Hasta el 30 de noviembre de 1900 en todos los frentes ascendían a 4,836,000 combatientes. Esta cantidad se descomponía de la siguiente manera. Muertos, 1,911,000. Perdidos o internados, o muertos en poder del enemigo, 1,435,000. Prisioneros, 278,000. Mutilados que no podían volver a combatir, 438,000. Hospitalizados, 774,000. Para reponer parte de las grandes bajas, 300,000 obreros fueron retirados de la industria, con gran disgusto del ministro Speer, que en esas caóticas circunstancias seguía aumentando la producción de armamento. Hitler hacía malabarismos para llevar fuerzas de uno a otro punto crítico de la batalla. El teniente Corone Scorsese refiere que el 10 de septiembre, 1944, lo vio en su cuartel general durante uno de sus acuerdos y se quedó profundamente alarmado porque el Führer daba muestras de un terrible cansancio. ¿Era una consecuencia del atentado del 20 de julio? ¿O era que el Führer estaba hundido bajo el peso terrible de las responsabilidades que había asumido y que prácticamente guardaba él solo desde hacía años? Desfilaban interminables divisiones, cuerpos de ejército, regimientos acorazados. Aquí, los rusos han atacado, pero hemos podido contestarles. Allí, han conseguido formar una profunda bolsa que tratamos de reducir por contraataques. Yo estaba asombrado de ver cuántos detalles sabía el Führer de memoria. El número de carros disponibles en tal o cual lugar, las reservas de carburantes, la importancia de los refuerzos enviados, etc. Sin cesar citaba nuevas cifras y ordenaba, sobre el mapa, los movimientos de tropas. Dentro de todos los desfavorables informes solo había para él la buena noticia de que acababa de iniciarse la construcción de los nuevos aviones de propulsión a chorro, que daban la posibilidad de reconquistar el dominio del aire. La firmeza del Führer era insensiblemente transmitida a las más remotas posiciones de combate. Por ejemplo, en Monguilef el general Tipelsdutsch rechazó durante mucho tiempo el empuje de 10 divisiones que atacaban un sector defendido por 3 divisiones. En los bosques al norte de Minsk el teniente coronel Sherorn, con 2.000 hombres, quedó aislado del frente, y con precario abastecimiento por aire luchó durante un año tratando de alcanzar a las fuerzas alemanas que combatían en Lifuania, hasta que finalmente sucumbió. Cerca de la población rumana de Hassi la división Panzergross de Utschland, comandada por el general Manteufel derrotó a una masa de 500 tanques soviéticos de los tipos más pesados, que trataban de capturar los pozos petroleros. La creencia de que el comunismo judío y el pueblo ruso se hallaban tan mezclados que no podía negociarse con éste separadamente, frustró la oportunidad de que la invasión alemana de la URSS contara en 1941 con el apoyo de grandes masas rusas. Fue hasta finales de 1944 cuando se hicieron algunos intentos de formar gobiernos estonianos y letones, y de llevar al frente pequeños contingentes de rusos antivolcheviques. En los servicios auxiliares de sanidad y abastecimiento trabajaban cientos de miles de voluntarios rusos, llamados IWIS, y su lealtad fue una prueba de lo bien dispuestos que se hallaban a cooperar contra el comunismo. A finales de la guerra un batallón ruso lanzado contra el ejército rojo logró que dos regimientos se pasarán a su lado. Pero ya era demasiado tarde. Esos experimentos sólo demostraron lo mucho que habría podido lograrse por ese camino, de haberse seguido desde 1941. En agosto de 1944, cuando las masas bolcheviques golpearon sangrientamente a las puertas de la Europa central, ocurrió un hecho que favoreció incalculablemente a la URSS. El rey Miguel de Rumanía se comprometió en secreto a traicionar la alianza que su país tenía con Alemania. El primer ministro Ion Antonescu, fue advertido por los alemanes de que algo se gestaba y trató de impedirlo, pero cándidamente se presentó en el Palacio Real a solicitar facultades especiales y el rey lo hizo aprehender. Hitler tenía una gran estimación por Antonescu y sólo le reprochaba que no obrara con mayor energía para dirigir los asuntos interiores de su país. En una ocasión le pidió que los judíos que vivían en Rumanía fueran conducidos al Reich, donde se ejercería mayor vigilancia sobre ellos, pero Antonescu se negó. Posteriormente, cuando los rojos entraron en Rumanía, llevando como lideresa a la judía Ana Pauquer, los israelitas rumanos pasaron a ocupar los principales puestos de gobierno, desde los cuales pudieran ejecutar, encarcelar y deportar a Siberia a los rumanos anticomunistas. El propio Antonescu fue ejecutado en la prisión de Gilaba, en Bucharest. Con el derrocamiento de Antonescu, 385,000 soldados rumanos fueron puestos bajo el control de comisarios judíos y lanzados contra los alemanes. La primera misión que se encorsendó a estos contingentes fue la de interceptar los abastecimientos de los ejércitos alemanes VI y VIII, que luchando aún en suelo ruso impedían el desbordamiento de los soviéticos sobre Rumanía. Aunque varias divisiones rumanas se negaron a atacar a su antiguo aliado, el grueso del ejército rumano abrió las puertas de su país a los soviéticos, por orden del rey, bloqueó la retaguardia de los ejércitos alemanes VIII. Y VI. Este último había sido formado nuevamente después del desastre de Stalingrado, la situación de esos dos ejércitos empeoró 17 días más tarde debido a que Bulgaria rompió su neutralidad, le declaró la guerra al rey Chi envió su ejército a reforzar la traición del rey rumano. En un alarde de sangre fría el mando alemán y sus soldados mantuvieron el frente. Fue una lucha casi sin esperanza contra los bolcheviques procedentes de Ucrania y contra los nuevos enemigos que habían brotado por la espalda. Algunas unidades lograron abrirse paso a través de una retaguardia hostil y reintegrarse al frente general, en tanto que otras quedaron totalmente incomunicadas. Estas fuerzas se batieron viendo cómo escaseaban más y más sus granadas, su combustible, sus víveres y hasta sus cartuchos de fusil. De cuando en cuando, algunos aviones de la Luftwaffe se aventuraban profundamente en territorio enemigo para ayudar momentáneamente a los copados. Uno de los supervivientes de tales incursiones aéreas, el coronel Rugel, refiere así aquellos momentos. Es un aspecto que inspira desolación al ver cómo estos combatientes experimentados del frente ruso se defienden con un desinterés y un valor indescriptible, ofreciendo frente a las arremetidas de los soviets que atacan con una mayoría impresionante en hombres y material, estos últimos focos de la resistencia europea en suelo ruso, en cada incursión que realizo hacia esos parajes tengo que obligarme a no pensar más allá. El único narcótico es atacar y atacar. Un pequeño Stalingrado se está desarrollando ante nuestros ojos, y lentamente los contingentes sitiados iban extinguiéndose sobre los últimos palmos de tierra soviética ocupada. La defección de Rumanía determinó que Bulgaria se aliara con la URSS, que el sector sur del frente alemán en Rusia quedara cortado en su retaguardia por sus antiguos aliados y que se perdieran total o parcialmente 16 divisiones alemanas, o sea todo el sexto ejército, número que desde Stalingrado parecía llevar un maleficio, y parte del octavo, asimismo se perdió la flotilla de submarinos del Mar Negro y como 200 embarcaciones auxiliares que quedaron privadas de sus bajes. En ese mar los soviéticos tenían un acorazado, 6 cruceros, 12 destructores, 56 cañoneros, 30 submarinos y 3 flotillas de lanchas rápidas. Pero sobre todo, se perdieron los pozos petroleros rumanos y se agravó la crisis de combustible. Gran parte del equipo blindado y de la Luftwaffe fue paralizándose. La traición del rey rumano, que torpemente creyó tal vez que así salvaría a su país, fue un cataclismo para el Reich. Posteriormente los bolcheviques no tuvieron contemplaciones con Rumanía y la sometieron a su dominio. Mientras esa emergencia desgarraba el extremo sur del frente alemán contra el comunismo, Roosevelt lograba que Finlandia hiciera la paz con la URSS, y en esta forma se abría también un boquete en el extremo norte de ese frente. El gobierno húngaro resolvió traicionar a su aliada Alemania y el 11 de octubre concertó con Moscú una alianza secreta, pero las tropas húngaras de los Cárpatos se negaron a atacar a los alemanes y estos pudieron dominar la situación. Sin embargo, parte del primer ejército húngaro sí fue puesto al servicio de la URSS. Desde 1942 los gobernantes de Hungría se negaban a que su ejército combatiera contra los soviéticos y solo prestaba servicios de policía en la retaguardia. Al aproximarse los rojos a suelo húngaro, los alemanes pidieron una cooperación más directa, pero el general Lakatos dio la fútil excusa de que los soldados húngaros aún no se hallaban suficientemente entrenados. Y es que en Hungría también se pensaba que podía haber transacciones con el marxismo, tanto que al aproximarse los soviéticos no faltaron quienes salieran a darles las bienvenida, muy ajenos a lo que esperaba al país 186. El segundo semestre de 1944 fue particularmente desastroso para los alemanes en Rusia, debido a la traición del rey rumano y a la entrada de Bulgaria en la guerra, a favor del bolchevismo. Los crecientes ataques angloamericanos en Italia y Francia impidieron el envío de refuerzos al este y Hitler tuvo que acceder a un amplio repliegue. El ejército rojo pudo entonces recuperar todo el territorio que había perdido tres años antes, aunque no le cupo la gloria de lograrlo por sí solo, sino mediante la conjunción de abrumadoras fuerzas extranjeras que acudían en su auxilio. En esa gran retirada de 1944 las fuerzas alemanas del frente ruso realizaron repliegues al parecer imposibles. La retirada de Genofonte y sus 10,000 guerreros tuvo muchos ignorados parangones. Más fuerte que nunca, la Luftwaffe agoniza. Durante 1944 y principios de 1945 las fuerzas aéreas aliadas alcanzaron el apogeo de su poderío. Tan solo los bombarderos norteamericanos hicieron un total de 1,440,000 salidas y los cazas 2,680,000. Durante todas las operaciones arrojaron sobre metas alemanas 2,700,000 toneladas de bombas. Sus pérdidas totales ascendían a 18,000 aviones y 79,265 tripulantes. En 1944 la aviación de Roosevelt consumió 23,700 millones de dólares, o sea un equivalente de 296,250 millones de pesos. El presupuesto de México en 50 años. En un segundo lugar, la aviación inglesa arrojó un total de 995,000 toneladas de bombas. En 1944 las aviaciones aliadas, hicieron su más titánico esfuerzo por destrozar la resistencia alemana. La Luftwaffe combatió ese año con desesperada obstinación. El ministro Speer, de producción de armamentos, logró el milagro de producir más aviones, pese a los devastadores bombardeos y a la escasez de mano de obra. En 1939 se produjeron 8,295 aviones en Alemania, en tanto que en 1944 la suma ascendió a 38,000. 186 El pueblo húngaro tuvo que conocer el bolchevismo cara a cara para que 12 años después, desesperado, tratara ilusoriamente de liberarse con su levantamiento de Budapest en 1956. El temor o el egoísmo de los jefes húngaros que durante la campaña alemana contra la URSS no quisieron prestar decidida ayuda, ha costado a Hungría más lágrimas y sangre ahora sin fruto alguno que el sacrificio que hubiera hecho en el frente cuando era más factible la victoria. Durante el primer semestre de 1944 las aviaciones aliadas trataron de aniquilar a la aviación alemana, tanto en combates aéreos como arrasándole sus 20 principales fábricas. La ofensiva produjo muchas bajas, pero la Luftwaffe volvía una y otra vez como el ave Fénix, a resurgir de sus cenizas. Speer dispersó la fabricación de aviones en 729 pequeñas plantas en las aldeas, en los bosques, en las minas, en los desfilareros, y la producción aumentó pese al huracán de fuego. Al descargarse la invasión aliada en Normandía, solo 100 cazas alemanes guarnecían esa región, contra 12,837 aviones angloamericanos. Pero en los siguientes días comenzaron a salir de las fábricas cientos de nuevos cazas, que se empeñaron inmediatamente en la lucha. En un mes de rabiosos combates cayeron 1,000 aviones alemanes, que una semana más tarde habían sido ya repuestos. En el frente soviético, una parte de la Luftwaffe luchaba tan resueltamente en el aire como el ejército lo hacía en tierra. Hubo pilotos que alcanzaron marcas increíbles de victorias, como el teniente Aardman, comandante de ala de una escuadra de cazas, que en agosto completó su victoria 301. El capitán Barkhorn llegó a 300. El récord más alto de la Primera Guerra Mundial correspondió a Von Richthofen con 81 aviones derribados. En el segundo semestre de 1944 la aviación soviética contaba ya con impresionantes cantidades de aviones norteamericanos, rusos e ingleses, pero su capacidad operativa seguía siendo deficiente. En realidad nunca pudo recobrarse cabalmente de la mortal herida que la aviación alemana le infirió en el primer año de lucha, al destruirle 20,058 aviones y eliminar a miles de peritos. También los laboratorios en que los soviéticos experimentaban la construcción de equipos de radar, en Leningrado, fueron volados en 1941 por la Luftwaffe. Posteriormente llegaron radares norteamericanos e ingleses, pero la desorganización era ya tan grande en las fuerzas aéreas rusas que no mejoró considerablemente la situación. La superioridad cualitativa de la aviación alemana se mantuvo casi hasta el final. Así, por ejemplo, pudo dar uno de sus últimos golpes en el frente ruso el 22 de junio de 1944. El día 21 una gran flota de 69 tetramotores de Roosevelt atravesó Europa volando a gran altura y aterrizó en la base soviética de Poltava, en Ucrania. La base aérea alemana más próxima se hallaba a mil kilómetros de distancia, en el aeródromo de Brest-Litox. El cuarto cuerpo aéreo alemán recibió entonces instrucciones de llevar inmediatamente aviones a Minsk para cargar bombas y lanzar un ataque a las 12 de la noche. La estación alemana de Ervadar en Minsk y la estación giratoria de gran alcance de Varsovia dirigían la operación. 200 aviones, con mayor carga de gasolina que de bombas, se elevaron a las 9 de la noche. Lo que ocurrió entonces en Poltava, visto desde el lado soviético por el periodista americano William L. Witts, testigo de la escena, fue narrado así. Llegaron 69 tetramotores. Se consideraban ahí seguros, a 640 kilómetros de las líneas alemanas. Ningún bombardero germano podrá llegar hasta aquí, por la nocne oímos ruido de motores. Creíamos que eran cazas soviéticos. De pronto, se iluminó el cielo. Corrimos a los refugios. Luego empezó el bombardeo. Parecía una página arrancada de... Un libro de texto diciendo cómo se debía bombardear. Dudo que algo pueda ser más parecido a esa lección. Los alemanes parecían no prestar la menor atención al fuego antiaéreo. Muchos de los que después trataban de sofocar el incendio de las fortalezas perecieron al pisar mariposas. Los alemanes habían arrojado pequeñas minas suspendidas por dos alas de metal. No explotaban al tocar tierra, sino al ser pisadas. Los aviones que no ardieron quedaron inutilizados. No pude menos que admirar el extraordinario trabajo que los alemanes habían cumplido. El comandante de escuadrilla había primero iluminado el campo y tomado fotografías. Las bombas incendiarias fueron lanzadas sobre las fortalezas agrupadas. Don, de los aviones no se hallaban muy juntos dejaron caer bombas de fragmentación. Sobre las pistas de despegue bombas de mil libras, para abrir grandes agujeros e inutilizarlas. Y para hacer difícil combatir los incendios o poder entrar en el aeródromo al día siguiente, arrojaron mariposas. Después de este preciso y cuidadoso trabajo nocturno habían tomado la fotografía final y regresado a su campo. Solo dos aparatos soviéticos quedaron utilizables. Pero este fue el último bombardeo de largo alcance realizado por la Luftwaffe en el frente oriental. Las reservas de combustible tocaban a su fin y los cuerpos de bombardeo tuvieron que ser disueltos. En los restantes 10 meses de guerra los aviones se utilizaron solo como apoyo directo en los sectores más amenazados. Alemania producía anualmente 6 millones de toneladas de combustible sintético. Obtenía otros 2 millones de toneladas de los pozos petroleros de Rumanía. Pero el mes de junio de 1944, aprovechando un debilitamiento de los cazas alemanes, así como la concentración de estos en el frente de la invasión, los aliados lanzaron 4,400 tetra, motores contra las plantas alemanas de gasolina sintética y contra la planta atómica de Leuna. Esa operación fue desastrosa para la Luftwaffe porque la privó de combustible precisamente cuando más aviones iba a recibir de manos de Speer, ministro de la producción de armamento. De 91 plantas de gasolina sintética, solo 3 siguieron trabajando a toda capacidad y 28 parcialmente. Speer movilizó 300,000 obreros para restaurar los daños y montar nuevas plantas pequeñas en sitio, poco visibles desde el aire. Inmediatamente, olas de bombarderos aliados se dirigían a los puntos clave, como si estuvieran siendo informados de los lugares en donde tales obras iban más adelantadas. Y en efecto, así era. Los judíos que bajo la apariencia de alemanes se habían infiltrado en la industria alemana eran más eficaces que los espías y que la observación aérea. El rabino Steppenweiss se refiere en su libro Años de lucha que en Estados Unidos recibía informes de un industrial que ocupaba una de las más importantes posiciones en la industria de guerra alemana. En septiembre de 1944 la Luftwaffe solo recibió 30,000 toneladas de combustible, o sea la sexta parte de su consumo normal. Los bombarderos dejaron prácticamente de volar y los cazas comenzaron a quedarse en sus aeródromos. En agosto Speer ordenó que cesar a la construcción de bombarderos, en tanto que muchos de los ya construidos fueron convertidos en chatarra. Entre los nuevos modelos figuraba el Me-109K, de 720 km por hora, que subía 7,000 metros en 6 minutos, y el bombardero de chorro arado 234, que desarrollaba 756 km por hora. De junio a octubre de 1944, la Luftwaffe vivió un doble drama. Luchaba en el aire por detener la aviación aliada, cosa que le costó 13,000 hombres durante ese periodo, y al mismo tiempo sufría en tierra el desesperante racionamiento de combustible. Muchas veces tenía que quedarse en sus aeródromos viendo pasar los bombarderos enemigos. Hasta entonces el total de sus bajas en 5 años de guerra, ascendía a 44,000 tripulantes. En septiembre, Speer había entregado 3,013 aviones de caza y 1,090 bombarderos. Era la máxima producción alemana de un mes durante toda la guerra, pero ya no se podía aprovechar íntegramente. Sin embargo, todavía fueron abatidas 105 superfortalezas aéreas en dos incursiones aliadas. El general norteamericano Dohlitle se alarmó. La moral de los pilotos aliados había descendido considerablemente en el segundo semestre de 1944 al ver que la Luftwaffe no podía ser aniquilada definitivamente. La octava fuerza aérea norteamericana tuvo que formar dos tripulaciones por cada avión, a fin de turnarlas, y a los que habían realizado 25 vuelos los enviaba a estancias de descanso. El panorama era muy distinto para los pilotos alemanes, que en ocasiones tenían hasta 3 y 4 combates al día. Los heridos regresaban a filas no repuestos del todo. El jefe del departamento técnico de la 8A Fuerza Aérea Norteamericana, Samuel W. Taylor, rindió un informe diciendo que posiblemente la Luftwaffe había perdido desde 1939 el 99% de sus mejores pilotos, pero que seguía siendo un adversario muy peligroso y técnicamente superior. En agosto se había formado una reserva de 800 cazas diurnos y Hitler ordenó emplearlos desde luego en el frente occidental, en tanto que Sper y Griega Galland se empeñaban en que protegieran al Reich. Esto último hubiera sido lo mejor, pues en el frente ocurría entonces un repliegue general y más de 400 aparatos se perdieron en los aeródromos o en ataques de apoyo a la infantería. Sin embargo, a costa de sacrificios indecibles, para noviembre ya se había formado otra reserva de 18 regimientos de caza, con 3,700 aviones y pilotos. Era la mayor fuerza operativa que había tenido la Luftwaffe. El general Galland, inspector de cazas, soñaba con el gran golpe contra la aviación aliada. Muchos pilotos veteranos contaban con dar una sangrienta sorpresa a las flotas aliadas derribándoles más de 400 aviones de un solo golpe. Ávidamente estuvo ahorrándose gasolina, de la poca que salía de la maltrecha industria de combustibles sintéticos. Pero en diciembre la Luftwaffe recibió órdenes de apoyar la ofensiva de las Ardenas, que fue la última embestida del ejército alemán. El gran golpe contra los bombarderos aliados, tal como había sido soñado por los pilotos de caza, no iba a ser posible. La reserva se utilizaría como arma de apoyo de la infantería y de los tanques. Ahí comenzó nuevamente otra sangría de la Luftwaffe, que habría de culminar con la Operación Baldosa del 1 de enero de 1945. Ese día 750 aviones alemanes se lanzaron contra 26 aeródromos poderosamente protegidos de la aviación aliada en Francia y Bélgica. Los pilotos alemanes habían visto cosas espantosas en sus ciudades bombardeadas. Civiles convertidos en antorchas vivientes porque los aviones aliados arrojaban fósforo líquido para extender los incendios. Mujeres y niños que se escondían en las alcantarillas y que morían materialmente asados por el recalentamiento de la atmósfera, o bien, asfixiados porque las llamaradas consumían el oxígeno. Y con estas escenas en la mente, los pilotos alemanes de caza se decían al iniciar la Operación Baldosa. No tenemos derecho a errar contra un bombardero, fue un ataque furioso. Genter Bloemers refiere así la acción de su grupo de cazas sobre el aeropuerto de Bruselas. Nuestras ráfagas estallaron en medio de los aviones. Algunos Spitfires trataban de elevarse en el mismo instante, pero pasaron bajo la lluvia de fuego y cayeron envueltos en llamas. Nuestros obuses y balas estallaban en las pistas de cemento. La torre de control tenía un cañón de tiro rápido en el techo y escupía fuego. Uno de los nuestros no tardó en caer. Al cabo de algunos segundos yo había recorrido toda la longitud del campo y cuando di vuelta había un piloto que con loca temeridad se lanzaba sobre el cañón de la torre. Disparaba al mismo tiempo que el adversario. Nunca había visto un ataque semejante, tan furioso. Las ráfagas saltaron en medio de los sirvientes del cañón hasta que el arma fue silenciada, los primeros incendios estallaron luego entre los aviones de tierra. Los soldados corrían a través del aeródromo nevado en busca de un abrigo, sin descanso nos lanzábamos sobre los bombarderos. Espesas nupes de humo se elevaban de una cuarentena de aviones en llamas. Repentinamente surgieron las insignias británicas en el aire. Eran Spitfires que debían haberse elevado de otros aeródromos. Una confusión se produjo. Por pequeños grupos o por escuadrillas los aviones se lanzaban sobre el agresor, y fue el comienzo de una caza infernal. Las balas trazadoras se cruzaban, en todos los sentidos, los aviones caían arrastrando un negro penacho o una fulgurante cola de cometa, y chocaban contra el suelo haciendo saltar enormes columnas de humo. Además del violento fuego antiaéreo, los aliados respondieron ese día atacando con 4,200 aviones. En la descomunal pelea se inmolaron 200 pilotos alemanes y los aliados perdieron 500 aviones, la mayor parte en tierra. Pero relativamente las bajas resultaron más sensibles para la Luftwaffe debido a su carencia de reemplazos. En esa batalla cayeron 59 comandantes alemanes veteranos de las campañas de Francia, del Mediterráneo y de Rusia. Los pilotos aliados quedaron sorprendidos del alto espíritu de combate que todavía mostraba la aviación alemana. Pero era aquello la agonía, porque a la pérdida de pilotos experimentados se unía la escasez de combustible. Sólo esporádicamente se disponía de exiguas raciones. Ya no podía haber continuidad en ningún plan ofensivo o defensivo. Entretanto, después de incontables tropiezos, entraba por fin en producción en serie el avión de Chorromé, 262. Posteriormente el aviador francés Klosterman declaró que ese aparato era el más sensacional, el rey de los aviones de caza, era el avión que hubiese podido revolucionar la guerra en tierra. 187. El teniente Pierre Klosterman fue uno de los más notables pilotos aliados. Combatió en la Real Fuerza Aérea Británica y se le acreditaron 33 aviones alemanes derribados. En su libro El Gran Circo dice, acerca del Me, 262. Era una máquina espléndida cuyas cualidades aerodinámicas aún no han sido igualadas, ni siquiera en los productos más recientes de la técnica anglo-amencana de 1946-1947. Pero en cierto sentido esta joya de la industria aeronáutica alemana, que llevaba una ventaja de año y medio a la industria de los aliados, nació con mala suerte. Cuando en 1940 ya iba muy adelantada su planeación, el alto mando ordenó suspender los ensayos de armas que no pudieran ser empleadas dentro del término de 12 meses. Dos años después se permitió reanudar las investigaciones, en 1943 el Me, 262 realizó sus primeros vuelos de prueba. Hitler se empeñó entonces en que los primeros aparatos se adaptaran como bombarderos, a fin de rechazar la invasión anglo-americana. El Me, 262 había sido diseñado como caza y su conversión ocasionó gran pérdida de tiempo. Luego sobrevinieron los bombardeos aliados a la industria aeronáutica y la producción se interrumpió temporalmente. Fue así como llegó la invasión aliada en Normandía y el Me, 262 no estaba listo ni como caza ni como bombardero. Por fin en octubre Hitler accedió de mala gana a que se formara un grupo de cazas con el Me, 262. El capitán Walter Wodney, con 250 victorias aéreas, se puso al frente de la naciente unidad, que inmediatamente demostró sus grandes posibilidades ofensivas. El general Spatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas Americanas, informó a Washington que tanto él como el general Eisenhower coincidían en que los mortales cazas o reacción alemanes, en un futuro inmediato, podrán convertir en intolerables las pérdidas que las formaciones de bombarderos aliados sufren en sus ataques. Simultáneamente con los esfuerzos para aumentar la producción de los Me, 262, en dos meses y medio se construyó el primer EINCEL 162, también de propulsión de chorro. Y como requería menos materiales y menos mano de obra, se planeó darle preferencia sobre aquel. Existía la idea de que este avión popular podría ser tripulado por pilotos novicios y que en tres meses para marzo de 1945 se construirían varios miles, que desquiciarían la ofensiva aérea aliada. En la práctica, el apresurado cambio de planes debilitó la incipiente producción del Me, 262, sin que por otra parte se lograra aumentar la del EINCEL 162 como se había pensado. En total se construyeron 1,041 aviones de chorro a finales de 1944 y 1947 más a principios de 1945, pero la mayoría no pudo usarse ya porque se perrían aeropuertos o faltaba combustible o tripulaciones. Con las posibilidades más brillantes de su historia que por estrecho margen no llegaban a cristalizar la Luftwaffe se precipitaba en un crepúsculo de esfuerzo y sangre. Los dos últimos golpes en el oeste en el octubre de 1944 la ofensiva de los ejércitos aliados occidentales se hallaba casi inmovilizada en la frontera alemana. Hitler había logrado improvisar 60 divisiones después de que 50 se habían consumido en la lucha de Normandía. Por cada tanque alemán había cuatro de los aliados. La inferioridad en otras armas era todavía mayor, pero la lucha volvió a ser tan reñida que el pueblo de Wergen cambió de manos 14 veces y Gosenach 28 veces. Los progresos de las fuerzas aliadas eran lentos y de poca significación. La mortífera V-2 seguía cayendo en Inglaterra. Entonces el mariscal inglés Montgomery trazó un plan para acelerar la marcha y penetrar a Alemania por el norte, a través de Holanda. Creía que así se lograría una victoria fulgurante sobre los restos agotados del ejército alemán. Cuidadosamente se preparó la operación más grande de tropas aerotransportadas y el triunfo parecía asegurado. 1,515 bombarderos ingleses y norteamericanos arrojaron más de 4,000 toneladas de bombas sobre la región de Einoven, Nijmegen y Arnhem. Esto tenía por objeto destruir o desquiciar las líneas alemanas. Inmediatamente después, 1,544 transportes y 478 planeadores condujeron las divisiones aerotransportadas americanas 101 y 82 a las divisiones aerotransportadas británicas 1 y 52 y a una brigada polaca. El descenso se realizó bajo la protección de 540 cazas. 34,876 hombres, con 568 cañones y 1,927 vehículos iniciaron el 17 de septiembre, 1944, el impetuoso ataque para capturar el puente de Arnhem y abrir a los ejércitos aliados las puertas septentrionales de Alemania atravesando territorio holandés. En un principio todo marchó bien y los primeros 48 prisioneros capturados procedían de 27 diversas unidades, hecho revelador de que el sector era guarnecido sólo por remanentes de batallones o regimientos alemanes, entre los que destacaba el reducido batallón SS de instrucción del general Kusin. En el primer choque, muchos reclutas y el propio general Kusin fueron muertos. Poco más tarde, sin embargo, acudieron los restos de dos divisiones alemanas que se hallaban al norte de Arnhem. Eran la novena SS Orenstaufen y la décima SS Frungsberg, y lanzaron un encarnizado contraataque trazado por el mariscal Walter Model, procedente del frente en Rusia, y el general Student, comandante de los paracaidistas que habían capturado la isla de Creta en 1941. Los contingentes aliados eran cuatro divisiones completas, seleccionadas, como la primera Airborne, llamada Los Diablos Rojos, reforzadas con una brigada polaca. La lucha fue particularmente violenta. Los aliados pidieron y obtuvieron 3,000 hombres de refuerzo, así como poderoso apoyo aéreo. La novena división alemana SS, Orenstaufen, que entró al combate con menos de la mitad de sus efectivos normales, sufrió 3,300 bajas, equivalentes al 50% de los efectivos que le restaban, pero las divisiones aliadas fueron siendo cercadas. Ambos bandos hacían esfuerzos supremos. En esas difíciles circunstancias, con grandes bajas en ambos bandos, la novena SS Orenstaufen le ofreció ayuda médica a su rival, la Airborne británica. El coronel inglés Barralt envió después una comunicación a los alemanes, que decía, pláceme expresarle mi más profundo agradecimiento por la eficaz ayuda de los servicios sanitarios alemanes, gracias a los cuales pudieron ser evacuados más de 2,200 heridos de la primera división de paracaidistas, del 24 al 26 de septiembre de 1944 en el sector de Osterbeck, ¿puedo atestir? Warque soldados, oficiales y suboficiales de la novena división SS de carros de combate trataron siempre correctamente a los heridos, a pesar del gran número de bajas que ellos mismos habían sufrido. Después de 6 días de continuos combates la resistencia de los aliados se derrumbó. Algunos contingentes lograron retirarse a través del Bajo Rin, en cuya margen abandonaron 7,000 cadáveres, además de haber perdido 8,000 prisioneros, mil planeadores y todos sus depósitos de armas y víveres. De esta manera la operación aerotransportada de Montgomery fracasó y la invasión continuó detenida 188. El buen éxito de los alemanes para frustrar ese plan se consolidó mediante un osado ataque contra el puente de Nimega, ocupado por las vanguardias del segundo ejército británico. 12, soldados encabezados por el capitán Eymer realizaron la operación, para lo cual tuvieron que nadar 11 kilómetros por el río Wall, al amparo de la noche. Lograron pasar inadvertidos en el tramo de 7 kilómetros ocupado por los ingleses, colocar tres cargas de dinamita y volar el puente. Durante el regreso, tres de los nadadores fueron heridos. La frustración del plan de Montgomery fue uno de los dos últimos golpes que dieron los alemanes en el frente occidental. Correspondió a las fuerzas del mermado vigésima ejército del general Blumentritt. El otro golpe fue el ataque de las Ardenas y constituyó la última carta de Hitler para pactar con Occidente o ganar tiempo que permitiera la terminación de las nuevas armas. Los aliados creían que Rundstedt era el autor de la minuciosa y exacta planeación de esa ofensiva, pero posteriormente el general Hockley y el propio Rundstedt revelaron que había sido obra personal de Hitler. Esto lo afirma también el teniente coronel Skorzeny, quien el 20 de octubre 1944, fue llamado por Hitler a su cuartel general de Prusia oriental, entonces a corta distancia del frente ruso. Tuve la clara sensación dice Skorzeny refiriéndose al Führer de que estaba más fresco, más descansado que en nuestra última entrevista. Quédese, Skorzeny. Voy a confiarle una nueva misión, quizá la más importante de su vida. Hasta ahora muy pocas personas saben que preparamos en el mayor sigilo la operación en la cual va usted a desempeñar un papel de primer orden. En diciembre, el ejército alemán lanzará una gran ofensiva cuyo resultado decidirá el destino de nuestra patria, no comprenden agregó refiriéndose a los países occidentales que Alemania se. 188 Montgomery dice en sus memorias que Eisenhower no es propiamente un soldado, que no comprendió el plan inglés para cortar la guerra y que no le dio cabal apoyo. Y el general Blumentritt, jefe del estado mayor de los ejércitos alemanes del oeste en aquella época, cree que Montgomery tiene razón. Bate por Europa, que se sacrifica por Europa, con objeto de cerrar a la silla la ruta de Occidente, exclamó Hitler con amargura. En su opinión, ni el pueblo inglés ni el de los Estados Unidos querían esta guerra. Por consiguiente, si el cadáver alemán se incorporaba para asestar un golpe fuerte al oeste, los aliados, bajo la presión de su opinión pública, furiosa por haber sido burlada, estarían tal vez dispuestos a concluir un armisticio con este muerto que se portaba tan bien. Entonces podríamos volcar todas nuestras divisiones, todos nuestros ejércitos, sobre el frente del este y liquidar en unos meses la espantosa amenaza que pesaba sobre Europa. Después de todo, Alemania llevaba casi mil años haciendo guardia contra las hordas asiáticas y no iba a faltar ahora a este deber sagrado. En octubre la industria aeronáutica contaba con suministrar 2,000 aviones de chorro para la ofensiva de las Ardenas, pero a mediados de noviembre comunicó que por escasez de materias primas solo tendrían listos 200. La escasez de municiones y de combustible era también desesperada y Hitler dispuso que la organización TOG garantizara el abastecimiento con camiones provistos de gasógeno. De trecho en trecho, en las carreteras, deberían construirse depósitos de madera para alimentar a los camiones. Sin embargo, estos preparativos no pudieron terminarse oportunamente y entonces se confió en que los tanques alemanes, los paracaidistas y las tropas de infiltración arrebataran depósitos de gasolina. Esta operación llamada Graves se encomendó a Skorzeny, pero fracasó porque la víspera los aliados capturaron a un oficial alemán que llevaba los planos y se previnieron. Rundsted recibió el encargo de poner en ejecución el plan. Descansa en vosotros dijo a sus tropas un sagrado deber de dar todo hasta llegar a lo sobrehumano en nombre de nuestra patria y de nuestro Führer. Bajo la vigilancia de Rundsted, los mariscales Model y Dietrich coordinaban los ataques de los ejércitos Panzer V y VI y del VII de Infantería. Hitler intervino en todos los detalles y dispuso que la embestida se iniciara sin fuego de artillería y que los reflectores alumbraran las nubes a fin de que en el campo hubiera cierta claridad que permitiera a los atacantes infiltrarse entre las posiciones enemigas. Los efectivos eran insuficientes y sólo se contaba con 800 tanques y los remanentes de 24 divisiones. La mitad de los 2.000 cañones disponibles no pudo entrar en acción por falta de petróleo para su transporte. Únicamente se disponía de una quinta parte del combustible necesario y se ordenó a las fuerzas blindadas que para su propio abastecimiento capturaran depósitos del enemigo. La ofensiva se mantuvo en secreto con un minucioso enmascaramiento. Las cocinas militares usaban carbón para no producir humo, los cascos de los caballos fueron forrados de paja para no hacer ruido cerca del frente, de día algunos grupos marchaban hacia el oriente a fin de despistar al enemigo y en la noche se concentraban hacia el frente occidental. Sin embargo, el enorme agrupamiento de tres ejércitos no pudo pasar completamente inadvertido para los aliados. El servicio secreto del primer ejército americano reportó el día 10 que los ejércitos alemanes quinto y sexto se estaban concentrando al oeste del Rhin y que llevaban equipo para el cruce de ríos, lo cual revelaba su intención de lanzar un ataque. Sin embargo, los comandantes aliados contemplaron despectivamente los aprestos alemanes, pues en vista de sus escasos recursos humanos y materiales parecía risible cualquier ofensiva. Pero cuando el 16 de diciembre se inició el último golpe alemán en el frente occidental, el poderoso frente aliado se cimbró peligrosamente y fue perforado y hendido en más de 100 kilómetros. No el número de sus soldados, sino la llama del entusiasmo y fe que Hitler despertó en ellos fue lo que volvió posible el imposible teórico de ese avance. Los granaderos se entusiasmaban y se sobreconían al cansancio al ver pasar a las V, dos como cometas, hacia la retaguardia de los aliados. En los estados mayores angloamericanos había confusión. Tal vez a consecuencia de estos seis bombarderos B, 26 de la tricentesima vigésima segunda flotilla americana bombardeó desde gran altura la población de Malmedy, donde todavía resistían fuertes contingentes americanos y causaron muchas bajas a sus propios compañeros. La propaganda aliada ocultó el hecho afirmando que el grupo acorazado alemán P.I.P. pero había capturado a esos americanos y los había asesinado. El avance todavía continuó varios días, pero cada vez con más dificultades porque aumentaba el número de tanques y cañones que iban quedándose paralizados por falta de combustible. Finalmente, la ofensiva se atascó a 100 kilómetros de profundidad, cuando ya el frente aliado se hallaba gravemente desgarrado y peligraban varios de sus grandes centros de abastecimiento, como el de Lieja, hasta cuyas cercanías llegaron las avanzadas de la novena división SSO en Stauffen. Los aliados habían sufrido más de 70,000 bajas y perdido cerca de 700 tanques. A ocho días de iniciada la operación, el servicio de abastecimiento de municiones agotaba su combustible y ya no podía hacer llegar proyectiles a la artillería alemana. Numerosos tanques, paralizados, tenían que volarse a sí mismos y sus tripulantes replegarse, para no ser capturados. Una gran ilusión se esfumaba, la moral de las tropas participantes dijo después Rundstedt era sorprendentemente alta cuando se inició la ofensiva. Creían verdaderamente que la victoria era todavía posible, en contraste con los comandantes superiores. Los paracaidistas americanos de la división 101, que luchó en Bastogne, se sorprendieron de que los alemanes se aproximaban al frente cantando. Aquel coro de voces entonando marchas guerreras era un impacto directo a nuestro estado de ánimo. No parecían soldados de un país que había perdido media Europa. Lo notable es que esa fe no estaba tan rotundamente equivocada, porque cuatro ejércitos los aliados septentrionales, 38 divisiones, estuvieron a punto de ser cortados de los tres ejércitos meridionales y eventualmente copados. A efecto de conjurar este desastre los aliados necesitaron echar mano de todos sus recursos. Un ejército inglés y dos norteamericanos fueron violentamente congregados en el área de penetración para sortear la crisis. Y Churchill le pidió a Stalin que arreciara su ofensiva para que disminuyera la presión de los alemanes en el oeste, según dice el mariscal inglés Montgomery. A fines de diciembre se disipó la niebla que había librado a los alemanes de los ataques aéreos y entonces se conjugaron la escasez de petróleo y la lluvia de bombas para detenerlos en su avance. Los lineamientos del ataque habían sido extraordinariamente audaces y acertados, pero faltaban elementos. Lideyard dice que habría sido una de esas brillantes olas de inteligencia si hubiera poseído todavía los medios y las fuerzas. Diez divisiones más, una insignificancia para Alemania en condiciones más o menos normales, o tal vez petróleo y municiones en cantidad suficiente, podían haber ocasionado un cataclismo en el frente aliado. En vísperas del año nuevo Hitler reiteró. El mundo debe saber que nunca capitularemos y que a pesar de los contratiempos nunca abandonaremos el camino en que vamos, 1944 fue el año de las mayores tribulaciones en esta gigantesca lucha. Esta guerra ha sido para el pueblo alemán la más dura y funesta que jamás haya tenido que librar un pueblo. Un pueblo capaz de soportar tales sacrificios inconmensurables no puede nunca sucumbir. Entretanto, las fuerzas de tierra en las Ardenas habían sufrido ya 110,000 bajas entre muertos y heridos, y en los días subsiguientes la aviación aliada estuvo machacándolas con ataques de 4,000 a 5,000 salidas diarias. El 13 de enero los bolcheviques iniciaron una ofensiva general y entonces Hitler tuvo que retirar del frente occidental todo el sexto ejército de las SS y dos fuertes brigadas de artillería para llevarlos al frente anticomunista. Hitler esperaba aún la llegada de las nuevas armas. La industria hacía un esfuerzo colosal y en enero de 1945 logró que la producción de V-2 ascendiera a 1,300 por mes, al mismo tiempo progresaban los preparativos para producir un tipo especial de V-2 que automáticamente fuera atraída por los centros de calor tales como fábricas y altos hornos. Y en medio de estos frenéticos esfuerzos Hitler volvía a tropezar con la oposición de muchos generales algunos de los cuales habían perdido totalmente la fe y rendían sus unidades en masa o retrocedían sin autorización. Muy diversas fuentes confirman que hubo brotes de desmoralización principalmente entre unidades que por mucho tiempo habían gozado de vida agradable en Francia. En un día que llegó a haber 8,000 deserciones Hitler exclamó amargado. Es una vergüenza. Su desconfianza llegó al máximo y personalmente quería controlar la producción de aviones el movimiento de ejércitos de cuerpos de ejército de divisiones y hasta de batallones y de baterías antiaéreas. Una luz de informes y cifras lo abrumaban 19 horas diarias. Ed Brown anotaba a fines de 1944. El Führer me dijo hoy gravemente solo puedo contar con tres personas Goebbels Imler y tú eres la más fiel y un día tendrás la recompensa te lo prometo solemnemente. Goebbels permanecerá a mi lado y caerá conmigo. Está poseído como yo de la pasión de la lucha. Quizá me sobrepasa y toma un impulso del que yo no lo hubiera creído capaz. Imler es cambiante. Desconfía de él mis generales son traidores sentimentales que quieren cuidar de sus hombres como si pudieran obtener los grandes triunfos de otra manera que corriendo los más grandes riesgos. Si tuviera con quien sustituirlos habría hecho fusilar a las tres cuartas partes de los generales alemanes. Él Hitler sufre más que nunca de insomnio. Lo encuentro cambiado. Su silueta no es tan erguida. Es como si pesara sobre él el peso de toda Alemania. Además, sufre crisis de ceguera parcial. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. M, que no es un sentimental, me ha reñido cariñosamente. Vamos, valor. No podemos tolerar en el cuartel general a jovencitas que lloran. En efecto, debemos ser fuertes. Las nuevas armas llegarán pronto y entonces que Dios proteja a nuestros enemigos. Pero las nuevas armas se retrasaban una y otra vez. Los enormes recursos humanos y bélicos que devoraban el frente ruso, el frente de Italia, el de los Balcanes, el de Occidente y el de la lucha en el mar, además de los bombardeos y el sabotaje, retardaban y dificultaban la producción. Los problemas técnicos inherentes a esas nuevas armas habían sido resueltos tiempo antes, pero su producción tro, pesaba con sucesivos obstáculos. El espionaje disponía de tantos y tan sagaces colaboradores israelitas dentro de Alemania, que frecuentemente que frecuentemente los bombardeos se dirigían hacia las más secretas plantas bélicas, incluso aquellas que de otra manera hubieran estado al abrigo de todo ataque por el aislamiento y camuflaje del que se las había rodeado. Los aliados conocían con exactitud el peligro de que las armas secretas en proceso de producción fueran oportunamente utilizadas. Por eso trataban a todo trance de lograr el triunfo antes de que entraran en juego. El general Marshall, jefe del estado mayor de E.U.U.U., refiere que los adelantos de la técnica alemana, tales como el desarrollo de explosivos atómicos, hacía imprescindible que atacásemos antes de que estas terribles armas se emplearan en contra nuestra. La victoria en Europa. El 30 de enero, 1945, Hitler insistió enfáticamente en que la victoria llegaría si se lograba prolongar la resistencia. A los comandantes que desesperaban les hizo otro llamado categórico. Quiero que cada uno soporte los sacrificios que se exigen. Espero que cada alemán físicamente apto exponga su cuerpo y su vida en la batalla. Espero que toda persona indispensable, aun los achacosos y los enfermos, trabajen hasta el fin, hasta la última gota de su energía. Hago un llamado de particular confianza a la juventud alemana. Al formar tal comunidad juramentada, estamos en condiciones de mirar hacia el todopoderoso y pedir su misericordia y su condición, pues no hay pueblo que pueda hacer más que eso. Que cada uno que sea capaz de pelear, pelee, imbuido en un solo pensamiento, asegurar la libertad y el honor, y de esta manera, la vida futura de su nación. No obstante lo grave de la hora crítica, ella será dominada al fin por nuestra inquebrantable voluntad, y refiriéndose a la antinatural alianza del occidente con el bolchevismo, agregó. Las democracias no serán capaces de librarse de los malos espíritus invocados por ellas. En plática privada del 4 de febrero, Hitler expresó temores que no hacía públicos. En caso de que la providencia nos abandonara a despecho de nuestros sacrificios y convicciones, sería que estábamos destinados a pruebas todavía más grandes. Y dos días más tarde trataba de infundir ánimo a sus colaboradores, con las siguientes palabras. Debemos continuar la lucha con la rabia de la desesperación, sin voltear la cara, viendo de frente siempre al adversario, acuérdense de Leónidas y sus 300 espartanos. Confrontamos una coalición que no constituye una realidad estable, sino que existe por la voluntad de algunos hombres. Entretanto, el mando aliado descubría un nuevo recurso para que sus bombardeos de terror fueran aún más mortíferos. Sucedió que en esos días el oriente de Alemania comenzó a ser invadido o amenazado por los bolcheviques, que anhelantes de venganza celebraban su entrada en suelo alemán con violaciones, despojos y asesinatos. Las autoridades de la zona oriental movilizaron a casi todos los hombres para apuntalar las defensas y ordenaron a las mujeres y a los niños que buscaran refugio en ciudades o aldeas en la parte central Así las víctimas por bombas aumentarían considerablemente. Contra Berlín, congestionada de emigrantes, se lanzó una ola de ataques que culminó el 3 de febrero con la muerte de 25,000 civiles. Leipzig padeció algo semejante. En una llamada operación Clarion se lanzaron durante dos días 9000 bombarderos y cazas contra aldeas y establecimientos agrícolas sin ninguna meta militar. El plan alcanzó su apogeo el 13 de febrero 1945, fecha en que ocurrió la más sangrienta de las acciones bélicas que jamás no haya realizado una fuerza armada contra una masa de civiles. A la ciudad de Dresden, situada a 110 kilómetros del frente soviético, habían llegado buscando refugio de 300,000 a 500,000 mujeres y niños. Dresden era ciudad abierta. Es decir, no era una fortaleza guarnecida de tropas, ni tenía fábricas de guerra, ni objetivos militares de ningún género. Los fugitivos atestaron casas, edificios públicos, jardines y hasta calles. Pues bien, la mañana del 13 de febrero varios aviones aliados de reconocimiento volaron repetidas veces sobre Dresden y con toda tranquilidad tomaron fotografías, supuesto que allí no había defensas de ningún género. Por la noche, 800 tetramotores arrojaron sobre la ciudad y una lluvia de bombas explosivas e incendiarias. Al amanecer del día siguiente, 1,350 bombarderos pesados descargaron también una luz de fuego. Y horas más tarde, al oscurecer, otros 1,100 tetramotores maceraron la ciudad destruida. En total se arrojaron sobre Dresden 10,000 bombas explosivas y 650,000 incendiarias. Los incendios ardían con tal fuerza que las llamas arrastraban a la gente que pasaba a 100 metros de distancia. En los lagos cercanos murieron muchas madres con sus hijos, que se arrojaban el agua con las ropas ardiendo. El escritor británico F. J. P. Vera le dice, para dar una impresión más dramática en medio del horror general, las fieras del parque zoológico, frenéticas detallados cuando trataban de escapar a través del parque grande, por aviones de vuelo rasante, y que en dicho parque fueron encontrados luego muchos cuerpos acribillados a balazos, en el mercado viejo, una pira tras otra consumieron, cada una, 5.000 cuerpos o pedazos de cuerpos. La espantosa tarea se prolongó durante varias semanas. Los cálculos del número total de víctimas varían mucho de uno a otro. Algunos elevan la cifra hasta un cuarto de millón. Según el periódico suizo Flugwer und Technik, en los tres Ra, vio sus ataques lanzados en un periodo de 36 horas, hubo 100.000 muertos. La población civil alemana que huía de los bolcheviques fue calcinada en Dresden. Así llegaron a su apogeo los bombardeos de terror, técnicamente llamados estratégicos, lastamente. El propio escritor inglés le agrega, para la mente secular quizá resulte que lo mejor que puede decirse del lanzamiento de la primera bomba atómica es que la muerte cayó literalmente del cielo azul sobre la ciudad condenada. Lo que ocurrió allí puede parecer menos turbador que lo que ocurrió unos meses antes en Dresden, cuando una gran masa de mujeres y niños sin hogar se puso en camino hacia ahí y tuvo que correr alocada por una ciudad desconocida en busca de un lugar seguro en medio de explosiones de bombas fósforo ardiendo y edificios que se derrumbaban. Durante un breve espacio de tiempo después de la incursión sobre Dresden se hizo un intento por parte de algunos sectores de la prensa británica de presentar esto como un glorioso éxito que no debía dar motivo para la modestia ni para la reticencia así en su número 18 de febrero de 1945 nos encontramos con que Howard Cowan corresponsal de la Societet Press en el cuartel general supremo de París informaba a The People la guerra total aérea contra Alemania se ha puesto de manifiesto de manera evidente con el asalto sin precedente a la capital llena de refugiados hace dos semanas y los subsiguientes ataques contra otras ciudades abarrotadas de personas civiles que huyen de la luz ruso en el este la incursión aérea en masa contra Dresden el 13 de febrero de 1945 habrá de ocupar forzosamente concluye un puesto entre los grandes acontecimientos de la historia 189 m r.j.m Spike ex secretario del ministerio británico del aire escribió un libro para justificar los bombardeos estratégicos y sin embargo posteriormente no aprobó lo hecho en Dresden la ciudad atestada de refugiados civiles alemanes fue atacada con 650 000 bombas incendiarias según dice y con centenares de bombas de fragmentación hasta de 4 000 kilos todas agregas se lanzaron sobre el centro de la ciudad en el Altstadt la zona donde se ubicaba el famoso museo de Zwinger la casa de la opera todo cayó envuelto en llamas el corazón de Dresden fue calcinado se destruyeron 27 000 casas y 7 000 edificios públicos más de 20 000 personas murieron las razones para la destrucción de Dresden serían convincentes si la parte industrial y los ferrocarriles hubieran sido el blanco de las bombas pero no lo fueron no hubo aterrorizadas evacuaciones de ciudades como Doet había predicho aunque los ataques fueron en escala mucho mayor de lo que él podía imaginarse la población civil soportó la prueba con sorprendente estoicismo 190 otro británico el comodoro del aire L. McLean censura que el estado mayor aéreo inglés se hubiera alejado en la segunda guerra mundial de su antigua tradición hasta el grado porque la nación que sufrió bombardeos en escala nunca antes imaginada no se doblegó bajo el terrible castigo 191 parcialmente pudieron computarse en alemania los siguientes daños causados por el terrorismo aéreo 189 el crimen de Nuremberg FJP Vell Londres 190 el fantasma de Gowett J. M. Spike Londres 191 la civiles muertos 593,000 civiles gravemente heridos 620,000 viviendas dañadas gravemente 2 500 000 viviendas arrasadas 2 250 000 a un promedio de 5 personas por familia quedaron más de 23 millones de alemanes sin hogar hubo ciudades como Enden Prum Huesel Zulpich Emerich Julich y otras muchas cuya área destruida oscilaba entre el 80 y el 97 por ciento y mientras el terror aéreo proseguía y la situación empeoraba en todos los frentes el 11 de marzo Hitler hizo otra excitativa en la historia dijo sólo fallan los que se muestran ineptos y el señor del universo ayuda sólo a aquellos que están resueltos a ayudarse a sí mismos el remedio es claro para todos seguir resistiendo y atacando a nuestros enemigos hasta que finalmente se agoten en esos momentos alemania era devastada por ejércitos y flotas aéreas que convergían de los cuatro puntos cardinales para el 15 de marzo dice el general marshall no había ni una sola división alemana de reserva durante la crítica semana que terminó el 22 de marzo solamente los aviones de los estados unidos efectuaron 14 430 ataques con bombarderos pesados 7,262 con bombarderos medianos y 29,981 con aparatos de combate los alemanes ofrecieron encarnizada resistencia en algunos puntos aislados el 20 de marzo el general Guderian jefe del estado mayor general le sugirió a Himmler que ofreciera la rendición al enterarse de esto Hitler le dijo a Guderian que evidentemente se hallaba fatigado y que se tomara una licencia de seis semanas Guderian fue sustituido por el general Hans Krebs una de las primeras batallas importantes que libró el avión de chorro B-262 que a la vez fue la última de la guerra ocurrió el 18 de marzo 1945 en el área de Berlín 1,200 bombarderos y su escolta de 600 cazas fueron embestidos por una veintena de B-262 los cuales perforaron fácilmente el cordón defensivo y lograron abatir 25 super fortalezas y 7 monomotores el teniente coronel Walter Wodney de 22 años de edad fue uno de los primeros comandantes alemanes de caza a chorro y pereció cuando llevaba 251 aviones abatidos la mayor parte de ellos en el frente soviético el teniente Klosterman de la escuadrilla de la Royal Air Force que abatió a Wodney dice acerca de ese suceso esa noche en el casino su nombre se introduce a menudo en la conversación hablamos de él sin rencor y sin odio cada uno de nosotros evoca los recuerdos a él asociados con respeto casi con afecto es la primera vez que escucho una conversación de este tono en la raz y también la primera vez que oigo expresar abiertamente esta curiosa solidaridad consiste en saludar a un enemigo valiente que acaba de morir en proclamar que no od nos pertenece que es parte de nuestra esfera en la cual no admitimos ni ideologías ni odios ni fronteras esta camaradería nada tiene que ver con el patriotismo la democracia el nazismo o la humanidad todos estos muchachos lo comprenden esta noche por instinto y si hay quienes se dos victorias en el frente soviético fue otro de los que participaron en las últimas luchas junto con el general cayán acreditado con más de 100 derribos en varias ocasiones se había interrumpido la producción en serie de los cazas de chorro y sólo unos cuantos entraban en la lucha pero llegaron a provocar alarma los pilotos aliados reportaban que eran atacados por por el proyectil cohete r-4m que los alemanes empezaban a usar el general spatz comandante de los bombarderos americanos informó que sería imposible proseguir la ofensiva durante mucho tiempo entre el 22 de febrero y el 26 de marzo las pérdidas de las aviaciones aliadas subieron alarmantemente a 7 5 aparatos muchos de ellos tetramotores por cada avión alemán abatido según aeronáutica pero ya era demasiado tarde para que el me 262 cambiara el curso de la guerra muchas de las plantas en donde se producía estaban siendo capturadas por el avance aliado el 4 de abril apareció también en combate link el 162 caza del pueblo en sólo 6 minutos ascendía a 6 600 metros y desarrollaba 840 kilómetros por hora se había proyectado construir miles de estos aparatos en unas cuantas semanas pero ya no iba a ser posible lograrlo potencialmente la luftuaf seguía así a la cabeza en calidad pero su oportunidad había pasado por estrecho margen y la guerra tocaba a su fin 192 durante toda la guerra hubo las siguientes marcas extraordinarias de pilotos aliados teniente coronel John C. Meyer americano 24 derribos en Europa teniente Fierre Klosterman francés 33 capitán J. Johnson inglés 38 mayor Richard I bono americano 44 en el frente contra el Japón y coronel Alexander Pokryshkin soviético 67 los aviones alemanes que aún hacían vuelos contra las fuerzas bolcheviques se encontraban frecuentemente sujetos a dos fuegos regresaban del frente soviético y sus bases estaban siendo atacadas por bombarderos de las potencias occidentales las más inverosímiles batallas tuvieron lugar durante los últimos meses de la guerra cuando el campo de maniobra alemán se vio comprimido entre las fuerzas numéricamente superiores que lo invadían por el oriente por el sur y por el occidente sintomático de ese espíritu de combate que animó a la Luftwaffe fue la conducta del coronel aviador Rudel en su hoja de servicios tenía acreditada la destrucción de 552 tanques rusos en 2,500 acciones de combate en marzo de 1945 fue alcanzado por un obús y perdió una pierna tres semanas después con el muñón aún no cicatrizado del todo participó en las últimas batallas del oriente griega abatió 20 tanques más ostentaba la condecoración más alta que llegó a otorgar Hitler prácticamente el frente terrestre alemán en el oeste ya había desaparecido en los primeros días de abril al contrario del frente contra el bolchevismo que seguía siendo el más organizado y el de mayores efectivos así ocurrió que algunos científicos alemanes se entregaran voluntariamente a las fuerzas angloamericanas y ofrecieran al occidente los secretos de sus nuevas armas con la esperanza de lograr para Alemania mejores condiciones de paz precisamente orientados por guías israelitas que habían emigrado de Alemania antes de la guerra 193 se dirigían certeramente a las fábricas y laboratorios subterráneos en busca de un botín de guerra que tenía prioridad sobre todo lo demás armas secretas de esta manera fue posible que semanas antes de que cesaran las hostilidades los secretos atómicos alemanes cayeran en poder de Estados Unidos que a su vez hacía experimentos en Alamogordo Nuevo México meses más tarde la primera bomba atómica pudo ser arrojada sobre Hiroshima para acelerar la rendición del Japón el bolchevismo irrumpe en Alemania a principios de 1945 las guarniciones alemanas en suelo polaco trataban de frenar el avance bolchevique unas sucumbían y otras capitulaban cuando sus comandantes creían que la orden de resistir era absurda en la plaza de glouno el general matern se rindió con 2000 soldados los heridos esperaban con espanto la suerte que les aguardaba 193 al parecer estos emigrantes habían mantenido secreta comunicación con el movimiento judío de resistencia que operaba en Alemania y que realizó notables actividades de sabotaje y espionaje conocedores de la indiferencia con que el ejército rojo veía a todo hombre propio o extraño que ya no servía para el combate o para el trabajo pero nunca imaginaron lo que iba a ocurrir a los heridos no graves se les envió a limpiar minas y a reparar caminos en tanto que a los heridos graves se les achicharró con lanzallamas y cuando el ejército bolchevique comenzó a irrumpir en suelo alemán estalló una orgía apocalíptica contra la población civil el jefe de la propaganda en la urs el judío ya edenburg realizó un notable trabajo de emponzoñamiento mental entre las masas asiáticas e ignorantes del ejército rojo con una habilidad extraordinaria les cultivó los más oscuros instintos durante los tres últimos años había venido machacándoles la idea de que las mujeres alemanas serían botín de guerra y que deberían matar sin complacencia a las fascistas y a sus parientes todos los frenos interiores que el ser más ignorante lleva en el fondo de su conciencia fueron rotos o adormecidos por esa propaganda constante que apagó los más leves escrúpulos para redondear esta tarea psicológica de envenenamiento mental se repartió abundante boca entre las tropas bolcheviques que pisaban suelo o alemán todo poblado y toda aldea cayó en un infierno inenarrable ancianos asesinados a golpes porque tenían algún hijo en las ss civiles muertos a tiros en la nuca delante de sus familiares civiles requisados como bestias para cargar abastecimientos o arrojados ante las líneas alemanas para que hicieran estallar minas al pisarlas niñas de 12 años y mujeres hasta de 70 ultrajadas públicamente y en masa criaturas que lloraban y gritaban presas de espanto al ser obligadas a presenciar aquellas torturas de sus madres niños arrancados de sus padres y llevados al oriente muchachos de 10 años requisados por el ejército rojo saqueos de ropa y de víveres mujeres semidesnudas abandonadas en los caminos para morir lentamente de hemorragia y de frío todo lo que se temía del oriente fue monstruosamente superado por aquel infierno caravanas aterrorizadas de civiles comenzaron a huir hacia retaguardia en carros y a pie recorrían caminos llenos de nieve y a veces alcanzados por tanques soviéticos que se divertían disparando contra esos blancos inermes para luego caer sobre las mujeres hubo casos en que no respetaban ni a las muertas en la confusión de la huida agravada por los ataques rasantes de los aviones soviéticos madres que perdían a sus hijos y niños que buscaban aterrorizados a sus madres a veces la marcha se prolongaba tanto por los caminos nevados que entumecidos fugitivos perdían los pies como si fueran de cristal al quitarse las botas enfermos corroídos por dolores intestinales al cundir las epidemias soldados heridos que huían entre la población civil o que fatigados se suicidaban había también caravanas de prisioneros ingleses americanos y rusos que voluntariamente se alejaban del frente soviético trabajadores franceses y polacos engrosaban la huida los restos de la marina alemana se dedicaron infatigablemente a evacuar civiles de prusia oriental transportaron cerca de millón y marina soviética del mar báltico inicialmente integrado por 94 unidades había sido mantenida a raya durante toda la guerra en 1941 42 había hundido 24 naves alemanas inclusive lanchones al incosteable precio de 37 submarinos destruidos pero en los últimos días pudo aprovecharse del blanco fácil que ofrecían los transportes el vapor Wilhelm Gustloff fue torpedeado de noche por un submarino ruso y de sus 5,000 ocupantes solo mil pudieron ser rescatados de las frías aguas del báltico el barco general este uven que zarpó de prusia el 9 de febrero con dos mil heridos y mil fugitivos en su mayor parte niños también fue alcanzado por un torpedo y su proa se clavó inmediatamente en el agua los que viajaban en cubiertas se apeñuscaban en la popa pero al escorarse la nave y al cundir el pánico muchos niños y adultos resbalaban hacia el agua o caían en las hélices algunos hombres que llevaban pistola se suicidaron y los dos mil heridos trataban vanamente de salir a cubierta cuando se hundió de pronto lo que sobresalía del barco dos mil gritos de los encerrados en el interior terminaron repentinamente sin intermedio como cortados por un único y terrible tajo al desaparecer la nave hizo un remolino tan vertiginoso que se tragó a los que nadaban a su alrededor el transporte goya sufrió una suerte semejante con 7,000 fugitivos de los cuales se salvaron sólo 170 y cuando los aliados se dieron cuenta de estas evacuaciones sembraron de minas desde el aire las bahías de lubec y de kiel para evitar que continuaran tropas alemanas que lograron arrebatar algunas aldeas a los soviéticos presenciaron huellas horrendas y escucharon de los supervivientes relatos que encendían en audita desesperación aquello contrastaba sarcásticamente con el respeto que el ejército alemán había tenido para la población civil en las zonas ocupadas un respeto que se mantuvo inalterable incluso ejecutando a los no teníamos razón tenía razón hitler tenía razón coach tenían razón todos los que querían aniquilar derribar y exterminar si no hubiéramos dejado a uno con vida no estarían aquí y no podrían violar asesinar y arrasar frente a los bolcheviques y frente a todo el este no cabe política alguna humanitaria es cuestión de vida o muerte para los países civilizados y se llevará la victoria al que primero y mejor extermine al otro hitler lo ha comprendido así y nosotros todos los que teníamos 194 comenzó en el vístula jurgen tornwald escrúpulos de conciencia y hasta hemos saboteado sus órdenes o no las hemos ejecutado no hemos comprendido la necesidad del momento 195 ha visto usted los niños de pecho asesinados en neutief ha visto a las mujeres que apenas podían arrastrarse ultrajadas 40 veces y a las niñas de 12 años que se desangraban con sus cuerpos estragados que terriblemente nobles se presentan esos fariseos luchan por la humanidad y el derecho que bien suena y se unen a un continente de bestias en pocos años comprenderán su estupidez cuando les llegue hasta el cuello cuando les llegue al propio cuello la ola de asesinatos entonces despertarán asustados náuseas me sobrevienen cuando escucho la propaganda radiada de londres y nueva york como si nos quisieran enseñar derecho y humanidad y los pueblos civilizados reprobarán alguna vez su propia historia política pero entonces será demasiado tarde para que hemos de seguir luchando para Europa y para los otros que en nombre de dios escriben nuestros pecados con letras mayúsculas y los de los rusos con minúsculas apenas legibles no para eso perezcamos antes arrojémonos sencillamente en los brazos del infierno que viene del este un ejército no vencido por ningún otro la disciplina se quebrantó gravemente en los primeros meses de 1945 restos de los ejércitos segundo y tercero aún retrocedían confusamente en la zona de Prusia oriental las SS intervinieron a los desertores en koenigsberg y en danzig muchos soldados acabaron sus días pendiendo de andamios o postes de alumbrado con letreros que decían cuelgo aquí porque abandoné mi unidad yo soy un desertor fui cobarde en el combate el 24 de abril 1945 terminó la penúltima gran batalla del frente germano soviético remanentes de 50 divisiones alemanas con efectivos correspondientes a 31 470 000 hombres lucharon de espaldas al mar durante 101 días contra 60 divisiones soviéticas 10 de las cuales eran blindadas tan solo en la zona de koenigsberg perecieron 42 000 soldados para entonces los soviéticos tenían una superioridad de 11 a 1 en infantería y de 20 a 1 en artillería casi 6 años después de iniciada la contienda los ejércitos de las potencias convergieron en el corazón de alemania los soviéticos franquearon su cortina de hierro e hicieron su aparición en la europa central quienes los contemplaban por primera vez quedaron sorprendidos al ver cuán alto por centaje de masas desorganizadas primitivas y sanguinarias constituían las últimas reservas 195 se refería por ejemplo a la orden de los comisarios de hitler según la cual debería ejecutarse a todo comisario judío capturado de los 30 millones de hombres movilizados por el bolchevismo en cuatro años de lucha el general frantisev moravec jefe de inteligencia de checoslovaquia refirió que las divisiones soviéticas aparecieron en prada en budapest y en belgrado arrastrando primitivos convoyes de abastecimientos y artillería y es que cantidades fantásticas del equipo ruso y de las armas enviadas por Roosevelt y Churchill habían sido ya consumidas en las enormes batallas del frente oriental en los años de 1941 y 1942 y al comienzo de 1943 dice el general moravec el ejército rojo se pudo sobreponer a varias crisis que bien pudieron haber sido fatales y en cada ocasión logró escapar de una derrota total por un margen milimétrico el guerra en el frente oriental canadian army journal que en 1945 los jefes de la unión soviética estaban alarmándose por la situación de los recursos humanos no hubo jefe de las potencias occidentales en 1914 1918 que soñara en incurrir en bajas comparables a aquellas sufridas por el soviet en 1941 1945 las bajas totales incluyendo muertos heridos y prisioneros sobrepasaban ya la ocho millones de hombres y esto explica por qué stalin le dijo a rose belty a churchill conferencia de teherán noviembre 30 de 1943 que el ejército rojo se hallaba atenido al éxito de la invasión angloamericana en francia y que estaba ya fatigado a causa de la guerra y mientras los soviéticos irrumpían por el oriente y el sur de alemania por el occidente avanzaban el primer ejército canadiense el segundo británico cinco ejércitos norteamericanos y un ejército francés un total de 90 divisiones occidentales incluso 15 blindadas a pesar de que dos tercios del ejército alemán estaban comprometidos en la lucha del frente ruso admite el general norteamericano marshall nuestro país tuvo que emplear todos sus hombres idóneos a fin de hacer la parte que le tocaba a pesar de nuestra aplastante superioridad aérea y la concentración de fuego esta ha sido la más costosa de todas las guerras en las que se ha visto envuelta nuestra nación la victoria en europa solamente nos costó 722 627 bajas inclusive 160 045 muertos por su parte el ejército alemán había padecido más de 6 millones de bajas consumido no precisamente derrotado iba a desaparecer en la tumba de la historia llevándose la hazaña de ser un ejército invicto ningún otro de sus numerosos oponentes lo había vencido por sí solo para aniquilarlo por consumción fue necesaria la abrumadora amalgama de heterogéneos ejércitos movilizados de todos los confines del mundo por el poder judío internacional el ejército alemán fue el fulgor centelleante de un pueblo que reclamaba su derecho a la existencia y a la libertad eso le dio fuerzas para su incesante bregar de 6 años en los cuales fue consumiéndose en las frías tierras de noruega y en los candentes desiertos de áfrica en los bosques de francia y en las estepas rusas ningún ejército en particular ni igual ni superior en número intentó por sí solo enfrentarse al ejército alemán ni el ejército rojo por cuyas divisiones más de 20 millones de hombres se volcaron durante 4 años de combate pudo sostenerse y triunfar por sí mismo pese a sus vastos territorios a sus enormes recursos materiales y a sus imponentes reservas humanas de innegable dureza el ejército rojo se vio forzado a morder su orgullo y a implorar cada día mayor ayuda del resto del mundo si se admite que entre los vendedores hubo rasgos heroicos y naturalmente que los hubo y si se admite que el esfuerzo del ejército rojo apoyado por su superioridad numérica y por la ayuda moral y material de todo el mundo es un hecho relevante en la historia de las armas entonces también debe admitirse que el sacrificio del ejército alemán alcanzó las más altas cumbres del esfuerzo humano cap primero t o l o décimo el fin de hitler 1945 dos peligros que conocía de nombre hasta la última gota de sangre hitler en su última batalla incondicionalmente hasta la muerte occidente dinamita el valladar anti bolchevique desmantelamiento de alemania trato humanitario a los prisioneros resurrección en masa de judíos dos peligros que conocía de nombre a los 13 años de edad adolfo hitler perdió a su padre dos años después al morir su madre hizo una maleta con su ropa y salió de su pueblo natal de braunau rumbo a viena llevaba dice él mismo una voluntad inquebrantable en el corazón yo quería llegar a ser algo quería ser arquitecto más esa mano invisible llamada si no le impidió seguir esta carrera deparándole cinco años de miseria luego el cataclismo de la primera guerra acabó de rectificarle su camino lo que entonces me pareciera una rudeza del destino dijo más tarde lo considero hoy una sabiduría de la providencia en brazos de la diosa miseria y amenazado más de una vez de verme obligado a claudicar creció mi voluntad para resistir hasta que triunfó esa voluntad debo a aquellos tiempos mi dura resistencia y también toda mi fortaleza pero más que a todo eso doy todavía más valor al hecho de que aquellos años me sacaron de la vacuidad de una vida cómoda para arrojarme al mundo de la miseria y de la pobreza donde debí conocer a aquellos por los cuales lucharía después en aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas si conocía de nombre y que nunca pude pensar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán el marxismo y el judaísmo Hitler se forjó a sí mismo en el esfuerzo y el ideal de sus aptitudes de observador penetrante de simplificador de problemas de teorizante de místico de su credo político y de conductor de hombres fundió su propio carácter es raro que todas esas facultades se den en un mismo ser en él coincidieron y ese fue el origen de su personalidad la voluntad núcleo o esencia personal que hace de los hombres dueños de sí mismos y de las circunstancias tuvo en Hitler una fuerza gigantesca que coordinó sus facultades y que lo mantuvo inalterable y firme a través de las victorias y de las derrotas Otto Dietrich dijo de él es esto que hoy en día es tan raro encontrar es autenticidad el propio Hitler observó en 1941 es raro que un político después de 21 años después de su primera aparición en público pueda presentarse ante sus mismos partidarios para repetir el contenido del mismo programa es rara la coincidencia de que un hombre después de 21 años no se haya desviado de su programa original y ese programa era luchar contra el marxismo judío cuya amenaza es hoy el más grave peligro que pende sobre la civilización occidental en lo particular como todo nacionalista Hitler anhelaba la grandeza de su patria y en lo general realizar para Europa lo que Pericles realizó para la pequeña Grecia daré al continente decía un nuevo siglo de Pericles durante su infancia no fue un alumno distinguido una vez su maestro de lenguaje le dijo que nunca sería capaz de escribir ni una carta en una ocasión se embriagó hasta perder el sentido y fue tal su arrepentimiento que no volvió a hacerlo nunca los médicos que atendieron a Hitler ya adulto lo diagnosticaron normal media 1 74 de altura en el último año de su vida y a raíz del atentado dinamitero padeció un temblor de la mano izquierda parálisis agitante nerviosa asimismo coincidieron los médicos en que Hitler era sanguíneo con síntomas de colérico pero se dominaba tan completamente que sobre todo ante los extranjeros daba la impresión de un hombre de temperamento equilibrado quienes convivieron con él en su cuartel general afirmaron que no fumaba ni bebía poco exigente en su ropa y en su comida sus costumbres personales eran sencillas pero le encantaban las construcciones lujosas como representante del pueblo su autoseguridad y arrogancia eran avasalladoras actuaba entonces desenvueltamente como dictador Ernesto Anfstaeng enemigo de Hitler dijo que éste vivía por las masas y de las masas y que sacaba de ellas y de sus aplausos su embriaguez y su fuerza demoníaca en cambio como individuo aislado Hitler parecía tener de sí mismo una opinión bastante modesta en su círculo de confianza decía si hago donación de un edificio a un pueblo o a una ciudad no soy yo quien da puesto que no soy más que un pobre diablo es el pueblo alemán por entero quien paga encuentro muy desagradable que un coche salpique de barro a las personas que están en fila a lo largo de la acera particularmente cuando se trata de aldeanos que visten su traje de los domingos si mi coche adelanta a un ciclista solo permito al chofer que conserve su velocidad si el viento disipa inmediatamente el polvo que levantamos no pienso que un hombre debe morirse de hambre porque ha sido adversario mío si fuera un adversario inoble entonces que lo lleven al campo de concentración pero si no se trata de un prevaricador que lo dejen en paz pláticas en el cuartel general joaquín von ribentrop que durante toda la guerra fue ministro de relaciones exteriores poco antes de ser ahorcado en nuremberg escribió acerca de hitler en su forma de ser había algo indescriptible que no permitía una aproximación de carácter privado su autoconfianza y la fuerza de su voluntad aparejadas con su genial y clara forma de expresión atraían a todos a su camino en discursos populares yo presencié como la multitud se emocionaba al conjuro de su palabra adolfo hitler era adorado por millones de alemanes y sin embargo se encontraba solo así como yo nunca llegué a aproximarme a su intimidad estoy seguro que nadie lo hizo dictaminar sobre el carácter de una figura tan excepcional y genial como adolfo hitler es muy difícil no se puede medir con la medida normal que emplearíamos para los demás seres en las grandes decisiones se conducía como si obrase arrastrado por la fuerza de un destino prefijado por el todopoderoso el general Heinz Guderian penúltimo jefe del estado mayor general escribió acerca de hitler nacido de clase modesta de escasa instrucción escolar y de educación casera brusco en la expresión y en los modales era ante nosotros un hombre del pueblo que se sentía mejor que en ninguna otra parte en el círculo de sus paisanos íntimos una cabeza de talento sobresaliente unida a una memoria no corriente sorprendía cada vez más por la retención de lo leído o lo escuchado en las conferencias hace seis semanas me dijo usted algo completamente distinto era una réplica temida y acostumbrada en él pues controlaba las contradicciones en las aseveraciones que se le habían hecho como si tuviera en su mano la nota taquigráfica de cada conversación tenía el don de revestir sus pensamientos con fórmulas claras y de remachar a sus oyentes con interminables repeticiones poseía por naturaleza un extraordinario donde palabra ante los industriales hablaba de manera distinta a como lo hacía a los soldados frente a los entusiastas camaradas del partido de otro modo que a los escépticos a los gobernadores civiles en forma diferente a como lo hacía a los modestos funcionarios administrativos la cualidad sobresaliente era su fuerza de voluntad fuerza tan sugestiva que para algunos hombres era casi hipnótica hombres conscientes de su valor valientes ante el enemigo se doblegaban ante el efecto de sus discursos y quedaban callados ante sus conclusiones lógicas difícilmente rebatibles así nació en Hitler con el creciente aumento del poder y del éxito en el exterior la megalomanía junto a la propia persona nada ni nadie podía valer más aún siendo así si Hitler hubiera sido inaccesible a la censura y al juicio crítico hubiese al menos escuchado y discutido pero siempre fue un autócrata 196 196 el general Hopl observó que era una necesidad psicológica del caudillo negar sus equívocos con el objeto de mantener su propia confianza en sí mismo fuente principal de su fuerza como jefe ¿cómo estaba constituido Hitler? era vegetariano antialcohólico no fumador estas eran para él muy apreciables cualidades de las que resaltaba el testimonio de una vida estética pero fatalmente repercutían en su aislamiento como ser humano no tenía un verdadero amigo incluso sus más antiguos compañeros del partido eran ciertamente gentes de su séquito pero no amigos por lo que yo pude ver nadie era su íntimo a nadie confiaba sus interioridades así como no había encontrado ningún amigo también le fue negada la capacidad para amar profundamente a una mujer todo lo que da una consagración a la vida terrena la amistad de los hombres honrados el limpio amor a una mujer el cariño a los propios hijos todo esto le era y siguió siéndole enteramente extraño caminó solo por el mundo preocupado con sus gigantescos planes se me puede oponer su relación con Eva Braun desgraciadamente esta mujer no tuvo influjo sobre Hitler al menos en el sentido de suavizarlo el general Neusinger que como comandante de fuerzas blindadas lo trató de cerca declaró que Hitler había tomado como modelo de su vida a Federico el Grande al principio se sentía incómodo y con cierto aire de inferioridad ante los generales de sólida preparación profesional como Von Brauchitsch Von Kleist Von Bock Von Manstein y Von Kluge luego ese sentimiento evolucionó hasta tratarlos con desprecio agrega el general Neusinger que raramente la naturaleza agrupó en un solo hombre contrastes tan grandes como en Adolfo Hitler por consiguiente es en extremo difícil trazar de él un boceto verdaderamente coherente según la finalidad que buscaba utilizaba una u otra de sus características la dureza o la dulzura la audacia o la circunspección la desconfianza o la confianza la tenacidad o la prudencia la testarudez o la flexibilidad resultaba imposible prever sus reacciones y por consiguiente el comprenderlo tenía una memoria como hay pocas añade el general Neusinger y la facultad de discernir claramente lo esencial a todo ello hay que agregar un incontestable talento oratorio el conjunto de semejantes dotes le aseguraba tal superioridad en las discusiones que a un general de respuesta rápida y concisa como von Bock y von Manstein no podían enfrentarse a Hitler su memoria y el talento que tenía de reducir las cosas a su más sencillo denominador le eran de gran ayuda cuando fracasaban todos los medios de persuasión Hitler utilizaba en su calidad de jefe de estado y del ejército el recurso supremo la orden pero creo que entonces no estaba satisfecho no se podía adivinar a Hitler a menudo era tierno y flexible pero por lo general llegaba a la brutalidad en la dureza y a la testarudez en la tenacidad era esencialmente un temperamento de artista recubierto progresivamente con una triple coraza de inflexibilidad conocía las armas y los efectos que producen mejor que muchos generales y gozaba de una imaginación fecunda para prever las modificaciones de las armas futuras para las cuales hacía constantes sugestiones el propio general Neusinger como otros muchos refrenda que Hitler se opuso siempre a las retiradas ese pareció ser un punto débil de su concepción de la estrategia jamás transigió y alegaba que todo repliegue debilita la voluntad de resistencia del combatiente en los planes que Hitler trazó agrega Neusinger la audacia de las ideas estratégicas se manifiesta siempre de manera notoria la campaña de Noruega la de Francia y la de los Balcanes son ejemplos muy claros según el profesor Bonaselbach Hitler nunca perdió el gusto por la pintura y anualmente seleccionaba cuadros para la exposición de arte alemán repudiaba la pintura de vanguardia como arte degenerado en música gustaba de Beethoven Bach y Mozart aunque su preferido era Wagner el conde von Schurrín Krosik ministro de finanzas declaró que le llamaba la atención la memoria de Hitler y sus capacidades para ir al meollo de las cosas concebía los asuntos financieros con asombrosa sencillez era un escéptico de lo que ahora se tiene como intocable ciencia económica la fuerza sugestiva que emanaba de Hitler y de la cual ni yo mismo pude sustraerme refiere von Schurrín parecía surgir ante todo de la emoción de la convicción íntima que ponía en sus palabras poseía Hitler el peligroso don de la autosugestión cuando hablaba el vuelo de sus palabras y de sus pensamientos llegaba a convencerlo de que era absoluta verdad cuanto decía Hitler creía juzgar a la gente a primera vista su famosa intuición le inspiraba juicios de sorprendente exactitud o errores fantásticos añade von Schurrín que Hitler aunaba la bondad y la dureza y que los golpes de la vida en vez de suavizarlo lo galvanizaron más Rommel también habló ante sus oficiales de estado mayor de ese poder magnético quizá hipnótico que poseía Hitler les refería que en algunas conferencias Hitler tenía la mirada casi vacía y daba la impresión de estar ausente pero repentinamente parecía que disponía de un sexto sentido pues de las profundidades de sí mismo sacaba una respuesta que desconcertaba o sorprendía a sus oyentes según Rommel Hitler actuaba más por intuición que por reflexión y tenía un extraordinario don para captar los puntos esenciales y elaborar con ellos una solución con frecuencia casi adivinaba el modo de pensar de su interlocutor y tenía una memoria extraordinaria para manejar cifras de tropas dispositivos tanques destruidos etcétera en forma que impresionaba a uno de los mejores elementos del estado mayor por último Rommel calificaba de sorprendente el valor de Hitler tuvo oportunidad de ver que en el frente polaco siempre visitaba los puestos más avanzados y peligrosos asimismo refería impresionado que momentos antes de entrar en Prada donde un gran núcleo de la población era hostil Hitler le preguntó coronel ¿qué haría usted en mi lugar? Rommel le repuso que entraría en automóvil descubierto sin escolta y eso fue exactamente lo que Hitler hizo con gran alarma de sus allegados en su uniforme sólo acostumbraba llevar una condecoración la cruz de hierro que ganó como soldado en el frente del Somme cuando en la primera guerra mundial varias veces se ofreció de voluntario para misiones difíciles el escritor antinazi Bullock dice que Hitler tenía una creencia firme en su papel histórico y en que él mismo era una criatura del destino poseía una férrea voluntad de afrontar los riesgos y un talento especial para simplificar los asuntos que otros hombres creerían difíciles mientras los peritos se ataban solos en retorcidas complicaciones su mente tenía la facultad de dirigirse hacia la médula del asunto o del problema y aún su perito financiero Schatz tuvo que admitir en varias ocasiones con cierto dejo de resentimiento Hitler con frecuencia encuentra soluciones extremadamente sencillas para problemas que a otros hubieran parecido insolubles Halmar Schatz que conspiró contra Hitler durante los diez años que formó parte de su gabinete dice que Hitler no entendía ni una sola palabra de los problemas económicos ni tampoco de pintura no sabía distinguir dice un cuadro auténtico de una reproducción agrega que era casi imposible conversar con él pues monopolizaba la palabra en un 95% en la parte positiva le acredita lo siguiente no cabe la menor duda de que en cierto modo fue un hombre genial tenía ideas que no se le ocurrirían a nadie más era psicólogo de masas de una genialidad realmente diabólica en tanto que yo y otros pocos esto me lo confirmó en cierta ocasión el general vonuitzleven jamás nos dejábamos prender durante nuestras conversaciones personales con él ejercía sobre otras personas una influencia muy extraña era un hombre de una energía indomable de una voluntad capaz de superar todos los obstáculos el investigador francés azoyer traza el siguiente esbozo acerca de hitler ante todo fue un monstruo de voluntad era un prodigio de memoria tenía un poder extraordinario para asimilar los conocimientos más diversos y extendidos no solamente estaba familiarizado con la composición de cada grupo de ejércitos hasta el escalón de división sino que incluso las pequeñas unidades especializadas como los batallones pesados de familiar y de todo lo que crea la dicha en célula natural de la sociedad y él sufría por eso aquella alma insatisfecha que se prohibía la entrega a la dicha natural y simple estaba constantemente en busca de su equilibrio hitler jugaba con su perrita blondie como un niño pero hacía lo posible para entregarse a esta distracción solo cuando estaba lejos de toda mirada extraña valdur von schirach jefe de las juventudes hitleristas dice que hitler pasó por tres fases psicológicas humana hasta que subió al poder sobre humana en los años de vasta organización administrativa hasta que estalló la guerra y no humana durante la guerra Hans Frank miembro del gabinete de hitler lo describió así semanas antes de morir ahorcado el fíder era más una fuerza de la naturaleza que un hombre ciego frente a todo lo que se le ponía por delante era como de hierro fuerte y cruel el ministro de armamento que llegó demasiado tarde a ese puesto y que impulsó la producción a niveles jamás sospechados declaró que hitler ejercía un extraño magnetismo permanecer algún tiempo en presencia suya me fatigaba mi capacidad de trabajo se paralizaba exponía sus ideas y sus planes refiere que ejercía sobre los suyos una especie de magnetismo que sólo los hombres excepcionales llegan a poseer era en verdad impresionante dice la masa de creación y el ritmo de puntual funcionamiento de todo el régimen que en pocos años de ocupación del poder había puesto a punto la máquina militar e industrial más grande del mundo en aquella hora populares el régimen de trabajo el nivel medio de vida la organización del más modesto acto político todo era prueba y manifestación de una obra gigantesca de un esfuerzo de voluntad y de una capacidad organizadora sin semejanza por muchas que fueran las cosas desagradables en el funcionamiento de todo aquello y en su significación había en la marcha general de aquel país mucho de grandeza y mucho de padre más aún de artista como corresponde al genio de su raza era un hombre que se esculpe a sí mismo pero que siempre permanece humano tal me pareció Mussolini un héroe un mesías un destinado que acepta su destino fanático servidor de él por encima del bien y del mal aunque con cierto fundamento de sensibilidad burguesa sentimental eso me pareció Hitler ambos grandeza de sus pueblos el mundo de hoy que odia es celosamente a las personalidades fuertes y que celosamente elige a los mediocres porque es la ley de la fatiga un día sin duda volverá a admirarlos independientemente de bandos políticos todo hombre que remonta alturas fuera de lo común es digno de estudio y nadie puede negar ni siquiera sus enemigos que sobrepasando en esto a los más grandes capitanes de la historia Hitler resistió sin doblegarse a la mayor coalición política y guerrera de todos los tiempos Stalin se sabía amo absoluto de 200 millones de seres apoyado por 45 millones de ingleses por 150 millones de norteamericanos y por veintenas de millones de otros combatientes que engañados o no militaban en el bando soviético Winston Churchill confiaba en los inmensos recursos que Roosevelt y Stalin significaban toda la maquinaria económica que el judaísmo detenta en el mundo occidental y confiaba además en las fuerzas inmensas de la URSS y del imperio británico Hitler en cambio estaba solo Italia era una carga y Japón actuaba desarticuladamente atrayendo solo fuerzas relativamente insignificantes frente a la grandeza de los tres grandes la voluntad de Hitler liberó la más desproporcionada de las luchas desde Alejandro Magno hasta César y desde César hasta Napoleón asimismo tuvo el lastre de la oposición de la mayor parte de sus generales a veces impalpablemente frustrando planes y a veces abiertamente manifiesta en atentados muchas veces Hitler entró en pugna con especialistas cuya atrofiada visión panorámica les impedía comprenderlo y esa incomprensión la retocaban con fragmentarios razonamientos científicos 197 evidentemente el especialista es necesario pero la necesidad de formar especialistas ha nublado la evidencia de que también se requieren generalizadores panoramistas que coordinen inspiran y dirijan las actividades de los diversos especialistas con frecuencia estos son como caballos con tapa ojos capaces de distinguir las más insignificantes briznas del camino sobre el cual corren pero ignorantes de cuánto ocurre a derecha e izquierda el especialista opaca con su transitorio auge presente la utilidad del que panoramiza ciertamente que cuando el panoramista carece de inteligencia y profundidad de pensamiento sólo es aprendiz de todo maestro de nada más cuando intuye los principios básicos y tal era el caso de hitler llega a sorprender a los profesionales en su propio ramo después de mort que ludendorf y jindenburg el alto mando alemán se congeló en moldes de pureza técnica y se esterilizó con viejas normas y con puritanismo ético todo era técnico y eficaz pero faltaba el toque de panorámica grandeza que sólo puede transmitir la llama del idealista y no la fría razón del especialista el historiador británico capitán Lidellard dijo al general alemán Manteufel ex comandante de un ejército blindado que hitler parecía tener más originalidad aunque menos conocimientos especializados que su estado mayor general y Manteufel estuvo de acuerdo en esto Manteufel agregó que hitler tenía más rapidez para reconocer el valor de las nuevas ideas de las nuevas armas y de los nuevos talentos fue él quien dio a las fuerzas blindadas su preponderancia sobre las antiguas tácticas tenía dijo una personalidad magnética más bien hipnótica los que lo iban a ver empezaban a discutir sobre su propio punto de vista pero gradualmente se encontraban sucumbiendo ante la personalidad de aquel y al final de muchas ocasiones estaban de acuerdo en oposición a lo que originalmente habían intentado había llegado a tener un buen conocimiento de los escalones bajos de la milicia las propiedades de las diferentes armas el efecto del terreno y del tiempo la 197 aún ahora es lamentable ver que generales alemanes de sólida especialización en tal o cual rama militar caminen a ciegas en cuanto se aventuran en otros terrenos es frecuente que en su desconcierto no hay en nada positivo en el enorme sacrificio de sangre que realizó Alemania incluso llegan al absurdo de deducir que la desgracia sufrida por su patria careció de orígenes internacionales siguen buscando las causas de esa desgracia en tal o cual falla o defecto de Hitler no van al fondo del mundial conflicto ideológico y así privan de legítima bandera a sus dos millones y medio de soldados muertos en el frente además numerosas editoriales que publican memorias de guerra invariablemente modifican toda referencia a Hitler para desfigurar e infamar los móviles ideológicos de la contienda mentalidad y la moral de las tropas en particular era muy hábil para estimar lo que las tropas sentían el coronel aviador Rudel dice acerca de una de sus entrevistas con Hitler el Führer me hace la impresión de una persona de sentimientos sumamente sinceros casi quisiera decir que aquí reina un ambiente de paternal cordialidad meses después fue nuevamente llamado al cuartel general y el Führer le dio una apreciada condecoración y le prohibió volver a volar a la vez que le estrechaba la mano para felicitarlo Rudel repuso con cierta brusquedad que declinaba la condecoración con tal de seguir volando su diestra todavía mantiene la mía y me mira firmemente en los ojos su mirada se vuelve sumamente seria un leve estremecimiento recorre su rostro severo cuando me dice bueno vuele no más como antes una sonrisa se dibuja en las comisuras de su boca más tarde me cuenta Bombelow que tanto él como todos los presentes esperaban que les partiera un rayo cuando di mi opinión en público esas palpitaciones nerviosas en el rostro del Führer anuncian el desencadenamiento de una tormenta y no siempre se convierten en una sonrisa refiere el aviador que en esa misma ocasión hitler habló de las características aerodinámicas del hu 87 en todos estos asuntos le interesa saber mi opinión conversa sobre los temas técnicos de armas sobre problemas físicos y químicos con una destreza que me asombra y eso que yo también soy un observador muy crítico en la materia igualmente habla de las armas de infantería y de los submarinos siempre con la misma facilidad y versación el teniente coronel francés Charles de Goss y Brissach hace notar Alemania y su ejército que Hitler demostraba tener sorprendente intuición de ahí que escogía deliberadamente los más audaces planes muchos de sus generales lo menospreciaban porque carecía de preparación académica y aunque luego modificaron algo su opinión al ver los grandes aciertos que Hitler tuvo en las primeras campañas la oposición no tardaba en recrudecerse al ocurrir los primeros tropiezos el nacionalsocialismo dice de Goss y Brissach debió principalmente su éxito a la asombrosa personalidad de Adolfo Hitler nos haremos la pregunta mucho tiempo de si fue un genio o un loco este hombre del pueblo de extracción humilde ascendencia dudosa instrucción rudimentaria y salud incierta fue un fracaso hasta que cumplió los 27 años de edad sin embargo este hombre llegó a ser en poco tiempo uno de los más grandes oradores y el jefe guerrero y de estado más absoluto que Alemania jamás conoció el escritor Kurt Ries afirma que la pugna entre los generales y Hitler empezó mucho antes de la guerra cuando el general von Fritz formó un bloque contra el Fieber esto lo comprueban innumerables testimonios al principio dice Ries los generales hacían todos los planes pero desde la ocupación de Renania comenzaron a cambiar los papeles con un encogimiento de hombros accedieron los generales comprendiendo al fin que había que tomar algo más en serio al cabo bohemio todavía no era mucho el respeto que por él sentían pero había que confesar que el hombre entendía bastante del oficio los conocimientos militares de que hacía gala los dejaban asombrados y su habilidad para emplear términos castrenses y deducir de ellos conclusiones plenas de sentido común les seducían resultaba incomprensible aquello en un hombre que ni siquiera era oficial sino un intruso un profano el mariscal von Manstein Lewinsky reconocido como uno de los más competentes profesionales de la guerra hizo de Hitler el siguiente balance poseía unos conocimientos y una memoria francamente asombrosos así como una fecunda imaginación en todo loto cante a materias técnicas y a problemas de armamento desconcertaba a todos con su capacidad para describir los efectos de las últimas armas incluso de las del enemigo y para barajar las cifras de producción mi juicio en suma es que a Hitler le faltaba esa especial competencia militar que tiene su base en la experiencia y a la que nunca llegó a suplir su intuición el defecto capital de Hitler así en la esfera militar como en la política fue la falta de tacto la carencia de mesura que le permitiese distinguir lo asequible de lo inasequible la regla o apotegma de que nunca se peca por exceso de fuerza en el punto decisivo y la consiguiente necesidad de renunciar a frentes secundarios para salvar situaciones críticas o de afrontar un riesgo para acentuar el poder de persecución en el momento y sitio de trascendente interés era para él letra muerta y así hemos visto que en las ofensivas de los años 1942 y 1943 no acabó de sentirse capaz de jugárselo todo a una carta que hubiera sido la del éxito no podemos desconocer que para el papel de caudillo reunía Hitler algunas de las condiciones estimadas como fundamentales a saber poderosa voluntad nervios seguros capaces de mantenerse hasta en las más agudas crisis y una innegable perspicacia además de apreciables facultades operativas y la de percatarse de las posibilidades reservadas a la técnica el general Genter Blumentritt es uno de los muy pocos que le niegan a Hitler la característica de firme voluntad dice que sólo se esforzaba en aparentar tal cosa que era manifiesta su incapacidad para el mando y que en realidad tenía un carácter vacilante y se dejaba influir fácilmente con tal que se usase con él el método psicológico apropiado añade que Hitler era un católico austríaco un hombrecillo insignificante que en 1912 había ido de Viena a Múnich a tenor de lo que de él cuentan algunos de sus camaradas de entonces fue un soldado raso bastante valiente que se ofrecía voluntario para todos los servicios de patrulla y que sentía un gran cariño por la milicia se le concedió la cruz de hierro de primera y segunda clase y el galón de herido en campaña en cambio el mariscal Wilhelm Keitel declaró después de la guerra que nunca en su larga carrera de soldado había conocido a un hombre que como Hitler poseyera planes de reformas militares tan amplias todo soldado profesional confirmaría sin vacilaciones que claro que las dotes de mando y estrategia de Hitler causaban admiración muchas noches de guerra las pasábamos en su cuartel general estudiando los tratados militares de Mordelze Schlieffen y Klausewitz y en su asombroso conocimiento no solo de los ejércitos sino de las armadas del mundo entero denotaba su genio el general Franz Alder jefe del estado mayor general en los primeros años de guerra quien participó en tres diversas conspiraciones para derrocar a Hitler tiene diferente opinión acerca del Fieber al rendir declaración en Nuremberg ante los aliados lo calificó como una personalidad extraordinaria en la cual había tanto de genio como de loco tanto de demonio como de criminal en cuanto a sus capacidades estratégicas solo le reconoció una extraordinaria comprensión por los detalles técnicos y una gran capacidad para las generalizaciones el historiador británico capitán Lideyard realizó investigaciones e interrogatorios sobre el particular y llegó a la siguiente conclusión Hitler demostró más rapidez en ver el valor que tenían las nuevas ideas las nuevas armas y los nuevos talentos reconoció la potencialidad de las fuerzas blindadas móviles más rápidamente que el estado mayor general y la forma en que apoyaba a Guderian el máximo exponente en Alemania de este nuevo instrumento demostró ser el factor más decisivo durante las primeras victorias Hitler tenía el discernimiento que caracteriza a los genios aunque acompañado por el riesgo de cometer errores elementales ambos en el cálculo y en la acción Hitler estuvo muy lejos de ser un estratega estúpido más bien dicho fue un estratega muy brillante y adoleció de las faltas naturales que siempre acompañarán a la brillantez tenía un profundo y sutil sentido de la sorpresa y era un maestro en el aspecto psicológico de la estrategia la intuición estratégica de Hitler y el cálculo estratégico del estado mayor general pudieron haber sido una combinación que pudo haber conquistado todo en su lugar produjeron un cisma suicida que vino a ser la salvación de sus enemigos 198 el general Heinz Guderian penúltimo jefe del estado mayor general opinó acerca de las capacidades estratégicas del FIBER Hitler no fue más que cabo durante la primera guerra mundial así es que naturalmente no poseía los conocimientos de organización y estrategia para sostener una guerra que un oficial del ejército de línea con sus buenos 30 años de experiencia llega a tener lo que Hitler si tenía sin embargo era buen instructor fue cosa de mucha suerte que los cálculos de Hitler resultaran exactos algunas veces a pesar de las muchas dudas de sus generales esto fue particularmente durante la campaña de Francia ciertamente se necesitaba mucho de valor para objetar sus planes en presencia suya los más de los generales ni siquiera lo intentaban es muy cierto que no era muy agradable verle que se ponía frente a mí con los puños cerrados y me gritaba con toda la fuerza de su voz 1.198 del otro lado de la colina Capitán Lidellard Gran Bretaña de los motivos por los cuales no fui juzgado en Nuremberg es que pude demostrar que no ejecuté algunas de las crueles órdenes de Hitler evidentemente Hitler sentía la resistencia pasiva de sus comandantes pues en los fragmentos de su diario militar hay una anotación que dice tengo una sola misión dirigir la lucha porque sé que la guerra no puede ser ganada sin mi voluntad de hierro el P si mismo se ha extendido en el propio estado mayor Rommel era un gran líder pero desafortunadamente después del desplome en África también un gran pesimista a la menor dificultad en Italia hizo lo peor que soldado alguno pueda hacer dijo que el colapso era inminente ya no lo envié allá poco después los sucesos lo contradecían y yo confirmaba mi idea de dejar a que Selring en el mando de aquella zona que Selring es un idealista político y un militar optimista y yo creo que nadie puede conducir una operación militar sin optimismo en otra ocasión dijo mis cabellos grises no se los debo al enemigo sino a mis generales que me han fallado este fue un punto de constante fricción entre Hitler y sus generales las cifras las abstracciones del estado mayor general decían una cosa daban por perdida una situación o consideraban irrealizable otra en tanto que además de las cifras y las abstracciones la voluntad de Hitler colocaba valores imponderables del espíritu ambos puntos de vista eran irreconciliables el profesional de la milicia trata de reducir la guerra a normas fijas congeladas pragmáticas que puedan tocarse con la mano y se empeña en hacer de ella una ciencia exacta más olvida que la guerra ha tenido siempre un algo inaprensible llamado arte en la normal anormalidad del combate surgen por doquier situaciones que requieren más de la intuición instantánea que del proceso lento de los cánones académicos Hitler logró muchas veces acreditar y demostrar esto como en la campaña de francia que la mayoría de los generales profesionales juzgaban punto menos que irrealizable como el sostenimiento del frente en rusia durante el invierno de 1941 y como el sostenimiento del frente en italia cuando italia traicionó la alianza con alemania pero aunque estas demostraciones calmaban de momento la hostilidad de los generales su recelo seguía acumulándose para estallar al primer tropiezo en realidad Hitler tuvo un constante forcejeo con el estado mayor general que según su propia expresión le malgastó la mitad de sus energías la posición de Hitler frente a varios de sus comandantes era parecida a la del hipotético Zaratustra de Nietzsche guardaos también de los doctos os odian porque son estériles tienen ojos fríos y secos ante los cuales todo pájaro aparece desplumado la falta de fiebre vista mucho de ser conocimiento yo no creo en los espíritus refrigerados son buenos relojes siempre que se tenga cuidado de darles cuerda entonces señalan la hora sin fallar y con un ruido molesto la llama de optimismo con que Hitler acometía las más difíciles empresas y su profunda convicción de que la voluntad categórica firme y prolongada en alcanzar una meta logra a la postre milagros y triunfa de los obstáculos constituyeron para él y para las tropas que lo seguían una fuerza psicológica por lo menos tan poderosa como sus armas materiales el reverso negativo de ese optimismo y de esa acerada voluntad fue que en ocasiones rayaban la intransigencia y se empeñaba en ir siempre hacia adelante siempre a la ofensiva aún en los casos en que la defensiva flexible podría rendir mayores dividendos la naturaleza da un ejemplo de que esa máxima tensión de energía no debe prolongarse indefinidamente hasta en el reino vegetal la vida se oculta en las raíces se sumerge retrocede ante el invierno si pretendiera lo contrario el gasto de energía sería tan grande de que resultaría ruinoso hitler siempre luchó con la misma tensión dinámica y siempre quiso que el ejército permaneciera en una sola actitud la del ataque fue quizá en este punto en el que a veces los generales tuvieron razón y hitler no aunque bastante menos frecuentemente de lo que suele suponerse el historiador británico F. H. Insley hace hincapié en que los aliados estaban en una posición en la cual hubiesen podido explotar mucho mejor una retirada de los alemanes que estos aprovecharse de la misma desde el punto de vista estrictamente militar basándonos en la suposición de que la guerra había de ser continuada es imposible discutir que otra estrategia hubiese sido mucho más inteligente que la de Hitler después de principios del año de 1943 otro error frecuentemente refrendado fue la suposición de Hitler de que los pueblos occidentales podrían eludir las trampas mentales de la propaganda y ver que el marxismo israelita entronizado en Moscú era el enemigo auténtico Hitler subestimó la eficacia de la escama rillas judías en occidente y creyó en agosto de 1939 que no lograrían arrastrar a Francia y a la Gran Bretaña a la guerra luego creyó que ambas naciones aceptarían su ofrecimiento de paz volvió a creerlo en vísperas de Dunkerque al dejar escapar a las tropas británicas lo creyó de nuevo al vencer a Francia y ofrecerle la reconciliación y una vez más en vísperas de la invasión a Rusia a finales ya de la guerra el 4 de febrero de 1945 él mismo reconoció ese error en una conversación privada que anotó su secretario Borman yo me esforcé por obrar al principio de esta guerra como si Churchill fuera capaz de comprender esa gran política la de una amistad germano-británica pero desde hacía tiempo estaba ligado a los judíos más tarde atacando a Rusia escarbando el absceso comunista tuve la esperanza de sustitar una reacción de sentido común entre los occidentales yo les daba la ocasión de que sin participar contribuyeran a una obra de salubridad yo había subestimado el poderío de la dominación judía sobre los ingleses de Churchill y dos días después sin embargo renacían sus esperanzas y si Churchill desapareciera de repente no nunca existen situaciones desesperadas que un Churchill desaparezca repentinamente y todo puede cambiar la crema y mata inglesa se daría tal vez cuenta del abismo que se abre delante de ella lo cual podría preocuparle esos ingleses por los que hemos luchado indirectamente serían los beneficiados de nuestra victoria un tercer error grave de Hitler consistió en considerar que el pueblo ruso sojuzgado y tiranizado por el régimen bolchevique estaba por ello maduro para desplomarse mediante un golpe fuerte consideró que no era aconsejable aprovechar el apoyo que una gran masa del pueblo ruso brindaba a los alemanes contra el régimen comunista esta errónea consideración la adoptó en 1923 la reiteró en 1941 la repitió en 1943 y jamás pudo librarse de ella aunque a primera vista parece increíble es asombrosa la regularidad con que el hombre comete los mismos errores cuando se trata de errores fundamentales el propio Hitler había percibido este extraño fenómeno y en 1923 escribió que un jefe que se equivoca en un punto de vista fundamental está expuesto por una segunda vez al mismo peligro sin embargo él tampoco pudo librarse de tan misterioso mecanismo psicológico es increíble cuán difícil resulta que alguien lo logre el pueblo ruso sentía y sufría la tiranía del bolchevismo realmente él no se había creado ese sistema de gobierno más su capacidad de sufrimiento es enorme y ante la alternativa de una dominación extraña y la que ya conocía optó por rechazar la extraña esperaba que en el reacomodamiento de posguerra el bolchevismo se modificaría favorablemente y esta esperanza la alentó el propio régimen mediante promesas y concesiones transitorias demos primero cuenta del enemigo exterior y luego ajustaremos cuentas con el de casa era el sentimiento popular según refiere entre otros muchos el doctor constantinov ex capitán del ejército rojo Hitler creyó que el desplome de Rusia era ya inminente en 1923 y volvió a creerlo en el otoño de 1941 y lo creyó otra vez en el verano de 1942 y en parte estos repetidos errores le costaron al ejército alemán las tremendas sangrías que sufrió en los dos primeros inviernos de la campaña en Rusia esos errores hoy claramente visibles porque a posteriori es tan fácil descubrirlos como difícil es preverlos antes de que se materialicen son en realidad tres aunque repetidos con asombrosa frecuencia y casi en idénticas situaciones a exigir siempre la máxima tensión b suponer que entre las nupes de propaganda judía occidente distinguiría al verdadero enemigo c subestimar la resistencia de las masas soviéticas y rechazar su ayuda la propaganda le ha achacado a Hitler otros muchísimos errores pero no resisten un examen detenido y sereno puede concluirse que las fallas de Hitler se vieron catastróficamente agravadas por el escepticismo por la oposición o por la flanca conspiración de numerosos generales acerca de los cuales Goering y el propio Hitler llegaron a pensar que eran el último reducto de la masonería de Alemania hasta la última gota de sangre sin duda alguna lo más extraordinario de la personalidad de Hitler fue su fuerza de voluntad en esto en esto en esto era un admirador y un discípulo de Federico el Grande que a la cabeza de un minúsculo país hizo frente a las fuerzas enemigas gigantescas Austria Francia y Rusia y que pese a los más grandes descalabros y a la pérdida de Berlín siguió confiando férreamente en el milagro de la victoria hasta que el milagro se realizó la historia de Federico el Grande se repitió en Hitler aunque sin el final de victoria más el esfuerzo realizado para obtenerla no fue menor cuanto más se envejece decía el rey prusiano a Voltaire más se convence uno de que la sagrada majestad del azar hace las tres cuartas partes de la tarea en este miserable universo y el azar ciertamente favoreció a Hitler en los primeros años de su carrera pero no en los últimos y más decisivos de su lucha tan notable fue la dureza de su destino como la dureza de su voluntad para afrontarlo las rutilantes trayectorias de César y Alejandro Magno no tuvieron jamás la prueba de una derrota seria su prematura muerte dejó en el misterio una parte de su personalidad porque ambos vivieron solo en la fase luminosa de la victoria y nadie sabe cuál hubiera sido su reciedumbre ante el infortunio un destino quizá misericordioso los hizo pasar bruscamente de la cima del triunfo a la inmortalidad otros grandes conductores de pueblos si vivieron horas negras de prueba pero la grandeza que había brillado en sus victorias se doblegó al golpe de la desventura la historia enseña que es menos difícil forjar triunfos que saber soportar derrotas Gengis Khan nunca vio vencidas sus armas mas cuando sintió los pasos de la muerte escudriñó todos los ámbitos de su imperio en busca de fórmulas ocultas que le prolongaran la vida muhammed brilló como Shade Koresma en los días de esplendor y de gloria mas en el momento de la prueba suprema entregó el mando a su hijo y buscó refugio en una isla pacífica Napoleón se sobrepuso a los cataclismos de Agukir de Moscú y del Benesina mas no pudo soportar el golpe de Waterloo su crepúsculo en la trampa de Santa Elena fue un final discordante en la majestuosidad de su carrera Hitler supo de las primicias del triunfo y resistió a las más negras pruebas de la derrota Hitler triunfó en Waterloo donde Napoleón había caído y no arrió jamás su bandera cuando al principiar la guerra dijo que no conocía la palabra capitulación nadie sospechó que esa actitud iba a perdurar hasta en las más desesperadas de sus batallas por eso le indignaba tanto que a los primeros tropiezos su estado mayor general perdiera la fe Speer ministro de armamentos refirió en Nuremberg que un día a él y Ruderian dijeron que la guerra estaba perdida entonces Hitler les gritó que tales expresiones pesimistas serían castigadas en el futuro como alta traición y que cualquiera que desafiara ese decreto sería fusilado sin consideración a su rango y reputación cuando ya la situación de la guerra era muy tensa Hitler escribió a Mussolini el 16 de febrero de 1943 puedo asegurarle que me siento feliz de vivir en una época como esta y de luchar por los valores inmortales que han sido legados a nuestro continente desde tiempo inmemorial y no me refiero solo al aspecto racial sino también al más amplio de la cultura no me quejo por consiguiente de que el destino me haya elegido para llevar a cabo esta empresa por el contrario me enorgullezco de que tal haya sido mi suerte por el otro lado el bolchevismo y la plutocracia tienen el mismo objetivo a los dos les mueve la misma fuerza Bismarck dijo que el liberalismo provenía de la democracia social la plutocracia judía enmascarada con vestiduras anglosajonas es igualmente la vanguardia del bolchevismo por tanto es imposible separar los dos fenómenos pues tienen que ser considerados como la misma unidad esa disposición para afrontar la adversidad le permitía conservarse dueño de sí mismo en los momentos más críticos cual corresponde al auténtico jefe según el diario de Goebbels siempre se advierte que en épocas de crisis Hitler se eleva por sobre sí mismo en lo físico y en lo espiritual y esa firmeza la tuvo también para sostener todos sus principios políticos al iniciarse la guerra dijo que no usaría gases y aunque llegó a tener los más venenosos de todos los conocidos 199 cumplió su promesa al crear su movimiento nacional socialista dijo que se dirigía contra el bolchevismo judío y mantuvo esta actitud como político como jefe de estado y como comandante de su ejército desde 1919 proclamó que Alemania debería zanjar su vieja pugna con Francia y estrechar su amistad con Inglaterra y aún siete días antes de su muerte dejó con Ribbentrop un mensaje en este mismo sentido para el pueblo británico el primero de septiembre de 1939 al principiar la guerra había dicho en el Richstadt solo hay una palabra que no he conocido nunca y es capitulación seis años después a cuatro meses de su final había en él la misma determinación expresada en las siguientes palabras un pueblo no tiene nada más grande que su patria un pueblo tiene que defender su dignidad hasta derramar la última gota de su sangre Hitler en su última batalla al reducirse el campo de maniobras de los restos de las fuerzas alemanas Hitler escogió significativamente el frente soviético para librar su última batalla ahí congregó lo 199 tabun y sarin extraordinariamente mortales descubiertos por la Itfarben Industrie mejor de lo que le restaba retiró cañones tanques e infantería del frente angloamericano y los emplazó contra los soviéticos en el río Oder pudo así reunir 2,220 cañones pero los rojos atacaban barra con 22,000 impulsada por un indeclinable espíritu de lucha la Luftwaffe se había consumido casi íntegramente en los cielos de Europa y solo oponía una débil resistencia a los 8,400 aparatos que operaba la aviación roja resucitada después de las constantes dotaciones que recibió de las potencias occidentales los aviones soviéticos hacían hasta 15,000 vuelos diarios 200 muchos tanques alemanes carecían de combustible y los que restaban en servicio eran superados a razón de 20 a 1 en algunos sectores los bolcheviques utilizaban hasta 620 piezas de artillería y 200 tanques por kilómetro de frente jamás en ninguna batalla se congregó tal masa de fuego propiamente los atacantes ni maniobraban ni empleaban táctica alguna todo se reducía a ejercer presión hacia adelante confiado en su gran superioridad numérica en esos días el ejército alemán constaba de 276 divisiones incompletas alineadas en la siguiente frente germano ruso 150 balcanes 18 frente de italia 26 noruega 12 dinamarca 3 y el frente occidental 67 pero de estas últimas la mayor parte se hallaban ya desorganizadas o sin abastecimiento en tanto que sus oponentes divisiones inglesas norteamericanas canadienses y francesas constaban de equipo nuevo y tropas frescas el 8 de marzo 1945 hitler retiró del frente de italia al mariscal que se el ring le encomendó el frente occidental acerca del cual le dio amplias explicaciones esta exposición de la situación que se prolongó durante varias horas dice que selring demostró que hitler estaba perfectamente al corriente de todos los detalles y que nada le había pasado por alto durante varias semanas que selring hizo esfuerzos por detener a los ejércitos americano inglés canadiense y francés dice que hitler exigía que se mantuviera a toda costa aquel frente con la confianza puesta en sus defensas naturales para ganar tiempo y lograr una decisión en el frente del este y poder lanzar a la lucha las nuevas armas secretas de las cuales venía hablando continuamente por un acto cuyo móvil no ha sido aclarado el puente de remagen no fue volado el 6 de marzo y un misterioso personaje avisó a las tropas norteamericanas que podían utilizarlo esto facilitó la invasión aliada de alemania hitler furioso ordenó que un consejo de guerra castigara a los saboteadores pero no fue posible localizar a nadie 200 apreciación alemana de la fuerza aérea soviética t gral herbert j riekleof de la luftuafe en el frente occidental había cundido el desánimo y muchos comandantes rendían sus tropas en tres semanas cayó un millón de prisioneros en poder de los angloamericanos durante una junta efectuada el 6 de abril le expusieron a hitler lo desproporcionado de los contingentes en lucha y él contestó a helado siempre estoy oyendo cifras y nada oigo de la fortaleza interna de las fuerzas la fe mueve montañas yo sé con exactitud que los soviets están ahora también en las últimas luchan con todos los soldados que han podido rebañar pero rellenan ese fardo humano con una fe fanática tienen que conquistar berlín antes de que queden agotados definitivamente ahora se trata sólo de ver quién es el que en esta lucha final aguanta más durante unos minutos el mariscal walter model veterano de las campañas de francia y de rusia comandaba un grupo de ejércitos en el frente occidental a cargo de Kesselring model era uno de los pocos generales adictos a hitler y tenía fama de optimista y tenaz en los sectores central y sur del frente ruso había conjurado crisis muy graves sobreponiéndose a dificultades que otros juzgaban infranqueables al hacerse cargo de un grupo de ejércitos en el frente occidental luchó sin tregua y logró éxitos parciales pero el 12 de abril se encontró prácticamente sin recursos y se dio un tiro la muerte de model marcó de hecho el final del frente occidental alemán el general norteamericano pato pudo cruzar el río elba y avanzar rápidamente hacia berlín pero entonces una extraña orden dejada por roosevelt lo hizo no sólo detenerse sino regresar a la ribera del río roosevelt y su camarilla habían querido que la urs ocupara el corazón de alemania así se garantizaría la permanente división del pueblo alemán y se sentarían las bases para futuras maniobras en beneficio del marxismo israelita mientras la política de roosevelt inmovilizaba las fuerzas de occidente en el río elba los alemanes luchaban frenéticamente en el oriente de alemania por detener la luz bolchevique mujeres que trabajan como negros cavando fosas antitanques dejando por breves instantes la pala de punta para darles el pecho a los bebés hombres de edad avanzada olvidan las molestias que les imponen los años trabajando de tal manera que las gotas de sudor les corren por el cuerpo semidesnudo y las muchachas reflejan en sus rostros juveniles la más firme y severa decisión pues saben muy bien lo que les espera si las hordas rojas consiguen inundar toda esa región es un pueblo entero que se está defendiendo en una lucha mortal si los pueblos occidentales pudiesen ser testigos oculares de estos dramáticos hechos y del destino fatal que acecha seguramente abandonarían su frívola relación con el bolchevismo que se prepara para dar el zarpazo mortal a toda la cultura y la civilización de un continente versión del coronel rudel a principios de abril 1945 los soviéticos acumulaban tanques artillería y tropas en el frente del río Oder para lanzar su ofensiva sobre la capital alemana 60 kilómetros al occidente en algunos sectores los rusos efectuaban poderosos ataques según el mayor von obviarten los bolcheviques sufrían cuantiosas pérdidas utilizaban contingentes poco diestros y su moral no era muy alta al grado de que sus regimientos de fusileros eran relevados cada 72 horas hitler había establecido su cuartel general en el refugio de la can cillería de berlín y había ordenado un esfuerzo supremo al mariscal schoenner y al general en rizzi para reforzar el frente antivolchevique en el que 150 divisiones alemanas grandemente sangradas se oponían a 500 divisiones soviéticas asimismo diezmadas comparando y compilando las investigaciones realizadas por diversas autoridades aliadas puede formarse un cuadro de lo ocurrido en la cancillería de berlín en los últimos días de hitler las principales fuentes son el informe del capitán michael amusmano jefe del tribunal de nuremberg la investigación oficial del intelligence service británico la versión aprobada por el magistrado robert h jackson fiscal americano en nuremberg acerca del interrogatorio que el capitán robert e work hizo a la viatriz capitán anna reitsch de la luftuace el relato de mateo malton de la central broadcasting corporation basado en documentos ingleses y las declaraciones aisladas de diversos supervivientes de la caída de berlín en el jardín de la cancillería grandes cráteres y árboles caídos evidenciaban la rudeza de los bombardeos del jardín de invierno y del hall solo quedaban algunas paredes ahumadas un carro tanque suministraba una ración diaria de agua para los usos más indispensables el interior del refugio era alumbrado por velas el polvo cubría frecuentemente los muebles fuera en la ciudad el aspecto no era menos desolador no había manzanas sin ruinas y los incendios ardían por diversos rumbos la mayor parte de la población junto con los heridos militares y civiles vivía en el ferrocarril subterráneo la ración de víveres había descendido a 1,400 calorías siendo que el mínimo para subsistir es de 1,800 había hambre pero la disciplina y el sentido cívico obraban el milagro de impedir la especulación y los favoritismos las bajas del ejército alemán se aproximaban a 2 millones de muertos además de medio millón de civiles aniquilados por los bombardeos aéreos hitler aún tenía fe en que las espantosas bajas sufridas por el ejército rojo y la terminación de las nuevas armas alemanas podrían cambiar la situación posteriormente el coronel kalinov del estado mayor del cuartel general soviético en el área de berlín precisó que la urs había tenido un total de 11 millones de muertos en el frente incluyendo sus prisioneros y sus heridos graves las bajas totales eran de más de 20 millones algo jamás imaginado el peluquero personal del führer augusto oyenana posteriormente capturado en bilusof en refirió que el 10 de abril hitler conversó con él y todavía le dijo que ganaría la guerra sus fuerzas de tierra y aire sufrían graves descalabros en todos los frentes dijo pero la terminación de la bomba atómica era inminente 201 el 12 de abril llegó la noticia de la repentina muerte de roosevelt y hitler exclamó hombres de poca fe he aquí otra muestra de la bondad de la providencia estoy seguro de que roosevelt no quería morir antes que yo ahora su muerte significa que los partidarios del aislamiento se harán cargo del poder de los eeuu y que tendremos un enemigo menos el día 16 los soviéticos descargaron su ofensiva en el frente del río a 60 kilómetros de berlín y se inició una furiosa batalla en esos momentos 201 el gral francisco flanco declaró los bombardeos angloamericanos rompieron a tiempo a tiempo justo el toque final de las bombas atómicas nazis hitler vivió con la certeza del triunfo hitler se dirigió a sus tropas por última vez el judío bolchevique nuestro mortal enemigo ha lanzado una ofensiva con sus masas está tratando de aplastar a alemania y barrer a nuestro pueblo vosotros los soldados en el este sabéis perfectamente la suerte que amenaza a los alemanes especialmente a las mujeres sean mayores o muchachas y a los niños en esta hora toda la nación alemana mira hacia vosotros mis soldados del oriente confiando en que con vuestra resistencia y fanatismo vuestras armas y vuestros dirigentes ahogar es el asalto bolchevique en un mar de sangre en esta hora en que el destino ha retirado de esta tierra al mayor criminal de guerra de todos los tiempos roosebel se decidirá el nuevo giro de la lucha combatiendo de espaldas al abismo hitler ordenó a sus tropas del río oder que no se retiraran cualesquiera que fuesen los contingentes de la embestida comunista y decretó la ejecución de quienes ordenaran repliegues también mandó que los cañones antiaéreos de berlín fueran llevados al frente del oder al que igualmente se destinaron las nuevas ametralladoras mg-42 v de 6 kilos y medio de peso y de 40 disparos por segundo en ese frente congregaron los alemanes 8,000 cañones y 1,200 tanques por su parte los soviéticos embestían con 41,000 cañones 6,300 tanques y cañones automotores y 8,000 aviones además a la aviación soviética se unieron las aviaciones occidentales por la retaguardia alemana para facilitar el avance de la infantería bolchevique berlín ardía y la tragedia envolvía por todos lados a los combatientes germanos ese mismo día 16 llegaron a la cancillería Eva Braun el ministro Goebbels su esposa y sus 6 hijos durante 3 días los soviéticos sufren bajas espantosas para cruzar el oder y ampliar sus cabezas de puente el frente alemán lucha con frenética decisión y parece sostenerse entre los enrolados hay niños hasta de 12 años el día 19 Hitler llama al coronel Rudel comandante de una escuadra de estucas para pedirle que se haga cargo de un grupo de nuevos cazas y bombarderos de propulsión de chorro 180 aviones y de protección al 12º ejército del general Wenck que se está formando en las inmediaciones de Hamburgo y que debe marchar hacia el oriente entre los presentes aún había optimismo me explica dice Rudel que el mundo entero teme la técnica y la ciencia alemanas y me muestra varias informaciones que indican de qué modo los aliados piensan distribuirse a los sabios alemanes y la técnica alemana otra vez nos deja perplejos con su extraordinaria memoria para las cifras y sus nociones especiales en todos los asuntos técnicos ya llevo 6,000 horas de vuelo estando al tanto en los diferentes tipos de aviones gracias a mi gran práctica y sin embargo no hay nada que él no me sepa explicar como si se tratara de lo más fácil del mundo haciendo a la vez propuestas de su parte su estado físico no es tan bueno como hace dos o tres semanas en sus ojos se refleja un brillo extraño el coronel von Belou me dice que Hitler casi no ha dormido durante las últimas ocho semanas una reunión era seguida de otra Rudel aprovecha la oportunidad para opinar que la guerra no puede ganarse si no se logra un armisticio con occidente Hitler esboza una sonrisa algo cansada y dice para usted todo resulta muy fácil agrega que lleva años ofreciendo la amistad de Alemania a los países occidentales también ahora seguimos negociando pero ya no creo en un acuerdo por esto intentaremos pasar esta crisis hasta que las armas nuevas nos concedan la victoria el quinto día de batalla en el frente de Loder fue desastroso sectores aislados seguían resistiendo pero en amplias brechas los defensores habían sido aniquilados y se precipitaban masas de tanques de artillería y de infantes bolcheviques aviones de Stalin de Roosevelt y de Churchill facilitaban el avance esto ocurría el día 20 fecha en que Hitler cumplía 56 años de edad en la cancillería se organizó una reunión y por breves momentos todos platicaron amigablemente y parecían olvidar las dramáticas horas que vivían a la luz de 163 proyectores todo un grupo de ejércitos soviéticos inició esa noche el asalto sobre Berlín las improvisadas líneas de defensa en la periferia de la ciudad resistieron y rechazaron el primer impacto toda esa noche y todo el día 21 se combatió más o menos en las mismas posiciones el 21 Hitler ordenó un ataque masivo hacia el sur de Berlín al mando del general Steiner de las SS cifraba grandes esperanzas en esta operación usted me garantiza con su cabeza dijo al oficial Collier que se empleará hasta el último hombre el plan era que Steiner atacara el día 22 con el tercero cuerpo acorazado de las SS desde el norte el general Buse desde el sureste con el noveno ejército y el general Wendt desde el oeste con el decimosegundo ejército tratando de apoyar desde el aire estos ataques la Luftwaffe per dio 356 aviones en tres días pero Steiner no atacó por considerar que no se abriría paso a través de dos ejércitos soviéticos Hitler se encoderizó y se quejó de que lo traicionaban y le mentían al mismo tiempo se hizo evidente que el movimiento bolchedique para acercar la capital estaba progresando al recibir los partes de las penetraciones enemigas Hitler comentó siempre he dado órdenes a mis fuerzas para que no se retiren ahora solo me queda dar el ejemplo y ajustarme a mis propias órdenes dirigiéndose al mariscal Keitel y a Bormann dijo no abandonaré nunca a Berlín nunca la unión del jefe con sus tropas hasta la muerte misma es un caso muy rara vez observado en la historia desde León y Dás en las Termopilas no había vuelto a repetirse hasta la Cancillería de Berlín generalmente el jefe de un estado vencido dimite o se va al destierro la unión parece siempre firme bajo los albores de la victoria pero se esfuma impalpable en las sombrías horas de la derrota con Hitler no ocurrió así cuando nueve años antes de su última batalla celebraba el plebiscito que le dio poderes plenos dijo a sus soldados el 30 de enero de 1936 yo fundé las tropas de asalto y marché al frente de sus columnas aprendí a conoceros sé todo lo que soy si en todo lo que yo me he convertido por vosotros en la historia ningún otro jefe está unido a sus partidarios como nosotros juntos recorrimos el camino desde la nada hasta esta orgullosa altura y cuando juntos tropas y Filler llegaron en dura prueba hasta las ruinas de Berlín esa confraternidad no se rompió ese mismo día 22 de abril de 1945 Hitler decidió que moriría ahí en la cancillería junto a sus soldados del frente del oriente y desistió en definitiva de un antiguo plan para trasladarse a las montañas de Berchtesgaden al parecer el ministro Goebbels y Eva Braun fueron los únicos que lo alentaron en su propósito se dice que Eva comentó mi Filler ha llegado el fin entre tanto Hitler seguía trabajando estudiando mapas dando órdenes sostenía un tren de actividad que hubiera matado a un rinoceronte dijo después su médico Stumpfenger quien diariamente le suministraba preparados de estrignina y belladona contra los espasmos intestinales nadie se permitía pensar en el último momento la influencia de Hitler sobre los que lo rodeábamos fue decisiva hasta el final declaró el mayor Freital von Loringoven sin embargo añade todos hablaban del subterráneo como de un panteón porque se consideraban a sí mismos como cadáveres vivientes que ya no saldrían de allí a las 4 30 de la tarde día 22 Hitler reunió a su estado mayor para comunicarle que él permanecería en Berlín hasta lo último a la vez ordenó el mariscal Keitel jefe del alto mando al general Hodel jefe del estado mayor del mismo a Bormann y a otros funcionarios que salieran de la capital Bormann replicó esta es la primera vez que os desobedezco Keitel también dijo que permanecería ahí mas Hitler repitió varias veces su orden y entonces Keitel y otros jefes salieron de la cancillería y se trasladaron a la región de Hamburgo sin embargo Bormann Goebbels y algunos permanecieron al lado de Hitler su estado de ánimo dice un documento oficial británico parecía haber mejorado considerablemente ya no se le vio lleno de ira contra los que él suponía culpables de la derrota de Alemania todavía tenía hondos resentimientos durante el transcurso de los cuales recordaba las traiciones y descubría nuevas pero excepto el temblor de las manos malestar que había padecido desde hacía tiempo era un hombre enteramente normal y sereno el día 23 el ministro de armamentos Speer visitó a Hitler y le confesó que semanas atrás había pensado en venenarlo al creer erróneamente que así se lograría una paz razonable con Occidente Hitler pareció no dar importancia a esa revelación Speer trató entonces de convencerlo de que abandonara la cancillería en busca de un lugar más seguro mi amigo este es el fin no diga más repuso el fiber Speer refiere que ese día Hitler tenía una profunda paz interior y que parecía aguardar la muerte como una liberación luego de una vida dura preñada de dificultades otros coinciden igualmente en que para ese día se había suavizado ya mucho su salvaje rebeldía contra la adversidad el mismo día 23 Hitler ordenó a su ministro de relaciones von Ribbentrop que saliera de Berlín lo despidió diciéndole mi espíritu se levantará de mi tumba y se verá que yo tenía razón reafirmó una vez más su invariable actitud antivolchevique de 26 años de lucha y encargó a von Ribbentrop que transmitiera a Inglaterra una excitativa para llegar a una amistad germano-inglesa como una necesidad fundamental para ambos países a la larga agregó que lamentaba la guerra con Estados Unidos nunca había querido entrar en conflicto con Occidente y todos sus esfuerzos se encaminaban a abatir al bolchevismo 202 al salir de la cancillería el mariscal geitel y el general hot ordenaron que el general wenk comandante del 12º ejército alemán en formación deshiciera el contacto con los angloamericanos en el frente occidental y dando media vuelta avanzara hacia berlín para 202 von Ribbentrop así lo transmitió a los aliados en nuremberg meses antes de que lo ahorcaran levantar el sitio soviético arrostrando un fuego infernal de miles de bombarderos wenk se lanzó contra el frente del este por algún tiempo logró avanzar a muy alto costo en el curso del día 23 el teniente coronel Weyrenfeinger procedente de las juventudes hilderistas fue encargado de la defensa de berlín en los puestos de socorro escaseaban los medicamentos y ya no había anestésicos difícilmente se conseguía agua tres cuartas partes de la ciudad eran ruinas y las bombas y las granadas removían los escombros una nube de ceniza polvo y chispas oscurecían el sol entre tanto en Luebeck el jefe de la gestapo Himmler conferenciaba con el conde sueco Bernadotte y proponía a Inglaterra y E.U. la rendición de Alemania en el oeste pero prosiguiendo la lucha en el este para rechazar de Europa el avance bolchevique Truman y Churchill dieron un no terminante el día 24 despuntó con un fuego infernal de la artillería soviética seguido de una ofensiva de tanques Hitler le envió un mensaje de aliento a Mussolini quien se preparaba a salir de Italia para buscar refugio en Suiza. Al insinuarle que todavía podía seguir luchando, le decía. La batalla de la que depende nuestra existencia espera su punto culminante. Aunque veía claramente la situación, Hitler todavía no daba por concluida la lucha. En esa misma fecha pidió a su piloto Bauer que la llevara cañones antitanque en avión. Los restos impotentes de la división Muencheberg veían que los soviéticos asaban con lanzallamas las casas de que se iban apoderando. Es terrible refería un oficial el grito de las mujeres y los niños. Hay en las calles mujeres que llevan granadas antitanque, mujeres llenas de salvaje sed de venganza. Los heridos yacen donde cayeron. Hay muertos por todas partes y a muchos se les ve aplastados por tanques y camiones y horriblemente motivados. El mismo día 24 Hitler se enteró de que Goering realizaba gestiones ante los angloamericanos a efecto de concertar la capitulación de Alemania, si bien solamente ante ellos y no ante Rusia. A la vez Goering dirigió un mensaje a Hitler poniéndole un plazo para que le entregara el poder, y esto lo enfureció. Inmediatamente mandó llamar al general Ritter von Grein, de la Luftwaffe, para un asunto urgente. Al oscurecer el 26 de abril el general von Grein, en un avión copiloteado por la aviatriz y capitán Anna Reitsch, aterrizó en una avenida de Berlín después de eludir la persecución de varios aparatos soviéticos. El general había resultado herido y se le condujo a la enfermería del refugio. Hitler entró enseguida radiante de gratitud por la llegada de von Grein. Un ultimátum. Junio ultimátum burdo. Exclamó comentándolo de Goering. Ahora nada me queda, nada se me ha evitado. Ninguna alianza se cumple, no se conserva el honor. No hay desengaño que no haya sentido ni traición que no haya experimentado. Y ahora esto sobre todo lo demás. Nada me queda, ya se me ha hecho todo mal. Von Grein había sido llamado para nombrársele sucesor de Goering. En nombre del pueblo alemán le dijo Hitler aquí está mi mano. La aviadora Anna insistió entonces para que el Führer se pusiera a salvo. No, Anna, si muero será por el honor de nuestro país y porque como soldado debo obedecer mis propias órdenes de defender Berlín hasta lo último. Mi querida niña, yo no me lo proponía de esta manera. Yo creí firmemente que Berlín se salvaría a orillas del Oder. Todo se ha movido para sostener esas posiciones. Puede usted creer que cuando fracasaron nuestros mejores esfuerzos, yo fui el más aferrado de todos. Y luego, cuando el cerco de la ciudad comenzó, el conocimiento de que había todavía 3 millones de mis conacionales en Berlín ha hecho necesario que me quede para defenderlos. Al quedar me agregó, he creído que todas las tropas del país seguirían el ejemplo y vendrían en auxilio de la ciudad. Había esperado que surgieran en esfuerzo sobre humano, pero, Anna mía, todavía tengo esperanzas. El ejército del general Winx moviliza por el sur. Debe, y lo logrará, rechazar a los rusos haciéndolos replegarse lo suficiente para salvar a nuestro pueblo. Según Anna, Hitler parecía creer en esa posibilidad mientras daba vueltas por la habitación con pasos rápidos y firmes con las manos por detrás retorciendo los dedos. Hitler era un fanático de que la resistencia a ultranza forja milagros si se le prolonga más allá de lo que la técnica militar aconseja. En esto coincidía con Klausewitz, maestro de la estrategia a principios del siglo pasado, quien decía que de haber un país en que todas las ciudades y aldeas fueran defendidas fanáticamente por sus habitantes, el talento y la fuerza del enemigo se reducirían a la nada. Sin embargo, para lograr esa resolución inquebrantable de la masa civil se haría necesaria previamente una prolongada y fanática educación. En Rusia es lo que se ha venido haciendo, y en Alemania el movimiento nazi solo tuvo tiempo de lograrlo con la juventud hitlerista. Desde la noche del 25 de abril el bombardeo aéreo de los rusos y los aliados se concentró sobre la cancillería. A pesar de las bombas, Hitler salía a veces al jardín y amenazaba con los puños a los aviones aliados que surcaban el cielo. En una de esas ocasiones dijo a sus soldados de las fuerzas electas, SS, de guardia en la cancillería. Llegará un día en que el mundo lamentará no habernos sostenido contra los judíos y los comunistas. Perderán todo maldiciendo a Churchill, el mayor enemigo de la humanidad. Entretanto, de cuando en cuando la esposa de Goebbels lloraba, aunque en presencia de sus hijos procuraba parecer serena y alegre. La mayor parte del día la pasaba arreglando la ropa de los niños, que solo tenían la que llevaban puesta. En presencia de todos los ocupantes del refugio, Hitler presentó a la señora Goebbels como un ejemplo de madre alemana que es un firme pilar de honor sobre el cual se ha creado el nacionalsocialismo y fundado la patria alemana. Los seis hijos de Goebbels eran el único toque de auténtica alegría, solo posible por la inocencia. Sonreían al Führer siempre que éste pasaba delante de ellos. Sus padres habían resuelto que murieran junto con todos para ahorrarles los tormentos y las ignominias a que hubieran sido sujetos en caso de ser capturados por los soviéticos, quienes en la parte oriental de Alemania cometían ya los más brutales excesos y hasta inculcaban odio de los pequeños contra sus padres. Mis hijos escribió la señora Goebbels a su hijo mayor que se hallaba prisionero en Occidente son demasiado preciosos para la vida que vendrá después. Un Dios lleno de piedad me comprenderá cuando yo misma ayude a darles muerte misericordiosa. El día 27 la aviadora Ana procuraba hacer felices los últimos días de los niños contándoles cuentos y relatándoles los lugares en que había estado y los países que había visto. La señora Goebbels le daba las gracias por estas atenciones. Entretanto, Eva procuraba mantener todo limpio, cuidaba de su arreglo personal y trataba de brindarle ciertas comodidades a Hitler. En su presencia era amable y optimista, pero en compañía de otras personas mostraba su tristeza o su indignación contra los que traicionaban al Fieber. El general Fegelein, de las tropas selectas, casado con una hermana de Eva, había desertado el día 25 vestido de civil. El día 27 fue capturado y llevado a la presencia de Hitler, quien personalmente le arrancó sus condecoraciones y distintivos, en tanto que Fegelein, pálido, permanecía firme. En la hebilla de su cinturón la divisa de las tropas SS decía. Mi honor quiere decir fidelidad. Al día siguiente, ya ante el pelotón de ejecución, Fegelein pidió al oficial de la escolta que le permitiera enviarle un recado a Eva, suplicándole que intercediera por él. Mientras regresaba la respuesta, fumaba nerviosamente. Eva mandó decirle. No puedo hacer nada por usted. Una descarga sonaba segundos después. Martin Bormann, secretario de Hitler y del Partido Nacional Socialista, cuidaba de los archivos y hacía anotaciones sobre todo lo ocurrido en la Cancillería. En momentos todavía tenía esperanzas. En una carta dirigida a su esposa, el 2 de abril, le había dicho. Confío en que la producción de cazas planeada por el Dr. Kamler lo será en escala suficiente y que los resultados, si es que no llegan demasiado tarde, serán decisivos. Pero también veía aproximarse el fin y agregaba. Si estamos destinados, al igual que los viejos nivelungos, a morir en la antesala del rey Atila, iremos orgullosos a la muerte y con la cabeza bien alta. Los días 25, 26, 27 y 28 los regimientos de las juventudes hilderistas combatieron encarnizadamente en los suburbios de Berlín rechazando una y otra vez las embestidas bolcheviques. Principalmente sostuvieron los puentes del Guancey y de la Bel, con la esperanza de que llegara el décimo segundo ejército del general Wenck. En el puente de la Bel se inmolaron 6,550 muchachos, de un total de 7,000 cuyas edades eran de 14 a 18 años. El regimiento selecto Lips Tantarte Adolfo Hitler también se consumía entre las ruinas tratando de salvar a la ciudad. Ese día 28 de abril, los soviéticos abrieron varias brechas en las defensas de Berlín. El jefe de la propaganda bolchevique, o sea el israelita Giaerenburg, lanzó la siguiente orden del día al ejército rojo. Los soldados rojos arden como si fueran de paja, para hacer de los alemanes y de su capital una tea encendida de su venganza, para vosotros, soldados rojos, la hora de la venganza ha sonado, desgarrad con brío el orgullo de las mujeres germánicas. Tomadlas como botín legítimo. Matad, bravos y aguerridos soldados del ejército rojo. El mando soviético dio manos libres a sus tropas para que celebraran del modo que quisieran su entrada en Alemania, lo cual dio origen a los más terribles excesos. El capellán norteamericano Francisco Samson, que se hallaba en Berlín, refiere que soldados rojos, en su mayoría con rostros asiáticos, daban la impresión de estar enloquecidos y disparaban en todas direcciones. Habían recibido una ración especial de vodka. Agrega que por todas partes asaltaban a los civiles, los robaban o los asesinaban. La suerte de las jóvenes era infernal y muchas terminaban siendo muertas. Incluso vio a una colgada de los pies a quien se le había abierto el vientre. Algunos compañeros me habían informado ya de esto, pero no les había creído. Cuando llegamos a donde un par de días antes se encontraba la hermosa ciudad de Neubrandenburgo, me pareció como si contemplase el fin del mundo y el juicio final. Ya fuera porque realmente tuviera esperanzas o por infundir ánimo, a quienes lo acompañaban, todavía el día 28 Hitler habló optimista de los esfuerzos que con seguridad realizaba el general Wenck para romper el sitio de Berlín. Se paseaba de un lado a otro dice Anna Reitz chajitando un mapa que rápidamente estaba deshaciendo con el sudor de sus manos, planeando la campaña de Wenck con cualquiera que estuviera escuchando. Cuando se sobreextitaba arrebataba el mapa de donde se encontrara y con pasos rápidos y nerviosos se paseaba de uno a otro lado. Hablaba de lo que debería hacer Wenck, diestro veterano de toda la campaña de la URSS. Hitler ignoraba en esos momentos que las tropas de Wenck ya habían sido aniquiladas. Teóricamente el decimosegundo ejército constaba de doce nuevas divisiones, pero en realidad solo disponía de tres, integradas con unidades del servicio de trabajo y con alumnos de escuelas de oficiales, más los restos de otras divisiones. Wenck no llegaría jamás, haciendo gala de una determinación brutal y sin importarle las tremendas pérdidas que sufría dice el capitán a Musmano, Wenck logró aproximarse a doce kilómetros de Posdán. Y es que al recuperar algunos poblados se enteró del festín de crueldad que los rojos se habían dado con la población civil y esto lo movió a lanzar rabiosos ataques con todo lo que le restaba. Pero de las cercanías de Posdán fue rechazado hacia el río Elba, donde se desintegró. Como ya entonces las comunicaciones eran tan precarias, el fin de esta operación no se conoció en la cancillería por algún tiempo y seguía esperándose que Wenck rechazara a los sitiadores soviéticos. El capitán de Marina Lue de Neurath habló con Hitler ese día 28 y refirió que la energía mental del Führer parecía intacta, pero que físicamente se veía nervioso y agotado. A las 4 de la mañana del 29 de abril, después de una noche de vigilia en que la cancillería se estremecía hasta en sus cimientos bajo el estruendo de 22,000 cañones soviéticos que operaban en el asalto de Berlín, Hitler dictó su testamento personal. Aun cuando durante los años de lucha creí que no debería asumir la responsabilidad del matrimonio, ahora, ante el fin de mi vida, he decidido tomar como compañera de mi vida a la mujer que después de muchos años de verdadera amistad vino a esta ciudad sitiada ya en su mayor parte, por su propia voluntad y para compartir mi suerte. Irá a la muerte conmigo por su propia voluntad, como mi mujer. Esto nos compensará de lo que ambos perdimos a causa de mi trabajo al servicio de mi pueblo. Mis posesiones, en lo que valen, pertenecen al partido, y si éste no existe ya, al Estado. Si el Estado también es destruido, no hay necesidad de nuevas instrucciones por mi parte. Las pinturas de las colecciones adquiridas por mí en el curso de los años jamás fueron reunidas para propósitos privados, sino únicamente para el establecimiento de una galería de pintura en mi ciudad natal. Es mi más cordial deseo que esta voluntad sea debidamente ejecutada. Como ejecutor de signo a mi fidelísimo camarada de partido Martín Borman, se le permite entregar a mis deudos todo lo que sea de valor como recuerdo personal, o necesario para sostener un nivel de vida de pequeño burgués, especialmente a la madre de mi mujer y a mis fieles compañeros de trabajo, los principales de estos son mis exsecretarias. Mi mujer y yo optamos por morir para escapar a la vergüenza del derrocamiento y de la rendición. Es, nuestra voluntad que nuestros cadáveres sean incinerados inmediatamente en el lugar donde he hecho la mayor parte de mi labor diaria durante el curso de mis doce años al servicio de mi pueblo. A. Hitler. Testigos. Martín Borman, Joseph Goebel y Nicolás von Belou. La noticia de que Hitler y Eva iban a casar se cundió por la Cancillería. Walter Wagner, como funcionario del Reichsaufstadt, redactó el acta civil. Hitler, cincuenta y seis años. Eva Braun, treinta y cinco. Ambos pidieron a causa de los acontecimientos de la contienda, un matrimonio de guerra en circunstancias excepcionales, y solicitaron, asimismo, que la publicación de las amonestaciones se haga oralmente y se eruda a toda demora, pregunto a usted, mi caudillo, Adolfo Hitler, si desea contraer matrimonio con la señorita Eva Braun. En tal caso le suplico conteste diciendo. Si línea ilegible por un manchón de tinta. Si. Desea usted contraer matrimonio con nuestro caudillo Adolfo Hitler. En este caso le pido que conteste diciendo. Si. La señora de Goebel consiguió unas flores para la novia. Momentos después llegó la noticia de que Himmler se había unido a Goebel y de que a través de Suecia ambos habían propuesto la capitulación. Esto fue como un tiro de gracia a todos los presentes. Tanto hombres como mujeres lloraron de ira. Himmler, el protector del Reich, ofrecía la capitulación. Afírmase que Hitler se violentó y que la cara se le puso de color rojo encendido. A continuación, esto ocurría el día 29, se recibió un parte de que los soviéticos avanzaban sobre el Postdamerplatz perdiendo miles de hombres en un esfuerzo masivo por vencer la resistencia alemana. No había noticias de las tropas de. Wenk. Aviones alemanes habían arrojado municiones a las tropas que combatían en Berlín pero no eran suficientes y a cada momento el fuego de los bolcheviques era contestado con menor intensidad. Nuestra única esperanza es Wenk dijo Hitler, y debemos hacer su entrada posible utilizando todo avión disponible para cubrir su llegada, todo avión debe ser llamado antes del amanecer. Es mi orden que usted dijo al general Vongren regrese a Reichlin y forme a su escuadrón ahí. Será la tarea de sus aviones la de destruir las posiciones desde las cuales los rusos lanzarán su ataque sobre IA Cancillería, con la ayuda de la Luftwaffe, Wenk puede quizá penetrar. Esa es la primera razón por la que usted debe salir del refugio. La segunda, que Inler debe ser impedido en su propósito, como soldados del Reich es nuestro deber sagrado agotar toda posibilidad. Esta es la única oportunidad de éxito que nos queda. Es su deber y el mío tomarla. 203. Inglaterra había producido 63,000 aviones de guerra, de los cuales había perdido 22,000, con 79,000 tripulantes. IE.1 había producido 197,000 aviones de combate, de los cuales había perdido 18,000, con 79,200 hombres. Gran parte de su producción fue enviada a la URSS y a Inglaterra y otra parte se perdió en el transporte por barco. Ana creía imposible que ella y el general von Gren pudieran salir de Berlín. Mifire replicó por qué, ¿por qué no nos dejas quedar? Hitler la vio un momento y repuso. Que Dios los proteja. 203. La Luftwaffe había perdido más de 50,000 pilotos. Casi todas sus fábricas, casi todos sus aeródromos y muchísimos aviones estaban inmóviles por falta de combustible. Durante la guerra, Alemania había producido 102,000 aviones, 78,436 de ellos de combate, incluso 1,988 de chorro. Todos los presentes se apresuraron a hacer encargos a los dos que partían. Algunos escribieron cartas. La señora de Goebbels dio a Ana un anillo para que lo usara en su memoria. Von Gremiana salieron de la cancillería. Iban a realizar el último y supremo esfuerzo de la defensa de Berlín. En eso llegó un mensaje, cuya lectura hizo a Hitler ponerse en pie de un brinco. Los presentes se preguntaban qué podía ya ocurrir a aquellas alturas. Mussolini ha sido asesinado. Exclamó Hitler. Un grupo comunista lo capturó y lo ejecutó cerca del lago Como, cuando pretendía emigrar a Suiza. Junto con Mussolini perecieron Clara Petax y 11 líderes fascistas. Todos los cadáveres fueron exhibidos en Milán, colgados de los pies, y se les infirieron innumerables vejaciones. Las malas noticias se sucedían ininterrumpidamente. Con demora se recibió un mensaje del mariscal Keitel, que decía. El ejército del general Wenk ha sido dispersado, estas ocho palabras esfumaban la sombras de la última esperanza. Y esa misma noche, 29 de abril, se supo que había caído el Reichstag, centro de desesperada resistencia. Se combatía ya en céntricas calles, como en Postdamerstrase. Las juventudes hilderistas y las tropas SS hacían terribles esfuerzos por mantenerse en las ruinas que defendían. Al rendir estos desfavorables partes a Hitler, el general Weidling le dijo que la resistencia no podría durar más de 48 horas y le propuso salir de Berlín. Axman, oficial de las juventudes hilderistas, le aseguró que la escapatoria tendría éxito. Hitler se negó rotundamente. Llamó a Goebbels y una vez Riñas le ordenó que saliera de la ciudad, junto con su familia, pero Goebbels no quiso salir. Seguro ya del final, el Führer mandó envenenar a su perra Blondie. Los aullidos de muerte del animal eran como un lúgubre presagio. Todo esto ocurría poco antes de la cena con que Hitler y Eva celebraron su matrimonio la noche del día 29. Se sirvieron varios platillos vieneses populares, entre los que figuraba una especie de chowkraut con salchichas y pan de centeno. En la mesa no hablaron de otra cosa dice una de las secretarías que de su próximo suicidio. No pude soportarlo. Me excusé y salí del comedor. Esto sucedía como a la medianoche. Hitler tuvo momentos de gran tranquilidad y hasta llegó a bromear. Manifestó que se sentía dichoso por haber podido regularizar su situación antes de morir. Eva parecía melancólica. Poco antes Hitler le había entregado unos frascos de veneno. Tal vez pasó entonces por la mente de Eva una anotación que hizo en su diario siete años antes, en el verano de 1938. Sé ahora que nunca podrá separarse de mí. Me entregó un anillito que dice, hasta que la muerte nos separé. Al dármelo me miró de tal manera que sentí que mi garganta quedaba seca, sus manos son hermosas. Cuando estamos juntos suele ponerse triste, aunque nada dice. Tengo entonces ganas de llorar. No puedo en absoluto soportar su tristeza. Es demasiado pesado para mí y encierra algo de insensato y de irrevocable. Sobre las relaciones de Hitler y Eva, el profesor Bonas Elbats declaró. Hitler seguramente permaneció fiel a Eva Braun y nadie ha dudado tampoco de la fidelidad de ella para con él. El dentista del Führer, doctor Hugo Blaschke, dijo. Nada permitía suponer que Hitler estuviera enamorado de Eva Braun. Siempre se conducía con ella como un padre con una hija traviesa. La trataba con indulgencia y muchas atenciones, ninguna manifestación particular de cariño permitía suponer que sus relaciones fueran algo más que una amistad. Como cosa curiosa, en el diario de Eva figuraba la transcripción de la siguiente carta de Hitler. Amor mío. ¿Quieres respuesta para cada una de tus cartas, que me llegan casi todos los días? No seas tan impaciente y no trates de amenazarme. Dices que no me escribirás más, yo no pienso solamente en ti, sino en todo un pueblo, en todo un continente, quizá en el mundo entero, tres días antes del atentado de julio de 1944, en que estuvo a punto de perder la vida. Hitler escribió a Eva una carta con la advertencia de destruyela. Amor. Quisiera que vinieras mañana en avión. A veces me obseden ideas extraordinarias, especialmente durante la noche. Me oprime una inexplicable ansiedad. Ven. Y sobre todo, ven pronto Adolfo. Con fecha 22 de abril de 1942 hay otra nota en el diario de Eva. Acaba de pasar dos horas conmigo. Solo me dijo. No quería sino mirarme en tus ojos fieles. Luego se puso a hablar de la guerra, cuando habla del este se torna tan lejano que apenas lo reconozco, muchos coinciden en describir a Eva Braun como todo lo modesta y condescendiente que una mujer enamorada puede ser. En carta de despedida a sus padres, Eva les decía. ¿Qué me podría dar ya la vida? Ella hasta ahora ha sido perfecta. La cena con que se celebraba la boda terminó a las 2, 30 de la madrugada del 30 de abril. La servidumbre del refugio fue llamada entonces y el Führer les anunció su determinación de morir y les dio las gracias por los servicios que le habían prestado. Había como 20 personas. Todos hicieron el saludo nazi y Hitler fue estrechándoles la mano a uno por uno. Le temblaba el pulso dice una de sus secretarías, pero aparentemente estaba calmado. La noche anterior Hitler había enviado al mariscal Keitel, por conducto del coronel von Berow, una despedida a las fuerzas armadas del Reich. Elogiaba a la marina por su elevada moral y la relevaba de culpa en la derrota. Lo mismo decía de la Luftwaffe, que había combatido con bravura. Respecto al ejército, hacía una distinción. De un lado estaba la tropa, que había luchado heroicamente. Del otro lado, los generales que desperdiciaron el arma magnífica que tenían en las manos. Concretamente los culpaba de oponerse a su estrategia, de minar su política y de conspirar, incluso, contra su persona. El pueblo y las fuerzas armadas decía lo han dado todo en esta larga y dura lucha. El sacrificio ha sido inmenso. Pero ha habido muchas personas que han abusado de mi confianza. La deslealtad y la traición han mirado la resistencia a lo largo de la guerra. No puedo seguir garantizando al pueblo que lo llevaré a la victoria. El Estado Mayor General no puede ser comparado con el Estado Mayor de la Primera Guerra Mundial. Su labor estuvo muy por debajo de los hombres que luchaban en los frentes. Los esfuerzos y sacrificios del pueblo alemán en esta guerra son tan grandes, que no puedo creer que hayan sido inútiles. El objetivo final debe seguir siendo la conquista de territorios en el este, la URSS, para bien del pueblo alemán. En la mañana de ese día, 30 de abril, Hitler durmió hasta tarde. Cerca del mediodía salió de su recámara y ya para entonces era claro que la última batalla tocaba a su fin. El piso se timbraba bajo las explosiones. Los hijos de Goebbels hacían cálculos infantiles acerca de la distancia a que estaban cayendo las bombas o los proyectiles de la artillería soviética. Por unos momentos Hitler jugó con ellos y con los cachorritos de su perra Blondie. Al mediodía llegaron informes de que grandes fuerzas soviéticas, irrumpían en el corazón de Berlín. Dícese que Hitler recibió esas noticias sin muestra de emoción. Al parecer, ya en las profundidades de su interior había concluido la lucha. Hitler llamó a su piloto Hans Bauer. Le estrechó la mano y le dijo, Bauer, quiero despedirme de usted. Se acerca el fin. Bauer le respondió que aún tenía aviones en Raitslin. Puedo llevarlo a donde usted quiera. Hitler movió negativamente la cabeza. Luego dijo señalando un cuadro de Federico el Grande. Deseo dejarle un recuerdo. Este cuadro ha sido mi favorito, le ordeno encargarse personalmente de que quemen mi cadáver. Como a las dos de la tarde Hitler y Eva se sentaron por última vez a la mesa. Después, ambos reunieron al grupo de principales colaboradores para despedirse. Reprimiendo un sollozo la señora Goebbels pidió al Führer que continuara viviendo. No queda ninguna otra cosa que hacer, replicó Hitler, y dirigiéndose a Goebbels agregó. Y a ti te dejo la responsabilidad final de ver que nuestros cadáveres sean quemados inmediatamente. Hitler y Eva saludaron de mano a cada uno de los presentes. Al despedirse de Goebbels, Hitler exclamó. Mi fiel amigo. Heil Hitler. Repuso Goebbels, mientras el Führer se retiraba. Eva llevaba un traje negro y él un pantalón oscuro y su chaqueta militar gris. Si no recordó entonces sus palabras del primero de septiembre de 1939, en el primer día de la guerra, por lo menos sus actos correspondían a lo que entonces dijo. No quiero ser ahora más que el primer soldado del Reich. Por eso he vestido nuevamente aquella guerrera que era para mí la más cara y la más santa. La llevaré hasta el triunfo o no llegaré hasta el fin, Eva Braun abrazó a la señora Junge y le dijo. Si llegas a Múnich, dale mi amor a Baviera. Dícese que daba la impresión de un niño que llora en la oscuridad. Único síntoma de su nerviosidad era el movimiento con que abría y cerraba las manos. No llevaba más joya que un reloj de platino que Hitler le había regalado años atrás. Nadie se movió refiere la versión del Capitán Musmano. El grupo permaneció igual que un retablo de piedra, mientras Hitler desaparecía con Eva prendida a su brazo semiparalítico. Momentos después Goebbels fue llamado a la alcoba de Hitler de donde salió a ordenar a las tropas selectas que fueran a la oficina de transportes PPR 200 litros de gasolina. Solo encontraron 180. Goebbels, Bormann y el Dr. Stunfegger se reunieron luego en el salón de conferencias. Eran aproximadamente las 3, 30 de la tarde. Arthur Axman, jefe de las juventudes hilderistas, llegó corriendo hasta la puerta de la recámara. Quería despedirse de Hitler, pero el jefe de la guardia personal, Otto Gensche, se lo impidió. Minutos después se oyó un disparo. Axman y Goebbels entraron corriendo. Eva, boca arriba en un sofá, parecía descansar, con los ojos entrecerrados. Fue la primera en morir. Había tomado cianuro. Hitler, sentado en un sillón, tenía la cabeza apoyada, sobre el hombro izquierdo y sangraba. Se había dado un tiro introduciendo el cañón de su pistola 7, 65 en la boca, tras de tomar el veneno. Testigos mudos de aquel final, un cuadro de Federico el Grande colgado en la pared, y un retrato de la madre de Hitler en la mesa de trabajo. Ambos cadáveres fueron sacados al jardín cubiertos con unas mantas y se les bañó en gasolina. Un bombardeo hizo a los presentes buscar refugio por algunos instantes. Luego volvieron al jardín Gensche y Kenka hicieron un envoltorio de trapo, que el Dr. Goebbels encendió con un cerillo, y lo arrojaron a los dos cadáveres. Estalló una llamarada. Seis hombres se hirvieron, haciendo el saludo nazi. El Dr. Goebbels, Bormann, Kenka, Unge, Gensche y el Dr. Stumpfeger. En esos momentos llegó corriendo Hermann Carnau de las guardias de Hitler. Al darse cuenta de que era su Führer el que, yacía frente a él, se cuadró militarmente y rindió el homenaje de su último saludo nazi al que fuera amo de Alemania. Erich Mansfeld, que estaba de guardia en la torre de observación de la Cancillería, dice que durante toda la tarde vio como Gensche vaciaba las latas de gasolina sobre los despojos ardientes. A las seis de la tarde Carnau y Mansfeld se acercaron a los Aunu, meantes restos. Totalmente carbonizados, los cuerpos se desintegraban al menor contacto. A las diez, treinta de la noche Rattenuver entró en la comandancia de guardias y escogió a algunos hombres de confianza para enterrar las cenizas. Gensche dijo que la incineración de los cadáveres fue la experiencia más terrible de mi vida. Según la investigación del Intelligense Service, el general Schellenberg ordenó que se hiciera pasar sobre los restos un rodillo compresor del jardín. El rodillo pasó diez veces. Afirma que el polvo fue arrojado a un cráter de bomba y que seifenó primero de agua y luego de tierra. Según informes no del todo confirmados, los soviéticos lograron llevarse el cráneo de Hitler, que Stalin estuvo usando un tiempo como cenicero. El dentista alemán mayor Helmut Kuhns fue conducido a la URSS para que identificara la mandíbula de Hitler, a la que le había puesto varias piezas dentarias. El mayor Kurt Schneider ratifica lo anterior. El teniente Armin Gershausen, de la Guardia del Führer, dice que ayudó a quemar los cadáveres y que ciertamente la mayor parte de los mismos quedó incinerada, pero la cabeza no. 204 La víspera de su muerte. Hitler había redactado su siguiente testamento político. Han pasado más de treinta años desde que di mi modesta contribución como voluntario durante la Guerra Mundial Primera, que le fue impuesta al Reich. En estas tres décadas sólo el amor y la lealtad a mi pueblo me han guiado en todos mis pensamientos, actos y vida. Me dieron fuerza para tomar las más difíciles decisiones a que se ha enfrentado un mortal. Además, jamás he deseado que después de la Primera y Horrible Guerra Mundial hubiese una segunda contra Inglaterra o Estados Unidos. 204 El 5 de mayo de 1963 Moscú admitió oficialmente que en mayo de 1945 había desenterrado de la Cancillería de Berlín los restos de Hitler. El mariscal Vasil y Sokolovsky dice que fueron plenamente identificados. Transcurrirán los siglos, pero desde las ruinas de nuestras poblaciones y monumentos nacerá nuevamente el odio hacia los responsables. A quienes tenemos que agradecer todo esto, son la judería internacional y sus ayudantes. Tres días antes de que estallara la guerra germano-polaca, propuse al embajador británico Erie Berlín una resolución del problema germano-polaco, en forma parecida a la del caso del Sarre, bajo la vigilancia internacional. Este ofrecimiento tampoco podrá ser negado. Fue rechazado sólo a causa de que el grupo político gobernante en Inglaterra deseaba la guerra, en parte por razones comerciales y en parte porque estaba influido por la propaganda hecha por la judería internacional. También indiqué con toda claridad que si los pueblos de Europa iban a ser considerados de nuevo sólo como peones en el juego de la conspiración internacional del dinero y las finanzas, entonces los judíos, la raza que es la verdadera culpable a la cruenta lucha, asumiría la responsabilidad de ello. Después de seis años de guerra, que a pesar de todos los reveses pasará algún día a la historia como la gloriosa y heroica manifestación de lucha por la existencia de una nación, no puedo abandonar la ciudad que es la capital de este estado. Como nuestras fuerzas son demasiado pequeñas para resistir el ataque enemigo contra este lugar y como nuestra resistencia será gastada gradualmente por los hombres que son apenas ciegos autómatas, deseo compartir mi suerte con la de millones de otros. Consecuentemente he decidido permanecer en Berlín y optar voluntariamente por la muerte en el momento en que crea que la situación del caudillo y de la cancillería no podrá mantenerse ya. Muero con el corazón contento conociendo los inconmensurables hechos y hazañas de nuestros soldados en el frente, de nuestras mujeres en la patria, las hazañas de nuestros campesinos y trabajadores y la contribución, única en la historia, de la juventud que lleva mi nombre. Expreso a todos ellos mis gracias, que nacen desde el fondo de mi corazón, agradecimiento que es tan claro como mi deseo de que no abandonen la lucha por ningún motivo, sino que la prosigan dondequiera que haya enemigos de la patria, fieles a los principios de la gran causa en la que, desde el sacrificio de nuestros soldados y de mi camaradería con ellos hasta la muerte misma, ha quedado sembrada la semilla que fructificará algún día en la historia de Alemania para el glorioso renacimiento del movimiento nacionalsocialista y con ello para el establecimiento de una nación verdaderamente unida. Muchos valientes hombres y mujeres han decidido unir sus vidas a la mía hasta el fin. Les he pedido y finalmente ordenado que no hagan esto, sino que sigan participando en la lucha de la nación. Pido a los comandantes del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, que refuercen por todos los medios posibles el espíritu de resistencia de nuestros soldados, en la creencia nacionalsocialista, dando especial atención al hecho de que yo mismo, como fundador y creador de este movimiento, prefiero la muerte a la cobarde resignación y a la rendición. Ojalá que en el futuro sea un punto de honor para los oficiales alemanes, como lo es ya para nuestra marina, que la rendición de un distrito o de una población no se consume, y que sobre todas las cosas, los comandantes den un resplandeciente ejemplo de fiel devoción al deber hasta la muerte. Aun cuando algunos de estos hombres, tales como Martin Borman, el Dr. Goebbels, etc., así como sus mujeres, acudieron a mí por su propia voluntad, y no desean abandonar la capital del Reich por ninguna circunstancia sino caer conmigo aquí, debo pedirles, sin embargo, que entiendan mi petición y que en este caso antepongan los intereses de la nación a sus propios sentimientos. Permanecerán tan cerca de mí después de muerto, por conducto de su trabajo y de su lealtad como camaradas, como espero que mi espíritu permanecerá entre ellos y siempre los acompañe. Que sean severos, pero jamás injustos. Que el temor jamás llegue a influir en sus actos y que coloquen el honor de la nación sobre todo lo que existe en la tierra. En fin, que comprendan que nuestra tarea, el establecimiento de un Estado Nacional Socialista, re, presenta la labor, de siglos y que obliga a cada individuo a servir siempre el interés común antes que el beneficio propio. A continuación nombraba sucesor suyo al almirante Karl Doenitsch y destituía de Goering de Aymler. El primero era sustituido por el general von Gremi y el segundo por Anke. Pido a todos los alemanes, a todos los hombres nacionalsocialistas, a las mujeres y a todos los soldados del ejército alemán, que manifiesten lealtad y obediencia al nuevo gobierno y a su presidente hasta la muerte. Sobre todo exhorto al gobierno de la nación y al pueblo para que apoyen las leyes raciales hasta el límite y se opongan implacablemente a los envenenadores de todas las naciones. La Judería Internacional Berlín, 29 de abril de 1945 4 horas a. Hitler. Hitler. La moral no puede aceptar el suicidio en ningún caso. Pero cabe una hipótesis. Que Hitler y Eva Braun hayan obrada por las terribles circunstancias en que se hallaban, sin pleno conocimiento de lo que hacían ni privarse de la vida, y por lo tanto, que no hayan tenido un consentimiento pleno de ese pecado como tal, y ya se sabe que sin pleno conocimiento y pleno consentimiento no hay responsabilidad moral. Incondicionalmente hasta la muerte. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, agregó un apéndice que dice, El Führer me ha ordenado que salga de Berlín en caso de que se derrumbe la resistencia de la capital del Reich y que participe como miembro notable en el gobierno designado por él. Por primera vez en mi vida debo negarme categóricamente a obedecer una orden del Führer. En esta negativa se me unen mi mujer y mis hijos. En la pesadilla de traición que rodea al caudillo en estos días, los más críticos de la guerra, debe haber cuando menos, algunas personas que le sigan incondicionalmente hasta la muerte, creo que en esto, presto el mejor servicio al Führer y al pueblo alemán en los duros tiempos por venir. Los ejemplos serán más importantes que los hombres. Siempre se encontrarán hombres que muestren a la nación el camino para salir de sus tribulaciones, pero la reconstrucción de nuestra vida nacional será imposible si no estuviera inspirado por ejemplos que sean claros y comprensibles para todos. Por esta razón, junto con mi mujer y en nombre de mis hijos que son demasiado jóvenes para poder opinar, pero que si tuvieran edad suficiente aceptarían esta decisión sin reservas, expreso mi inalterable decisión de no abandonar la capital del Reich aun cuando ésta caiga, sino permanecer al lado del Führer hasta el fin de una vida que para mí, personalmente, no tendría más valor si no pudiera pasarla al servicio del Führer y a su lado Dr. Goebbels. Apenas incinerados Hitler y Eva, Goebbels se preparó para la ex, extinción de él y su familia. Desde el mediodía, 30 de abril, según dice la secretaria Junge, llegaron las cajas que servirían de ataúdes a los niños. A estos se les dijo que iban a emprender un viaje largo y difícil y que se les daría un soporífero. La mayor, Helga, de 12 años, sabía ya de lo que se trataba, pero no opuso resistencia. Ayudado por la señora Goebbels, el Dr. Stunfegger le aplicó una inyección para que muriera sin dolor. Luego siguieron Hilda, de 11. Helmut, de 9. Olde, de 7. Hilda, de 5. Y Eide, de 2. Minutos después, con sus camisas de dormir, los seis niños parecían tan tranquilos y descansados como si todavía estuvieran dormidos, como en las noches anteriores en que la señora Goebbels se pasaba largas horas contemplándolos, sin que ellos se dieran cuenta 205. Muertos los niños, la señora Goebbels fue a reunirse con su marido, quien la esperaba afuera, intensamente pálido. Ambos se abrazaron en silencio. Goebbels había escrito a su hijo político Aral, prisionero en Occidente. En el futuro, tú no debes tener más que un solo deber. Hacerte digno del gran sacrificio que nosotros, con inquebrantable resolución, nos disponemos a cumplir aquí. No te dejes arrastrar por el desorden tumultuoso que desde ahora reinará en el mundo entero. Las mentiras caerán un día por su propio peso y la verdad triunfará de nuevo. Una hora llegará en que nosotros pareceremos puros e inocentes a los ojos del mundo. Tan puros e inocentes como nuestras creencias y nuestros objetivos lo han sido siempre. A las 8, 15 de la noche a ese mismo día, 30 de abril, Goebbels se levantó de su escritorio, se puso su abrigo, su sombrero y sus guantes, y con su esposa del brazo subió las escaleras. 205 Es claro que este acto no puede tener justificación moral ninguna. Hacia el jardín. Dirigiéndose a su viejo ayudante, el capitán Genter Schuweigerman, le dijo. ¿Usted quemará mi cadáver, puede hacerlo? Mientras Schuweigerman iba por la gasolina se escuchó un disparo. Corrió al jardín y encontró los cadáveres de Goebbels y de su mujer. Él se había dado un tiro y ella había tomado veneno. Schuweigerman ordenó a uno de sus soldados que disparara el tiro de gracia porque él no se sentía con fuerzas para hacerlo. A continuación el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor General, trató de lograr con los soviéticos un armisticio que no fuera rendición incondicional, pero fracasó. Comunicó esto a todos los ocupantes de la cancillería y ordenó que se organizaran varios grupos para tratar de salir de allí. Bormann encabezó uno de esos grupos, quiso atravesar las líneas soviéticas y pereció. Entretanto, en la cancillería solo quedaron el general Krebs, el general Burdorf, antiguo ayudante de Hitler, y el jefe nazi Schedle, herido. Cuando 48 horas después los soviéticos irrumpían en la cancillería y destrozaban e incendiaban archivos, los tres consideraron todo perdido y se suicidaron casi a la vista de los rojos. Occidente dinamita el valladar bolchevique. La muerte de Hitler ocurrida en la tarde del 30 de abril, fue conocida en Alemania y en el mundo el primero de mayo. La radio de Hamburgo transmitió los primeros compases de la V-Sinfonía de Beethoven, de los cuales su autor había escrito. Así llama el destino a la puerta. A continuación el almirante Doenitz anunció. Alemanes, alemanas, soldados del ejército alemán. Nuestro jefe, Adolfo Hitler, ha caído. Con profunda pena y reverencia se inclina el pueblo alemán. Nuestro jefe había reconocido desde muy temprano el horrible peligro del bolchevismo y consagró su existencia a pelear contra él. Al final de su lucha y de su camino recto y sin desvíos, muere como un héroe en la capital del Reich alemán. Entregó toda su vida al servicio de Alemania, aún más, su lucha contra la inundación de la tormenta bolchevique fue no sólo por Europa, sino por todo punto el mundo civilizado. Mi primera tarea será salvar al pueblo alemán del avance del enemigo bolchevique. Sólo por este fin proseguirá la lucha militar. Los anglo-norteamericanos no prosiguen la guerra en provecho de sus propios pueblos, sino exclusivamente para la propagación del bolchevismo en Europa. Con Hitler, uno de los más grandes egoes de la historia alemana se ha ido. Llenos del más orgulloso respeto y luto inclinamos nuestras banderas ante él. Como sucesor de Hitler, Doenitz inició gestiones para que la rendición de Alemania se efectuara únicamente ante Inglaterra y Estados Unidos, y pedía que le permitieran continuar la lucha para evitar el avance bolchevique. Aunque Alemania estaba terriblemente desangrada, con 6,698,000 soldados muertos, desaparecidos, heridos o prisioneros, más medio millón de civiles muertos por los bombardeos, el ejército y el pueblo apoyaban esa actitud. De esto da una idea el coronel Ruhel al hablar del estado de ánimo en su escuadra de estucas al conocerse la muerte de Hitler. La impresión y la consternación en la tropa, cuando llega a la noticia de la muerte del comandante supremo de las fuerzas armadas del Reich, es inmensa. Pero las hordas rojas siguen desolando nuestra patria y por eso es pre-ciso seguir luchando, así lo exige el terrible destino que nos amenaza. Así también lo exige nuestra misión que nos ha puesto en el centro de Europa, obligándonos por siglos enteros a servir de bastión y de represa contra las oleadas que provenían del Este. Si Europa nos comprende, si lo desea o se observa todo con una indiferencia mortal, si nos contesta con enemistad, todo esto no cambia en nada el hecho de que tenemos que cumplir con nuestra misión europea. Queremos poder llevar altiva la cabeza cuando se escriba la historia de nuestro continente. Reconocerá el Occidente la última ocasión que le queda para contener al Este, plegándose a nosotros contra el bolchevismo, ¿o no comprenderá la seriedad de la situación actual? En representación del almirante Dönitz, el almirante von Friedeburg, el que había entrenado a cientos de tripulaciones submarinas, gestionó y obtuvo que el mariscal británico Montgomery aceptara el día 4 de mayo la rendición en todo su sector, o sea el norte de Alemania. Pero luego Eisenhower con el apoyo de Truman se opuso resueltamente a ese armisticio que podía detener el avance bolchevique en el frente del Este. En esos últimos días dice Dönitz no teníamos nada, ni balas para nuestros cañones. Nosotros solo teníamos valor. Fue entonces cuando di la orden de que el Auermacht se retirara del frente antisoviético. De haber tenido nosotros municiones, los rusos no hubieran penetrado un centímetro dentro de nuestras fronteras, ni un solo centímetro. Cuando retiré el ejército sabía que los rusos nos abrumarían, pero si no hubiese ordenado la retirada, más de dos millones de soldados alemanes, sin municiones para contestar, hubieran sido incomunicados por el ejército rojo, topados y encarcelados como esclavos de los comunistas. Por consiguiente, salvé de la muerte a dos millones de muchachos alemanes, y al mismo tiempo hice muy felices a los rusos. Otro intento para detener el alud bolchevique, en beneficio de Alemania y de Europa, fue realizado simultáneamente por Heinrich Himmler, jefe de la policía alemana y en cierta forma el personaje más importante de la maquinaria nazi, junto con Doenitz y Goering. El mayor John C. Schwarz-Wachtler, del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, refirió cómo Himmler se puso en contacto con los norteamericanos. Entre los grupos que teníamos más ganas de atrapar estaba la Heimefeld Police. Nosotros los del Servicio Norteamericano de Contrainteligencia, detestábamos la habilidad de esos hombres, pero sentíamos un gran respeto profesional por ellos. Un grupo de doce oficiales alemanes se presentó voluntariamente. Cuando estaban siendo interrogados, uno dio un paso al frente y dijo, Soy ayudante de Heinrich Himmler. Otro dio un paso también al frente y dijo, Soy Heinrich Himmler. Enseguida pidió hablar urgentemente con el mariscal británico Montgomery. Quería comunicarle informes de que los bolcheviques no tardarían en convertirse en enemigos de los anglo-norteamericanos, en Europa, y ofrecía divisiones selectas alemanas para rechazarlos. Al decir que era inminente un choque entre Occidente y las hordas bolcheviques, parecía más sincero que cualquier otro prisionero, luego entró un coronel e insultó a Himmler, quien se puso rojo y ya no volvió a hablar. Cuando se le intentó hacer un segundo registro, mordió un dedo al dentista y tragó algo, una cápsula de cianuro de potasio que llevaba en una muela especialmente perforada, y doce minutos después murió. Desde ocho días antes de que Hitler muriera, Himmler se había entrevistado en Lube con el conde Bernadotte, para ofrecer la rendición de Alemania al Occidente, pero no a Rusia. Esta proposición fue rechazada por Eisenhower. Von Ridentrop y Goering, por su parte, también hacían esfuerzos para que Occidente reconociera el peligro rojo y recogiera la rendición a la hermana sin derribar el valladar antivolchevique. Pero la camarilla judía de Roosevelt seguía actuando al lado del heredero Harry Salomón Truman, y esa camarilla se empeñaba en dinamitar la única fuerza auténtica que hacía contrapeso en Europa al marxismo judío. El general Hodel, jefe del Estado Mayor del Alto Mando, trató inútilmente de que Eisenhower aceptara un armisticio en su sector, sin perjuicio de que siguiera la lucha en el frente antivolchevique. Viendo lo inevitable, Hodel pidió entonces un plazo de varios días para girar la orden de suspender el fuego a todas las unidades que combatían contra los soviéticos, pero Eisenhower exigió que esto se hiciera en el acto y dijo que de lo contrario ordenaría hacer fuego hasta contra los soldados alemanes que pretendieran rendirse en el frente americano. El general americano Beday Smith hizo ver a Eisenhower que efectivamente Hodel necesitaba un plazo para transmitir órdenes a unidades muy distantes entre sí, y se combinó que no fuera mayor de 48 horas. La firma de la rendición incondicional se efectuó a continuación en el cuartel aliado de Reims, mayo 7 de 1945, ante Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS. Al presentarse el general Hodel, ninguno de los asistentes contestó su saludo militar. Al terminar la ceremonia Hodel pidió permiso de hablar. Se puso firme conforme a la tradición prusiana de corrección marcial, y dijo. Como consecuencia de esta firma, el pueblo y las fuerzas atemanas son entregadas, para bien o para mal, en manos de los vendedores. En esta guerra que ha durado más de cinco años, ese ejército y ese pueblo han logrado y padecido probablemente más que cualquier otro del mundo. En esta hora sólo puedo expresar la esperanza de que los vendedores los traten generosamente. Sus palabras recibieron un indiferente silencio. Así comenzaba a enfatizarse el odio, aunque faltaba el acto siguiente en el que Hodel y otros parlamentarios de paz habrían de ser ahorcados. Cuando la Alemania nazi, que la propaganda hebrea presentaba como el villano de la película, venció en cinco semanas a los ejércitos francés y británico, los parlamentarios franceses fueron recibidos con atenciones e incluso se rindieron honores militares a los hijos de Francia muertos en la lucha, fue aquel un armisticio entre soldados. Pero en Reims regía la consigna israelita de odio y de venganza. En el frente alemán, antisoviético se recibió con pesadumbre la orden de suspender el fuego. La versión de un testigo presencial, el coronel Hans Ulrich Rügel, da una idea sobre el particular. Giro sobre mis talones. La puerta se abre, Fridolin. Mayor Becker. Está pálido. Nos miramos en los ojos y noto como se me cierra la garganta. No puedo formular otra pregunta que... Terminó, todo ha terminado, capitulación incondicional. El fin. Siento como me sumerjo en un vacío que me quita la respiración. Todos comienzan a desfilar ante mis ojos alucinados, mezclados al azar. Todos los compañeros que he perdido, los millones de soldados, en el mar, en tierra, en el aire, que han dado sus vidas por la patria. Los muertos en los bombardeos, los millones de sangrientos sacrificios en la misma patria, los muertos en los bombardeos de las ciudades alemanas. Las hordas rojas que ahora se volcarán inconteniblemente sobre el suelo de la patria sembrando el terror y la desesperación. Fridolin grita con voz vibrante de nerviosidad. ¿Qué está telefoneando ahí, Niermann? La guerra ha terminado. ¿Me escucha? Ha terminado. Aquí está formado mi segundo grupo. Él lo está por allá abajo, en Austria. Los volveré a ver una vez en mi vida. Y el tercero está en Prada, donde están todos ellos que justamente ahora quisiera tenerlos a todos reunidos. A todos, también a los muertos de la escuadra. Reina una tranquilidad lúgubre. Todos mis soldados me miran. Tengo que decir algo. Después de haber perdido tantos compañeros después de que corrió tanta sangre alemana en todos los frentes y por la patria, un destino incomprensible no nos ha brindado el honor de ver coronados nuestros esfuerzos dándonos la victoria de esta guerra. Las hazañas de nuestros soldados, de todo nuestro pueblo, no se pueden comparar con nada, en su inmensidad, la guerra está perdida, perdida, les agradezco la fidelidad con la cual han servido, en la escuadra y en la patria. A cada uno le doy la mano. Nadie dice una palabra, pero el firme apretón de manos me demuestra que me han comprendido tan bien ahora, oigo por última vez la voz de mando de Fridolin. Vista a la derecha. Sí, así es. Vista a la derecha, por los muchos, muchos compañeros que han brindado sus vidas jóvenes a la patria. Vista a la derecha por los enormes sacrificios que supo aportar la población civil. Por su heroísmo, que ha sido lo más alto que jamás se ha exigido de una población. Vista a la derecha por el legado más valioso que jamás han dejado los muertos por Alemania. Vista a la derecha por las tierras del occidente que ellos quisieron defender y que ahora son entregadas al abrazo mortal del bolchevismo. Meses antes de sustituir a Hitler, el almirante Dönitz, cuyos dos hijos habían perecido ya en el mar, trabajó afanosamente para reconstruir su flota submarina que en seis años de lucha debía perdido 777 naves 206, 25,000 marinos muertos y 5,000 prisioneros. Con nuevos oficiales y nuevos inventos logró formar una flota de 398 sumergibles que podían lanzar una tremenda ofensiva, pero en esos momentos ocurrió el desplome. El primero de mayo 120 submarinos eléctricos del moderno tipo 21, tenían ya 98 tripulaciones listas para zarpar. Otros 61 submarinos del tipo 23, y 8 del tipo XVI se hallaban también listos. Uno de ellos, el U-2511, de 1,620 toneladas, zarpó de su base de vergen a fines de abril. Iba al mando del capitán Schme, ganador de 17 batallas en las que había hundido barcos por más de 200,000 toneladas. El U-2511, tipo 21, ya no dependía exclusivamente del periscopio, como los antiguos sumergibles. Tenía un ojo eléctrico, el dispositivo S, que desde 72 metros bajo el agua revelaba la posición de los barcos enemigos. De esta manera, y navegando a 32 kilómetros por hora a tan gran profundidad, los antiguos submarinos sólo desarrollaban 10 kilómetros, la nave de Schme burló a unos cazas submarinos y llegó al Atlántico. Al avistar a un convoy navegó por debajo de la escolta hasta ponerse a tiro de un crucero británico. El nuevo sumergible era tan silencioso que nadie había notado su presencia. Ni en el interior de la nave se escuchaba el leve ruido de sus motores, cuyos cilindros eran impulsados por un sistema de transmisión que eliminaba las percusiones. Las nuevas hélices no producían turbulencias. El capitán Schme se hallaba en presencia de un milagro. Los nuevos sumergibles podían realmente burlar las defensas, sin ser ya descubiertos, atacar desde gran profundidad y luego escapar más rápidamente que sus perseguidores. Pero no atacó. Dos días antes había captado la orden de César el fuego. Otro submarino, el U-3008, del Teniente Ansek, también quedó inactivo frente al enemigo. Fue un sarcasmo del destino que el propio Doenitz que rehizo la flota submarina moderna, tuviera que ordenar la capitulación a las fuerzas que había entrenado para el combate. A mis hombres de los submarinos, seis años de guerra submarina quedan atrás. 206-354 por ataques aéreos, 246 en combates contra barcos y el resto por minas y diversos accidentes. De nosotros. Habéis combatido como leones. La aplastante superioridad del enemigo nos ha obligado a replegarnos a una angostísima zona. La continuación de la lucha es imposible desde las bases que nos quedan. Tripulantes de los submarinos. Inquebrantables en vuestro valor bélico vais a deponer vuestras armas después de una heroica lucha que no tiene igual. En reverente recuerdo pensamos en nuestros compañeros que con su muerte han sellado su lealtad al caudillo y a la patria. Compañeros. Mantened en lo futuro el espíritu tradicional de los tripulantes de los submarinos, espíritu con el que habéis combatido brava inquebrantablemente en el mar durante los largos años de lucha por la patria. Viva Alemania. 43 submarinos captaron en alta mar la orden de rendición. Cuando sus tripulaciones, al fin con nuevas naves y moderno equipo, creían que iban a vengar los golpes recibidos, llegó la proclama de Duenitz. Aunque ya el final era previsible, algo extraño sin embargo sobrecogía el espíritu en el instante del desplome final. Algunos comandantes sintieron deseos de atacar y otros de hundir sus naves. Veterano de muchos combates y de misiones difíciles, el comandante Schroeteler, del U-1023, quiso poner el ejemplo a los demás y contestó así, por radio, la orden de Duenitz. Llenos de fe y confiando firmemente en usted, gran admirante, cumpliremos ahora la orden más difícil. Y la mortífera flota submarina, con la amargura de renunciar a victorias que ya estaban al alcance de sus armas nuevas, marchó silenciosamente al cautiverio a su destrucción. 215 comandantes dinamitaron o hundieron sus propias naves. Según estadísticas inglesas, los submarinos alemanes destruyeron 2,779 barcos aliados con un total de 14,119,413 toneladas. El especialista norteamericano Dr. Vannevar Bush dijo que si los últimos submarinos alemanes hubieran sido terminados un poco antes habrían cambiado el curso de la guerra. Aunque en la capitulación se estipulaba que el fuego cesaría en todos los frentes a la una de la madrugada del 9 de mayo, parte de las fuerzas alemanas del frente anti-bolcheví que siguieron combatiendo en el sureste de Alemania, en el sector a cargo del mariscal Schoener, y la resistencia cesó hasta el día 14, una vez que se perdieron todas las esperanzas de que las potencias occidentales quisieran salvar del bolchevismo a la Europa central, incluyendo Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Austria y gran parte del oriente de Alemania. El último parte del alto mando decía. Desde medianoche callan ahora las armas en todos los frentes, el heroico frente circular de casi seis años se ha cerrado, en esta hora las fuerzas armadas recuerdan a sus camaradas caídos ante el enemigo. Entre tanto, varios ejércitos alemanes se replegaban del frente anti-bolchevique con una masa de heridos y de civiles que huían de los soviéticos. Este éxodo llegó hasta el frente angloamericano y los comandantes alemanes ofrecieron su capitulación y pidieron que se permitiera a los civiles cruzar las líneas aliadas para ponerse a salvo del desenfreno de los rojos. Salvo raras excepciones, la respuesta en todos los sectores fue rotundamente no. Ni las tropas ni la población de la Alemania oriental deberían escapar a sus nuevos amos soviéticos. Con esto se les condenaba irremisiblemente a la orgía de sangre y vejaciones que avanzaba desde él. Oriente El general Ilper, comandante de 35 divisiones alemanas que en la región de Estonia retenían a 101 divisiones soviéticas y a 18 cuerpos acorazados, trató inútilmente de que los ingleses aceptaran su capitulación y se le permitiera retirar sus tropas por mar. Un oficial de esos contingentes, el capitán Breuninger, de 25 años, amargamente escribía desde Libau el 8 de mayo. Hemos combatido contra el bolchevismo, que no es solo nuestro enemigo, sino el de toda Europa. Hemos visto su paraíso como nadie antes de nosotros, y cuando se dice que los ingleses han impedido la partida de nuestros barcos, pensamos que alguna vez se acordarán, cuando se vean en los mismos trances. La plaza de Breslau, con 45,000 soldados, se negaba a capitular ante los 100.000 sitiadores de las fuerzas de Koniev, pero eran tantos los sufrimientos de la bombardeada población civil que el 4 de mayo el obispo católico Perche y varios capellanes pidieron al comandante Niof que diera fin a esa lucha perdida. La capitulación se consumó el día 6. Los captores dieron entonces rienda suelta a los más inconcebibles instintos. Oficiales colgados de los pies y quemados como teas humanas. Mujeres vejadas en la vía pública, niños ahogados metiéndoles la cabeza en agua, y la abrumada población de Breslau vio con espanto que tras el infierno del sitio y del combate existía aún otro infierno mil veces peor. En la zona de ocupación americana también ocurrían abusos, como el de matar a culatazos a algunos prisioneros, humillar a otros, asaltar mujeres o despojar a civiles de objetos de valor. Todos los liberadores refiere un paracaidista andábamos cargados de objetos liberados. Pero todo esto eran insignificancias prohibidas y con frecuencia castigadas por el mando americano junto al desenfreno plenamente autorizado que ocurría en la zona soviética de ocupación. Cálculos incompletos arrojan más de 3 millones de civiles alemanes muertos en la Alemania Oriental. Pero quizás lo más terrible fue la suerte de 100.000 niños que habían perdido todo contacto con sus padres, y la de 200.000 niños más que habían desaparecido tras las líneas soviéticas, la mayor parte de los cuales fueron llevados a la URSS o sujetados a cursos de reeducación en que perdieron incluso su lengua materna. Era 207. 207. Cinco años después de terminada la guerra se había logrado reunir con sus padres a solamente 56,550 niños. Fueron tantas las desventuras de esa niñez, que un día un párroco que recogía los cadáveres de varias criaturas clavadas a un tablón, no pudo menos que exclamar. Señor. Ten piedad de quienes hicieron esto. Desmantelamiento de Alemania James V. Forrestal era secretario de Marina de los Estados Unidos un año antes del desplome de Alemania y en consecuencia tiene particular valía su testimonio acerca de la influencia decisiva del judaísmo en la política procomunista de Roosevelt, refiere que el 17 de septiembre de 1944 el israelita Morgentau, secretario del Tesoro, dio a conocer privadamente su programa del más severo carácter para tratar con Alemania tras su colapso. El secretario de guerra, Henry L. Stinson, se opuso terminantemente a ese plan y dijo que una vez lograda la victoria lo que interesaba era librar al mundo del peligro bolchevique, para lo cual era indispensable no alterar el equilibrio político de Europa destrozando más a Alemania. Sin embargo agrega Forrestal en su diario, Roosevelt se puso de parte de Morgentau. Esto lo confirma en sus memorias el secretario de la defensa, Stinson, al revelar que Ariokins apoyó resueltamente a su colega Morgentau y entre los dos consiguieron que Roosevelt aprobara en la conferencia de Quebec el plan para desmantelar a Alemania. Y así se inició en mayo de 1945 el más grande desmembramiento de una nación inerme. Cártago era un pálido precedente en el que sólo se afectó a 40,000 habitantes, no a 80 millones. Tras de los bombardeos de terrorismo, siguió la supresión de toda autoridad civil propia, la retención indefinida de prisioneros, la ejecución de prisioneros, la supresión del derecho de asilo, el uso de esclavos, el aniquilamiento de las fuentes de trabajo, la destrucción de libros, archivos y obras de arte, la confiscación más minuciosa de descubrimientos y una leva de 2,000 científicos. 346,000 patentes alemanas fueron confiscadas. El Office of Technical Services, de Washington, anunció que además se había encontrado un millón de inventos de la Alemania Nacional Socialista. Tanto así que fue necesario un nuevo diccionario alemán-inglés con 40,000 palabras técnicas y científicas anteriormente no utilizadas. El 26 de agosto de 1945, según relato del periodista norteamericano Harry Reynolds, del International News Service, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra admitieron que una de las más valiosas y sorprendentes colecciones de secretos militares, científicos e industriales del mundo, han pasado a manos de los aliados. Agencias del Estado Mayor combinado de jefes norteamericanos e ingleses han registrado toda Alemania encontrando una enorme cantidad de información sobre armas de guerra, incluyendo una bomba atómica, y nuevos datos en los campos de producción de petróleo, materias primas, productos sintéticos, procedimientos químicos y de ingeniería aerodinámica y construcción de buques. Los rápidos progresos de los ejércitos aliados les impidieron poner en práctica muchos de esos progresos tecnológicos. Los alemanes no sólo habían progresado significativamente en el perfeccionamiento de una bomba atómica y en la producción de agua pesada sino que estaban planeando. Un proyectil con piloto, con alcance de 4,800 kilómetros, que podría llevar pasajeros a través del Atlántico en 17 minutos. Camuflaje contra radar. Nuevos motores de propulsión de chorro. Del carbón estaban haciendo mantequilla, alcohol, lubricantes para avión, jabón y gasolina. Motores diésel de enfriamiento por aire. Estaban mejorando diseños de minas acústicas y magnéticas contra tanques y personal, y el uso de agua salada en la propulsión de torpedos eléctricos. Los resultados de más de 2.000 investigaciones hechas, ya se han enviado a Washington. Entre los inventos por terminar figuraba el proyectil Tierra-Aire, que es atraído por el escape de los aviones. El teniente coronel John A. Keck, jefe del Departamento Técnico de los Servicios de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, reveló el 28 de junio de 1945 que los técnicos alemanes llevaban muy avanzados sus planes para montar plataformas del espacio a 7,500 kilómetros de la Tierra. Hemos planeado llevar un gran grupo de sabios e investigadores alemanes a los Estados Unidos, los sabios germanos hacían planes con alcance para 50 y 100 años. Añadió el coronel Keck que los alemanes inventaron una mira telescópica especial de rayos infrarrojos para que sus tiradores y artilleros de tanques localizaran sus blancos en la más profunda oscuridad. Los investigadores alemanes agregó tenían como metas lejanas las exploraciones de otros planetas mediante estaciones del espacio fuera del campo de gravedad. El teniente coronel Keck declara que los investigadores aliados han quedado profundamente impresionados por la solidez de las teorías germanas. El coronel Bernard Bernstein, director del negociado de monopolios y bienes en el extranjero, agregado al gobierno militar norteamericano en Alemania, el 11 de diciembre de 1945 reveló en el Senado de los Estados Unidos que Alemania descubrió el gas venenoso más potente del mundo, este gas agregó, desconocido por las autoridades militares de las Naciones Unidas, es capaz de penetrar cualquier máscara antigas de las conocidas. Tabun y Sarin. Mas Hitler había dicho desde 1935 que no usaría gas en la guerra y no dio apoyo al desarrollo de esta arma. El gas Tabun es incoloro e inodoro a través de ojos o pulmones paraliza el sistema nervioso y mata en 5 minutos. Atraviesa la ropa y absorbido por la piel mata en 10 minutos o 2 horas. Truman permitió que parte del gas capturado y sus fórmulas fueran entregados a la URSS. El gas Sarin paraliza el sistema muscular y mata en minutos. Además había otros gases llamados psicoquímicos, uno de los cuales vuelve tímidos a los soldados, y otro que produce profunda apatía aún ante los más vivos estímulos. Cuando las tropas aliadas penetraron en Alemania, muchos peritos marchaban inmediatamente detrás registrando laboratorios, dependencias oficiales y aún domicilios particulares para confiscar inventos y experimentos. El notable espionaje que los judíos habían montado en Alemania tenía los nombres y el historial de los principales políticos jefes nazis, industriales, investigadores y peritos. Los esfuerzos dijo la agencia NANA se concentraban sobre las nuevas armas alemanas que pudieran resultar valiosas en la pro-secución de la guerra con el Japón. Se localizó a los hombres consagrados a la ciencia y se les sometió a interrogatorios intensos. Esto ocurrió en los primeros días de abril. 4 meses más tarde los aliados arrojaron sobre Hiroshima la primera bomba atómica. De hecho esta bomba quedó terminada poco antes de ocurrir el desplome de Alemania. Poco antes, y sin embargo, ya demasiado tarde para Alemania. Desde el momento en que los ejércitos bolcheviques y aliados irrumpieron profundamente en territorio alemán ya ni el recurso de la atómica era utilizable. En aquel entonces la energía nuclear no podía usarse en operaciones tácticas. Todavía tres meses más tarde el ejército americano la utilizó únicamente contra ciudades, Hiroshima y Nagasaki, debido a que sus efectos sólo eran considerables donde hubiera un gran conglomerado de personas. El 27 de abril, tres días antes de que ocurriera el desplome de Alemania, quedó lista en Oslo, Noruega, una escuadrilla de grandes bombarderos e Inkel, que eventualmente pudo utilizarse para lanzar la atómica, pero en ese momento Berlín se hallaba envuelto en llamas, a punto de caer totalmente, y no podía evitar ya la ocupación completa del Reich. En efecto dice el general Tomás Sánchez Hernández en Historia del Armamento, el inventor de la bomba atómica fue Otoán. Todos los que conocieron la noticia no dejaron de experimentar una viva sorpresa. A fines de 1945 la Academia Real de Estocolmo otorgaba el Premio Nobel de Química 1944 al alemán Otoán, con esta mención. Considerado como el inventor de la bomba atómica. Este acontecimiento, de importancia capital, fue poco divulgado en aquellos días por la sencilla razón de que los aliados no veían con simpatía que un país neutral otorgara la paternidad de la bomba atómica a Alemania. El acontecimiento fue soslayado por las informaciones internacionales. Silenciosamente Otoán había sido capturado por los aliados y se condujo a Inglaterra. Como se negó a trabajar para el extranjero cosa que si hicieron algunos de sus colaboradores se le permitió radicarse en Gottingen, Alemania, pero con la prohibición de seguir haciendo investigaciones científicas. En 1946 recogió en Estocolmo el premio que lo acreditaba como inventor del arma que un grupo de peritos buscó premiosamente durante seis años de guerra. Esa arma que en desesperada carrera con el tiempo quedó terminada cuando ya nada podía salvar a su patria. Al igual que el submarino 21, la VL, la V-2, los aviones de propulsión de chorro, el cazabombardero Nater y el proyectil C-2 antiaéreo, controlado electrónicamente, la bomba nuclear llegó con demora de semanas. Una demora que hubiera sido insignificante en condiciones más o menos normales, pero que en la situación de Alemania era irreparable. La mayoría de las armas secretas lograron cruzar el abismo enorme de la invención, hasta materializarse en realidades. Pero todas llegaron tarde por un pequeño margen. Aunque los aliados siempre han guardado reserva acerca de las investigaciones atómicas alemanas, nunca han atribuido concretamente el invento de la atómica a ninguno de sus peritos. A tres o cuatro se les ha distinguido por sus aportaciones, pero a diez se le ha ensalzado categóricamente como el inventor. Por otra parte, tan solo en la zona norteamericana se desmantelaron 682 fábricas alemanas, para lo cual se utilizaron 35,000 hombres trabajando durante dos años. En muchos lugares ocurrió que mientras se autorizaba o no el desmantelamiento, hambrientos obreros alemanes reparaban los daños causados por los bombarderos y ponían nuevamente a trabajar sus fábricas, pero poco después llegaban las tropas aliadas a deshacer todo lo que tan penosamente había sido reconstruido. Un caso típico fue el de la planta de gasolina sintética de Ruroemie, cerca de Oberhausen, condenada a muerte a fin de que Alemania no se bastase a sí misma de combustibles. En marzo de 1950, después de cinco años de terrible lucha para destruir industrias que la guerra no había destruido, la tarea todavía no concluía. En ese año fueron desmanteladas íntegramente las fábricas de Salzigiter. En Essen, la fábrica de cañones más grande del mundo fue arrasada hasta sus cimientos, en vez de utilizarla para la defensa de Europa. La venganza es a veces mala consejera y así ocurrió también que Inglaterra sentenciara a muerte a 100 modernos sumergibles alemanes que capturó como botín de guerra, otros 217 fueron hundidos por sus propios tripulantes a fin de no entregarlos al enemigo. Para la ejecución, se escogió un lugar simbólico, 160 kilómetros al este de Brody, Foreland, en la costa de Islandia, precisamente donde la flota submarina alemapa había hundido 50 barcos aliados en una de sus más encarnizadas batallas de 1942. La flota inglesa obligó a los prisioneros alemanes a atar los submarinos a varios barcos de guerra. Los remolcó hasta la tumba de los barcos aliados y ahí se les colocaron cargas explosivas. Se trataba de sumergirles Mark 25, completamente nuevos. La carga de explosivos estalló y las naves no se hundieron. Entonces fue necesario abatirlas a cañonazos. Ciertamente se trataba de una venganza espectacular, pero más provechoso hubiera sido que Occidente conservara el potencial bélico alemán contra la amenaza de la URSS, que ahora surge también como potencia naval. En cuanto a los soviéticos, el botín que obtuvieron de Alemania se divide en dos grandes grupos. A, el que conquistaron por la fuerza, de valor relativamente muy reducido. B, el que los gobernantes occidentales les cedieron, de importancia incalculable, supuesto que hay inventos cuyo valor es imposible fijar económicamente. Gracias a que Roosevelt ordenó al general Patton que detuviera su avance más allá del Elba, después de que las fuerzas alemanas del occidente le habían prácticamente franqueado la entrada, los bolcheviques pudieron ocupar la zona oriental de Alemania donde había numerosos laboratorios y talleres de armas secretas. La revista americana. Aviation Age reveló en julio de 1951 que los soviéticos obtuvieron en Alemania por lo menos dos de las grandes prensas hidráulicas Wotan para forjar matrices, durante la guerra, la prensa Wotan podía producir en una sola operación el juego completo de piezas para un cazabombardero Hu, 88. En cuanto a tamaño y calidad, los Estados Unidos están comenzado últimamente a usar prensas comparables con la Wotan. Los rusos, copiaron también de los alemanes el método simple de producción en masa, que permite aprovechar obreros inexpertos. Los peritos alemanes del directorio económico de Hitler, Anton von Poyer, Hugo Kreisbach, e Inrich Kunze, Hugo Sandler, Serard Tuilke y Gustav Sartorius, fueron llevados a Rusia. El número total de expertos alemanes capturados por los rojos ascendió a 7,000 según el reverendo Edmundo A. Walsh, miembro de la Comisión de Adiestramiento Universal. La fábrica de instrumentos de precisión 6 fue trasladada a Rusia con todo y sus 7,000 expertos. Igual suerte corrió la fábrica de aviones Juncker, en Dassau, y otras muchas. Werner Klein, sabio alemán capturado por los ingleses, declaró en 1945. Conozco a mis colegas alemanes que han ido a Rusia y tengo la certeza de que poseen la bomba atómica. De los 400 profesores, técnicos y especialistas que yo poseía en mi laboratorio de Berlín, 200 fueron a Rusia. Esto es explicable porque los rusos ocuparon la desembocadura del río Oder y toda la zona de Stettin y Suinemunde, en donde había varios campos de pruebas y experimentación sobre energía atómica. Los aliados podían haber alcanzado esa zona, pero Roosevelt lo impidió. El avión alemán de Chorro Ta-183 fue igualmente capturado por los rusos y luego rebautizado como MiG-19. El diseñador de este aparato, profesor Kurt Tank, declaró el 15 de junio de 1953. Si los aliados de Occidente no hubieran permitido que los planos del caza de propulsión a Chorro alemán del tiempo de guerra Ta-183 cayeran en manos soviéticas, no tendrían ahora los Estados Unidos necesidad de ofrecer 100,000 dólares a los pilotos comunistas del lejano oriente por un MiG-15 intacto. De hecho, la fuerza aérea de los Estados Unidos podría estar ahora volando miles de aviones mejores que el MiG-15, porque este avión es una copia del caza de propulsión a Chorro alemán Focke-Wulf Ta-183, que yo diseñé para la Luftwaffe en 1944-45. El Ta-183 estaba casi terminado cuando finalizó la guerra. Los rusos también se apoderaron del MiG-264, de propulsión de Chorro. El profesor Bock, jefe de investigación del Ministerio del Aire alemán, fue trasladado a Rusia con gran parte de su personal. Igual suerte corrieron muchos peritos de los laboratorios de PN Munde, donde se produjeron la VLV-2. El Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y la Estación Experimental Retzlin fueron trasladados casi completos al campamento Ramenskoe, al sureste de Moscú. A los peritos alemanes que presentaban resistencia se les amenazaba con ejercer violencia en sus familias o con enviarlos a Siberia a realizar trabajos forzados. La mayor parte de los planes Sanger para crear un vehículo satélite fuera de la zona de gravedad de la Tierra cayeron también en manos de la URSS. Las organizaciones rusas MVD y SEMERS se encargaron de esta leva de científicos alemanes, gracias a cuyo trabajo forzado la aviación soviética ha podido erigirse en una fuerza de primer orden. La nación más beneficiada con el devastador desmantelamiento de Alemania fue la URSS, sede del marxismo israelita. No se escaparon de la total destrucción ni las ruinas de la Cancillería. Los soviéticos volaron hasta los cimientos para que no quedara rastro del sitio en donde Hitler pereció. La búsqueda de armas secretas, de peritos y de estudios o descubrimientos científicos se dirigió primero a los laboratorios y fábricas. Continuó en los archivos y por fin terminó en un escrupuloso cateo de las casas campestres, fondas, establos, lecherías, molinos, minas abandonadas y hasta corrales de cerdos. Se emplearon detectores de minas, de millares de domicilios particulares fueron requisados hasta libros, revistas y fotografías recuerdos familiares a fin de borrar todo rastro nacionalista. Pero si incalculable fue el desmantelamiento industria de Alemania que se agregó a la destrucción de la guerra, más grande fue aún el desmantelamiento humano. Toda esa élite de organizadores que pese a su relativamente bajo número constituyen en cada país la estructura de la nación, fueron desplazados o encarcelados. Tan solo en los primeros diez meses de ocupación, en la zona norteamericana se destituyó a 167,512 funcionarios inferiores, 81,939 jefes industriales y 47,554 jefes de otras actividades. En las zonas inglesa, francesa y soviética el número total de desplazados y detenidos fue mucho mayor. A todos se les acusó del delito de haber pertenecido al Partido Nacional Socialista. En este partido no había ningún principio dirigido contra el mundo occidental. Todo estaba básicamente encaminado a aniquilar al bolchevismo. Así ocurrió el absurdo de que Occidente castigara al único movimiento político que luchaba específicamente en contra del más terrible enemigo que Occidente haya tenido. La libertad de pensamiento, esgrimida como bandera por el bloque aliado, fue suprimida por completo en Alemania. Aún ahora no pueden publicarse incontables libros. Se prohibió la posesión hasta de revistas viejas, en que muchas familias conservaban fotografías de hijos, hermanos o padres muertos en la guerra. Algunos técnicos alemanes lograron escapar a países neutrales. El coronel aviador Hans Ulrich Rügel, de quien Hitler dijo que era uno de los más valientes soldados que Alemania había tenido, emigró a Argentina después de que se salvó de ser enviado a la URSS. Los soviéticos lo reclamaban por haber destruido 552 tanques bolcheviques, pero el capitán británico Douglas Baller, as de la aviación británica y prisionero de los alemanes durante varios años, influyó para que Inglaterra no entregara a rodel a los soviéticos. También se refugiaron en Argentina. El general Adolfo Callan, excomandante de los cazas alemanes. El general Werner Baumbach, exjefe del comando de bombardeo de la Luftwaffe. Walter Maltón, diseñador del primer avión sin cola. Kurt Tank, diseñador del famoso Focke-Wulf 190 y de un avión de chorro y varios peritos en energía atómica, como Richter, Bessemer, Pabst, Mitleubert, Klee y Guidobeck. Trato humanitario a los prisioneros. En la pasada guerra ocurrieron muchas paradojas. Una de ellas fue que los nazis no mostraron gran entusiasmo por los tratados internacionales, tales como la Convención de Ginebra de 1929, referente al trato humanitario para los prisioneros. Sin embargo, en la práctica se ajustaron más celosamente a esos convenios que sus contrincantes, pese a que estos se ostentaron como defensores del derecho internacional y de todos los convenios humanitarios tendientes a suavizar los horrores de la guerra. Fueron los sistemas democráticos de Churchill, y no los totalitarios de Hitler, los que adoptaron el acuerdo de hacer fuego contra las ambulancias aéreas de la Cruz Roja Alemana que recogían pilotos náufragos en el Canal de la Mancha, y fueron esos sistemas los que dieron por resultado el espesamiento de prisioneros, según lo admite el general Desmond Joum, del ejército Ingés. Cuando Francia cayó en manos de Alemania, ninguno de sus funcionarios o comandantes militares fue totalitariamente ejecutado como represalia por haber declarado la guerra al Reich. Los generales Gamelin y Weigand y los políticos Paul Reinaud, Taladier, el judío León Lume y otros muchos líderes que tan animosos proclamaron la necesidad de aniquilar a Alemania, fueron vencidos y capturados, pero se les respetó como prisioneros y pudieron sobrevivir bajo custodia alemana para luego exigir que quienes les habían respetado la vida fueran ahorcados como criminales de guerra. Los aliados occidentales hicieron numerosas ejecuciones sumarias y luego montaron tribunales en que eran juez y parte. Hasta el 19 de diciembre de 1946 habían condenado a muerte a 1,432 prisioneros alemanes, y a largas penas de prisión a 15,413, pero otros muchos miles se hallaban pendientes de sentencia. Por su parte, los soviéticos expulsaron a millones de civiles de la parte oriental de Alemania y a otros muchos los llevaron como esclavos a la URSS, donde los tuvieron trabajando en condiciones tales que la mayoría moría en meses, de agotamiento y desnutrición. El perito germano Walter Luden Eurat logró reunir datos según los cuales perecieron 3 millones de alemanes en la zona oriental. Las vejaciones sufridas por otros muchos millones de alemanes son inenarrables. El escritor inglés F.J.P. Vera le dice que los alemanes eran reunidos por las tropas soviéticas en gigantescos rebaños humanos y conducidos al oriente casi sin ropa ni alimentos. Aquello fue una matanza peor, afirma, que las de Dresden, Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1950, cinco años después de terminada la guerra, se calculaba en Washington que millón y medio de prisioneros alemanes habían perecido en Rusia. En 1963 la Asociación Alemana de Repatriados aún no lograba averiguar la suerte de 1.200.000 soldados y 700.000 civiles alemanes conducidos a la URSS. Más de 150,000 anticomunistas auténticos, que eran rusos, eslovenos, croatas, yugoslavos, etc., al terminar la guerra se pusieron a las órdenes de Occidente y rindieron sus armas ante las tropas británicas después de que se les ofreció asilo. Pero Churchill cometió entonces uno de los actos más ruines de la historia. Desarmado el grueso de esas tropas, Churchill ordenó que fueran entregadas a los bolcheviques, quienes se dedicaron a asesinar cautivos. Y además de los militares, también fueron entregados a los rojos 35,000 civiles, incluso mujeres y niños, que se negaban a regresar a la URSS, el rumano traían Romanescu 208 dice. Cuando esos hombres sin defensa, amontonados unos con otros y deteniéndose las manos, rehusaban subir a los camiones llegados para repatriarlos, los ingleses intervinieron con los tanques asesinando a seres inocentes que se oponían a ser enviados a la muerte. Este macabro espectáculo duró tres días entre Linz y Viena y ahora un cementerio común de los cosacos asesinados por los piratas de Churchill y de su majestad, el rey la cayó de la judío masonería de Inglaterra, han pasado años desde entonces, Churchill continúa siendo considerado por los pueblos ignorantes de la verdad. 208 La Gran Conspiración Judía. Portrayan Romanescu 1956. Como uno de los grandes hombres del occidente cristiano. El yugoslavo Milovan Gilas dice que se enteró con espanto de que en Prusia Oriental los soviéticos mataban a palos a los niños alemanes, pero más le sorprendió que cuando entraron en Yugoslavia país que durante cuatro años había luchado en el mismo bando que la URSS los soviéticos cometieron toda clase de tropelías con la población civil. Pero más le sorprendió después a Gilas oír comentar a Stalin que había que dejarles un poco de iniciativa a los soldados. Y en tanto que ocurrían todas esas matanzas bajo la sombra del ejército rojo y la complicidad de Churchill y Harry Salomón Truman, se montaba en Nuremberg el más famoso de los juicios contra criminales de guerra nazis. Hubo no menos de 24,000 juicios, y además matanzas colectivas sin proceso alguno, pero al de Nuremberg se le dio basta publicidad porque ahí iban a ser ahorcados los doce jefes principales del régimen de Hitler. ¿Y por qué fue en Nuremberg y no en Berlín? ¿Por qué en Nuremberg y no en la capital, que era donde convergían las autoridades de las cuatro naciones ocupantes? El por qué de ese aparente capricho se remonta al 15 de septiembre de 1935, fecha en que se promulgaron en Nuremberg los decretos inspirados por Hitler para que la vida artística, cultural, comercial, económica y política de Alemania se sustrajera a la desproporcionada influencia que ejercía sobre ella una minoría étnica de hebreos. Mediante esos decretos el régimen nazi cometía el crimen de hacer que el país conservara sus propios cauces nacionalistas. Nuremberg fue simbólicamente la venganza del poder secreto israelita contra el único movimiento político e ideológico que lo ha desafiado en los últimos siglos. La ignominia de ejecutar a los caídos rara vez ha cabido en la dura, pero limpia alma del soldado. Entre todos los auténticos guerreros hay caballerosidad por sobre todas las diferencias raciales, mas el hebreo no tiene nada de común con el flanco espíritu de la milicia que desde el uniforme y las insignias sostenta lo que es y para lo que es. El judío, por el contrario, rehuye todo lo que sea lucha debierta y prefiere lo encubierto y lo insidioso. No obstante ser enemigo de Pompeyo, César reprobó que Teodosio lo hubiera ejecutado al hacerlo prisionero. A los generales capturados procuró ganárselos y escribió a Roma que el fruto de su victoria era salvar a algunos de aquellos que siempre le habían sido contrarios. Más tarde lamentó que otro de sus grandes enemigos, Catón, se hubiera suicidado, y en su memoria trató con indulgencia a los prisioneros. Plutarco refiere a sí mismo que Alejandro Magno era tan benigno en la victoria como terrible en el combate. En la India luchó enconadamente contra el rey Poró, mas luego que lo tuvo en su poder desistió de todo intento de venganza. Gengis Khan es el prototipo del guerrero cruel con el vencido. Cuando derrotó a Tungay Khan, en Samarkandha, hizo asesinatos en masa. En otra ocasión capturó al hijo de Celal, de siete años y ordenó que le sacaran el corazón para darlo a comer a su perro favorito. En su testamento dejó esta consigna a sus herederos. Aniquilad siempre a vuestros enemigos. Sin embargo, Gengis Khan siempre vivió en combate y nadie puede decir con certeza cómo hubiera sido con sus prisioneros años después de terminada la lucha. Batu Khan, nieto de Gengis, rendía honores militares a sus enemigos muertos que se habían distinguido por su valentía y en muchas ocasiones perdonó la vida a los prisioneros más valerosos. Siempre ha sido una norma de honor que ante la rendición, el vencedor no abuse de su poder absoluto que lo vuelve amo y señor de quienes han depuesto las armas. Durante la guerra toda violencia tiene el atenuante de la lucha misma y la justificación de la propia defensa. La historia nos enseña que el odio del guerrero es implacable y brutal, pero no perdurable. Hiere como el rayo, mas desaparece junto con el relámpago de su ira. La victoria y la paz llevan siempre consigo un principio de serenidad que en mayor o menor grado desarma, humaniza y hasta torna generoso al vendedor. Pero el movimiento político judío no tiene aún la sensación de la victoria. Después de 5,000 años de lucha por la hegemonía del mundo, Nuremberg fue solo un peldaño más en el ascenso material del pueblo elegido, pero no la paz. De ahí el extraño encarnizamiento con los vencidos. Y así las cosas, se erigió el Tribunal Militar Internacional integrado por funcionarios de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia. Contrariando los más elementales principios de derecho, jueces y fiscales eran a la vez juez y parte. Salvo permiso especial los acusados no podían hablar y los defensores debían ser antinazis, lo cual equivalía a que el reo tuviera un fiscal más, pero no un defensor. Se estableció el absurdo de que el hecho de haber recibido órdenes superiores no relevaba de responsabilidad a ninguno de los acusados. Con respecto a la prueba, el tribunal no estaba sujeto a ninguna regla de prueba, y las declaraciones de los testigos podían aceptarse o no. La declaración del acusado era interrumpida en cuanto lo pedía el fiscal. Hablar de la invasión soviética de Polonia estaba prohibido, pero no de la invasión alemana. Numerosos judíos, que habían emigrado de Alemania a Estados Unidos, regresaron como miembros del tribunal. Muchos aún no podían pronunciar bien el inglés. No era necesaria tanta cosa para matarnos, comentó el mariscal Goering. Cuando junto con Hitler ascendió al poder, Goering trabajó infatigablemente y en pocos años forjó la Luftwaffe. Luego se durmió en sus laureles y se volvió disipado y amante de la vida fácil. Por último, en la dureza del cautiverio, reverdecieron su voluntad y su inteligencia. A veces hacía pasar muy malos ratos a sus jueces, con respuestas certeras y sarcásticas, tanto que un día el fiscal Jackson tuvo un acceso de cólera al sentirse ridiculizado, arrojó un legajo de actas lejos de sí y protestó contra el insubordinado reo. A todos los reos se les acusó de haber propiciado el rearme de Alemania, de haber invadido varios países y de haber encauzado la educación de la juventud hacia ideales nacionalistas, pero todos estos delitos eran también compartidos por quienes juzgaban a los reos, pues también en sus respectivos países hubo rearme y también invasiones y educación juvenil a su modo. El cargo más grave en realidad el único que movía al tribunal fue el de que los nazis habían perseguido al movimiento político judío, acto al cual se le dio el sugestivo nombre de crímenes de guerra contra la humanidad. Otro cargo grave fue que los jefes nazis habían barrido con las instituciones secretas masónicas, que son uno de los brazos más eficaces del movimiento político judío. Y a eso se le llamó intolerancia y totalitarismo. Sin ningún recato el tribunal fue produciendo sobre la marcha conceptos nuevos de ley penal y aplicándolos con efectos retroactivos. Se dio el absurdo de que el ministro de Relaciones, Von Ribbentrop, fuera acusado de haber hecho esfuerzos para ganarse la Alianza del Japón, como si los aliados no hubieran hecho otro tanto y hasta recurrido a la presión económica para forjar la mayor coalición de la historia. Ribbentrop pidió que se interrogara a Churchill sobre los esfuerzos que el propio Ribbentrop había realizado para impedir que la Gran Bretaña le declarara la guerra a Alemania, pero su petición fue rechazada. Preferentemente eran llamados testigos que podían servir para inculpar. Los soviéticos llevaron al mariscal Von Paulus, el de Stalingrado, quien hablando en forma muy extraña calificó de infundada y criminal la ofensiva alemana contra la URSS. Keitel y Hitler refutaron que se habían congregado 155 divisiones soviéticas a espaldas de Alemania, mientras esta luchaba en el frente occidental, y Von Paulus dijo y que no lo recordaba. Goering le gritó. Traidor. 209. 209. Quienes habían conocido bien a Von Paulus dijeron haberlo visto muy cambiado y que en ocasiones hablaba precipitadamente y con expresión del que ve aproximarse un peligro. En 1957 murió Endres de bajo vigilancia soviética. A los prisioneros se les tuvo a ración de hambre casi un año. Tenían centinela de vista en sus celdas, el cual por las noches de rato en rato les echaba una luz en la cara, se les vistió de harapos y solo se les permitían ropas decentes al comparecer ante los jueces. Salvo raras excepciones les estaba prohibido comunicarse entre sí y se les vigilaba hasta en la regalera. A veces visitaban la prisión algunos invitados, que llevaban gemelos de teatro y caminaban identificando a cada reo como si fuera animal de un zoológico. Al mariscal Goering lo golpeó un guardia porque aquel le pidió que le devolviera su silla. Stricher se quejó de que sus captores lo habían golpeado y escupido dentro de la boca, pero sus jueces repusieron que no era eso lo que se estaba juzgando en el tribunal. Stricher, que había cometido el delito de publicar un periódico hostil al movimiento político judío, se quejó de que su defensor se negaba a presentar pruebas a su favor porque temía sufrir represalias. El defensor pidió al tribunal que lo relevara de su cargo, pero se le contestó negativamente. Desde 1923 hasta 1945 Stricher editó el infame semanario antisemita Ler Stuerner, dijo el tribunal, y se le declaró culpable de crímenes contra la humanidad. Pena. La orca. Es significativo que el único exministro de Hitler absuelto en Nuremberg fuera Schacht. Desde antes de empezar la guerra este mantenía secretas conexiones con la maquinaría económica israelita y fue un eficaz traidor. Antes de la guerra saboteó el rearme del ejército alemán, puso diversos obstáculos en el camino de Hitler, y ya en plena contienda enviaba secretos al extranjero y alentaba a los generales Suitsieben, Oeckner, Lindemann y otros a que actuaran contra Hitler. El tribunal de Nuremberg le reconoció sus méritos y lo dejó libre. Aunque sin un solo centavo porque de sus depósitos bancarios no habían quedado constancias debido a la guerra, Schacht resultó luego propietario de un banco, Schacht & Co., en Dusseldorf, donde vive actualmente. El fiscal inglés Sir Hartley Schauer os especificó que la competencia del tribunal se extendía también a los actos cometidos contra los judíos alemanes domiciliados en Alemania. Esto sienta un precedente extraordinario en todo el mundo porque significa que el hebreo constituye siempre un estado dentro de otro. Su nacionalidad de nacimiento o de naturalización no pasa de ser un convenenciero nimetismo que le ayuda a penetrar en los círculos no judíos. Fueron tantas las irregularidades del Tribunal Internacional que el juez norteamericano Carlos F. Wennerström de la Suprema Corte de Justicia de Lowa, declaró que abogados, burócratas, intérpretes e investigadores eran individuos que habían adquirido la nacionalidad norteamericana hacía poco tiempo y que estaban todavía embebidos en los odios y prejuicios europeos. Una gran parte de esos nuevos norteamericanos, judíos, cruzaron el Atlántico durante la guerra, no porque sintieran amor por América, sino porque temían a Hitler. La defensa tuvo acceso solamente a aquellos documentos que los fiscales consideraron como material en el caso. Para colmo, hasta se acusó a los procesados de la matanza de 15,000 oficiales polacos en Rusia, no obstante que había sido realizada por los bolcheviques, quienes paradójicamente fungían también de jueces. Después del suicidio del Dr. Lee quedaron solamente 11 reos condenados a muerte. Las sentencias fueron promulgadas el 30 de septiembre de 1936, o sea 17 meses después de la rendición, y se fijó el 15 de octubre para las ejecuciones. Riddentrop sintetizó la situación de él y sus compañeros al escribir que según sus jueces sólo se habrían librado de ser criminales conspirando para capitular. Negociar la paz era imposible porque los aliados no querían paz, sino rendición incondicional. Así yo soy uno de los que pulveriza el molino de la historia. La noche de las ejecuciones llovía en Nuremberg. Como última concesión se aumentó la cena a los condenados. Ensalada de patatas, carnes frías, té y pan de centeno. Riddentrop, el mariscal Gaitel, el general Hockley y otros cambiaron sus trajes de presidio por sus viejos uniformes y se afeitaron. Goering, el segundo de Hitler, se sustrajo al verdugo envenenándose con cianuro 210. Los aliados, profundamente contrariados, hicieron llevar el cadáver de Goering al lugar de las ejecuciones como un simbolismo. Sin embargo, ha circulado la versión de que ese incidente fue deliberadamente buscado para que Celewski le suministrara el veneno. En 1962 Celewski fue encarcelado bajo la acusación de que 29 años antes había obedecido la orden de ejecutar a unos traidores comunistas. En el gimnasio de la prisión se habían construido tres orcas. Dos iban a usarse alternativamente y la otra quedaría en reserva. Diez reflectores, iluminaban profusamente el gimnasio como si fuera un día de fiesta. El primero en llegar al cadalso fue Joaquín von Ribbentrop, de 53 años, exministro de relaciones. La víspera había dirigido la siguiente carta a su hijo Rodolfo. Emprenderé mi último viaje sin vacilar, con la seguridad de haber hecho como buen patriota alemán, todo lo que he podido, un día la verdad saldrá a la luz pública, despedirme de vosotros me resulta difícil, muy difícil. Pero tiene que ser así y no debemos quejarnos. Permaneced unidos en la suerte y la desgracia, y creedme cuando os digo que yo y todo mi cariño estarán siempre con vosotros. Te abrazo, querido hijo. 210 fracasaron todas las investigaciones para saber cómo se había hecho Goering del veneno. Durante el proceso compareció un día como testigo de cargo del general de las SS von den Bach, Zlewski, quien dijo que Himmler se proponía asesinar 30 millones de seres. El cargo se disipó allí mismo al comprobarse que Himmler calculó un día que la guerra causaría 30 millones de bajas. Al salir de la sala el general Zlewski, Goering se levantó y encarándose a él le gritó cerdo. Ribbentrop caminó hacia la horca con las manos esposadas a la espalda y custodiado por dos guardianes. Para ese momento había logrado ya dominar la nerviosidad. Era la 1, 11 de la madrugada del 16 de octubre. En presencia de los funcionarios norteamericanos, rusos, ingleses y franceses, de los periodistas y de unos cuantos funcionarios invitados de honor, se le permitió hacer una última declaración. Dios proteja a mi Alemania dijo Ribbentrop. Mi último deseo es que Alemania alcance su bienestar y que el Oriente y el Occidente lleguen a un entendimiento. Deseo la paz para el mundo. El corresponsal americano Kingsbury Smith relató que von Ribbentrop pudo mantener su aire de superioridad hasta el fin. Caminó con paso firme hasta el cadalso. No contestó cuando se le llamó por primera vez. Al segundo llamado repuso con voz fuerte. Joaquin von Ribbentrop. Tras de la declaración Ribbentrop dejó la mirada fija rectamente y apretó los labios. A la 1, 16 cayó la trampa. A la 1, 30 fue declarado muerto. Al funcionar la horca, cada reo caía exactamente la altura de su cuerpo más 15 centímetros. El siguiente fue el mariscal Wilhelm Keitel, de 64 años, jefe del alto mando alemán. Superviviente de dos guerras, llevaba 45 años de soldado. Era conocido como el hombre silencioso. Trabajador de capacidad enorme, muy cuidadoso de los detalles. Había pedido a sus guardianes que le avisaran poco antes de llevarlo a la horca a fin de arreglar su celda y dejarla limpia. Vivió una vida espartana y se decía que solo su mujer lo conocía verdaderamente. Cuando su hijo menor, el teniente Hans, murió en julio de 1941 en la batalla de Smolensk, el mariscal se mantuvo impasible porque decía que era poco germánico mostrar duelo por un hijo que había alcanzado el honor supremo de morir en el campo de batalla. El periodista Smith dice que Keitel mostró el mismo estoicismo al acercarse a la muerte que ante el tribunal y en la prisión. El mariscal prusiano entró en la cámara de ejecución con la cabeza muy alta. Miró alrededor en tanto que sus manos eran atadas con pedazos de cuero. Caminó con prestancia militar entre los dos guardias hasta la escalera del patíbulo, la que subió lenta, pero firmemente, al parecer pensó en sus dos hijos que habían muerto en el frente ruso y dijo, ruego a Dios todopoderoso que se apiade de él, pueblo o alemán. Más de dos millones de alemanes murieron por su patria antes que yo. Sigo ahora los pasos de mis hijos. Todo por Alemania. 211. Hace más de dos mil años los persas llamaron a los generales griegos de Ciro el joven para parlamentar y luego los asesinaron. Desde entonces nada semejante había vuelto a ocurrir en el mundo hasta Nuremberg. Keitel y Hodel, generales alemanes, parlamentaron con los aliados y firmaron la rendición incondicional. 17 meses más tarde se les ahorcaba. Después de Keitel tocó su turno al general Alfred Hodel, de 54 años jefe del Estado Mayor de Hitler y fiel servidor de este. Varios testigos refirieron que Hodel salió de su celda normal y casi alegre, no deplorando su suerte, sino la de los que dejaba tras él. Al subir al cadalso gritó. Os saludo, mi Alemania. Julius Stricher, de 61 años, editor del periódico Der Stoerner, enemigo del movimiento político judío, había sido capturado por el mayor Henry Plitt, oficial judío del ejército norteamericano. Cuando llegó ante la horca, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Heil Hitler. El grito de Heil Hitler dice Kingsbury Smith produjo un escalofrío a este corresponsal, Stricher fue vuelto para que lo vieran los representantes aliados. Con un odio salvaje retratado en sus ojos Stricher contempló a los testigos y gritó. Fiesta del Purim de 1946. 212. El Purim es un día de fiesta judío. 508 años antes de Cristo el ministro Aman logró que el rey de Persia, Asuero, decretara la ejecución de los judíos que estaban minando al imperio, pese a que éste les había dado albergue. Pero resultó que el poder israelita se había infiltrado hasta las más altas esferas y la mujer del rey Asuero era la judía Esther, sobrina de Mardoqueo. En consecuencia, ella logró que el ministro Aman y sus diez hijos fueran asesinados y que el rey expidiera otro decreto autorizando a los judíos para defenderse lo cual dio lugar a que éstos mataran a sus principales enemigos, pero ¿cómo? 211 según los registros finales, murieron 2 millones de soldados alemanes y desaparecieron 1, 400, 000 más. Se infiere que parte de éstos fueron muertos al ser capturados por los soviéticos y que otros fueron muriendo después en los campos de trabajo forzado o se hallan aún en la URSS. 212 Esther, 9, 1, 32 No pudieron acabar con todos, se les autorizó para seguir haciéndolo al día siguiente. Esos dos días de matanzas son anualmente recordados por los judíos, como fiesta del Purim. Los niños israelitas hacen estas declaraciones en coro. Maldito Aman. Bendito Mardoqueo. Maldita Zares, esposa de Aman. Bendita Esther la reina judía. Malditos idólatras. Bendito Arbona, que ahorcó a Aman. 213. Lo anterior explica el grito de Stracher. Cuando el eco de su voz se apagó, un coronel aliado dijo a un guardián. Pregunte su nombre a este individuo. Usted sabe bien mi nombre. Replicó Stracher. El coronel insistió y Stracher volvió a gritar. Julius Stracher. Luego subió los escalones de la horca y dirigiéndose al verdugo le dijo. Los bolcheviques lo colgarán a usted algún día. Ya con la soga al cuello agregó. Y ahora todo queda en manos de Dios. Y en tanto que era ajustado el capuchón, se escuchó a Stracher musitar estas palabras. Adela, mi esposa amada. Y así fueron siendo ahorcados Ernesto Kaltenbruner, Fritz Schaukel, Hans Frank, Arthur Seysenquart, Wilhelm Frick, y por último Alfred Rosenberg, que cuando se le preguntó en el cadalso si tenía algo que decir, repuso. No. Previamente había declarado. Mi lucha por la idea más noble que jamás nadie luchara, levantando una bandera para más de 100 años, no constituye un crimen. Los 11 cadáveres y las 10 sogas del patíbulo fueron conducidos secretamente a un sitio desconocido, donde se les incineró. Y después, también como un secreto de estado, las cenizas fueron tal vez arrojadas al Atlántico o al río Isar, cerca de Múnich. 213 enciclopedias pasa. El presidente Harry Truman, Harry Salomones Chip, gran maestro de la gran logía de Missouri, comentó. No vaciló en afirmar que el histórico precedente establecido en Nuremberg justifica con creces el desarrollo de esfuerzos prodigiosos. Por su parte el verdugo sargento John Watts, manifestó Ufano. Todo salió a la perfección, no estuve nervioso, el viejo Stracher me miró al rostro cuando dijo. Algún día los bolcheviques los ahorcarán a ustedes. Yo le devolví su desafiante mirada. Tales individuos no pueden asustarme, ajusticié a diez hombres en 103 minutos. A eso le llamo yo trabajar a prisa. Creo que Saukel empezó también a gritar. Viva Hitler cuando le colgué el capuchón, pero le impedí que continuase, apretándole la soga, haré lo que pueda porque se ascienda a los soldados que me ayudaron, creo que se les recompensará. Las ejecuciones de prisioneros prosiguieron durante seis años, a partir del armisticio. Significativamente a todos los reos se les condenaba por haber encarcelado o ejecutado a conspiradores, saboteadores o guerrilleros judíos. Todavía el 7 de junio de 1951 se dio el caso de que fuera ahorcado hasta el sargento George Schaedermeyer, Schaedermeyer, de las SS. Que pasaba lista a los reos israelitas de la prisión de Muellendorf. Y en enero de 1957 se abrió proceso al general Servietrich y al mariscal Ferdinand Schoener, este último después de pasar diez años cautivo de los soviéticos. Muchos oficiales todavía se hallaban detenidos 21 años después de terminada la guerra. En 1966 continuaban haciéndose veintenas de aprehensiones de antiguos funcionarios o militares, bajo presión de supervisores judíos como Karl Marx, con sede en Düsseldorf, homónimo del autor del capital. La enemistad política entre cristianos generalmente se olvida al concertarse el armisticio, pero la enemistad del movimiento político hebreo no desaparece jamás. En las cárceles de Bélgica, de Alemania y de otros países europeos hay aún miles de prisioneros políticos. A muchos de ellos se les mantiene en celdas individuales durante años, hasta que en soledad absoluta sufren trastornos mentales y entonces son declarados locos y refundidos para siempre en la reclusión y el anonimato. Los delitos cometidos durante la guerra deberían prescribir legalmente a los 20 años, o sea en mayo de 1965, pero hubo gran presión internacional y el plazo se amplió 5 años. Más. En 1965 se hallaban en trámite 13.000 procesos y la URSS pidió que en este caso no haya prescripción jamás. Al terminar la guerra, los aliados condenaron en masa a las fuerzas SS. En 1930 el general von der Schulenburg, veterano de la primera guerra, planeó la formación de una tropa escogida, móvil y audaz, inicialmente llamada Schuchstufel sección de defensa, comúnmente conocida con la abreviatura SS. El general Paul Auser se encargó del entrenamiento. La edad para los reclutas era entre 17 y 19 años. Se exigía una salud a toda prueba e intachables antecedentes. El adiestramiento y la disciplina eran particularmente severos. Se enfatizaba la fidelidad, el sentimiento caballeresco, la dignidad humana, el valor y una entrega total al sentido del deber. Las warfenses se hallaban sujetas a la ordenanza de todas las fuerzas armadas, con igual armamento y alimentación. Sus integrantes sentían orgullo de que su disciplina fuera extremadamente dura. Durante la campaña de Francia se dio el caso de que, cerca de la ciudad de Bessoul, un ciudadano francés se quejara de que su esposa había estado a punto de ser forzada por un soldado de la segunda división SS Las Reich. Aunque la señora no mostraba signos de violencia, al acusado se le hizo un consejo de guerra y se le fusiló. Durante la guerra llegaron a operar 41 divisiones SS, incluso 10 blindadas y 14 de granaderos, con un total de un millón de hombres. Había voluntarios de todos los países occidentales, europeos, con Holanda a la cabeza, que tuvo 55,000 enrolados. También militaron 53,000 rusos. Las bajas sufridas por las SS fueron las más altas, en proporción, después de las padecidas por los submarinos. Al terminar la guerra todos los miembros de las SS fueron privados de sus derechos cívicos y miles de ellos perseguidos, fusilados o encarcelados. El número de prisioneros alemanes ejecutados asciende a veintenas de miles. Todos ellos tuvieron cuando menos el consuelo de saber cómo dijo William Hoyce por qué morían. Hoyce nació en Estados Unidos y a la edad de 15 años emigró a Inglaterra, de donde a los 33 años se trasladó a Alemania y durante toda la guerra transmitió programas de radio bajo el seudónimo de Lord Jaja. En esos programas trató de persuadir al pueblo británico de que no se dejara arrastrar por los judíos. Cuando fue capturado se le procesó y se le condenó a la horca. Hoyce demostró que era ilegal que un tribunal inglés lo juzgara, pues él era norteamericano y por tanto no podía ser traidor a Inglaterra, de lo cual se le acusaba. El tribunal esgrimió el pretexto baladí de que Hoyce había disfrutado de un pa, saporte británico. Al subir a la horca William Hoyce declaró, en muerte, lo mismo que en vida, desafío a los judíos que causaron esta última guerra, estoy orgulloso de morir por mis ideales y lamento la suerte de los hijos de Gran Bretaña que murieron sin saber por qué. ¿Resurrección en masa de judíos? El cargo más grave que se hizo a los líderes nazis fue el de haber cometido crímenes contra la humanidad. En otras palabras, ejecuciones de judíos. La parte acusadora, o sea, los mismos israelitas, calcularon en seis millones el número de ejecutados. Una cantidad tan grande de fusilamientos es incuestionablemente injustificada, pero el delito no se configura con el simple dicho del acusador. Para probarlo se hubiera requerido el trabajo de un tribunal imparcial y de una investigación que no fuera practicada por los mismos acusadores, máxime cuando esos acusadores exageran siempre todo suceso que tienda a favorecerlos. Frecuentemente llegan incluso a desprestigiar como victimarios a quienes en realidad son víctimas de ellos. Un gran sector de abogados británicos, por conducto de la revista especializada de solicitor, de junio de 1946, hizo la siguiente observación. Cuando un hombre insiste en ser juez de su propia causa hay que suponer inevitablemente que ésta no resistirá a la investigación. ¿No sacará la posteridad esta conclusión respecto a los juicios de Nuremberg? Antes de la guerra sólo había 60,000 judíos en Alemania. Y una vez terminada la contienda aún había tantos que pudieron asumir innumerables puestos públicos, montar tribunales de desnazificación y ocupar cargos directivos en el comercio, en la industria, en la banca y en general en todas las actividades públicas. Después de la guerra, la agencia noticiosa France Press informó como millares de judíos asistieron en Múnica al entierro de Philippa Werbach. Y toda la prensa incluso la israelita publicó asimismo como en el pequeño poblado alemán de Bielfeld una multitud de hebreos se opuso a la exhibición de una película interpretada por White Adlam, debido a que años antes éste había filmado una cinta antisemita. De igual manera fue del dominio público que apenas el Dr. Everard Stern formó en Berlín un partido nacionalista, millares de judíos brotaron por doquier para asaltar su casa y protestar en contra suya. Todo esto sin contar las decenas de miles de israelitas que al terminar la contienda emigraron de Alemania a Palestina, a Estados Unidos y a otros muchos países, inclusive México. Si antes de la guerra había 600,000 hebreos en Alemania, si al terminar la contienda su número era tan considerable que hacían sentir su influencia en todas partes, ¿cómo, pues, se explica la ejecución de 6 millones de israelitas? ¿Se trataba acaso de una mágica re-surrección? Una parcial explicación de estos misterios aritméticos, consiste en que los alemanes ejercieron dominio temporal sobre diversos países europeos en los que había judíos. Pero, es el caso que en cada uno de esos países también se repitió el mismo prodigioso milagro de la resurrección. Apenas los ejércitos aliados penetraron en Francia, surgieron por todas partes los ejecutados israelitas y se encumbraron de nuevo en la política y las finanzas. María Claude, Bajant Couturier y Pierre Villín lograron hacerse diputados y junto con Madeleine Brown también israelita encabezaron una nueva corriente prosoviética. Y apenas el ejército bolchevique penetró en Rumanía, Checoslovaquia y Hungría, surgieron israelitas por todas partes para hacerse cargo de la nueva administración pública marxista, de la alta estructura de las finanzas, de la industria y del comercio. A este respecto el escritor norteamericano Edgar Snow, decididamente prosoviético, da el siguiente testimonio. Tuve oportunidad de conversar con muchos judíos rumanos. Si se los hubiera querido evitar, no habría sido posible. Lo seguían a uno por las calles exponiéndole sus temores y sus quejas, e indicándole la dirección de sus parientes de Norteamérica, admitían que ya no se les perseguía, que no vivían más en el terror, que respiraban como hombres y mujeres libres, y que nos morían de hambre, al principio uno se preguntaba cómo habían podido salvarse de la muerte tantos judíos, pero las averiguaciones no tardaban en revelar que el soborno, la corrupción y las infracciones administrativas habían alcanzado aún a los encargados de hacer cumplir las leyes antisemitas de Antonescu, el gobierno de Antonescu les había confiscado todas las propiedades y las había ofrecido en venta a los rumanos que no eran de esa raza. Pero en la práctica, muchos de los compradores pedían prestado el dinero a los primitivos dueños, quienes continuaban ocupándolas a cambio de ciertos dividendos que pagaban a sus supuestos socios rumanos. 214. Antes de la guerra había 6 millones de judíos en toda Europa, y de haber sido asesinados 6 millones, no habría quedado ni uno, lo cual es absolutamente falso. En todos los países las tropas aliadas encontraron numerosas colonias de israelitas y a otros muchos se les libertó de los campos de concentración. Aún antes de que terminara la CON, tienda, a fines de 1944, Himmler accedió a que emigraran a través de Suiza 1,200 hebreos semanariamente, y el 19 de abril de 1945, antes de que terminara la guerra, Norbert Masur, del Congreso Mundial Israelita, llegó a Berlín a gestionar ante Himmler que los judíos detenidos no fueran cambiados de campamento, a fin de evitarles posibles represalias durante su traslado. El cuento de los 6 millones de judíos muertos comenzó a ser fabricado por el israelita Polialkov, partiendo de las declaraciones del Dr. Wilhelm Oetli y Dieter von Wiesli Zendi, quienes dieron informes sobre evacuaciones, emigraciones, decrecimiento del judaísmo europeo, etc. Polialkov barajó estos términos y a todos les dio la acepción de liquidación. Echó a rodar la bola y luego otros le fueron agregando dramáticos retoques. Los comisarios judíos soviéticos capturaron el campo de Auschwitz y hablaron de 4 millones de judíos muertos con gas, lo cual era falso porque meses antes la Cruz Roja Internacional había visitado ese campo y no existía tal exterminio ni cámaras de gas. Pero el embuste fue difundido mundialmente por las agencias internacionales de prensa controladas por el judaísmo y coreado por películas filmadas, documentales amañadas, panfletos, libros, etc. David Rousset, en Francia, y Eugen Cogón, en Alemania dramatizaron la liquidación de los 6 millones. El comunista húngaron Gifli Miklos inventó la confesión del Dr. Mengele, y después de que fue ejecutado Rudolf Oes. 214 El ejemplo del poder soviético. Edgar Snow, comandante del campo de Auschwitz, se inventó su confesión sobre las matanzas y se tradujo a todos los idiomas para confirmar en el mundo entero lo de los 6 millones de liquidados. Todo esto tiene por objeto desplegar una enorme cortina de compasión hacia los hebreos para encubrir los móviles políticos de sus jefes internacionales, empeñados en una lucha total contra el mundo cristiano. Como ganancia extra Israel ha recibido de Alemania una indemnización equivalente a 48,000 millones de pesos mexicanos en 16 años. Para elaborar el mito de los 6 millones de judíos muertos, todos los que habitaban en Europa, no se omitieron trucos. Por ejemplo, un bombardeo aliado había devastado la población alemana de Weimar, poco antes de que terminara la guerra, y eran tantos los muertos que el jefe de la policía, Walter Schmidt, optó por incinerarlos, de lo cual tomó fotos. Pues bien, esas fotos de alemanes muertos por los aviones aliados fueron luego exhibidas como si se tratara de israelitas asesinados. En Múnico ocurrió algo parecido y el arzobispo y cardenal Faulabera testiguó que los cadáveres encontrados por los aliados en el crematorio del campo de Dachau no eran de judíos, sino de alemanes muertos en el bombardeo de la ciudad. Agregó que en Dachau nunca existieron cámaras de gas, como ahora se dice que las hubo. Por su parte, el abogado Stephen F. Pinter, de St. Louis, no. Estuvo seis años en Alemania como funcionario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, comisionado para investigar lo de los campos de concentración, y afirma que lo de las cámaras de gas para matar judíos carece totalmente de fundamento. En cuanto a los or, los crematorios, no eran para exterminar a nadie, sino para cremar cadáveres. Mr. Pinter agrega que él fue la primera autoridad aliada que recibió el campo de concentración de Flossenburg y precisó que ahí no habían muerto más de 200 personas, pero meses después se enteró con sorpresa que estaban celebrándose ceremonias en Flossenburg para honrar a los 3.000 exterminados. El doctor judío Benedikt Kautsky, que estuvo internado en Auschwitz y en otros campos, dice, Yo estuve en los grandes caceta de Alemania. Pero, conforme a la verdad, tengo que estipular que no he encontrado jamás en ningún campo ninguna instalación como cámara de gaseamiento. 215. 215 La mentira de Ulises por Paul Rasinier, antiguo internado en campos de concentración. Solamente si se admite la creencia de que el israelita es el elegido para dominar el mundo, y de que esa hipotética superioridad le permite multiplicarse en la tumba, puede aceptarse que durante la guerra perecieron 6 millones de judíos, pues la inmensa mayoría de ellos vive ahora en Europa, en América y en Israel. Pero independientemente al milagro de la resurrección en masa, no cabe la menor duda y esto se halla fuera de toda discusión de que si perecieron muchos judíos durante la contienda. Y es asimismo justo reconocer que perecieron con un gran espíritu de combate y con admirable entereza ante la muerte. Con esa serenidad que sólo el fanatismo en una causa es capaz de dar. En cuanto al fanatismo, es de sobra conocido que el israelita ha venido conservándolo a través de milenios, tanto sobre la creencia de la superioridad de su sangre, que se niega a mezclar, cuanto sobre su actitud anticristiana y su anhelo de hegemonía mundial. Esos israelitas que perecieron durante los últimos cuatro años de guerra fueron miembros de un secreto ejército de resistencia, de un ejército sin uniforme y sin bandera visible, que a retaguardia de las líneas organizaba sabotajes, conspiraciones, espionaje y asaltos sorpresivos. Este encubierto sistema de combate ha sido siempre sentenciado en todos los países del mundo a la máxima pena de la ejecución. Es un principio de ley internacional que todo aquel que combate sin uniforme y sin insignias se priva automáticamente de garantías en el caso de caer prisionero. Los escritores Goldsmith, Marik, Buch y Rustica han relatado cómo sus congéneres organizaban saboteadores a espaldas de las líneas alemanas en la URSS. En su barrio de Villalistoc organizaron un gran levantamiento que empezó el 16 de agosto de 1943, encabezado por el líder comunista Daniel Moscovici por Mordechay Tanenbaum, di, rigente de Lechalutz. Prensa israelita, 2 de abril de 1964. El periodista Edwin Artrich reveló el 26 de febrero de 1948 que un tribunal militar norteamericano acababa de contradecir el principio básico en que se basaron los procesos de Nuremberg. El nuevo tribunal dictaminó que los soldados alemanes eran víctimas de ataques por sorpresa, hechos por un enemigo con quien no podían batirse en combate abierto. Era práctica común la emboscada a las tropas alemanas. A menudo los soldados alemanes eran capturados, torturados y muertos. La mayoría de las fuerzas subterráneas no cumplían con los reglamentos de la guerra y por lo tanto carecían de todo derecho a ser tratados como beligerantes. Los miembros de estos grupos ilegales añadió el tribunal militar norteamericano radicado en Frankfurt no tenían derecho al privilegio de ser tratados como prisioneros de guerra al ser capturados, y en consecuencia los alemanes no pueden ser acusados de ningún crimen por haberlos fusilado. Añadía el tribunal que la ejecución de quienes combaten sin uniforme era practicada por muchas naciones, inclusive la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia y Rusia. Tanto así que el reglamento de guerra en tierra, del ejército norteamericano, establece como ilegales los actos de resistencia realizados por individuos sin emblema, distintivo o uniforme por el cual pueda reconocérseles a distanda, ni porten sus armas abiertamente ni luchen de acuerdo con las reglas bélicas universalmente aceptadas. Tal era el caso de millares de fanáticos israelitas que luchaban secretamente, como que de todo secreto han hecho un arte inimitable en los últimos cuatro mil años, desde que desafiaron el poder de los faraones. En realidad el movimiento político judío podría ahora proclamar con orgullo la temeridad de sus encubiertos combatientes de Europa, pero sin duda alguna le conviene más presentarlos como pasivas víctimas de una inexplicable e incoherente furia hitleriana. Otra acusación contra los alemanes se refería a la ejecución de rehenes. Este procedimiento, como medida represiva contra los ataques encubiertos de combatientes no uniformados, se haya previsto asimismo en el artículo 358 del Reglamento de Guerra Norteamericano, y en los artículos 453 y 454 del Código de Justicia Militar Británico. Se acusó a las tropas SS alemanas de ejecutar a 10 rehenes por cada soldado alemán asesinado mansalva, pero es el caso que los franceses tenían una cuota de 25 a 1, y los norteamericanos de 200 a 1. El doctor judío Listogeuski publicó en la revista The Brom, de San Diego, Cal. El 11 de mayo de 1952. Como estadístico me he esforzado durante dos años y medio en averiguar el número de judíos que perecieron durante la época de Hitler. La cifra oscila entre 350,000 y 500,000. Si nosotros los judíos afirmamos que fueron 6 millones, esto es una infame mentira. Aparte de los que fallecieron de muerte natural, de los ejecutados por espiar o por sabotear y de los muertos en flancos levantamientos armados en la retaguardia alemana como el de Sovia, también es cierto que a veces ocurrieron crueles abusos contra rehenes israelitas. Las propias autoridades nazis descubrieron uno de esos abusos en 1944 cuando el juez Morgen, de la SS, comprobó que en el campamento de Buchenwaldo habían sido asesinados numerosos judíos por el comandante Koch, que inmediatamente fue procesado y fusilado, en tanto que otros funcionarios quedaron presos. Abusos semejantes fueron poco después descubiertos cerca de Auschwitz, al parecer solapados por el jefe de la policía, Kalten Brunner, y se les puso coto en octubre de 1944. Sin embargo, hasta los que morían de muerte natural están ahora considerados como víctimas del nazismo. Pero lo de las cámaras de gas y la liquidación de 6 millones de judíos es un recurso publicitario, un fantasmón contra todo intento de poner en claro los móviles ocultos del movimiento político israelita 216. 216 el mismo objeto tienen las grandes campañas psicológicas de prensa, como la desplegada acerca del ex coronel Eichmann, secuestrado en Argentina por agentes judíos, incomunicado en Israel y, naturalmente que al tratar esto en Nuremberg solo era una voz la que privaba y una versión la que se oía. En otros muchos juicios menos conocidos se utilizó hasta la violencia contra los acusados, y esto dio origen a una investigación realizada por norteamericanos. El juez Edward Leroy Van Roden, jefe de una comisión investigadora, denunció el 14 de enero de 1949 los salvajes métodos por los agentes fiscales, apaleamientos y puntapiés brutales. Dientes arrancados a golpes y mandíbulas partidas. Este juez uno de cuyos hijos es aviador y estuvo prisionero en Alemania acusó en particular a los fiscales del tribunal aliado de Lachau, que condenó a muerte a numerosos prisioneros alemanes. Y así como los ahorcamientos de Nuremberg fueron un símbolo de la venganza judía, la prisión de Spandau, en Berlín, es otro símbolo de que esta venganza arde como una lámpara votiva. Allí estuvieron presos, durante períodos de 10 a 20 años, Walter Funk, ministro de Economía, Karl Doenitz, ex jefe de la flota submarina, Valdur von Schirach, jefe de la juventud hilderista, Albert Speer, cuyo delito había sido elevar la producción de armamento, y otros jefes del gabinete. A los reos de esa prisión les está prohibido escribir, escuchar radio, leer periódicos o revistas. Se hagan sujetos a trabajos forzados y en los dos primeros años de reclusión habían manufacturado 85,000 sobres. Lavan su propia ropa y sólo pueden recibir una breve carta al mes. Von Schirach y Speer salieron en 1966 y quedó solitario Rudolf Hess, nazi número 3 que voló a Inglaterra a ofrecer la paz. En el desquiciamiento de la derrota, algunos antiguos jefes nazis abjuraron de Hitler y de su lucha, como Frank y Von Schirach. Otros continuaron inalterables. El ministro de armamentos, Speer, condenado a 20 años, fue interrogado sobre qué haría al quedar libre y contestó, naturalmente que agitaré. ¿Quiere usted decir que agitará para revivir la causa nazi? Por supuesto ¿por qué no? El almirante Karl Dohenitsch, de 53 años, comandante de los submarinos y luego sucesor de Hitler, admitió que en septiembre de 1942 dio órdenes para que no se rescatara a los supervivientes, pero tuvo que hacerlo así porque después del hundimiento del barco inglés, ahorcado. Y como las espectaculares maniobras publicitarias del teatro Anna Flanck y del teatro contra Pio XII, el vicario. La comia, varios submarinos alemanes acudieron a auxiliar a los náufragos y fueron atacados durante las operaciones del salvamento, de acuerdo con las órdenes de Churchill. En consecuencia afirmó, estoy convencido de la legalidad de la guerra submarina alemana y si de mí dependiera volvería a hacerla exactamente en la misma forma, en la guerra uno debe saber ganar y perder. El veterano capitán Elmud von Rutesche, comandante de submarino en la primera guerra y comandante de los corsarios Wider y Mitchell en la segunda, que hundió buques enemigos con un total de 172,000 toneladas de 1940 a 1943, fue condenado a 10 años de trabajos forzados. Se hallaba enfermo y al poco tiempo falleció. Rudolf Hess, representante del Führer, que voló a Inglaterra para ofrecer la paz que Hitler proponía a Occidente antes de atacar al marxismo, declaró al ser condenado a prisión perpetua. Tuve el privilegio de trabajar durante muchos años de mi vida bajo la dirección del hijo más grande que el pueblo alemán ha engendrado en miles de años de su historia. Aún si pudiera, no destruiría ese período de mi vida. Estoy contento de haber realizado mi deber como alemán, de haber cumplido mi deber para con mi pueblo como nacionalso, cialista y fiel partidario de Hitler. Si tuviera que iniciarme nuevamente actuaría precisamente en la misma forma, aún sabiendo que mi fin consistiría en ser quemado en una pira. Siento la mayor indiferencia por las decisiones de los hombres. Algún día compareceré ante el Eterno para rendirle cuentas y sé que él me perdonará. C.A.P. Primero T.O.L.11. Derrota mundial, 1945-1965, se consuma la victoria, pero victoria de quién? Remachando la derrota del mundo occidental. Asia fue traicionada y entregada al bolchevismo. 697 millones más de vasallos para el marxismo israelita. La libertad que Roosevelt propició. Tráfico con la bomba atómica. Stalin rompe con el judaísmo y muere súbitamente. Judíos en las dos barajas en juego. Fin del coloniaje occidental, pero en beneficio de la URSS. Los desórdenes en Iberoamérica. Tres desventajas que el comunismo no ha superado. El anticomunismo, en manos de comunistas. Ante el abismo. Se consuma la victoria, pero victoria de quién? Cuando Japón se deslumbró ante los mañosos informes de los agentes secretos de Rockefeller y atacó a Pearl Harbor, en vez de atacar a Rusia, por insospechado camino estaba así facilitando su propia derrota. El mercado creyó más inteligente ocupar colonias desguarnecidas que cumplir su alianza con Hitler para aniquilar al marxismo judío. Las fuerzas armadas del Japón eran mucho menores de lo que generalmente se creía. Descontando sus grandes pero no motorizados ejércitos inmovilizados en China, sólo disponía de 400,000 hombres, 26 divisiones, y 3,000 aeroplanos para su campaña a través de 5,000 kilómetros de mar. Desde Tokio hasta Birmania y Sumatra, y desde las islas Salomón hasta Guam, los japoneses lograron triunfos espectaculares, pero atomizaron sus escasas fuerzas operativas al ir dejando guarniciones en cada posesión capturada. En cuanto los aliados dispusieron en 1943 de 10 divisiones, 4 de ellas norteamericanas y 6 australianas, la suerte de Japón quedó sellada. Sus contingentes no podían agruparse en una sola isla, en tanto que los atacantes iban pegando con fuerzas concentradas en cada una de las débiles y dispersas posesiones japonesas. A partir de ese año la derrota del Japón comenzó a avanzar con lentitud, pero inflexiblemente. En el Pacífico no llegaron a librarse batallas gigantescas como las de Europa, donde las divisiones contendientes se contaban por centenas y los tanques por millares. La mayor batalla mecanizada de los japoneses ocurrió en Malacca, con 150 tanques. Esto correspondía, por ejemplo, a ataques de exploración en el frente ruso-germano. Los norteamericanos no tuvieron necesidad de usar contra el Japón ni una sola división blindada, en tanto que lanzaron 16 blindadas contra Alemania, además de las fuerzas acorazadas inglesas, francesas y soviéticas. Otra de las mayores batallas del Pacífico fue la de la isla de Okinawa, antesala de Tokio, y también resulta insignificante comparada con las batallas de Europa. Ciertamente los japoneses pelearon con fanatismo suicida, pero sus contingentes y su equipo eran reducidos. En Okinawa lanzaron a la lucha hasta el personal de sus servicios divisionarios, y sin embargo, el total de combatientes fue de 114,400 hombres. Con la muerte de Hitler y el desplome de Alemania, consumado el 7 de mayo, 1945, toda remota esperanza de triunfo desapareció para el Japón. A partir de entonces sólo prosiguió la lucha mientras procuraba condiciones mejores de paz. Su empeño de lograr algo mediante la prolongación de la resistencia se frustró el 6 de agosto. Mientras una confiada muchedumbre presenciaba en Hiroshima el vuelo de dos aviones norteamericanos que al parecer eran de observación, supuesto que las alarmas no habían sonado, la primera bomba atómica utilizada en guerra estalló sobre sus cabezas, en el aire, y 70,000 habitantes perecieron en una pila gigantesca cuyo humo era visible a 280 kilómetros de distancia. Otros 160,000 quedaron heridos, de los cuales 130,000 murieron tras larga agonía o por complicaciones. En total la ciudad tenía 320,000 habitantes. Dos días más tarde Rusia declaró la guerra al Japón. 24 horas después una segunda bomba atómica, equivalente a 20,000 toneladas de TNT, arrasó Nagasaki. Al día siguiente Japón capituló incondicionalmente. Pese a que el general Yamashita y siete más fueron ahorcados, Japón no sufrió una paz tan dura como la impuesta a Alemania. En apariencia esto era otra paradoja incomprensible de la guerra, ya que durante muchos años Japón alentó odio contra el pueblo norteamericano, en tanto que Alemania se esforzaba por mejorar su amistad con Estados Unidos y con la Gran Bretaña. Además, los japoneses habían atacado alevosamente a Pehar Larbor, en contraste con Alemania que durante más de dos años guardó discreto silencio ante las reiteradas provocaciones de Roosevelt. No obstante esas diferencias, Japón se libró de un desmantelamiento militar e industrial tan grande como el realizado en Alemania. El número de ejecutados y detenidos fue también incomparablemente menor en Tokio. El emperador siguió en su trono. Gran parte del personal oficial continuó manejando la vida japonesa, y después de poco tiempo el ejército nipón fue reconstruido. La razón de que los japoneses resultaran mucho mejor librados que los alemanes pese a que estos no agredieron al pueblo norteamericano y aquellos sí fue que los japoneses no libraron una guerra ideológica contra los intereses del movimiento político judío. Su guerra era una aventura de rapiña a costa del pueblo norteamericano, pero no se enfocaba contra el movimiento político israelita. Por otra parte, los japoneses hicieron correr sangre de malayos, chinos, birmanos, indochinos, australianos, ingleses, filipinos y norteamericanos, pero, en Asia casi no había judíos. Por eso allí prácticamente no existieron crímenes contra la humanidad. 217. Con la caída del Japón quedó consumada la victoria. Pero, ¿victoria de quién? ¿Triunfaron las democracias? ¿Triunfó la civilización occidental? ¿Triunfó Polonia, que había sido el pretexto inicial de la guerra? ¿Triunfaron Checoslovaquia, Austria, Hungría, y Bulgaria, a quienes Roosevelt lloraba como cautivas del nazismo? El pueblo francés se sentía ya más tranquilo ante la amenaza bolchevique que ante la Alemania nazi que en 1939 le ofrecía amistad y paz. ¿Acaso el pueblo inglés mejoró sus colonias y su nivel de vida? El pueblo norteamericano se vio libre de nuevas amenazas, tal como se lo prometía Roosevelt. ¿Las religiones disfrutaron de mayor libertad en Europa y en Asia? Fue todo lo contrario. 697 millones de seres que antes eran más o menos dueños de su propio destino quedaron súbitamente asidos por la mano bolchevique. Millones de creyentes fueron perseguidos por su fe en la Europa Central y miles de sacerdotes volvieron a sufrir las vejaciones de la época de las catacumbas. El Kremlin tornó a enfatizar que la religión es un subproducto amoral de la burguesía y se le opone, para salvar al proletariado, la doctrina científica del marxismo. Inglaterra comenzó a padecer el desgajamiento de su imperio con la pérdida de 4 colonias y 446 millones de súbditos. Desde antes que terminara la guerra, Churchill fue apremiado por Roosevelt para que acelerara ese desmembramiento. Por eso el historiador Inglis Grenfell dice que ocurrió la paradoja de que mientras Alemania quería que subsistiera el imperio británico, Estados Unidos se hallaba decidido a destruirlo. Francia engañada con la falsa victoria, sufrió 105,000 ejecuciones en los primeros 6 meses de su democrática liberación y luego se le obligó a prescindir de su dominio colonial y perdió su fuerza de potencia de primer orden. Y el pueblo norteamericano, cuya deuda pública subió en 231,000 millones de dólares, palpó sorprendido que lo que estaba ofreciéndosele bajo ropajes de victoria era el más tenebroso de los engaños. Docenas de pueblos habían sido engañados y arrastrados a la guerra mediante la promesa de que sería la última para afianzar su bienestar y su futuro. Pero así como ellos no. 217 al ocupar los aliados el Japón, se ordenó el restablecimiento del Partido Comunista, que estaba proscrito, y los líderes Tokuga, Shiga y Nozaka regresaron a reanudar actividades prosoviéticas, que en 1960 ya fueron capaces de derrocar a un primer ministro. Eran los promotores de la contienda, tampoco eran los dueños del botín. En el juego político de la jedrez mundial solo les tocaba dar sangre, sudor y lágrimas. El único victorioso fue el movimiento político judío. Y ni Alemania, ni Hitler, ni el nacionalsocialismo fueron los únicos que cayeron en la lucha. Junto con ellos la civilización occidental sufrió la más grande de sus derrotas desde que nació bajo los fulgores de Atenas y de Roma. La guerra 1939-45 terminó con una derrota mundial. Derrota del pueblo ruso, cuya esclavitud fue reforzada, y derrota del occidente, que quedó más expuesto a la traición y al asalto enemigo. Para el imperio bolchevique que el judío Marx engendró en teoría y que otros judíos materializaron en la URSS, si hubo victoria. Para el trono de oro, para ese poder económico de magnates de bolsa que medran protegidos tras el poder político de cada nación, también hubo más jugosos dividendos que acrecentaron sus tesoros a costa del empobrecimiento de las masas. Y para los sionistas de Israel que hace casi dos mil años se dispersaron por el mundo, también brilló la aurora del triunfo y recuperaron fronteras, gobierno y un sitio de honor entre las Naciones Unidas. La ONU dio un tácito apoyo para que el movimiento judío atacara a los árabes y fundara el estado de Palestina mediante la fuerza, pese a que esto se hallaba en pugna con los principios anteriormente sustentados por la propia ONU. En medio de matanzas silenciadas por el monopolio informativo mundial un millón de habitantes árabes fueron arrojados al desierto, sin que esto lo presente nadie como un crimen contra la humanidad. El mundo árabe declaró la guerra santa, pero bien pronto se vio que los israelitas no habían descuidado ningún aspecto de su conquista. Mientras ellos recibían abundantes armas modernas, los árabes se quejaban de que se les abastecía con municiones de efectúo, saso de calibre distinto al de su árbol. Años más tarde se supo que eso fue obra de saboteadores que operaban en los altos círculos de Egipto. Cuando al fin la oficialidad logró derocarlos junto con el rey Farouk ya era demasiado tarde. Israel surgió bajo el patrocinio de los jefes judíos de Estados Unidos y de la URSS. Su primer presidente Ben Zui nació en Rusia y fue revolucionario bolchevique desde 1905. Su sucesor Zalman Chazar también procede de la URSS, lo mismo que el premier Ben Gurion, la ministro de relaciones Golda Mayerson y otros funcionarios. Y Morgentau, secretario del Tesoro de Estados Unidos. En la época de Roosevelt, se fue a Israel como secretario del Tesoro. En ocho años Washington suministró a Israel 257 millones de dólares, a costa del contribuyente americano abrumado de impuestos, y la ayuda ha continuado. Remachando la derrota del mundo occidental. Roosevelt y su camarilla judía fueron los principales forjadores de la derrota de Occidente. Después de ellos, muchos fieles herederos siguieron sus pasos y consumaron el desarme, moral y material de las potencias occidentales para dar tiempo a que el marxismo rehiciera sus ejércitos. El escritor Mr. Baldwin dice que Truman heredó como consejeros en problemas de política exterior a un puñado de hombres astutos, quienes ya habían sido probados por Roosevelt como partidarios entusiastas del bolchevismo. Entre ellos figuraban Hopkins y el israelita Baruch. Este último al frente de la Comisión de Energía Atómica de la ONU. La Comisión de Enseñanza Superior de Estados Unidos fue encomendada en aquella época nada menos que al rabino Stephen Wiese. George H. Earle, exgobernador de Pensilvania, declaró ante la Comisión Investigadora del Congreso Norteamericano que dos semanas antes de que muriera Roosevelt se entrevistó con él para decirle que iba a hablar al pueblo norteamericano acerca del peligro soviético. El presidente dice Earle me prohibió que hablara. No solamente esto, sino que en un esfuerzo para que no hablara, me mandó a la isla de Samoa en el Pacífico. Agregó Mr. Earle que no se explicaba por qué Roosevelt seguía afirmando que los comunistas eran unos santos y que los alemanes representaban todos los males del orbe. A raíz de la rendición de Alemania el ejército norteamericano quedó como la fuerza militar más grande del mundo. La bomba atómica y diversas armas secretas que los técnicos nazis le entregaron recién terminadas o a punto de terminar, le centuplicaron su poderío. Roosevelt había muerto, pero muchos de sus herederos continuaban en el poder y realizaron desde luego un inconcebible movimiento para de debilitar a Estados Unidos y permitir así que el ejército soviético rehiciera sus fuerzas, modernizara su equipo y pudiera afianzar el puesto de hegemonía europea y amenaza mundial que el judaísmo le había brindado a través de Roosevelt. Al concluir la guerra, el bolchevismo había sufrido más de 20 millones de bajas y sus fuerzas armadas eran las más débiles entre todos los beligerantes. Para favorecerlo se inició entonces la segunda parte de la traición a Occiderfte. Nuestra excelente maquinaria de guerra, afirma el teniente coronel Paul L. Bogen, instructor del ejército norteamericano, se convirtió en un esqueleto. Extensos campos de equipo abandonado fueron cubiertos por malezas que escondían cascos mohosos. El equipo no fue lo único que descuidamos. A pesar de las advertencias de las fuerzas armadas y sus defensores, las redujimos hasta más allá de lo prudente. Así quedaron en Europa sólo siete divisiones y una reserva eventual de ocho más. Artificialmente se dejó al ejército rojo como amo de la situación, William C. Bullit da el siguiente testimonio. Se hizo creer al pueblo norteamericano que las Naciones Unidas eran la respuesta a sus preces en demanda de paz, y después de la victoria sobre el Japón su existencia fue aprovechada para justificar la rápida desmovilización de nuestro ejército, marina y fuerza aérea, y la destrucción de los armamentos sobrantes. Si ya no habría más guerra, ¿para qué queríamos los armamentos? Una vez más el pueblo de los Estados Unidos fue engañado y nuestro gobierno destruyó las armas, municiones, aviones, y otros pertrechos que nuestros amigos de Europa y Asia necesitan ahora desesperadamente. ¿Cómo los Estados Unidos ganaron la guerra y por qué están a punto de perder la paz? Esa destrucción de armamentos incluyó también el enorme botín capturado en Alemania, gran parte del cual se arrojó. El mismo Bullit afirma que en 1945 se podía haber obligado a la URSA que respetara a los pueblos europeos, pero en vez de eso, que había sido el aparente ideal que justificaba la guerra, los ejércitos aliados fueron desmovilizados. Bullit había sido embajador en Moscú y afirma que Roosevelt estuvo perfectamente informado de las ambiciones mundiales del bolchevismo, y sin embargo, lo salvó de la derrota y no adoptó la más elemental precaución para frenarlo. Por el contrario, lo alentó. El crítico militar americano Anson Baldwin revela que en el parlamento de guerra se maniobró a fin de que los soviéticos penetraran 60 kilómetros al occidente de Berlín, cosa que les aseguró el dominio sobre la Europa central. El general George C. Marshall, a quien el judío Phil Hopkins recomendó para ocupar la secretaria de la defensa, aparece como culpable a esa traición. El mariscal Montgomery, comandante de las tropas británicas de invasión, dice en sus memorias que Eisenhower no mostró interés por capturar Berlín, cosa que pudo haberse logrado antes que llegaran, los soviéticos. Asimismo ordenó que las tropas americanas no entrarán en Checoslovaquia, con lo cual cedió ese país al imperio bolchevique. A principios de 1945 Roosevelt impidió que el ejército americano del general Patton avanzara al oriente del río Elba y así brindó al ejército rojo la oportunidad de que capturara media Alemania y los centros científicos de PN Munde, Berlín y Stettin, incluyendo secretos sobre aviones de chorro, proyectiles teledirigidos, satélites artificiales, bombas atómicas y la mayor parte de los 2,500 científicos alemanes de PN Munde, donde nacieron la VL y la V-2 así como el proyectil trasatlántico, lirio de fuego, que fue el antecedente de los actuales cohetes siderales. Esto hizo posible que Moscú anunciara en agosto de 1957 que ya tenía el primer cohete de largo alcance. Los bolcheviques también encontraron. En PN Munde los planos de Saenger alemanes para el lanzamiento de un satélite artificial y de una gran plataforma del espacio capaz de girar alrededor de la Tierra, que eventualmente sirviera de estación en vuelos interplanetarios. En posesión de esos planos y de numerosos científicos alemanes, los soviéticos pudieron lanzar, octubre 4 de 1957, el primer satélite artificial de la Tierra. Esto fue una derrota científica del mundo occidental, imposible sin la traición de Roosevelt, pues en 1942 la URSS se hallaba 30 años atrás en las investigaciones sobre proyectiles dirigidos y sobre desintegración atómica. Los científicos alemanes Werner von Braun, Wirley, Sturinger y otros más han venido auxiliando después de la guerra a los americanos en los cohetes teledirigidos y en los satélites. Von Braun afirmó que todo esto lo habrían tenido perfeccionado los Estados Unidos desde 1954, si altos funcionarios de la Casa Blanca hubieran apoyado los proyectos respectivos. Solo el secretario forestal se había empeñado en impulsar estas investigaciones, pero murió en 1949 y casi quedaron abandonadas, hasta que al hacerse del dominio público los avances logrados en la URSS, los militares americanos obtuvieron ampliación de partidas presupuestales y se logró un rápido progreso, incluso superando a los soviéticos. Cuando varios senadores apremiaron al gobierno para que detuviera el avance del bolchevismo en Europa y así a, el senador Joseph McCarthy precisó que la misma administración es la que está nulificando esos esfuerzos, bien sea por incompetencia o por traición. Marzo 14, 1950. Un año después el propio senador denunció que Marshall y el secretario de Estado Hachesson formaban parte de la conspiración del gobierno para debilitar a los Estados Unidos y hacer que caigan víctimas de las intrigas comunistas del interior y del poderío militar ruso del exterior, aquellos que realmente mandan pertenecen a una conspiración mayor, la amplia telaraña mundial que ha sido tejida desde Moscú. Junio 14 de 1951. Tal denuncia coincidía con un hecho que el secretario de la defensa norteamericana, James Forrestal, dejó escrito así en su diario. La flota ha sido reducida a consecuencia de nuestra rápida desmovilización hasta un punto peligrosamente bajo de eficacia. El ejército tiene disponibles, para ser usados en Europa, 430 aeroplanos de combate, de los cuales posiblemente 175 podrían tener realmente pilotos de primera línea. Forrestal pidió que no continuara esa peligrosa política, pero Truman ordenó reajustes todavía más drásticos. Días más tarde el propio Forrestal se sorprendió de que los partidarios de Truman iniciaran su campaña política con matiz marcadamente de izquierda, al mismo tiempo que la amenaza bolchevique crecía en Europa. Otro testimonio de que hubo una mano oculta que violentó el desarme norteamericano y favoreció la expansión marxista en Europa y Asia, lo aportó el periodista Stewart al show 15 de febrero de Johnson engañaba al pueblo habiéndole de un abrumador poderío armado norteamericano, se dedicaba a debilitar la marina, restándole 57 barcos de primera línea, y la aviación, privándola de mil aviones y del 75% de sus reemplazos. «Existe ahora» dijo el senador Joseph McCarthy en la tribuna «una confabulación de infamias tan negras que cuando quede finalmente al descubierto, sus autores merecerán para siempre las maldiciones de todos los hombres honrados». Estas y otras valerosas aunque inverosímiles denuncias movieron a numerosos representantes populares a integrar comisiones investigadoras. A fines de 1950 una de ellas había logrado precisar que en el Departamento de Estado y en la Comisión de Energía Atómica se hallaban inexplicablemente enquistados desde la época de Roosevelt 151 invertidos sexuales y más de 100 agentes comunistas. El movimiento político judío se vale frecuentemente de los invertidos, a los cuales apapacha y protege, porque fríamente se prestan a la traición. Difícilmente el homosexual puede hallar algo que merezca condenación. Sus mecanismos psicológicos lo justifican todo, o casi todo. ¿Qué significa para él traicionar a la patria, si él mismo es una traición a la naturaleza? Su propia desventura personal, íntima, lo hace casi insensible a los remordimientos de conciencia. Además, su resentimiento hacia la sociedad, que lo condena y señala, inclina al homosexual a los actos antisociales. Y mientras más vergonzoso sea el historial de un invertido, más fácilmente podrá conservársele como oculto colaborador político, mediante el recurso del chantaje. Por eso el movimiento procomunista los ayuda para situarlos en puestos importantes. En 1962 de esos traidores, William H. Martín y Vernon F. Mitchell, infiltrados nada menos que en la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos, huyeron a la URSS, vía México, Cuba. Llevaban consigo documentos secretos sobre los métodos americanos de descifrar las claves soviéticas 218. En 1950 se formó en Estados Unidos la Mattachine Society para proteger a los homosexuales de la discriminación. Tal organismo considera que tratar de excluir los de puestos oficiales o militares es discriminación. Se calcula que hay 200.000 de ellos en la maquinaria burocrática federal y 250,000 infiltrados en las fuerzas armadas, gracias a la merced que les dispensan los homosexuales que dominan los departamentos de personal. Como el de la izquierda el de los homosexuales es un imperio que se extiende por todo el mundo, cuyos miembros son de una lealtad furiosa entre sí. Carta de Asuntos Extranjeros de Hilaire du Berrier. Vol. Bill, Nof. de 1964, París. Alian Valentino, ex jefe de la Oficina para Estabilización Económica, dijo en Cleveland, Oreo, que existía en su país un segundo gobierno encabezado nominalmente por el presidente, cuyas actividades a duras penas podemos comprender. Marzo 14 de 1950. El investigador norteamericano Emanuel M. Josebson afirma que es segundo. 218 El español Mauricio Carlavilla trata ampliamente este tema, de los homosexuales al servicio del marxismo, en su libro Sodomitas. Por ejemplo, el alemano Toyón, invertido, suministró a Inglaterra los planos de los laboratorios de PN Munde, donde estaba siendo terminado el Proyectil V, 2. Esto ocasionó un bombardeo que mató a muchos peritos alemanes y demoró la terminación de esa arma. Posteriormente John fue nombrado jefe del contraespionaje de Alemania Occidental, debido al apoyo que le dieron altos personajes británicos, y desde ese puesto dio a los soviéticos los nombres de más de 200 alemanes anticomunistas que trabajaban contra el bolchevismo en la Alemania cautiva. Gobierno es el gobierno invisible de los Estados Unidos y del mundo y que su Secretaría de Relaciones es el llamado Consejo de Relaciones Exteriores que manejan los magnates Rockefeller, judío-protestantes. El general Douglas McArthur descubrió buena parte de las tenebrosas cortinas de la conspiración y eso le costó su puesto y su carrera militar y política. El 14 de noviembre de 1951 denunció en Seattle. El gobierno del presidente Harry S. Truman sigue una política que de continuar puede conducir a los Estados Unidos a la ruina. Cuatro meses después denunció en Jackson, Missouri, que el gobierno conducía el país a un estado comunista, con la misma espantosa seguridad que si los mismos jefes del Kremlin prepararan nuestro camino. Más tarde, el 7 de julio de 1952, exhortó a los republicanos a una cruzada para impedir que el país se convirtiera en un estado comunista y censuró los diversos actos pro-soviéticos a los que Eisenhower dijo estuvo asociado durante la guerra y después de ella. Molesto contra quienes le seguían la pista de sus maquinaciones, Truman rechazó el 3 de abril de 1952 la demanda de un comité senatorial para examinar los archivos del Departamento de Estado. El presidente dio instrucciones al secretario H. Son para que no se den los informes solicitados, pues si se abren esos archivos la reputación de centenares de empleados leales al gobierno se vería afectada. No explicó, sin embargo, por qué había de afectarse una buena reputación con el simple hecho de ser conocida por los representantes del pueblo. Era bastante extraño que las buenas reputaciones necesitaran del manto del secreto. Otro testimonio más de la política pro-soviética practicada por los herederos de Roosevelt fue aportado por el mayor general Charles A. Willowby, 9 de agosto de 1951, ante la subcomisión de seguridad interna del Senado. Reveló que en 1949 era jefe del servicio de inteligencia militar de Encartur y descubrió a una extensa banda de agentes comunistas encabezada por Richard Sorge, Genter Stein y Agnes Smedley, o sea la misma banda que en 1941 trabajó a las órdenes de Rockefeller para instigar al Japón a que atacara a pear la árbol y no a la URSS. El general Willowby comunicó el descubrimiento a Washington y rápidamente el secretario de guerra Kenneth C. Royal le ordenó que no se continuaran las investigaciones. Al almirante E. J. M. Zacharias, ex jefe del servicio de inteligencia de la armada norteamericana, le ocurrió algo muy semejante. Según revela en su libro A puertas cerradas, los oficiales del servicio secreto norteamericano, que operaban en Europa, fueron traicionados por sus superiores de Washington. Esos agentes descubrieron muy oportunamente las maniobras bolcheviques para lograr el control total de Hungría, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia. El almirante Zacharias transcribe la amarga revelación de uno de sus oficiales. ¿Pero qué ocurrió? Los rusos se quejaron a Washington, y a nosotros se nos propinó de golpes en la cabeza. Retirados, todos, esparcidos, amonestados, desmovilizados, algunos de nosotros desobedecimos. Continuamos. Trabajando solos, sin apoyo oficial. Pero los rusos se sintieron alentados por la rápida reacción de Washington a sus quejas, de modo que lanzaron nuevas quejas. El almirante Zacharias agregó que los propagadores del marxismo trabajaban en favor de otra crisis económica en Estados Unidos, como la de 1929. Los primeros síntomas se advirtieron en 1954. Para fines de 1961 las reservas de oro habían descendido a 17,000 millones de dólares, o sea que había habido una fuga de 7 mil millones en 12 años. La llamada ayuda al extranjero que mañosamente se han causado para ayudar al procomunismo, ha costado a R. U. 106,000 millones de dólares en 17 años, hasta 1962, o sea el equivalente a 1 billón y 325,000 millones de pesos mexicanos. Esto debilita la economía del pueblo americano y lo encamina hacia una catástrofe que desprestigiaría desastrosamente al sistema capitalista. Además, en la revolución mundial del movimiento judío laboran empeñosamente. A. La Internacional Dorada, o sea la alta finanza internacional encauzada en Estados Unidos por magnates israelitas tales como James P. Warburg, Morgan, Vanderbilt y otros. Y en Europa por los continuadores de la Casa Rothschild, B. La Internacional Negra, o sea la Organización Universal de los Sionistas y la Alianza Israelita Universal, C. La Internacional Azul, o sea la masonería mundial, que es un brazo de fanáticos no judíos movidos desde la sombra por los judíos. D. La Orden Gnai Brit, formada con judíos masones, que coordina las actividades de una multitud de agrupaciones. Las metas inmediatas del movimiento judío al terminar la guerra consistían en ayudar a la URSA a afianzar sus conquistas y a garantizarle un período de recuperación. Ambos objetivos los logró ampliamente mediante la súbita desmovilización de las Fuerzas Armadas de Occidente. Y esto sólo fue posible con la secreta conivencia de encumbrados quintacolumnistas. El senador por Nevada, Mr. Padma Graham, denunció que hasta la UNESCO, dependencia de la ONU, estaba difundiendo principios marxistas por medio de documentos extremadamente sutiles. Su labor debe ser bastante satisfactoria para la causa marxista porque el Congreso Judío Mundial reunido en Ginebra durante el mes de agosto de 1953 le dio un voto de satisfacción y confianza. Jamás la ONU ha intervenido para defender o liberar a alguno de los muchos países agredidos y sojuzgados por el comunismo. En cambio, ha condenado, hostilizado o boicoteado y hasta agredido a regímenes anticomunistas, como los del Congo, Sudáfrica, Portugal y Rodesia. Cuando el eminente masón Daga Marshall Hall estaba al frente de la ONU, colaboraban con él en diversas dependencias 71 judíos. 11 de ellos en la UNESCO, desde la cual prohijan toda suerte de mamotretos culturales lanzados como obras geniales. Entre esos judíos se han distinguido Blob, Goldet, Rosenberg, Cohen, Levy, Zabludowsky, Rabinovich, Abramovich, Bergman, Sinfer, Mayer, Schweitzer, Jacobson, Kogan, Weisel, Sommerfeld, Weitz, Abramsky, Goldman, Bernstein, Deutzman, Goldman y otros muchos, naturalmente protectores del marxismo israelita. Amarsk-Holt murió en un accidente aéreo durante la bárbara ofensiva que lanzó contra el Estado cristiano de Katanga porque éste se negaba a fusionarse con el régimen procomunista de Adula y Jitenga. En lugar de Amarsk-Holt quedó el también maestro masonu tantilaonu sigue siendo un instrumento judaico de comunización mundial. Por eso la legión americana había pedido en Miami, el 12 de octubre de 1955, que Estados Unidos se retirara de la UNESCO, a la que acusó de estar planeando un nebuloso gobierno mundial. Es este el mes del más caro sueño del judaísmo político, tanto así que el hebreo Einstein impulsó la difusión del Esperanto, con la idea de que en el futuro este idioma, creado por el judío Zamenhof, vaya eliminando los idiomas nacionales. El general sueco Karl von Horn, comandante de las fuerzas de la ONU en el Congo, en Yemen y en Palestina, renunció a su cargo y escribió un libro llamado Soldados de la Paz, en que revela la corrupción que dio y palpó dentro de la ONU. Dice que durante la crisis en el Congo, bellas muchachas judías fueron utilizadas para entretener y atraer a ciertos funcionarios de la ONU. También hace un relato del espionaje que se tolera ahí en favor del comunismo. Sin embargo, hay presión internacional para que a los escolares de todo el Occidente se les inculque admiración y culto por la ONU, pues ésta se haya destinada a ser un instrumento de dominación mundial. Para la Gran Bretaña y los Estados Unidos dijo Hitler el 30 de enero de 1944 ya no es la cuestión de si después de la guerra querrán luchar contra el bolchevismo. La cuestión es si después de la guerra podrán resistir al bolchevismo en sus propios países. Asia fue traicionada y entregada al bolchevismo. A principios de 1945 el Japón estaba exhausto y su desplome era inminente. Sin embargo, dice el escritor norteamericano Anson Baldwin, inexplicablemente se hicieron circular versiones de que los japoneses disponían todavía de dos millones de soldados de primera línea y de una poderosa aviación, y tras la mampara de esta mentira se apoyaron las gestiones de Roosevelt para que Rusia participara en la guerra de Asia y con unas cuantas escaramuzas se hiciera acreedora al botín que iba a obsequiársele. Incluso se le dieron territorios que no pertenecían a Estados Unidos, sino a China, que había sido un fiel aliado de las potencias occidentales. Chiang Kai-shek era tan enemigo del imperialismo japonés como del bolchevismo. En 1927 dirigió un asalto a la embajada soviética y se apoderó de vasta documentación sobre los planes del Kremlin para bolchevizar a China. Entonces rompió sus relaciones con Moscú. Años más tarde, durante la guerra chino-japonesa, Chiang Kai-shek recibió decidido apoyo de Roosevelt. Pero en cuanto Japón cayó, se desencadenó una campaña de propaganda en contra de Chiang, a quien se le atribuían inmoralidades en el manejo de los fondos públicos, y se le privó de la ayuda norteamericana. Esto abrió las puertas de Asia al marxismo. Es curioso que a Chiang Kai-shek se le trató deferentemente como aliado mientras combatía contra japoneses, pero en cuanto ya sólo era un estorbo al comunismo se le repudió como ladrón. Indignado por esa política procomunista de traición a Asia y al pueblo norteamericano, el embajador estadounidense en China, general Patrick Urley, renunció en el otoño de 1945 y denunció que su labor había sido obstruida por los comunistas y sus simpatizadores en el Departamento de Estado y el Servicio Exterior Norteamericano. El general Marshall fue entonces enviado a China por el presidente Truman e impuso un armisticio entre nacionalistas y comunistas, categóricamente favorable para estos. A principios del verano de 1946, para obligar al presidente Chiang Kai-shek a aceptar comunistas en el gobierno chino, el general Marshall hizo que el Departamento de Estado negara licencias para exportar municiones a China. Desde el verano de 1946 hasta febrero de 1948, el ejército chino no recibió ni un solo cartucho ni una sola granada, en septiembre de 1946 Marshall rompió deliberadamente el contrato del gobierno norteamericano para mandar aviones al gobierno de China. 219. Cuando varios americanos prominentes comenzaron, a advertir que era una espantosa traición entregar China, a la URSS, el propio general Marshall, secretario de Estado, los tranquilizó diciéndoles que Mao Zedong no era rojo, sino agrarista reformista. Por lo menos 23 libros procomunistas publicados en Estados Unidos fueron elogiosamente comentados por periódicos y revistas de judíos, en tanto que los libros que revelaban la amenaza marxista eran censurados o boicoteados con el silencio 220. Forrestal, secretario norteamericano de Marina, prestó gran atención el 23 de noviembre.de 1944 a un memorándum de Bert Andreusz, en que hablaba de la increíble política prosoviética que se estaba siguiendo en China. Afirma Andreusz anotó Forrestal que la historia del mundo para los próximos 10.000 años será escrita en el Pacífico. Dijo que Europa caerá bajo la hegemonía soviética. En su más duro ataque contra Washington manifestó que ellos eran culpables de traición y sabotaje al no apoyar adecuadamente la guerra del Pacífico. 219 ¿Cómo los Estados Unidos ganaron la guerra y por qué están a punto de perder la paz? William C. Bullitt. 220 ¿Mientras dormíamos se perdió un continente John Teflin? Al año siguiente Forrestal se enteró de que Truman había enviado al traidor Hopkins a hablar con Stalin acerca del Pacífico, y que Hopkins volvió con un optimista informe para el pueblo norteamericano, en el sentido de que Stalin no tenía pretensiones sobre China y que apoyaría a Chiang Kai-shek. El pueblo norteamericano fue engañado una vez más. El 20 de noviembre de 1945 Mr. Forrestal, entonces secretario de Marina de Estados Unidos, anotó en su diario. Hay una fuerte presión para sacar a los norteamericanos de China, particularmente a la infantería de Marina. Si lo hacemos invitamos a un vacío de anarquía en Manchuria y es obvio que tal vacío será inundado por los japoneses o los rusos. Agrega a la anotación que el almirante Mitscher preveía que en cualquier futura guerra con una combinación de Rusia y las potencias asiáticas, el poderío humano de tal combinación sería tremendo. Añade el propio Forrestal que el 10 de agosto de 1946 el general Mkartur le dijo que Chiang Kai-shek estaba de parte de los Estados Unidos y que era necesario apoyarlo, y sobre el particular censuró a los escritores de la ala izquierda en la prensa norteamericana. Estos dijo les hacen el juego, consciente o inconscientemente, a los comunistas, contra los intereses de su propia patria. Sin embargo, los más altos funcionarios apoyaban esa traición y el secretario de Estado, Birnes, sugirió el 26 de noviembre de 1945 dice Mr. Forrestal que se presionara a Chiang a fusionarse con los comunistas, diciéndole que de no hacerlo se le suspendería la ayuda norteamericana. Lo anterior lo ratificó también el general Albert C. Wedemeyer, ex embajador de Estados Unidos en China. Pero pese a los esfuerzos de Forrestal, secretario de Marina, del general Mkartur, comandante de las tropas americanas en Japón, y de otros prominentes jefes estadounidenses, el grupo del presidente Harry Salomón Truman consumó la entrega de China al comunismo. Habiéndole suspendido la entrega de armas a Chiang Kai-shek, en tanto que su opositor Mao Tse-Tung recibía abundante ayuda de la URSS, las tropas chinas nacionalistas fueron arrolladas y Chiang tuvo que retirarse hasta la isla de Formosa. Todo un pueblo de 538 millones de habitantes dejó de ser un valladar anticomunista en Asia y se convirtió en cautivo de los rojos. Lo que era un aliado se transformó en un terrible peligro para el mundo occidental. ¿Corea fue apenas el despuntar de esa amenaza? Después de que Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia y Albania habían sido traicionadas y entregadas al marxismo, la entrega de China fue tan evidente y tan criminal que provocó profunda alarma en Estados Unidos. Comenzó a verse entonces más claramente que Roosevelt había sido un traidor y que Truman le seguía los pasos. El Comité de Investigación de los Actos Antiamericanos, creado por el diputado Diez y en un tiempo frenado por el presidente Roosevelt, llegó a integrar una lista de 2,000 funcionarios que favorecían la expansión del marxismo. Además, en 1950 el senador McCarthy comenzó a denunciar claramente las inauditas maniobras de los más altos funcionarios del país, que favorecían a la URSS. Todo esto provocó un punto de cambio en la ya cínica conducta de los traidores, que se volvieron entonces menos ostentosos y más precavidos. Y fue en esos días cuando surgió súbitamente la guerra de Corea como gigantesca mampara del contubernio con el bolche, bismo. Y mientras por un lado se favorecía a este con solapadas pero eficaces concesiones, por la otra se le combatía ineficazmente para acallar así el descontento popular y despistar a quienes ya estaban advirtiendo algo siniestro en la política exterior de la Casa Blanca. Ahora bien, ese combate no debería ir tan lejos, ni ser tan eficaz y verdadero como el general MacArthur lo quería. Así empezaron las dificultades entre él y Truman. Por principio de cuentas MacArthur comenzó por evidenciar el absurdo de que a Chiang Kai-shek se le hubiera proclamado paladín de la libertad y uno de los cinco grandes cuando luchaba contra los japoneses, y en cambio se le negara ayuda y se le presentara como tiranuelo, despilfarrador e inútil cuando ya sólo representaba una barrera anticomunista en Asia. Bien pronto la guerra de Corea reveló cuanta razón tenían Forestal y otros jefes norteamericanos cuando calificaban de traición el rápido desarme. Meses más tarde centenas de millares de chinos fueron lanzados por los comunistas contra las tropas de MacArthur. El potencial humano que Roosevelt, Truman y el movimiento político judío habían cedido al marxismo israelita de Moscú, estaba siendo utilizado ya contra el pueblo americano. Ante esa indignante situación el general MacArthur hizo tres demandas a Truman. Bloqueo de China Roja, ataques aéreos a Manchuria, y refuerzos a Chiang Kai-shek para que participara en la lucha. Eso era tanto como practicar el anticomunismo en serio, y en los tres puntos se le contestó negativamente. Por último, se le destituyó. Había cometido el crimen de ver con claridad. Pedí refuerzos, dijo MacArthur el 19 de abril de 1951, pero se me informó que no se disponía de ellos. Señalé claramente que si no se permitía que destruyéramos las bases construidas por el enemigo en el norte de Halu, si no se permitía que usáramos la fuerza china amiga de 600,000 hombres que hay en Formosa, si no se permitía que bloqueáramos la costa china para evitar que los rojos chinos recibieran socorros del exterior, y si no había esperanza de recibir refuerzos considerables, la posición del mando desde el punto de vista militar hacía prohibitiva la victoria, ¿por qué me preguntaban mis soldados cederle ventajas militares a un enemigo en campaña? No pude contestarles. MacArthur fue acusado de belicoso por pedir esa victoria. Es extraño que mientras se trató de luchar contra el nacionalismo de Hitler, los estadistas consideraron un delito ser pacifista, pero cuando se trató de luchar contra el bolchevismo, el delito consistía en no ser apaciguador. MacArthur recogió e interpretó con autoridad y honradez una gran inquietud del pueblo norteamericano. E. Pueblo le dio su aprobación en espontáneas manifestaciones de apoyo. Y porque veía con claridad y porque estuvo con su pueblo y no con las altas esferas procomunistas, fue destituido y maniobrado para anularlo como candidato a la presidencia. Acerca de las protestas de MacArthur, de numerosos, legisladores y de millones de estadounidenses porque miles de jóvenes estaban muriendo en Corea sin esperanzas de victoria, Truman dijo que eran simple demagogía. Inauditamente replicó por qué no protestaban por las bajas que la población sufría en los accidentes de las carreteras, que anualmente costaban 35,000 vidas y un millón de lesionados. Dentro de los planes judíos no hay conmiseración para los Goins. 221 Más tarde MacArthur reveló al periodista Jim G. Lucas, de la Escripe Howard, enero 20 de 1954, que todos los mensajes que él enviaba a la Casa Blanca, sobre sus planes y la situación de sus tropas, el Departamento de Estado americano los hacía llegar a los comunistas chinos, con agregados de lo que la Casa Blanca le permitiría o le impediría hacer a MacArthur. Otro comandante norteamericano siguió los pasos de MacArthur. El general James A. Van Fleet, comandante del VIII ejército americano en el frente de Corea, declaró ante el Senado, marzo 5 de 1953, que en junio de 1951 estaba pidiendo a gritos al Departamento de la Defensa que lo dejara en libertad de actuar porque tenía a los comunistas en fuga y podía aplicarles un golpe de muerte, pero se le ordenó no avanzar. La aparente lucha anti-bolchevique no debería ir tan lejos que se convirtiera en auténtica. Posteriormente Van Fleet pidió su retiro del ejército y escribió. Durante los 22 meses de mi mando frecuentemente advertí oportunidades favorables para destruir los ejércitos y los materiales bélicos de los chinos rojos, ahora bien, cuando un comandante militar en plena guerra descubre una oportunidad para la victoria, y sus superiores, por razones de alta política, le ordenan que no lleve adelante su ventaja, tiene que padecer una sensación de fracaso, ahora, desde mi retiro, hablo al pueblo americano con la mayor claridad posible, en defensa de lo que creo ser del interés de mi país, mi conciencia no me permite callar. 222. Al igual que todos generales MacArthur y Van Fleet, el general Mark Clark sucesor de MacArthur declaró que los altos jefes de la política impidieron varias veces el triunfo en Corea. Disgustado por ese absurdo también pidió su retiro y se dedicó a vender maquinaria agrícola. El general Albert C. W. de Meyer siguió el mismo camino. Todos ellos habían querido defender los intereses del pueblo norteamericano, todos ellos habían sido anticomunistas de verdad y por tanto no resultaban útiles para la mascarada sangrienta de, 221 término hebreo despectivo para los cristianos. 222 La verdad sobre Corea. Graal. Hannes A. Van Fleet. Truman y de sus consejeros israelitas. Cuando el procomunismo de Roosevelt y de sus herederos estaba a punto de colmar la paciencia del pueblo norteamericano, Truman erigió la mampara macabra de Corea. Ahí estaba. Países habitantes, millones, Polonia 35 Alemania Oriental 25 Rumanía 20 Yugoslavia 16 Hungría 10 Bulgaria 6 Lituania 2 Letonia 2 Estonia 1 Albania 1 Checoslovaquia 15 China 538 Corea del Norte 10 y Tíbet 4 Indochina del Norte 12 Total 667 millones. Combatiendo al comunismo. Pero tras la sangre de la juventud americana se ocultaba el siniestro contubernio con el marxismo israelita. En cuanto algún comandante quería pasar de la mascarada al auténtico combate antivolchevique, se volvía automáticamente no acto para el mando. Por eso destituyeron a. Wiedemeyer, a MacArthur, a Van Fleet y a Mark Clark. Hablar ostentosamente en contra del comunismo, pero actuar discretamente a favor de él, es la fórmula que han venido empleando las fuerzas que engañan y traicionan al mundo occidental. Esa fórmula triunfó en media Europa en 1945. En Corea del Norte en 1948. En Manchuria en octubre del mismo año. En China, en enero de 1951. En el Tíbet, en 1951 y en 1959. En Indochina en julio de 1954. En las islas Tachen en febrero de 1955. En las Kemoy en 1958, en el Medio Oriente en 1956, 1957 y 1958. En el Congo y en Laos en 1961. En Cuba de 1959 a 1967 y cada día más visiblemente en toda Iberoamérica. 697 millones más de vasallos para el marxismo israelita. Al consumarse la victoria de 1945 que en realidad fue la derrota de Occidente. 11 países perdieron su libertad y quedaron bajo el dominio directo o indirecto de la URSS. Poco después otros cuatro países corrieron la misma suerte. 697 millones de habitantes de esas naciones se han visto uncidos al sistema bolchevique. Tales víctimas son. El mundo occidental perdió esos 697 millones de seres que anteriormente se hallaban más o menos vinculados a él. Y el marxismo engrosó con esas armas su va enorme potencial humano y además ganó los vastos recursos naturales de más de 16 malones de kilómetros cuadrados, 8 veces la superficie de México. Al terminar la pasada guerra, Occidente había sido tan sutilmente engañado que celebró una victoria ajena. Sin advertirlo, aplaudió y brindó por su derrota. Bien pronto la catastrófica realidad comenzó a conmover al mundo occidental. La marejada comunista barrió todos los países de la Europa Central y llegó hasta las montañas de Grecia. 28.000 niños griegos fueron secuestrados por los guerrilleros rojos y llevados a campos especiales tras la cortina de hierro, donde se les incultó odio contra sus padres y contra sus creencias religiosas. La reina Federica de Grecia clamó ayuda. Nuestros hijos no solamente han sido arrancados del seno de sus familias, sino que sistemáticamente están envenenando sus tiernas almas, sembrando en sus corazones el odio hacia sus padres y hacia Dios, ayudadme a despertar las conciencias del mundo, es demasiado el tiempo que el mundo ha guardado silencio. Pero ese silencio de cómplice sólo fue roto por una protocolaria recomendación de la ONU para que los niños secuestrados fueran devueltos. Y allí terminó todo. Ese no era un crimen contra la humanidad. Sólo se trataba de niños griegos. Sólo se trataba de Goims. La suerte de Polonia no fue menos desastrosa. Diz que la guerra se había iniciado para salvarla de que cediera una faja de terreno que Alemán ya reclamaba para construir un ferrocarril de cincuenta kilómetros. Y al consumarse la victoria, Polonia entera fue cedida al bolchevismo. Dirigentes judíos se impusieron en todos los países esclavizados con el apobo del ejército rojo. En Polonia. Lakov Berman, Julius Kazulki, los Izquieran Kiewicz, primer ministro, Idari Mink, Klisko, Kochkanowiec, etcétera, etcétera. En Checoslovaquia. Vladimir Clementis, Barclay Davids, Firi Endrich y todos los rabinos. En la Alemania Oriental. Ulbrich, Grotewold, César y Eisler, a quien la viuda de Roosevelt ayudó a escapar de Estados Unidos, después de que se descubrió que era traidor y agente marxista. En Hungría. Matías Rakosi, Zoltan Bass, Ennojero y los altos jefes policíacos. En Yugoslavia. El doctor Mosé, como presidente del Consejo de Leyes. Lilis Bieber, como ministro de Relaciones, el general Kostanaye y el propio jefe Tito. En Rumanía, la judía Anna Robinson-Pauker asumió el poder junto con otros israelitas, y así por el estilo ocurrió en todos los países devorados por el marxismo. En aquel entonces el monopolio propagandístico internacional guardó silencio sobre la nacionalidad verdadera de los esclavizadores de media Europa, pero luego la reveló en forma indirecta cuando Stalin entró en conflicto con varios dirigentes judíos. Toda la Europa central fue violentamente comunizada. Los rusos llegan a los países conquistados dice el almirante Zacharías con un sistema altamente perfeccionado de exterminio y coordinación. Llegan con listas, negras y pelotones de ejecución. Tres noches de anarquía y terror son suficientes para reducir un país ocupado a la más abyecta sumisión, para purgarlo, de sus dirigentes democráticos y emascularlo en ciega cólera. En efecto, la Conferencia de Europa Central y Orienta, informó el 7 de diciembre de 1951 que más de 8 millones de habitantes de los países satélites de la URSS han sido deportados por órdenes estrictas llegadas de Moscú. De Checoslovaquia fueron removidos 600,000 habitantes. De Hungría, 300,000. De Polonia, 1,700,000. De Rumanía, 3,160,000. A fin de abatir todo intento de resistencia al nuevo régimen bolchevique. Los opositores conocidos son eliminados y los opositores potenciales, núcleos que piensan o dirigen, son dispersados o confinados. Es este el infalible procedimiento de ingeniería social. Ese sistema de ingeniería social es el que de tiempo en tiempo impide que el descontento del pueblo ruso se organice en grupos y estalle. Se trata de un arma que los países occidentales jamás han conocido. No es un terror esporádico, ciego, de ese que en vez de aplastar a la masa la subleva, sino un terror tecnificado, científico, que abruma y desarma. El general español Valentín González fue testigo de tres movimientos de depuración en masa, tanto en Ucrania como en Rusia Blanca. Las tropas rusas que durante la guerra franquearon la cortina de acero y contemplaron otro sistema de vida, por ese solo hecho se hicieron sospechosas ante el Kremlin y con el pretexto de desmovilización se las llevó a campos de concentración. También a los prisioneros rusos repatriados se les llevó a campos de trabajo forzado, a fin de que no fuera a referir sus experiencias bajo un régimen distinto al marxista. El general González, antiguamente comunista, dice que el pueblo ruso como tal está desintegrado. En Rusia solo cuentan el estado y el régimen. Unos calculaban en 1949 que el número de deportados ascendía de 10 millones. Otros, que a 15, yo calculo que hay 23 millones, de los cuales 19 son soviéticos y 4 son extranjeros. Para las nuevas generaciones hay otro sistema bolchevique de dominación menos violento y más eficaz. Consiste en la subyugación de la voluntad. Se les toma desde la cuna, se les sigue en la escuela, en las diversiones, en las lecturas diarias, y no se les abandona ya jamás. Simultáneamente se les inculca odio fanático a todo lo que no sea marxismo, y en esta forma las nuevas generaciones se encuentran sin saberlo en una doble prisión física y mental. Quienes accidentalmente salieron de esa prisión como soldados cautivos de los alemanes afrontaron una vida dura de privaciones en las fábricas del reich o en los campos de concentración. Y sin embargo, aún resultó menos amarga que aquella que estaban habituados a sobrellevar. Al terminar las hostilidades hubo un alto porcentaje de prisioneros que se opusieron tenazmente a la repatriación. En la zona ocupada por ingleses los prisioneros pidieron dramáticamente que mejor se les llevara a trabajar a Inglaterra, pero Roosevelt había prometido en Yalta que esos infelices serían entregados a la URSS y así lo hizo Truman. En muchos sitios fue necesaria la intervención de las tropas aliadas para hacer marchar a los cautivos rumbo a la repatriación. El hecho de que medio millón de excombatientes rusos se dispersaran por Europa y burlaran a sus perseguidores a veces hasta negando la verdadera nacionalidad es un síntoma de la repulsión que sentían de volver a ser súbditos del marxismo. Uno de esos cautivos que rehuyeron el regreso a la URSS, el capitán Konstantinov, insiste en que no debe identificarse al pueblo ruso con el régimen soviético. El ruso vive cautivo dentro de sus fronteras y no se le permite que viaje libremente por el extranjero. Cuando una delegación sale a tal o cual país, es objeto de vigilancia y su familia queda como rehén. Así lo vio también el general Richard Hilton durante los dos años que fue agregado militar inglés en Moscú. Dice que los visitantes de la URSS se dividen en dos categorías. Los que por sus tendencias izquierdistas son agasajados y cuidadosamente conducidos por determinados sitios agradables, y los que por necesidad del servicio tienen que desempeñar algún cargo en Rusia. A esto se especifica en su libro agregado militar en Moscú se les considera con la más profunda sospecha. Cada movimiento es vigilado y cualquier intento de mezclarse con el vulgo es evitado o por lo menos enormemente entorpetido. Afirma que sólo después de una larga permanencia en la URSS no como turista sujeto a recorrido fijo, puede irse viendo hasta qué grado la población vive no como un pueblo en el seno de su patria, sino como habitante de un inmenso campo de concentración. Moscú y Leningrado, recientemente abiertos al turismo, fueron arreglados como aparadores, con cicerones de confianza y sitios de teatral exhibición. Pese a la tremenda vigilancia, de 1945 a 1961 lograron huir del bloque comunista 10.608.000 personas. La libertad que Roosevelt propició. En 1938 Hitler murtó a la comunidad judía de Alemania debido al asesinato del diplomático alemán von Rath, cometido por el terrorista hebreo Erschel Grinspan. Roosevelt se apresuró a protestar contra la multa y la llamó un acto de terror y desafuero. Dijo que apenas podía creer que tales barbaridades ocurrieran en pleno siglo XX. Justamente en el mismo siglo el régimen marxista realizaba matanzas sin precedentes para afianzar su dominio en la URSS. Y justamente en ese mismo siglo XX Roosevelt le brindó la oportunidad de expandirse más. Mediante una guerra barnizada de frases de libertad y justicia, el marxismo unció a su carro a otros 697 millones de seres. Otro de los pretextos bélicos esgrimidos por Roosevelt y su camarilla de los Hopkins, los Baruch y los Rockefeller fue el de que la libertad religiosa se hallaba amenazada por Alemania. Precisamente entonces esa libertad era orgiásticamente pisoteada en la URSS. El aparente fervor religioso de Roosevelt no tenía más fin que engañar a las masas creyentes y hacerlas combatir, sarcásticamente, en favor de los enemigos del cristianismo. Y así se consumó otro aspecto inconcebible de la derrota mundial, 223 en cuanto a la religión, ya el Papa Pio XI había condenado desde mucho antes de la guerra la pretensión nazista de las razas superiores e inferiores. En su encíclica Mick Brenender Sorge, del 14 de marzo de 1937, expuso detalladamente que esa teoría racista carecía de bases, dada la igualdad moral de los hombres como hijos de Dios. Igualmente censuraba diversas violaciones del nazismo al concordado que tenía en vigor con el Vaticano. 223 sarcástica paradoja fue que Roosevelt, masón 33, tratara de mezclar la religión en su conspiración prosoviética. Con anterioridad, el 29 de junio de 1931, en su encíclica Non habiamo bisogno, había condenado diversos aspectos de la educación pública en Italia y señalado infracciones al concordado entre Mussolini y la Santa Sede. Y en cuanto al comunismo, lo condenó el 19 de marzo de 1937 en su encíclica Divini Redemptoris por su materialismo, su ateísmo y su empeño en suprimir la religión en la vida del hombre. En 1950 el Vaticano hizo un balance de la libertad religiosa que Roosevelt había propiciado con su apoyo a la URSS. Aproximadamente 12,000 sacerdotes católicos dijo el Vaticano han sido muertos, hechos prisioneros o desterrados por los gobiernos co-munistas de los países satélites de Rusia durante los últimos cinco años, solo en Ucrania, desde 1945, más de 3,600 sacerdotes han sido muertos, y 1,000 iglesias y capillas clausuradas o arrasadas. En Estonia, Letonia y Lituania, mil sacerdotes muertos o encarcelados. En Polonia 1,000 sacerdotes deportados. En Checoslovaquia, 300 sacerdotes encarcelados. En 580 retirados de sus ministerios, etc. El 8 de enero de 1952 la agencia Noticias Católicas transmitió desde Washington un informe puntualizando que la persecución desatada contra la iglesia tras la muralla de hierro no tiene paralelo en la historia contemporánea, ni en su intensidad, ni en el vastísimo número de pueblos y víctimas, el mundo ignora el número de cristianos que han muerto como mártires modernos de la fe, que languidecen en las cárceles y en los campos de concentración o que han tenido que buscar en el destierro el aire para sobrevivir. Refiriéndose a todo esto el Papa Pío XII denunció en su encíclica del 30 de diciembre de 1952 que 50 millones de cristianos eran perseguidos y hostilizados por la URSS. No podemos dejar pasar en silencio a estos fieles del rito latino y del oriental, a los que después de haber sido desalojados de sus patrias y de sus hogares y desterrados a tierras desconocidas y distantes, se les priva ahora de sus legítimos sacerdotes, quienes podrían consolarlos, ayudarlos y dirigirlos, en muchas regiones en las que florece especialmente el rito oriental se ha desatado una nueva tempestad que trata de desalojar, devastar y destruir, dejándolas en la miseria, a las florecientes comunidades cristianas. El propio pueblo norteamericano padeció en carne propia una mínima parte del terror bolchevique de Asia. El 14 de noviembre de 1951 el octavo ejército norteamericano declaró en Corea que en actos de barbarie única los chinos comunistas habían dado muerte a 5,500 norteamericanos, sin incluir a los subcoreanos, cuyos prisioneros ejecutados ascendían aproximadamente a 11,000. Agregó dicho informe redactado por el coronel James M. Hanley, jefe de la sección judicial del octavo ejército que 250,000 civiles habían sido también víctimas de las atrocidades de los rojos durante la ocupación temporal de Sudcorea. Estos datos fueron dados a la publicidad sin la aprobación de los altos círculos políticos. Una de las poderosas agencias informativas de prensa puso inmediatamente amortiguadora la noticia del asesinato de los 5,500 prisioneros norteamericanos, y en un mensaje fechado en Washington dijo mañosamente. Hoy surgieron indicios de este peticismo acerca del anunciado asesinato de 5,500 prisioneros norteamericanos de guerra en Corea, en tanto que el general Ridwai continuaba una investigación en escala cabal en relación con el relato que conmovió a los Estados Unidos. Se insinúa en Washington que probablemente hay duplicación en lo concerniente a algunas de las cifras de las muertes anunciadas. Luego añadía otras versiones anónimas procedentes de Londres, que también ponían en tela de duda los informes revelados por el octavo ejército norteamericano. Pero el día 19 de diciembre el informe del octavo ejército quedó confirmado con creces cuando los comunistas entregaron en Munson una lista de prisioneros en la que sólo figuraban 3,198 norteamericanos como supervivientes de los 12,000 capturados. Arreglón seguido el monopolio judío informativo restó importancia a ese suceso sensacional cablegrafiando mañosamente a todos los periódicos del mundo. La noticia de que sólo 3,198 norteamericanos de los casi 12,000 que han desaparecido se hallaban en la lista de prisioneros de los rojos, no fue ninguna sorpresa, en atención a los recientes informes sobre las atrocidades cometidas por los comunistas. Las autoridades aliadas habían informado anteriormente que entre 6,000 y 8,000 soldados norteamericanos fueron asesinados por los rojos. Se esperaba, por tanto que figurarían en la lista de prisioneros menos de 4,000. Naturalmente, no era ninguna sorpresa que jóvenes americanos fueran asesinados por los rojos. Lo que años antes sí constituía un motivo de sorpresa, de gritería y de agitación mundial, era que Hitler molestara a alguno de los miembros del pueblo que se cree elegido para el dominio del mundo. Cuando no se trata de ellos, seres superiores, sino simplemente de cristianos, confucianos y budistas, no hay crímenes contra la humanidad, ni sorpresa alguna, ni bochorno porque esas cosas ocurran en pleno siglo XX. Cuando en agosto de 1953 se efectuó en Panmunjón el canje de prisioneros, los supervivientes norteamericanos comenzaron a narrar los horrores que habían sufrido y que habían visto sufrir a sus compañeros que luego murieron en el cautiverio. El cabo Richard M. Davis relató que hubo una marcha de la muerte en febrero de 1951 y que de 1,400 prisioneros sólo sobrevivieron 150. El mayor John Dowag como muchos otros comenzó a dar detalles de diversos actos de terrorismo, pero la censura oficial impidió que siguiera hablando, según revelación hecha por el periodista Víctor Kendrick. Tales fueron las libertades propiciadas por Roosevelt. ¿Cuánta razón tenía Stracher cuando al subir al cadalso dijo a su verdugo americano, un día los bolcheviques lo colgarán a usted? El monopolio mundial informativo judío que tan eficazmente agitó al mundo cuando Hitler barría de la vida pública alemana la influencia del judaísmo político y de su hijastra la masonería ha encubierto con relatos fragmentarios y con discreto silencio muchos de los horrores con que el marxismo se expande en Asia y en Europa y gana en Cuba su primera base en América. Por cierto que Churchill no le iba a la zaga a Roosevelt, pues cuando al terminar la guerra mundial Franco sugirió una alianza para defender a Europa de la amenaza comunista, Churchill le contestó que debería abandonar esa idea porque Inglaterra no formaría ninguna alianza frente a la URSS. No hay exageración o cumplido destino florido añadía Churchill cuando digo que considero la vida del mariscal Stalin como sumamente preciosa para las esperanzas y los corazones de todos nosotros. El 15 de diciembre de 1958 el Papa Juan XXIII denunció que el comunismo utilizaba el terror para provocar un cisma religioso en China. Y agregaba, oh, si las personas honestas pudiesen conocer los clamores que llegan hasta nuestros oídos. Clamores de seres, que oprimidos, pero no vencidos por extenuantes torturas, encuentran todavía la fuerza para dar a conocer su amor y su fidelidad. Ese cisma religioso en China es parte del plan marxista judío para infiltrar y destruir a la iglesia por dentro, en vez de los costosos y poco eficaces asaltos frontales desde el exterior. El nuevo arzobispo de Pekín y primado de China, Yao Guangyi, conserva todas las formas exteriores del catolicismo, pero trabaja en contra de la iglesia y a favor de la URSS. Enseña a sus feligreses que el comunismo es enemigo de los imperialistas y que por ello los papas son enemigos del comunismo, el humanismo de la doctrina comunista es cristianismo. El espíritu de la doctrina comunista no difiere en absoluto del espíritu cristiano. Ya en 1951 los jefes comunistas asiáticos se enorgullecían de haber liquidado a 1.300.000 contrarrevolucionarios. 224 y el doctor Yu Tsuneki, del gobierno nacionalista, relató la forma en que el marxismo estaba consolidando su dominio. Se arrasó a los círculos sociales donde podían subsistir chinos anticomunistas, y grandes núcleos de población fueron trasladados en masa y dispersados en puntos muy distantes. Era el eficaz procedimiento de la ingeniería social, según el cual toda medida de represión en pequeña dosis hace fermentar intentos de rebelión, pero aplicada en forma masiva, abruma y desquice a los oposicionistas hasta volverlos cobardes o impotentes. El almirante Charles M. Cook, exjefe de la séptima flota americana en el extremo oriente, declaró el 2 de junio de 1952 que en los últimos 14 meses, 15 millones de chinos sospechosos de anticomunismo habían sido desarraigados de su suelo y dispersados por todo el país. Chiang Kai-shek ha intentado desembarcar tropas en China para liberarla, pero ni Truman ni Eisenhower se lo permitieron. Así se da tiempo a que el bolchevismo destroce. 224 contra lo que se supone, en Asia también hay jefes judío-marxistas, casi irreconocibles bajo rasgos asiáticos. Descienden de una de las tribus perdidas, que se radicó en China un siglo antes de nuestra era y que ha tenido cruzamientos con mongoles. Volvieron a establecer contacto con el judaísmo internacional al llegar a Asia el imperialismo británico. La resistencia del pueblo y consolide sus ganancias. Todo esto sin perjuicio de hablar a veces contra el comunismo y de protegerlo con hechos. Por cierto que a partir de 1960 se han venido gradualmente reduciendo las menciones desfavorables al comunismo en el monopolio de la información internacional de prensa. Incluso a los terroristas rojos se les designa ambiguamente con la palabra extremistas, que se aplica igualmente a los anticomunistas activos. Según informes reunidos en la isla de Formosa, último reducto de los chinos nacionalistas, hasta mediados de 1957 habían sido asesinados por los rojos 19.278.000 chinos, en un período de ocho años. Otros 25 millones se hallaban en campos de trabajo forzado. En junio de 1957 el gobierno de China Roja invitó a todo el pueblo a criticar libremente al régimen para hacer rectificaciones. Pero se trataba de una ingeniosa trampa porque semanas más tarde los criticadores fueron capturados. Así cayeron muchos anticomunistas que se habían salvado de otras purgas. En el aspecto técnico e industrial, China Roja ha prosperado extraordinariamente bajo el bolchevismo. Hasta 1959 la URSS le había dado crédito por 3,705 millones de dólares para industrialización. En un período de seis años los escolares de primera enseñanza aumentaron en un 70% y los de secundaria en un 400%, y un total de 98 millones de niños y jóvenes quedaron sujetos a la enseñanza marxista. Los 538 millones de chinos perdieron su libertad, pero están siendo comunizados y utilizados en explotar las riquezas materiales del país para convertirlo en una gigantesca potencia militar, tal como se hizo con Rusia después de la revolución comunista. De idéntica manera este progreso industrial de China se asienta sobre ríos de sangre y millones de seres confinados en campos de trabajo forzado. Y al igual que la URSS, van limpiándose algunas ciudades y arreglándose como aparadores para que turistas incautos pongan los ojos en blanco al contemplar tanta belleza del marxismo. Pero no se les permite echar una mirada al infierno que hay detrás. En el invierno de 1961 era ya inocultable que la reforma agraria marxista había agravado el hambre en China, tanto que en Cantón hubo disturbios y hasta los milicianos se rebelaron y mataron a sus jefes comunistas. Una enorme mayoría de la población comía la tercera parte de lo normal y el régimen necesitó adquirir trigo y arroz en los países de atrasada economía capitalista. Eso permitió al régimen bolchevique aumentar en primer lugar la ración alimenticia a las tropas para conservar su dominio. El israelita Zinoviev, jefe de la tercera internacional, con mucha visión política había dicho en Bakú en septiembre de 1920. La verdadera revolución mundial estallará cuando los 800 millones que viven en Asia se unan con nosotros. 25 años después otros dos israelitas, Roosevelt y Truman, traicionaron a China y la entregaron para engrosar las filas de la revolución mundial, planeada por el también israelita Karl Marx. Tráfico con la bomba atómica. Desde la más remota antigüedad ha sucedido que toda nueva arma irrumpe en el combate con mayor o menor margen de ventaja sobre las antiguas, pero no puede conservarlo indefinidamente. Al cabo de poco tiempo surge en manos del enemigo otra semejante que equilibra las fuerzas o una defensa eficaz, si no es que ambas cosas a la vez. Así ha ocurrido desde que el guerrero se creyó seguro detrás de su coraza o dentro de su armadura. La gran superioridad de las armas de fuego fue contestada con recursos semejantes. El gas fue vencido con el gas. El avión con el avión y el con las armas antitanque. Pese a su imponente poder destructivo, la bomba atómica tampoco escapa a esa regla. Desde un principio fue evidente que la ventaja de quienes poseían atómicas, sobre quienes carecían de ellas, era sólo temporal. O se aprovechaba psicológicamente esa ventaja para vencerle la mano al bolchevismo y anularlo como amenaza mundial o el bolchevismo tendría más tarde recursos semejantes para neutralizar la transitoria superioridad armada de Occidente. Los occidentales que protegen al bolchevismo se encargaron de que ocurriera esto último. La URSS se hallaba 30 años atrás en la investigación atómica y en 1942 la camarilla israelita de Roosevelt comenzó a ponerla al corriente. El comandante norteamericano George Jordan era entonces oficial de enlace entre el ejército rojo y el ejército norteamericano y presenció asombrado cómo se obsequiaban a Moscú secretos atómicos norteamericanos. Dice que uno de los principales proveedores era el Jeris, judío, quien gozaba del apoyo de Roosevelt y era funcionario de la Casa Blanca. Posteriormente se comprobó que Is había entregado documentos confidenciales al correo comunista Whitaker Chambers 225 cuando Rafael Jordan denunció esa maniobra en el Departamento de Estado, por considerar que la seguridad del país se hallaba en peligro, recibió la sorprendente respuesta de que los oficiales que llegan a ser demasiado oficiosos corren el peligro de que se les envíe al Pacífico del Sur. En México la educación se halla también orientada hacia el marxismo y el poder mason se encarga de que esto nos modifique. Cuando en abril de 1945 cesó la resistencia alemana en el frente occidental y las tropas angloamericanas podían haber ocupado casi todos los laboratorios atónicos, una violenta orden de la camarilla de Roosevelt detuvo al general Patton e impidió esa operación. Pese a 225 con anterioridad Is influyó para que la educación fuera encauzada en Estados Unidos hacia el marxismo, aprovechando su puesto clave de presidente de la Fundación Carnegie. Que los técnicos alemanes preferían rendirse a los occidentales, los comunistas gozaron de facilidades para capturar a muchos de ellos. En septiembre de 1949 el periodista Richard O'Regan escribió. Sin la ayuda de los hombres de ciencia alemanes, dijo un alto funcionario norteamericano en Frankfurt, los rusos jamás hubieran podido descubrir pronto el arma nuclear. Más de 200 peritos alemanes, según se dice aquí, trabajan en la Unión Soviética. Entre ellos figuraban el profesor Gustav Hertz, quien construyó el ciclotron alemán para desintegrar el átomo. El doctor Robert de Opel, físico de Leipzig, y el doctor Ludwig Beliogwa, quien trabajó con Eisenberg en la construcción de la pila atómica alemana. A su vez el reverendo Edmundo Awash, miembro de la Comisión de Adiestramiento Universal, manifestó que 7,000 científicos alemanes habían sido secuestrados por los soviéticos y que en esta forma la URSS logró enormes adelantos en la física nuclear. El perito alemán Werner Klein declaró en Londres. Conozco a mis colegas que han ido a Rusia y tengo la certeza de que poseen la bomba atómica. De los 400 profesores, técnicos y especialistas que yo poseía en mi laboratorio de Berlín, 200 fueron llevados a Rusia. Igual cosa ocurrió a varios de los principales investigadores de proyectiles dirigidos 226. La investigación del físico alemán Otohan que fue el primero en dividir el átomo de uranio y que con eso hizo posible la bomba atómica cayó en manos de los norteamericanos durante los últimos meses de la guerra. Con esa aportación, los laboratorios de Álamo Gordo, Nuevo México, quedaron a la cabeza del mundo. Meses más tarde las primeras atómicas usadas en combate apresuraban la rendición del Japón. Al parecer en esos momentos el movimiento político judío, protector del marxismo israelita, temió que las fuerzas leales a Occidente lograran preponderancia y aprovecharan su ventaja para neutralizar la expansión del marxismo. Numerosos agentes hebreos movieron entonces febrilmente para arrancar a los occidentales los últimos detalles de la bomba nuclear. Por ejemplo, Bruno Pontecorvo, judío, logró penetrar los más altos círculos británicos de la investigación atómica como el de Aruella, se enteró de secretos valiosos acerca de la bomba H y luego se trasladó a la URSS. Kat Fuchs, también israelita, formaba parte de la banda de espionaje que operaba en Inglaterra y fue descubierto. En 1959 se le dejó libre y se le permitió ir a trabajar para la URSS a la zona alemana ocupada por los soviéticos. 226 los estudios alemanes dirigidos por el Dr. Eugen Seinger sobre el proyectil T3 y el T4, capaz de volar de Leningrado a Nueva York en 89 minutos, cayeron en poder de la URSS debido a la política prosoviética de Roosevelt. En agosto de 1957 Moscú pudo anunciar que disponía ya de un proyectil trasatlántico para atacar a América. El diplomático ruso Igor Bucenko se fugó de la embajada soviética en Canadá y reveló que una banda de espías estaba llevando secretos atómicos a la URSS. Sus informes condujeron, septiembre 5 de 1945, a la identificación de los espías Shmiel Kogan, Gordon Lunan, Israel Alperin, F. W. Polán, Eric Adams, Kathleen Wilser, Matt S. Newttingale, David Sugar, H. S. Hersen, Samuel Solgurman, Raymond Boyer, Alia Nunmay, Agatha Chapman, Emma Boykin, Germina Rabinovich y William Elvain. Todos ellos judíos. Siguiendo les la pista a estos espías se localizó a David Greenglas, igualmente hebreo, que trabajaba en la planta atómica de los Álamos. Estados Unidos. Su hermana Ruth Greenglas servía de enlace entre los espías de los Álamos y los de Nueva York. Otro israelita, Arrigol, bioquímico de Filarelsia, mantenía enlace entre los judíos de Estados Unidos y los espías que operaban en Inglaterra, incluyendo a Fuchs. El espía David Greenglas fue perdonado y puesto en libertad en octubre de 1960. Los Greenglas sirvieron de pista para localizar a Julius y Etel Rosenberg, norteamericanos sólo por nacimiento, pero tan extranjeros de alma como la mayoría de los judíos en cualquier país del mundo. El juicio de los Rosenberg fue un ejemplo admirable de la sutileza del movimiento político judío. La mayoría de los jurados eran israelitas, lo mismo que el juez federal Irving R. Kaufman y el proorador Irving Bache Saipol. Estos últimos estuvieron luchando varios días consigo mismos, visitaron sus sinagogas para implorar luces y acabaron por sentenciar a muerte a los reos. El diario New York Post, propiedad de la judía Dorothy Schiff y dirigido por el judío James A. Weschler, fue el que más duramente atacó a los espías israelitas. La expansión del comunismo, las denuncias de McCarthy y el espionaje acerca de la atómica habían alarmado e indignado tanto al pueblo norteamericano que indudablemente la protección a los espías hubiera causado más daño que beneficio al movimiento político judío. Los Rosenberg, vivos, habrían desbordado la desconfianza y la sospecha. Muertos seguirían sirviendo a su causa. Su condena sería un símbolo aparente de rectitud y de lealtad por parte de sus jueces. Aisladamente hubo israelitas, como Einstein, que intervinieron en su favor, pero las poderosas organizaciones sionistas dejaron que los reos corrieran su suerte. En todos los países y en todas las épocas los espías descubiertos deben proteger con su muerte el secreto de quienes los mandan. En cierta forma los Rosenberg fueron una magna coartada de la conjura que desde 1942 estaba entregando secretos atómicos al Kremlin. David Greenglas confesó que los Rosenberg habían entregado a la URSS una descripción del mecanismo disparador de la bomba atómica, así como un diagrama de su corte transversal. Y sin embargo, ya comienza un tenue movimiento propagandístico para reivindicarlos como inocentes, de la misma manera que se hizo con Dreyfus, el famoso espía judío francés. Otra espía israelita, Judith Coplón, empleada del Departamento de Justicia, fue denunciada por el FBI. Durante las diligencias se puso en claro que en 1947 cuando no quedaba ya ninguna duda de la amenaza bolchevique las altas esferas procomunistas de la Casa Blanca enviaron equipo atómico a la URSS. Un cargamento de este tipo fue conducido a Moscú en agosto de 1947 a bordo del Mikhail Kutuzov. Según el senador Joseph R. McCarthy, la persecución de los espías atómicos fue más activa en Canadá que en los Estados Unidos, y hubo muchos indicios de que el extinto primer ministro canadiense Mackenzie King entregó al presidente Truman una lista de todos los personajes inmiscuidos en tales actividades, pero esta lista no llegó hasta los funcionarios que normalmente hubieran investigado el asunto. El hecho es que cuando en Estados Unidos se iniciaron las investigaciones ya habían logrado huir muchos de los principales inmiscuidos, tales como Anatolio Yakolev. Junto a los cabecillas hebreos de esas conspiraciones contra Occidente, un enjambre de traidores, gente culta pero ciega en asuntos políticos, aportó también su cooperación. Entre ellos figuraron Joseph W. Weinberg, catedrático de la Universidad de Minnesota. Franklin Renault, científico del campo nuclear del ejército norteamericano. Donald Klean, secretario del comité mixto encargado de los asuntos atómicos ante la Gran Bretaña, los Estados Unidos y el Canadá. Gumi Burgess, hombre de confianza del Ministerio Británico de Negocios Extranjeros, y otros muchos de menor importancia. Los dos últimos huyeron de Inglaterra a Rusia y se llevaron informes secretos sobre actividades atómicas de la Gran Bretaña y Canadá. Dos años después la señora Melinda McLean, esposa de Donald McLean, desapareció junto con sus dos hijos. El servicio británico de inteligencia le perdió la pista en Austria, cerca de un canal secreto que conduce más allá de la cortina de hierro. Y gracias a que a Rusia se le permitió que se apoderara de equipo y técnicos alemanes, y gracias a que numerosos israelitas en los centros atómicos norteamericanos y británicos fungieron como espías, y gracias a que otros funcionarios brindaron secretos a los soviéticos y les concedieron tiempo para realizar sus propias investigaciones, la URSS pudo anunciar triunfalmente el 25 de septiembre de 1949 que ya tenía la bomba nuclear. El diputado Belde, ex agente de la Oficina Federal de Investigación, y en 1949 miembro de la Comisión de la Cámara que investigaba los actos antinorteamericanos, hizo una dramática exhortación el 25 de septiembre de ese año a fin de que se revisara todo el Sistema Nacional de Seguridad. Los rojos dispusieron indudablemente de 3 a 5 años para fabricar la bomba atómica, solo porque el gobierno norteamericano, de la Casa Blanca para abajo, asumió durante los últimos 15 años la actitud oficial de tolerar completamente, y a veces hasta de fomentar, las opiniones de los comunistas y simpatizadores de estos. A consecuencia de ello existe una red de espías en el gobierno federal. En estos momentos dijo se sigue dando a Rusia una cantidad sorprendente de informes que podrían ser de alto valor militar en un ataque contra los Estados Unidos. La negligencia y flaqueza del gobierno, han permitido emigrar a muchos agentes con secretos valiosos. Esto es prueba de que el poder ejecutivo no tiene la intención de dar los pasos necesarios que corrijan sus hierros pasados. Es extraño que la negligencia y flaqueza señaladas por Belde coincidan durante tantos años, con Roosevelt, con Truman, con Eisenhower, con Kennedy y con Johnson, siempre en beneficio del marxismo israelita. Que la administración no estaba integrada ni por negligentes ni por débiles se evidenció durante la guerra con Alemania. Esos hombres aptos y resueltos cuando se luchaba contra Hitler no se transformaron súbitamente en todo lo contrario cuando se trataba de frenar al marxismo. Simplemente eran cómplices de éste. Y tal cosa solo se explica siguiendo el libro casi invisible, y más que invisible increíble, de la conspiración más extraordinaria de la historia. El diputado Belde y el senador McCarthy tropezaron con grandes obstáculos para investigar los actos antinorteamericanos. Encumbrados personajes les dificultaban su labor y hasta el propio Truman les negó que examinaran los archivos y antecedentes de los funcionarios en entredicho. La viuda de Roosevelt, prima en sexto grado del propio Roosevelt y fanática del movimiento político judío, declaró el 23 de junio de 1953 que la comisión de la Cámara para investigar las actividades antiamericanas destruye nuestra reputación en el mundo entero y pidió que fuera abolida. El sabio israelita Einstein aconsejó a los intelectuales que se negaran a contestar los interrogatorios de los investigadores. El senador judío Herbert H. Lehmann acusó a McCarthy de estar levantando el horripilante símbolo del antisemitismo. El Congreso Nacional de la Asociación de Rabinos, de los Estados Unidos, se reunió en Atlantic City, el 25 de junio de 1953, y condenó enérgicamente las tácticas del senador McCarthy. Simultáneamente los monopolios informativos internacionales realizaban una tenue campaña periodística para ridiculizar y desprestigiar a McCarthy presentándolo como ridículo cazador de brujas. El movimiento judío, lo mismo que su auxiliar, el masónico, se infiltra hasta en los organismos que le son hostiles y trabaja secretamente para minarlos. En la propia comisión del senador McCarthy ingresaron los israelitas David Schine, Julius Kahn y Roy Mekon. El 7 de abril de 1954 McCarthy denunció que comunistas encumbrados y ocultos habían demorado la fabricación de la bomba de hidrógeno, en beneficio de Rusia, y prometió revelar más datos. Inmediatamente después el presidente Eisenhower se vio forzado a retirar al israelita Dr. J. Roberto Peneimer, encargado de las investigaciones de la bomba H. La acusación sobre su criminal sabotaje se vio reforzada por el hecho de que tenía numerosos antecedentes de ser procomunista, lo mismo que su hermano Frank, también físico nuclear. Poderosas influencias se movieron inmediatamente en favor del judío Peneimer y no se llegó ni siquiera a procesarlo. Truman se apresuró a decir que Peneimer era un buen hombre. Por obra de ese buen hombre, el bolchevismo obtuvo la bomba H cuatro meses antes que Estados Unidos. El sustituto de Peneimer durante varios años fue el almirante Lewis Strauss, también judío, que por lo menos en apariencia había militado en el bando de McCarthy. Por insospechados conductos la depuración fue frustrada. Pero si Peneimer no fue castigado, en cambio si se recrudeció la campaña contra McCarthy. En vez de acreditarsele el servicio que había prestado a su país desenmascarando a un traidor encumbrado, todos los sectores masónicos, israelitas y publicitarios movieron para combatirlo. El judío Einstein declaró que el temor al comunismo en los Estados Unidos ha conducido a prácticas incomprensibles. Meses más tarde se le restó autoridad a McCarthy aprobando un voto de censura contra él. La John Birch Society denunció que la campaña contra McCarthy fue planeada en la propia Casa Blanca. Investigar los actos antinorteamericanos va convirtiéndose también en crímenes contra la humanidad. Stalin rompe con el judaísmo y muere súbitamente. En el primer semestre de 1952 el mundo occidental comenzó a ser esporádicamente informado acerca de actos antisemitas tras la cortina de hierro. Los mismos informes mostraban desconcierto y eran poco enfáticos. El régimen bolchevique había sido obra de israelitas en 1917. Había contado con la ayuda internacional judía en su crisis económica de 1926. Había recibido la ayuda armada más formidable de la historia durante su desesperada situación militar de 1941-1945 y muchos hebreos formaban parte de su estructura básica. Por tanto, parecía inconcebible que en el seno de la URSS el movimiento político judío estuviera sufriendo tropiezos. Increíble y todo, algo muy grave ocurría porque iban en aumento las quejas de que había brotado súbitamente un bárbaro antisemitismo ruso 227. Para los puestos clave dentro del engranaje oficial ya no se daba la misma preferencia a los israelitas, aunque todavía figuraban eminentemente Lazar Kaganovich, magnate de toda la industria pesada y de las comunicaciones. Lev Maklis, exministro de control del Estado soviético. María Kaganovicha, presidenta de la Unión Textil de los sindicatos de la URSS. Moisés Vaz, director de explotación de los tranvías de Moscú. Losiz Malitsky, director de construcciones y de la industria pesada de la URSS. Losiz Goberman, jefe de la 227 ya es una costumbre que cuando el judaísmo político encuentra resistencia a sus planes clama mundialmente que es víctima de persecuciones antisemitas. Del conflicto político no habla jamás y se concreta a presentarse como una víctima de fanatismos raciales o religiosos, con lo cual encubre su propia naturaleza y desprestigia la defensa de sus víctimas. Dirección de los transportes automovilísticos de Moscú, y otros muchos que como representantes de grandes núcleos obreros tenían incalculable influencia política. Los informes de actos antisemitas detrás de la cortina de hierro fueron haciéndose más frecuentes y su tono más alarmante. Poco después un hecho extraordinario sorprendió al mundo. El régimen estalinista de Clement Gotuald anunció en Checoslovaquia que acababa de ser descubierta una vasta conjura judía. Catorce dirigentes comunistas fueron procesados en Praga y once de ellos condenados a muerte. De estos once, ocho eran judíos y se les ejecutó, con la evidente aprobación de Stalin y de la prensa oficial soviética. A las ejecuciones siguió una insólita purga de israelitas. La posición política de Gotuald como leal colaborador de Stalin fue exaltada profusamente tras la cortina de hierro. En Rumanía fue destituida y encarcelada la judía Ana Pauquer, primer ministro del país y verdugo del pueblo rumano en su sometimiento al régimen marxista. La remoción de hebreos se extendió a Hungría, bajo la influencia de Moscú, y en la redada no se escapó ni siquiera el influyente judío Gilabexi, ministro de justicia, que tan decisivo papel había jugado en el proceso contra el cardenal Minscenti. Las extrañas remociones ocurrieron también en la zona austríaca ocupada por el Ejército Rojo. El doctor Heinrich Nagler fue removido del Partido Comunista junto con otros funcionarios de su propia raza 228. Igual fenómeno ocurrió en la Alemania Oriental, donde numerosos judíos ocupaban puestos públicos. En Rusia misma fueron encarcelados 26 escritores judíos de lengua jidís y varios de ellos ejecutados, o sean David Berghelsen, Peretz Marquish, Itzik Fever y David Fefer. ¿Acaso Stalin estaba sintiéndose ya lo suficientemente fuerte para deshacerse del poder judío bajo cuyo patrocinio se estableció la URSS en 1917 y se salvó de la derrota en 1942? ¿Acaso la posesión del poderío atómico había embriagado a Stalin y se sentía capaz de sacudirse la influencia hebrea? Más desconcertante resultaba la conducta de Stalin porque siempre había dado enfática protección a los judíos, de quienes a su vez recibía apoyo político. Sus tres mujeres fueron israelitas. Katia Chuanich, Ayel Hainad Hakadanovich. Hasta se decía que Stalin había hecho valer ante sus protectores hebreos un remoto antepasado judío de su familia. La alarma de las comunidades israelitas alcanzó su clímax cuando el 13 de enero de 1953 el Kremlin anunció oficialmente que había sido descubierta una conjura de judíos en 228. Estos cambios dejaron al descubierto la circunstancia significativa de que la mayoría de los dirigentes que bolchevizaron a los países ocupados por la URSS eran judíos. El más alto instituto médico de la URSS, o sea en la dirección sanitaria del Kremlin. Según el anuncio, esos médicos formaban parte de la organización secreta Joint Committee, la cual operaba bajo el disfraz de una agencia de ayuda humanitaria fundada en 1914 por un grupo de hebreos. El anuncio oficial agregaba que dichos médicos judíos venían trabajando desde muchos años antes en acortar la vida de altas personalidades rusas, mediante diagnósticos y tratamientos sutilmente planeados, de lo cual se hallaban convictos y confesos. En concreto, se les acusó de haber envenenado en 1948 a Andrey Zadanov, miembro del Poliburo y probable sucesor de Stalin, y al general Alexander Sergeyevich, jefe político del Ejército Rojo, internado en 1945 en dicho instituto para curarse un mal relativamente leve, el cual fue complicándose hasta costarle la vida. También se afirmó oficialmente que en el momento de su captura los médicos israelitas estaban tratando de eliminar al ministro de guerra, Mariscal Abasilevsky, al Mariscal Iván Koniev, comandante de las tropas de tierra, y a otros funcionarios que no eran propicios para sus planes. El sensacional anuncio aplicaba a los médicos judíos los insólitos calificativos débiles espías, asesinos y monstruos humanos. Jamás en la URSS se habían proferido calificativos semejantes contra los judíos. Allí donde estaba prohibida la palabra cidi, por considerarla despectiva y debía utilizársela de Ibra y para referirse afectuosamente a ellos. La sensacional denuncia del Kremlin acentuó la remoción de israelitas. A la vez se glorificó a la doctora Lidia Timasú por haber dado la pista para descubrir las maniobras de los conjurados y en una solemne ceremonia nacional le fue otorgada la máxima condecoración de la orden de Lenin. Conjuntamente se le rindieron honores a Yunin, jefe del servicio de investigaciones. Todos estos sucesos fueron objeto de amplísimos y alarmados mensajes transmitidos por el monopolio informativo internacional. No dejaba de ser significativo que es monopolio israelita disfrazado de imparcial objetividad diera mayor importancia a las penalidades padecidas por un puñado de hebreos que a las espantosas matanzas que sufrían los pueblos ruso, polaco, rumano, etc., etc. En esos momentos era ya seguro que Stalin había roto su vieja alianza con los padres y protectores del marxismo. El Congreso de Palestina se reunió apresuradamente, lo mismo que todas las organizaciones judías del mundo occidental. Se dijo que la situación era sumamente grave y se acordó proceder con suma cautela. En Estados Unidos eminentes personalidades hebreas y la viuda de Roosevelt, poco antes tan entusiastas de la política prosoviética, pidieron públicamente que se adoptaran medidas drásticas con el fin de impedir dijeron una verdadera catástrofe, que sería la consecuencia de la campaña AN, tisemita rusa. Los bolcheviques estaban comenzando a cometer crímenes contra la humanidad. Pero mes y medio después de que Moscú había denunciado la conjura judía, el Kremlin dio la sensacional noticia de que José Stalin agonizaba. El 5 de marzo se anunció que había muerto. Según el dictamen facultativo, Stalin había sufrido repentinamente diversas afecciones mortales del corazón, del hígado y de los riñones, e incluso una hemorragia cerebral. Un agente secreto ruso, Kapanakse, que logró escapar de la matanza de los leales a Stalin y huir al occidente, refirió parte de lo acontecido. El 28 de febrero Stalin se veía saludable y optimista en su casa de campo de Moscú. En el Kremlin lo aguardaba Khrushchev, para celebrar acuerdo. Cuando Stalin llegó a su oficina, se encontró a la plana mayor del partido comunista. Borosilov lo increpó sobre el proceso a los médicos judíos y le dijo, «Has deshonrado al partido de Lenin». Stalin pretendió llamar telefónicamente a su ayudante, general Alejandro Prosikrevich, pero el teléfono estaba ya cortado. «El Kremlin está tomado». Le gritó Malenkov. Y así, inverosímilmente, con la rapidez con que se desploma la grandeza humana, Stalin vio que era ya un cautivo. Después fue encerrado y encamado y muy pocos conocieron su horrendo final. El agente Kapanat se supo que a veces se levantaba de la cama y caminaba a tropezones, mientras lo insultaban y se burlaban de él y que tras penosa agonía murió el 2 de marzo, no el 5 como decía el boletín oficial. Apenas inhumado Stalin, el 14 de ese mismo mes la radio de Praga, precisamente en la ciudad donde habían descubierto la conjura judía y donde se inició asimismo la purga antisemita, anunció la súbita muerte de Clement Gotwalde, de 56 años de edad. Gotwalde también había muerto a consecuencia de diversos males. Bronconeumonía, pleuresía y hemorragia torácica. No hacía ni 72 horas que había regresado bueno y sano de Moscú. Simultáneamente con la repentina desaparición de Stalin y de Gotwalde, primer ejecutor de la naciente política rusa contra la conspiración judía ocurrió en la URSS un violento cambio de política. Los médicos judíos fueron inmediatamente sacados de la cárcel y restituidos en sus puestos. Dejó de llamárseles por sus nombres israelitas y se les aludió con sus postizos nombres típicamente rusos. Profesores Vasilenko, Zelensky, Preobajensky, Zakusov, Cherichevsky, etc. 229 públicamente se les desagravió y se dijo que habían sido víctimas de una injusticia. A título póstumo Pravda hizo a rehabilitación de Salomón Mikoyevs, judío fallecido en 1947, a quien durante la investigación de los médicos se le encontró culpable de haber formado parte del complot. 229 sus verdaderos nombres son Feldman, Gristein, Egorov, Borsi, Vinogradov, R. Kogan, B. Kogan, Zelin y Stinger. En los censos de la URSS aparecen oficialmente 2.250.000 judíos, pero el número real es muy superior, pues la mayoría ostenta la nacionalidad soviética. El jefe del Departamento de Investigaciones para Casos Especiales, magistrado Ryumin Díaz antes glorificado como héroe por haber puesto al descubierto gran parte de la trama política israelita fue destituido y posteriormente ejecutado. Se le acusó de haber hecho arrestos injustificados de numerosos ciudadanos soviéticos, inclusive figuras sobresalientes en la medicina. A la doctora Lidia Timasuk, en vida de Stalin homenajeada por haber aportado la pista de la conspiración de los médicos judíos, se la destituyó también de su cargo y no se volvió a decir nada de su suerte. Todos los funcionarios rusos que intervinieron en el proceso de los médicos israelitas fueron acusados de ceguera política y de infamar injustamente a ciudadanos soviéticos. En la gigantesca purga contra todo el que había osado poner la mano sobre el oculto poder judío no se escapó ni el temible jefe de la policía secreta, la Brentipe Beria, quien fue ejecutado junto con seis de sus colaboradores. Beria aparecía también como responsable de las investigaciones practicadas contra la conjura de los médicos. Las destituciones y los fusilamientos timbraban toda la MVD, policía secreta rusa, y evidenciaron que existía otra superpolicía capaz de ahogar en sangre cualquier intento de rectificación política. El coronel general V. S. Abakumov, ministro de seguridad de la URSS. A. G. Leonov, jefe de los servicios de instrucción del ministerio. V. I. Komarov y L. I. Tatchev, funcionarios de la misma dependencia, fueron igualmente destituidos y después ejecutados. También se les acusó de inventar complots para acusar a elementos del partido, del gobierno y de los intelectuales. Tan solo en la provincia natal de Stalin, Georgia, fueron purgados del partido comunista 3,011 stalinistas. Ante el drástico cambio operado con la muerte repentina de Stalin y Wotual, el periodista Jim Darnes, de la France Press, cablegrafió desde Viena el 4 de abril de 1953. Lo que retiene la atención de los observadores vieneses es el carácter publicitario dado a la noticia, la insistencia con la que los servicios de información de la URSS y de los países satélites anuncian al mundo entero casi sin interrupción desde hoy por la mañana, que los médicos judíos habían sido injustamente denunciados, detenidos, convictos y condenados. Se tiene la impresión de que en Moscú se ha querido que esta noticia de la rehabilitación sea tan sensacional como la de la acusación. Pues bien, una se produjo antes de la muerte de Stalin. La otra después. Esto aumenta su carácter extraordinario. A la rehabilitación de los médicos y de otros funcionarios judíos siguió una intensa campaña en la URSS para borrar todo vestigio de desconfianza hacia los israelitas, y en esta tarea se entremezclaron la propaganda, las destituciones y los fusilamientos. Pero estas matanzas, en que las víctimas eran funcionarios rusos dejaban ya de ser crímenes contra la humanidad, y el doctor Israel Goldstein, presidente del Congreso Judío Norteamericano, declaró satisfecho en Nueva York. El informe de que la acusación contra los médicos ha sido retirada es una magnífica señal de que el Kremlin está respondiendo a la presión hecha desde el exterior y la campaña antisemita tras la cortina de hierro parece estar terminando. Al hijo de Stalin, general Vasily, se le retiró de la fuerza aérea y oficialmente no volvió a hablarse de su paradero. El 4 de enero de 1955 se publicaron en Viena informaciones de que había muerto en un campo de trabajos forzados. Apenas muerto José Stalin, el Pravda publicó. Ha empezado el proceso en contra de Stalin, un proceso de antideificación. Posteriormente la gran enciclopedia soviética, tomo 22, publicó un relato muy frío sobre la vida de Stalin y su muerte 230. Entretanto, todavía no marchitas las flores sobre la tumba de Gotual, el director checo que inició los procesos contra los jefes judíos, la política de Checoeslovaquia dio una media vuelta semejante a la ocurrida en Rusia al morir Stalin. Los acusadores de los judíos fueron acusados de ceguera y los israelitas presos quedaron en libertad y fueron rehabilitados. Esto se repitió en Hungría, en Alemania Oriental, en Polonia y en Rumanía. En pocos días, después de la súbita muerte de Stalin y de Gotual, los altos dirigentes marxistas judíos recuperaron todo el terreno que habían perdido tras la cortina de hierro. El monopolio informativo internacional, judío, que días antes había sacudido al mundo cuando la purga de Stalin afectaba a los israelitas, se volvió luego extremadamente discreto para anunciar la persecución o matanza de los rusos acusados de ceguera política. Y es que en este último caso ya no se trataba de crímenes contra la humanidad. El Vaticano comentó el 13 de abril, 1953, que la nueva política del Kremlin era observada con amargura porque los nuevos amos del Kremlin odian a la Iglesia Católica aún más intensamente que José Stalin. El desarrollo reciente de la política del Kremlin dijo el Observatorio Romano el 2 de abril, 28 días después de la muerte de Stalin permite creer que está por abrirse un nuevo capítulo de persecuciones religiosas. Sin duda será este el preámbulo de las peores persecuciones religiosas en toda Rusia. Los acontecimientos comenzaron poco después a justificar esos temores. El 27 de septiembre el periodista Robert Grandmougin informó desde París acerca de las 230 en noviembre de 1961 el presidium soviético condenó la memoria de Stalin, mandó sacar su mamía del mausoleo de honor en la Plaza Roja, quitó su nombre a calles y ciudades y retiró los libros de Stalin y los de quienes lo elogiaban. A la ciudad de Stalingrado se le puso el nombre de Volgogrado. Persecuciones, matanzas y encarcelamientos de religiosos, que estaban ocurriendo en la URSS y en todos los países satélites. La Iglesia del Silencio decía es hoy el término consagrado para designar la parte de la Iglesia que sufre al otro lado de la Cortina de Hierro. En efecto, en 1957 el cristianismo fue definido oficialmente por el Kremlin de la siguiente manera. El cristianismo empezó, como cualquiera otra ideología, por ser una fantástica refracción de la vida social, y por ello, es históricamente de naturaleza transitoria, con la liquidación en la URSS y en los países de las democracias populares del sistema explotador, las raíces sociales del cristianismo han sido destruidas al igual que las de toda religión. Vol. 46 de la gran enciclopedia soviética, I y edición. Y en el 22eno Congreso del Partido Comunista, celebrado del 17 al 31 de octubre de 1961, Khrushchev dijo. La educación comunista presupone libertar a las conciencias de las supersticiones religiosas, necesitamos, pues, un sistema orgánico y sistemático de educación científico ateísta, que se extienda a todos los sectores. Luego el Congreso aprobó. Conducir una lucha decidida contra todas las manifestaciones de la ideología burguesa, contra los residuos de la psicología de propiedad privada, los prejuicios religiosos y los demás residuos del pasado. Pero en este caso no hubo protestas de los políticos occidentales, ni el monopolio informativo internacional mostró alarma y sensación, ni la viuda de Roosevelt, nuevamente simpatizadora de la URSS, pidió que se hiciera algo drástico, como lo había pedido cuando la detención de los médicos judíos. Y es que ya no se trataba de crímenes contra la humanidad. Stalin y sus íntimos leales fracasaron mortalmente en su tardío intento de sacudirse el patrocinio político judío. Tras el efímero régimen de transición de Malenkov, se asentó firmemente en el poder el judío Nikita Sergeyevich Khrushchev, originalmente Nikita Salomón Pearlmuter, y llevó consigo a sus hermanos raciales Nikolás Vulganín, como primer ministro. Lazar Kadanovich, como jefe de la Comisión Atómica y de la Industria Pesada. Davidovich Berman, jefe de los campos penitenciarios de la MVD. Kruglov, jefe de la MVD, y más tarde puso como jefe de los ejidos colectivos a Díaz Yagulín y como director del poderoso Consejo Económico, de la Industria y la Construcción, a Benjamín Dinsitz, además de otros muchos impuestos clave, incluso en el ejército. La publicación TRU, órgano de los sindicatos soviéticos, reveló que 7,500 judíos rusos formaban parte del soviet supremo, de los soviets regionales o de los consejos municipales, enero 6 de 1961. El diario judío, americano New York Times y la revista judío soviética Sovietiste Imland publicaron en, formaciones semejantes, coincidiendo en que había 7,500 funcionarios judíos en puestos importantes. La revista agregó que los judíos tienen mayoría en la educación superior en la URSS y que 200 obras de escritores hebreos habían tenido un tiraje de 12 millones de ejemplares, noviembre 23 de 1962. La prohibición de algunas publicaciones en Gidish que dio lugar a intencionadas versiones de que se persigue al judaísmo en la URSS es sólo una maniobra para encubrir la verdadera situación. Al morir el judío David Reiser, exministro de construcciones, 25 de diciembre de 1962, Khrushchev le rindió homenaje como uno de los más eminentes constructores de la URSS. Tan sólo en Moscú la población judía asciende a 600.000 personas y ocupa buenos puestos en la organización oficial. Entre los peritos de enseñanza superior figuran 427,000 israelitas, además de 36,173 científicos. También manejan la academia de ciencias, el teatro Bolsui, el teatro Malí de Leningrado. Encabezan la delegación soviética a la conferencia del desarme de Ginebra y la misión soviética en la ONU, con Tsarabkin y Mendelevich, respectivamente. En el ejército rojo tienen cien congéneres, tan sólo en la jerarquía de general. Khrushchev hizo su carrera política como verdugo del pueblo ruso. Cuando en 1924 el jefe judío Kaganovich llegó a Ucrania a reprimir la oposición anticomunista, Khrushchev se distinguió como colaborador suyo. En 1929 Khrushchev fue llevado a Moscú, donde sus labores de represión costaron la vida a 500 hombres. En 1937 se le comisionó a Rostov, también para sojuzgar a la población descontenta, y ahí hizo ejecutar hasta el jefe local, Shevardayev. Ese mismo año recibió el encargo de aplacar a los ucranianos que seguían oponiéndose al bolchevismo y entonces realizó la llamada Gran Purga Ucraniana, en la que perecieron incontables personajes. Durante la invasión alemana fue comisario para reforzar la resistencia y finalmente participó en el derrocamiento secreto de Stalin. En julio de 1957 Khrushchev cambió a puestos menos importantes a Malenkov y al eminente Kaganovich, pero no se trataba de un rompimiento ideológico, sino de diferencias en cuanto a la táctica. Ante los frecuentes brotes de rebeldía Khrushchev quería frenar algo la industria pesada, en favor de la producción de víveres. Sin embargo, Khrushchev fracasó rotundamente en la producción agrícola, tuvo que recurrir a la ayuda de Occidente para cubrir el consumo interno de trigo, y no logró que China y Rumanía se disciplinaran cabalmente a su táctica internacional marxista. Esto provocó descontento en los altos mandos y se formó un grupo que deseaba derrocar a Khrushchev. En mayo de 1963 falló un complot, el coronel Olet Penkovsky fue capturado y fusilado y hubo una purga de cuando menos 200 políticos y militares. La censura no dejó trascender nada de esto, pero un grupo de los conjurados logró escapar en una barcaza, a través del Mar Negro, llegó a Turquía e hizo revelaciones al servicio de Intel y, gencia americano. De todos modos, el malestar continuó dentro de la URSS y Khrushchev fue derrocado y encarcelado en octubre de 1964. El poder quedó, sin embargo, dentro de la misma familia marxista, bajo Leonid Brezhnev y Alexei N. Kosigin. El periódico judío de Canadian Jewish News 13 de noviembre de 1964, y un informe de Newsweek revelaron que Brezhnev se haya casado con judía y que sus hijos se educan como miembros de la comunidad judía, soviética. Judíos en las dos barajas en juego. Entre los valiosos testimonios que dejó en su diario James V. Forrestal, secretario de la Defensa de Estados Unidos en 1947, figura el de haber presenciado cómo los israelitas deslizan ocultos representantes suyos en los dos bandos de cualquier lucha política. Así aseguran infaliblemente un punto de apoyo para sus intereses. Los partidos demócrata y republicano de Estados Unidos son un buen ejemplo. James V. Forrestal refiere que el 4 de septiembre de 1947, siendo secretario de la Defensa, escuchó decirle al administrador general de Correos, Mr. Anegan, que no quería hacer presión pero que una declaración con referencia a la entrada de 150,000 judíos en Palestina tendría una gran influencia y un gran efecto en la recaudación de fondos para el Comité Nacional Demócrata. Forrestal desaprobó esa influencia extraña sobre el Partido Demócrata y trató de ganarse al senador Mkrat para rechazarla, pero sus esfuerzos fracasaron y advirtió sorprendido que tal influencia era tan poderosa que todo político rehuía enfrentarla, quizá para no dañar su carrera. Desde 1880 la influencia judía en el Partido Demócrata era poderosa y se acentuó más a principios del siglo XX, con la intervención del grupo judío de Louis de Mbix-Randais. Forrestal siguió insistiendo en que era dañina la influencia hebrea en los altos círculos políticos estadounidenses y el 3 de diciembre, 1947, discutió el punto con el secretario de Estado Byrnes y le dijo que era necesario que tanto los demócratas como los republicanos convinieran en no utilizar la cuestión judía como un punto de apoyo. Byrnes mostró pesimista y le hizo ver a Forrestal que el rabino Aba y Gensilber, de Nueva York, era uno de los individuos más allegados a Taft. Sin haber conseguido nada con el senador Mkrat, ni con el secretario de Estado Byrnes, Forrestal se entrevistó el 10 de diciembre con el senador Vandenberg para pedirle que los republicanos dejaran de usar el apoyo israelita en la política de partido. Vandenberg le contestó que los demócratas lo usaban y que ellos tenían que hacer lo mismo. El partido que prescindiera de ese apoyo dijo Vandenberg quedaría en desventaja frente al otro. Tres días más tarde Forrestal habló con el gobernador de Wey, quien también mostró pesimista respecto a la posibilidad de prescindir de la alianza judía. Dos meses después, en febrero de 1948, Forrestal discutió el asunto con Franklin D. Roosevelt, hijo, quien exaltadamente defendió la intervención israelita. A su vez, Forrestal lo increpó acremente y le dijo que tan solo estaba procurando que demócratas y republicanos prescindieran del apoyo judío para que pudieran actuar libremente en cuestiones de política internacional. Franklin contestó dice Forrestal en su diario que esto era imposible, que la nación estaba demasiado comprometida y que, además, el partido demócrata estaría abocado a perder y los republicanos a ganar con un convenio semejante. Yo dije que me veía obligado a repetirle lo que le había dicho al senador McGrath, en respuesta a la observación de este último, de que si no cooperábamos con los sionistas perderíamos los estados de Nueva York, Pensilvania y California. Agregue que creía que ya era tiempo de que alguien le prestara atención al problema de si podríamos o no perder también a los Estados Unidos. Una versión del New Yorker al tribune agrega sobre el particular que Forrestal hizo un último esfuerzo a fin de obtener el apoyo del Departamento de Estado para su campaña, pero logró muy poco estímulo, Bernard Baruch le advirtió a Forrestal que se mostrase menos activo al respecto, ya que tendía a hacerle daño a su posición. Baruch, judío, fue consejero de los presidentes desde 1915 hasta 1965. Y en efecto, los esfuerzos de Forrestal, primero contra el repentino desarme, luego contra la entrega de China a la URSS y finalmente por evitar que el movimiento judío siguiera influyendo en la política exterior norteamericana, lo llevaron a un súbito fracaso, que ciertamente le fue prevenido por Baruch. Una campaña de difamación en su contra surgió sospechosamente en numerosos diarios y radiodifusoras. No se le atacó por su política, sino por cuestiones muy ajenas. Incluso se le presentó como un antiguo defraudador del fisco y se le infamó al margen de un robo de joyas de su esposa. El periodista rooseveltiano Walter Winchell abrió el fuego y luego fue secundado por el columnista judío Drew Pearson. Truman se apoyó en ese escándalo y bruscamente le pidió su renuncia a Forrestal, quien con este motivo tuvo una depresión nerviosa y se internó en el hospital naval de Bethesda, Maryland. La noche del 21 al 22 de mayo de 1949 murió ahí al caer inexplicablemente desde el decimosexto piso. Tenía el cordón de su bata anudado al cuello. No llegó a determinarse si fue suicidio, accidente o asesinato, aunque lo primero parecía poco probable, pues minutos antes se había visto que Forrestal leía tranquilamente la antología mundial poética. Los médicos ya casi lo habían dado de alta y sus amigos que lo visitaron horas antes lo vieron restablecido y con nuevas energías para continuar sus actividades. Así terminó trágicamente la carrera política de Forrestal, exsecretario de la Defensa, cuando habiendo palpado la influencia judía, trató de hacerla a un lado en la política exterior norteamericana. Se atravesó en el camino de un poder gigantesco y fue arrollado 231. 231 el senador McCarty tuvo un final muy parecido. Después de que reveló la traición del perito atómico Oppenheimer, judío, y de que logró que fuera destituido, una contraofensiva judía lo ridiculizó. El admirante Eris M. Facharías ex miembro del Servicio de Inteligencia de la Armada norteamericana dice refiriéndose a Forrestal. A despecho de los importantes puestos que desempeñó, su talento fue malgastado en nuestro gobierno. Sus energías fue, rompuestas duramente a prueba, se abusó de su paciencia, era un hombre modesto, hasta tímido, un estudiante abnegado de los asuntos mundiales, Forrestal vivió en peligro desde el momento en que resolvió explorar el problema del poder norteamericano. Tenía que vérselas con una mala palabra de cinco letras. Otro de los delitos de Forrestal había sido el de tratar de que E.U. se adelantara a la URSS en la construcción de cohetes V-2, satélites y plataformas del espacio. En 1947 habló con los prisioneros alemanes general Hansdor Merger y Dr. Von Braun y realizó luego infructuosos esfuerzos para que se emprendiera un plan orbitario basado en los descubrimientos alemanes de PN Munde. Pero su muerte dejó trunca a la tarea y no fue sino siete años después, ante la presión de científicos y militares, cuando se iniciaron en E.U. trabajos intensos sobre el particular. Ya para entonces Moscú llevaba la ventaja y costó mucho dinero y varios años recuperar lo perdido y dejarla nuevamente atrás 232. La influencia judía se hallaba demasiado arraigada para que Forrestal pudiera sacudirla. El investigador norteamericano Emanuel M. Josebson dice que el Consejo de Relaciones Exteriores, financiado por Rockefeller, controla a eminentes líderes republicanos y demócratas. El CRE ha colocado dijo Josebson a innumerables agentes suyos en los cargos públicos más altos, durante más de un cuarto de siglo todos los secretarios de estado y casi todos los miembros del gabinete y los que trazan la política de nuestro gobierno han sido agentes del CRE. Los más altos cargos del CRE, los ocupan los más señalados agentes y traidores comunistas, Joseph Felsbar Fies, William W. Locuo, Philip C. Jesús, Edward C. Carter, y una legión de banqueros importantes, altos jefes de casas comerciales, funcionarios del gobierno, propagandistas disfrazados de editores de periódicos y funcionarios de la Standard Oil. Agrega que de entre los miembros de CRE han sido elegidos de Anna Cheson, antiguo secretario de estado, y John Foster Dulles, quien era pariente de Rockefeller. Algeris, que como funcionario del departamento de estado dio documentos secretos al correo comunista Whitaker Chambers, confesó ante la comisión senatorial investigadora que Dulles fue su mentor y consejero. Otro de los allegados a la Casa Blanca es Paul G., y lo derrocó de su comisión senatorial. En mayo de 1957 murió en el mismo hospital donde pereció Forrestal. Agencias cablegráficas y películas judías lo presentaron como inhumano inquisidor. 232 En 1966 la exploración sideral norteamericana llevaba una considerable ventaja a la de la URSS, y se había descubierto que ésta engañaba a la opinión pública mundial mediante trucos y con la complicidad de propagandistas occidentales. Por ejemplo, su paseo espacial del 18 de marzo de 1965 no fue real, según una serie de investigaciones científicas acerca de las fotos, películas y rastreo espacial. Hotman, rojo del nuevo trato equitativo, quien al presente se encuentra ocupado en estimular la difusión de la propaganda roja a través de agencias tales como la Enciclopedia Británica y la Fundación Ford, que encabeza y que emplea para poner la televisión y la radio del país al servicio de la propagación del marxismo, John J. Nkzioy, subsecretario de guerra, presidente del Banco Mundial y alto comisionado de Alemania ocupada, es también un prominente internacionalista, agente del CRE. Los amos y agentes del CRE, se proponen tenernos constantemente en guerra como medio de sostener la economía capitalista o marxista supercapitalista que ellos apoyan con el fin de lograr una conquista mundial supernapoleónica y la dictadura totalitaria a la que aspiran por ser su concepto del gobierno perfecto. Nos tienen asegurados por lo menos otros 20 años de matanza de nuestros hombres y desperdicio de nuestros recursos. Es manifiesto que la paz sólo se puede lograr retirando la ayuda que nuestro gobierno ha estado dando en forma tan traicionera a nuestros enemigos comunistas. Es igualmente importante frustrar sus planes de provocar en breve una ruinosa inflación y depresión con el propósito de poder saquear a la nación. Cuando el pueblo de Estados Unidos se cansó de la traición del Partido Demócrata, dirigido por el roosebetismo, y violentamente se volvió en favor del Partido Republicano, no se sacudió por eso a sus ocultos conductores. Poco antes ya había sido alineado entre los republicanos el general Eisenhower, descendiente de israelitas, que con falsas promesas de detener al comunismo ganó las elecciones. El pueblo americano sólo cambió de un hombro al otro el lastre de sus traidores, pero no pudo librarse de ellos. En la campaña electoral de 1960 Nixon estuvo a un milímetro del triunfo. El grupo judío de Rockefeller lo cortejó y le puso celadas para debilitarlo, o bien para infiltrarlo en caso de que llegara a la Casa Blanca. Por su parte, el grupo rooseveltiano, probado durante 30 años como cómplice del comunismo, realizó jugadas magistrales en favor de Kennedy y lo llevó al triunfo, no sin acogerse profusamente a la publicidad que le hicieron como candidato católico. En víspera de las elecciones Nixon estuvo siendo frenado para que no hablara a fondo sobre el problema de Cuba, en tanto que Kennedy atraía simpatías con la falsa promesa de que liberaría a Cuba. Kennedy hijo de un licorero multimillonario vinculado con Wall Street desde 1926 fue alumno de Harold Lasky, jefe judío del movimiento marxista de Inglaterra, y entre sus principales colaboradores en la Casa Blanca tuvo a los siguientes. Averley Arriman, judío, como secretario auxiliar de Estado, vinculado con el marxismo desde 1921 en que dirigía una concesión de manganeso en la URSS 233. Abraham Rivikov, judío, en la Secretaría de Salud Pública, Educación y Bienestar. Arthur J. Solberg, judío, secretario del trabajo Douglas Billion, Lapouski, judío, secretario del Tesoro Walt Whitman Rostow, judío procedente de la URSS, presidente del Consejo de Planificación de la Política del Departamento de Estado y quizá el más cercano consejero de Kennedy. Arthur Schlesinger, judío, también consejero de Kennedy. Adla y Stevenson, descendiente de judíos y oficialmente cristiano, del grupo de rojos rooseveltianos, embajador de Estados Unidos ante la ONU Orville Freeman, del mismo origen que el anterior, secretario de Agricultura James M. Landis, de origen hebreo, aunque oficialmente cristiano, contralor de las agencias federales, afiliado al grupo comunista de Louis B. Brandeis Associated Justicia of the Supreme Court. Deanne Rusk, antiguo colaborador de Truman en la entrega de China al bolchevismo, protestante, expresidente de la Fundación Rockefeller, ocupa la secretaría de Estado Chester Bowles, prominente masón, partidario de que Estados Unidos se identifique con las fuerzas revolucionarias que se extienden por todo el mundo, fue nombrado subsecretario de Estado y luego removido el general J. Nkcioy, rooseveltiano, procomunista, asesor en cuestiones de desarme a Adam Jarmolinsky. De padres judíos comunistas, es funcionario del Departamento de Defensa y asistente especial del secretario Nknamara Dr. Eugenio Chirona Fubini, judío emigrado de Italia en 1939, fue nombrado por Kennedy jefe civil de la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, que opera las comunicaciones de inteligencia del gobierno, incluso la comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin a Best Schwartz, jefe de la Oficina de Asuntos Consulares y de Seguridad, y así por el estilo se hayan cubiertas otras muchas dependencias clave del gobierno americano. El movimiento procomunista había asegurado su influencia con Kennedy y por eso votó por él. Asesinato de Kennedy una poderosa propaganda internacional ha pretendido enturbiar y poner en duda hechos fundamentales del asesinato de Kennedy. Tales hechos se relatan a continuación. Lear Bey y Oswald tuvo mala conducta en la marina americana y adquirió gran habilidad como tirador. En 1959 se fue a Moscú y se presentó en la Embajada Americana a renunciar a su ciudadanía. Afirmo que mi lealtad es para la URSS, dijo. En noviembre de ese año le declaró al corresponsal italiano de Lunita. Estoy decidido a quedarme aquí para siempre, sí, es cierto. Yo soy el marxista más joven de los Estados Unidos. Tenía entonces 20 años. 233 Paz con Rusia. Por Akrela Riemann. Oswald se radicó en Minsk, con un buen sueldo como perito electricista, facultad que no se le conocía en su país. No se sabe si asistió a la escuela de espionaje y sabotaje de ese lugar. Se casó con Marina, hija de un coronel del espionaje soviético. Después de tres años gestionó su regreso a Estados Unidos. El embajador de Wellington Thompson y Abraham Chayes, funcionarios ambos del Departamento de Estado, le facilitaron el viaje, alegando que la renuncia de Oswald a su nacionalidad no se había firmado ante un funcionario consular. También permitieron el viaje de su esposa, Marina, aunque lo prohibía el artículo 212, a de la ley de inmigración. De regreso en Estados Unidos, Oswald se afilió en Nueva Orleans a la agrupación Castro Comunista Trato Equitativo para Cuba. Distribuyó propaganda y habló en favor de Castro. El 10 de abril, 1963, Oswald trató de matar al general Edwin Aguayeker, líder anticomunista, pero falló por milímetros. Así se lo refirió a su esposa Marina. Cuando ya la policía tenía algunas pistas que podían llevarla a la captura de Oswald, el procurador de justicia, Robert Kennedy, hermano del presidente, ordenó que cesar a la investigación. Oswald se salvó y siguió practicando el tiro rápido, a 90 metros. En septiembre se supo que el presidente Kennedy iría a Dallas en noviembre, en su campaña para reelegirse. Del 26 de septiembre al 3 de octubre Oswald hizo un rápido viaje a México, acompañado por dos individuos, uno de los cuales se fue a Cuba. La Zvi supone que Oswald estaba preparando una posible ruta de escape. De regreso en Dallas, Oswald logró que la señora Paine, profesora de ruso, lo recomendara para obtener trabajo en un edificio de depósito de libros. En un plano trazó una línea entre dicho edificio y el lugar más próximo del recorrido de Kennedy. El 22 de noviembre un vecino vio a Oswald con una caja de cartón, del tamaño de un rifle, y aquel le dijo que la caja contenía cortinas. Horas más tarde el presidente Kennedy caía herido mortalmente de dos tiros y el gobernador Conall y herido de uno. Oswald fue visto en el almacén de libros, de donde se hicieron los disparos, antes y después del atentado. Cuando la policía acercó y cerró el edificio ya Oswald había escapado. Era el único empleado que faltaba. Sus señas fueron radiadas a todas las patrullas policíacas. Oswald se había ido a su casa a cambiarse de ropa. Momentos después salió. Un radiopatrullero, Tipit, lo divisó a corta distancia, tuvo ciertas sospechas dadas las señas que habían sido radiadas, y llamó a Oswald para interrogarlo, pero este sacó rápidamente su pistola y lo mató. Hubo tres testigos. Oswald estaba ya fuera de control. Huyó y entró en un cine, donde nerviosamente comenzó a cambiarse de asiento. Atrajo sospechas nuevamente y acudió la policía. Oswald volvió a sacar su pistola, pero se le encasquidó, la arrojó contra. Un policía y pretendió huir, pero recibió un punetazo en la cara y quedó detenido. Ahora todo ha terminado, exclamó en ese instante. A continuación la policía criminalista acumuló los siguientes indicios. Oswald tenía pólvora en las manos. Sus huellas digitales estaban en el rifle del magnicidio. Había hilos de su camisa en el mismo rifle. Las balas expansivas que mataron a Kennedy correspondían a los casquillos vacíos del rifle. Este había sido comprado por Oswald en marzo. Oswald admitió haber estado en Rusia. Primero negó el magnicidio y después dijo que hubiera querido matar al gobernador Conall y porque lo había expulsado de la marina. Pidió que lo defendiera el abogado John Natt, antiguamente relacionado con el caso del traidor comunista aljeriz. Minutos después de muerto Kennedy, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Earl Warren, dijo que probablemente el asesino era un extremista de derecha. La prensa soviética decía exactamente lo mismo. Varios periódicos y radiodifusoras de Estados Unidos empezaron a promover una ola de indignación contra los derechistas y los racistas, denominaciones que abarcaban a todos los organismos anticomunistas. Al saberse que Oswald era el culpable y conocerse sus antecedentes, tres horas después de muerto Kennedy, la naciente ola antiderechista se disipó y comenzó a formarse una terrible indignación anticomunista. Entonces el Departamento de Estado americano se apresuró a decir antes de que pudiera realizarse ninguna investigación que seguramente Oswald no tenía nexos con la URSS, ni con China Roja, ni con Castro Ruz. Pero Oswald era símbolo del comunismo internacional y por minutos iba creciendo la indignación del pueblo americano. En ese crítico momento apareció Jack Ruby y mató a Oswald, apenas 36 horas después de que éste había sido detenido. La TAS, Agencia Soviética de Informaciones, y todos los diarios de la URSS lanzaron un suspiro de alivio con las siguientes palabras. El misterioso asesinato de Leo Oswald cortó de raíz la histeria anticomunista, antisoviética y anticubana que intentó desencadenar la prensa populachera. Moscú, 25 de noviembre. En ese momento el presidente Johnson ordenó que todas las investigaciones quedarán en manos de una comisión encabezada por Earl Warren, presidente de la Corte de Justicia. Este recogió todo lo actuado por seis organismos investigadores y dijo que creía que no había cómplices en el magnicidio. Warren no ha disfrutado de la simpatía de muchos sectores americanos porque como presidente de la Corte se opuso a que las actividades comunistas fueran consideradas subversión contra la sociedad, porque en nombre de la separación de la Iglesia y el Estado votó para que se prohibiera rezar en las escuelas norteamericanas, porque restringió subsidios a colegios católicos y porque en nombre de la libertad votó en favor de que se permitiera la edición y circulación de tres revistas para invertidos sexuales. Sin embargo, Warren quedó como máximo jefe del esclarecimiento del caso Kennedy Oswald Ruby y su fallo final fue que Oswald actuó solo, por su cuenta y riesgo, y que no tuvo cómplices ni ayuda de nadie 234. Respecto a Ruby, la policía estableció claramente los siguientes hechos. Nació en Chicago, hijo de judíos emigrados de Rusia a Estados Unidos, a principios de siglo. Su nombre verdadero es Jacob Leon Rubinstein, que en 1947 americanizó como Jack Ruby. Fue activo comerciante de mercancías robadas y se vinculó en Chicago con el AMPA. Según la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, del ex senador Martín Díez, Rubinstein actuó en la Liga de Jóvenes Comunistas. Era admirador de Roosevelt. Se radicó en Dallas, donde estableció dos centros de vicio. Tuvo antecedentes penales y seis veces fue detenido. Horas después de que Kennedy moría y Oswald era capturado, Rubinstein fue a orar a una sinagoga, según declaró su hermana Grant. Al parecer ya planeaba acallar a Oswald. Hay presunciones de que Oswald se dirigía a casa de Rubinstein cuando el policía Tipit trató de detenerlo. Mató a éste y se desvió para esconderse en un cine. Se cree que Oswald contaba con que Rubinstein le facilitara una avioneta para huir a Cuba, vía México, por la ruta de probable escape que ya había recorrido días antes. Al quedar las investigaciones oficiales centralizadas y silenciadas en las manos de Earl Warren, los organismos nacionalistas y anticomunistas americanos prosiguieron pesquisas por su propia cuenta y poco después dieron a la publicidad los siguientes puntos. 1. En el plebiscito del Partido Demócrata los procomunistas rooseveltianos más radicales querían postular para la presidencia a Lyndon Baines Johnson, pero dudaron de que pudiera vencer a Nixon y transaron en postular a Kennedy, quien presentaba más posibilidades de victoria, pero especificando que en política internacional seguiría el consejo de Stevenson, Rostow, Schlesinger, Jarmolinsky y otros asesores. 2. Kennedy llegó a la presidencia por un pequeñísimo margen y en política internacional siguió las normas de sus consejeros rooseveltianos, pero en tres años de poder fue cobrando confianza en sí mismo y quiso reelegirse. El grupo rooseveltiano le dijo que ya había perdido partidarios y que no debería intentarlo, pero él insistió, pensó en derrocar al castrismo para recuperar popularidad en vísperas de las elecciones y se lanzó a su campaña electoral, ya en desacuerdo con muchos de quienes lo habían apoyado inicialmente. 234. Earl Warren es famoso en Estados Unidos como discípulo del rabino Luis Finkelstein y ha recibido títulos honores del seminario teológico judío. 3. Entonces Kennedy fue asesinado. Oswald sí tuvo cómplices, quienes proyectaban hacerlo llegar a la URSS, con la intención de achacar el magnicidio a la extrema derecha, levantar una ola de psicosis y apoyándose en ese clima liquidar a todas las organizaciones anticomunistas de Estados Unidos, como la John Birch Society, la Cruzada Nacionalista y otras más. 4. Ese tercer punto empezó a ser puesto en acción cuando al morir Kennedy comenzó a difundirse sin ninguna base que los derechistas y racistas eran los culpables, cosa que se vino abajo con la captura providencial de Oswald, tres horas después del atentado, y su plena identificación como comunista. Para achacar a los derechistas el crimen, el día que Kennedy llegaba a Dallas se publicó una página en que se le hacían graves cargos, aparentemente redactada y pagada por los derechistas, pero era una pista prefabricada. Luego se aclaró que esa página había sido pagada por un individuo llamado Bernard Weisman, recién llegado a Dallas, que después del crimen desapareció sin dejar rastro. 5. Toda la segunda parte del plan se frustró al caer preso Oswald. La acción del policía Tipit y su muerte fueron la ruptura de un engranaje vital en una maquinaria que iba funcionando maravillosamente. A partir de ese momento Oswald era una pista y un símbolo. El propio Rubinstein se hallaba en peligro y al hacer enmudecer a Oswald ya titubeante y con su sistema nervioso alterado garantizó con su propio fanatismo que ningún secreto más del terrible asunto sería ya revelado. Una fortuna fue puesta luego secretamente al servicio de Rubinstein para montarle costosa defensa. Como actuó con premeditación, alevosía y ventaja, fue condenado a muerte, pero se movieron influencias y el proceso se echó abajo, para iniciar uno nuevo. A fines de 1966 el nuevo proceso no se iniciaba aún porque Rubinstein se hallaba enfermo. Con evidente adhesión personal, el nuevo presidente Johnson se acogió desde fines de 1963 a la política internacional del grupo rooseveltiano que presionaba a Kennedy. Johnson fue hijo de Samuel Eali, Elias, Johnson y de Rebecca Baynes Johnson, comerciantes viajeros en ropa después de la guerra civil. Durante la campaña presidencial de Kennedy, el poderoso líder obrero David Dubinstein logró que Johnson fuera incluido como vicepresidente. En las elecciones de 1964 Johnson ganó mediante el apoyo de todos los dirigentes judíos obreros y del grupo rooseveltiano. Su opositor Barry Morris Goldwater representó al sector conservador y a los grupos categóricamente antimarxistas. Goldwater es nieto de judíos, Goldwasser, que dejaron a su comunidad y se pasaron a la iglesia episcopal cristiana. En la campaña electoral fue rudamente combatido por todas las organizaciones judías de Estados Unidos y constantemente censurado por el comunismo internacional. Ya como presidente de elección, Johnson ha continuado con el mismo grupo rooseveltiano, el cual insiste en desquiciar a los grupos anticomunistas norteamericanos. Habiéndole fallado el golpe durante el asesinato de Kennedy, ahora planea una amañada acción contra los grupos extremistas, mediante sistemas de inspección psicológica que incluyen la grafología, el narcoanálisis y la hipnosis, hasta llegar al internamiento en sanatorios especiales. Se pretende iniciar esta campaña con el sector más desprestigiado, como el Ku Klux Klan, hasta llegar a los más serios organismos anticomunistas. Por otra parte, aunque la influencia de los cómplices del marxismo es muy grande dentro de la maquinaria política y económica de Estados Unidos, sin embargo su dominio no es total, pues tropiezan con creciente resistencia en el ejército, la marina, la aviación, el senado, el FBI y una nueva opinión pública norteamericana que está tomando conciencia de que se le ha venido traicionando. Hablando en el Pentágono, Secretaria de la Defensa, con motivo del Viernes Santo, abril 15 de 1960, el Cardenal Spellman dijo. Si los norteamericanos son débiles y carecen de resolución, si seguimos dando pruebas de flojedad con los norteamericanos indignos del honor de ser ciudadanos de esta nación bendita, si no nos esforzamos en eliminar a los comunistas infiltrados en el gobierno norteamericano, en las fábricas de defensa nacional, en las instituciones escolares e incluso en el ejército de los Estados Unidos. Ese. Seguimos así, llegará el día en que nuestro país, tan rico y bello, será saboteado y no solamente por enemigos procedentes del exterior sino con la colaboración de individuos con cuchillo de dos filos que pretenden ser ahora patriotas norteamericanos, si nuestro sistema de vida perece, la libertad perecerá en todas partes. Tal infiltración no es superficial ni reciente. Trae siglos de acelerada inercia y tiene viejas y sólidas raigambres. El escritor Julio Icaza Tijerino, Sociología de la Política Hispanoamericana, afirma que desde la época de la colonización inglesa de los Estados Unidos una rama de protestantismo se hallaba estrechamente identificada con el movimiento político israelita. El investigador Wiersing señala los puntos de contacto entre el puritanismo británico y el judaísmo. La parte más influyente de la alta clase social inglesa dice Wiersing se ha considerado ya a través de todo el pasado siglo como sucesora directa del pueblo elegido. Una afirmación muy semejante es hecha por Max Weber en la documentada obra Sociología de las Religiones. Por eso no es tan sorprendente que el gobierno inglés que se negó a recibir a Goering para hablar de paz en vísperas de la guerra recibiera y agasajara a Khrushchev el 24 de abril de 1956, mientras millares de refugiados de media Europa comunizada protestaban a ira, da mente. El arzobispo Josef Gavallian, visitante apostólico de los polacos perseguidos, sintetizaba esa negra situación con las siguientes palabras. ¿Interrogación de apertura qué está haciendo el Occidente para poner fin a esta vil persecución? Nada. La política de Churchill sigue rigiendo en Inglaterra, y Churchill dijo el 28 de febrero de 1945 que los jefes soviéticos son hombres honorables y dignos de confianza. 235. Icaza Tiferino afirma que un grupo de puritanos ingleses, imbuidos en la idea de ser sucesores del pueblo elegido judíos, se infiltraron en la vida pública norteamericana desde la época de la colonia. En cierta forma esto lo confirmó el propio presidente E. Ichenor en 1954, cuando se reunió en Nueva York con centenares de israelitas y dijo. Nos hemos reunido, mis amigos, en conmemoración de un momento inspirado de la historia. Hace 300 años, un pequeño grupo de judíos llegó en el barco ST. Charles a lo que entonces era colonia holandesa de Nueva Amsterdam. Fue un acontecimiento lleno de significación, no sólo para los judíos de Norteamérica, sino para todos los norteamericanos, de todos los conceptos religiosos, esta fe en el valor infinito del individuo es, sin duda alguna, lo más importante. Sobre esta creencia, nuestros antepasados forjaron la estructura de esta república, Ascher Levy y su gente llegaron a esta tierra hace mucho tiempo, pues aún entonces tuvieron que buscar un país donde se les permitiera practicar su fe en la dignidad del hombre. 236. Pero acerca de todo esto es importantísimo diferenciar que el pueblo norteamericano, por una parte, y la influencia político judía por la otra, forman dos entidades que aunque vivan juntas son esencialmente diferentes. El norteamericano es generoso y sencillo. Ambiciona el bienestar, pero no a costa de nadie, y se halla libre de complejos ancestrales de odio y de venganza. Los síntomas que en contrario aparecen en la política internacional de su país no son imputables al norteamericano auténtico, sino a los líderes hebreos. Cuando le decían a Forrestal que si los demócratas no cooperaban con los judíos perderían las elecciones en los estados de Nueva York, Pensilvania y California, repuso muy significativamente que había que prestarle atención al problema de si podríamos o no perder también a los Estados Unidos. 156 años antes algo semejante había temido Benjamin Franklin, quien en vísperas de la Convención Constitucional celebrada en Filadelfia, en 1787, hizo la siguiente excitativa a sus partidarios. En cualquier país donde los judíos se han establecido en grandes núcleos, han rebajado la moral de éste, despreciado su integridad comercial y se han segregado ellos mismos para no ser. 235 Eichens, conocido como Lord Beaverbrook, muerto en 1964, Mason. Era dueño del Daily Express, el mayor periódico del mundo, con 4 millones de ejemplares diarios. Del Sunday Express, con 3 millones, y del Evening Standard, con 800,000. Esta colosal red publicitaria es utilizada en discreta labor procomunista. Lo mismo ocurre con el Times de Londres, en 1957 había 6.831 logias en Inglaterra. 236 Tribuna Israelita. Enero de 1955. Asimilados. Han vilipendiado y tratado de minar la religión cristiana, han levantado un es, estado dentro de otro estado y han tratado de estrangularlo y llevarlo a una muerte financiera. Si no los excluyen de la Constitución de los Estados Unidos, en menos de 200 años ellos habrán aumentado en tal número que nos dominarán, devorarán la tierra y cambiarán nuestra forma de gobierno. Si no los excluyen, en menos de 200 años nuestros descendientes estarán trabajando en los campos para suministrarles su subsistencia, en tanto que ellos estarán en los bancos haciéndose más ricos. Yo les advierto, caballeros, que si no excluyen a los judíos para siempre, sus hijos los culparán a ustedes hasta sus tumbas. Los judíos, caballeros, son asiáticos y nunca serán de otra manera. A 180 años de distancia los temores de Benjamín Franklin parecen bastante más reales. Si en su época había pocos testimonios de prueba, una historia sangrienta y dolorosa los ha venido haciendo cada día más verosímiles. Insensiblemente el pueblo norteamericano va convirtiéndose en prisionero de sus propios huéspedes. Y en la época actual decir Estados Unidos es decir Occidente? Fin del coloniaje occidental, pero en beneficio de la URSS. Una nueva idea, capciosa e hipócritamente humanitarista, está siendo inoculada en muchas mentes. Se dice que el colonialismo debe desaparecer, pero con esto solo se alude al coloniaje más benigno y menos implacable, o sea al colonialismo occidental. Envuelta en ropajes de libertad y de amor al débil se populariza la fórmula engañosa de que Occidente debe liquidar sus colonias. Nadie habla, en cambio, de las desventuradas colonias del marxismo. El mundo occidental vive en el siglo XX y no es época ya de que conserve colonias, dicen, aunque estratégicamente le sean necesarias contra la amenaza soviética. Pero tal parece que para el marxismo israelita no vivimos en el siglo XX, sino en la época de las cavernas. Para él sí es lícito seguir esclavizando a medio mundo y pretender hacer lo mismo con el resto. Nadie molesta al colonialismo soviético, mil veces más cruel y peligroso que el de Occidente. Todo movimiento sincero para liquidar el sistema colonial debe forzosamente empezar por los pueblos que esclaviza la URSS. Ahí, mejor que en cualquiera otra parte, porque es donde la opresión más asfixia, se puede volcar el amor a la libertad y al humanitarismo. Pero esto es precisamente lo que la propaganda no deja ver. Si Occidente prescinde de sus colonias, ahora, en tanto que la URSS afianza las suyas, a la postre las colonias occidentales liberadas caerán bajo la influencia marxista. Así ha comenzado a ocurrir en Asia, en el Medio Oriente y en África. La traición no es precisamente independizar colonias, sino hacerlo antes de ponerlas al abrigo del avance rojo. En vísperas de una gran batalla no se abandonan trincheras. Los países débiles no pueden conservar jamás una política internacional propia. Es ilusorio creer lo contrario. Sin fuerza militar suficiente no hay política exterior viable. Todos los países débiles que Occidente va soltando ahora de la mano, serán tarde o temprano fácil presa del comunismo. No puede subsistir mucho tiempo en el vacío de su debilidad. Por eso los conspiradores que traicionan a Occidente se han empeñado tanto en que éste prescinda prematuramente de sus colonias, en tanto que el imperialismo soviético acrecienta y afianza las suyas. De esa manera todo el continente africano, civilizado y pacificado por colonizadores occidentales, está ahora siendo obsequiado palmo a palmo al marxismo. Su gran potencial humano de 175 millones de habitantes y sus enormes depósitos de materias primas van firmemente desvinculándose del mundo occidental para acercarse a la órbita prosoviética. Falso que ese sea un movimiento natural, un despertar de los pueblos, un vigoroso proceso evolutivo que Occidente no pueda modificar. El viraje de antiguas colonias hacia el marxismo es obra de los traidores que debilitan a Occidente. Guinea, donde los terroristas Mau Mau recibían apoyo de los líderes judíos obreros de Norteamérica, se encuentra ya bajo un régimen procomunista incomparablemente peor que bajo el régimen colonial en que vivía. Su presidente Sekuture es abiertamente pro-soviético y desde Guinea se difunde propaganda roja a gran parte de África. Sin embargo, el Departamento de Estado americano continúa ayudándolo. El régimen de Kuan Enkrumah, de la hueva República de Ghana, también es procomunista y recibe dólares del Departamento de Estado americano. Nigeria, Marruecos y Mali siguen los pasos de Guinea y Ghana. India, 438 millones de habitantes. Roosevelt y Churchill pusieron las bases para que la India se desvinculara del Imperio Británico y virara hacia el bolchevismo con el disfraz de neutralista. Los herederos de Roosevelt en la Casa Blanca le han suministrado a la India 3,072 millones de dólares para facilitar su gradual comunización, lo cual ha permitido a Eru iniciar un colosal rearme equivalente a 10 mil millones de pesos mexicanos anuales. En diciembre de 1961 ocupó a sangre y fuego los territorios portugueses de Goa, Dihu y Damao, últimos reductos del cristianismo en aquella zona. La ONU lo solapó en esa agresión. De las milenarias comunidades judías hindúes están saliendo los organizadores del nuevo Estado. En noviembre de 1962 China Roja invadió la India y le arrebató una parte de su territorio. Nero no mostró ningún arresto bélico, como con los portugueses cristianos de Goa, y cuando los comunistas cesaron el fuego, noviembre 22, Nero ordenó a sus tropas que no trataran de desalojar al invasor. Portugal. En dos ocasiones la ONU ha censurado a este país cristiano por su colonialismo, aunque siempre ha callado ante el creciente colonialismo soviético. Con la anuencia de Kennedy, Stevenson votó en la ONU, junto con la URSS, en favor de los agitadores y terroristas rojos que desde el Congo tratan de independizar el Estado portugués de Angola. El Congo esta antigua colonia belga, de 2,343,000 km2, con cerca de 12 millones de habitantes, es el país africano de más rápido desarrollo industrial, con altos salarios y el mayor número de escuelas por habitantes. Tiene organizaciones asistenciales y universitarias de primer orden. Cuando la presión internacional forzó a Bélgica a dejar al Congo, ya estaba preparada una conjura para sovietizarlo, encabezada por Lumumba, y se desencadenó una orgía de terror contra los blancos, de acuerdo con el plan marxista judío para lanzar a los negros, los asiáticos y los países subdesarrollados contra el mundo blanco aún no comunizado. Bajo la administración de Eisenhower, el Departamento de Estado americano le dio a Patricio Lumumba 20 millones de dólares y gran publicidad internacional. Ante los desmanes de Lumumba que ya estaba siendo auxiliado por numerosos agentes soviéticos el coronel Mobutu dio un golpe de estado, septiembre 14 de 1960, derrocó a Lumumba y restableció el orden. Apenas surgida esta reacción auténticamente anticomunista, intervino la ONU en el Congo. Entonces si ya no era válido el principio sacrosanto de la no intervención, que si era válido días antes cuando Lumumba comunizaba al país, y que sigue siendo válido en Cuba donde los rojos son los que dominan y matan a los anticomunistas. La ONU tendió en el Congo toda clase de asechanzas para proteger a los procomunistas, que lograron así retener la tercera parte del país, y pretendió desarmar y controlar a las fuerzas anticomunistas, pero los presidentes Kasabudú, del Congo, y Chombe, de Katanga, se opusieron denodadamente. Chombe denunció categóricamente, febrero 14 de 1961, que la ONU estaba protegiendo a los procomunistas, y Kasabudú lo reiteró sin ambajes los días 26 y 27 del mismo mes. Con el apoyo de las bayonetas de la ONU, Adula pudo anunciar el 19 de agosto, 1961, que continuaría la política de Lumumba, el famoso terrorista rojo, y que abriría las puertas a los representantes de la URSS, a quienes Chombe había expulsado por conspiradores. La ONU, que nada hizo cuando los procomunistas de Adula asesinaron a 13 aviadores italianos y a 18 misioneros católicos, lanzó a fines de 1961 dos bárbaras ofensivas para obligar a Katanga a fusionarse con el territorio congolés gobernado por Adula. Katanga fue bombardeada hasta con aviones de chorro y no se respetó a la población civil, y es que los katangueses son católicos y anticomunistas. Chombe había cometido el crimen de decirle al Papa que Katanga es bastión de África contra el comunismo y fortaleza de la cristián rida en África. Finalmente Katanga fue vencida, enero 15 de 1964, y bajo la ocupación armada de la ONU se permitió la infiltración comunista. Al retirarse la ONU, junio de 1964, quedaron numerosas guerrillas rojas dominando gran parte del país. Chombe regresó cuando todo parecía perdido, reorganizó tropas y recuperó en noviembre la importante región de Stanleyville, donde los comunistas realizaron matanzas de civiles, como represalia por su derrota. Hasta enero de 1965 habían asesinado a 108 misioneros. Poco después Chombe fue desplazado y la infiltración marxista continuó aceleradamente en 1966. Sudáfrica dentro de la conjura para comunizar a todo el continente africano, los israelitas Aries Nietzsche, Ilga Lillian Bats, Lionel Bernstein y Michael Garmel, trataron de provocar levantamientos prosoviéticos en Sudáfrica, pero el premier Beboerd actuó con presteza y aplastó los primeros brotes. Como luego siguió sujeto a intensa presión desde Londres para que diera beligerancia a los procomunistas disfrazados de amorosos redentores del negro, optó el 16 de marzo, 1961, por separar políticamente a Sudáfrica de la comunidad de naciones británicas. Es significativo que el organizador del partido procomunista en Sudáfrica sea el judío Khan, ayudado por sus congéneres el magnate Oppenheimer, Bertrand M. Hirschel, Uck Francis Lewin y Raimond Eisenstein. El premier Beboerd fue asesinado en 1966 por un extranjero de origen oscuro, pero Sudáfrica continuaba siendo a fines de año un balladar ante la comunización de África. Rodesia esta antigua colonia africana británica estaba siendo empujada hacia un régimen procomunista, pero se resistió oportunamente y se declaró independiente, bajo el gobierno de Lannes Smith. Sin papeleo, con violenta eficacia, la ONU ordenó en diciembre de 1966 que todo el mundo le declarara un boicot a Rodesia, para hacerla capitular. Casi todo Occidente secundó tan flagrante si intervención. Indonesia las antiguas colonias holandesas, 3.000 islas con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y 85 millones de habitantes, fueron también segregadas del mundo occidental, mediante la vistosa bandera del anticolonialismo, y lentamente comenzaron a deslizarse hacia el bando comunista. A principios de 1958 un grupo de militares indonesios, encabezados por el coronel J. Warrow, declararon una rebelión contra Sukarno, gran maestro mason que desde 1953 se había aliado a círculos marxistas. Pero los indonesios anticomunistas no consiguieron ni siquiera que Estados Unidos les vendiera armas, mucho menos que les diera apoyo en su lucha. En cambio Sukarno sí pudo surtirse de equipo bélico en Norteamérica y después de tres meses de combate dominó a los insurrectos. Otros movimientos en contra suya han ocurrido en Sumatra y las TLBs, pero tampoco han tenido ayuda del mundo occidental. El dictador Sukarno, que se declaró presidente vitalicio, ha recibido del Departamento de Estado americano 700 millones de dólares, 8,750 millones de pesos mexicanos, y su política es procomunista disfrazada de neutralismo. Con la ayuda de la ONU se apoderó de Nueva Guinea Occidental, a cuyos habitantes anticomunistas no se les reconoció derecho de autodeterminación. En febrero de 1965 Sukarno confiscó plantaciones americanas de caucho, por valor de 80 millones de dólares, clausuró 21 diarios antirrojos y prohibió la organización de sindicatos anticomunistas. Su régimen, ya claramente vinculado a Moscú, se había financiado con dólares del Departamento de Estado americano. A medida que la comunización de Indonesia avanzaba, iba integrándose un movimiento de oposición, en particular de militares, musulmanes y católicos. Para aniquilar esta resistencia, Sukarno y su ayudante Untum prepararon una matanza de 10.000 generales, oficiales, funcionarios y particulares, que debería llevarse a cabo en los cinco primeros días del mes de octubre, 1965. Durante un desfile, los jefes del ejército iban a ser sentados en una tribuna especial, de tal manera que en cierto momento un batallón previamente seleccionado girara sobre su flanco, al ir pasando ante esa tribuna, y disparara sus armas automáticas. Pero la trama fue descubierta en los últimos momentos y el 30 de septiembre el general Suarto dio un contragolpe y desquició al mando comunista, el cual sólo logró capturar a seis generales, a los cuales mutiló y asesinó. En diciembre de 1966 la situación de Indonesia era todavía inestable. Sukarno y sus colaboradores comunistas estaban tratando de rehacer sus redes y de apaciguar a los militares anticomunistas con argumentos de humanitarismo y reconciliación. En Indonesia, lo mismo que en otras muchas nuevas naciones, se ha evidenciado que mientras aliente la meta marxista de la revolución mundial, liberar colonias es mutilar al mundo occidental y brindarle al marxismo nuevos campos de expansión. Entre las naciones africanas recién inventadas por la ONU figuran Malí, Utper Volta, Char, Daonei, Togo y Gabón. Esta última tiene 400.000 habitantes y su voto dentro de la ONU vale tanto como el de E.1 y por supuesto más que el de España y Portugal. Los traidores de Occidente, a veces imitados por gente de buena fe, ponen los ojos en blanco y suspiran de amor al prójimo al invocar la libertad para Angola, pero hipócritamente nada dicen de los 697 millones de seres que viven en peores condiciones bajo la dominación bolchevique. Esos mismos traidores que engañan a gente bien intencionada, nada hicieron, por ejemplo, cuando el pueblo polaco se reveló a sangre y fuego contra sus colonizadores soviéticos. Ni tampoco cuando el pueblo de Berlín oriental se sublevó contra los tanques rojos. Ni cuando húngaros y soldados rusos de ocupación se revelaron temerariamente contra la tiranía bolchevique. Ni cuando el Tíbet combatió durante 6 meses tratando de sacudirse ese mismo yugo. Berlín Los angloamericanos pudieron haber llegado a Berlín antes que los soviéticos, en abril de 1945, pero Roosevelt y Eisenhower lo impidieron. Se le obsequió así al comunismo toda la Alemania central. La antigua capital alemana quedó 170 kilómetros. Dentro de territorio comunizado. Media ciudad es administrada por los soviéticos y la otra mitad por los aliados occidentales. El 17 de junio de 1953 ocurrió un levantamiento de 30.000 obreros en el Berlín sovietizado pidiendo libertad para elegir autoridades locales, pero el ejército soviético los atacó a cañonazos. En otras 274 poblaciones de la Alemania comunizada también hubo manifestaciones de protesta y fueron sofocadas a sangre y fuego. Perecieron 569 civiles alemanes, 1,744 quedaron heridos y 50.000 fueron arrestados, de los cuales 7,000 desaparecieron. Ni Occidente ni la ONU hicieron nada en favor de estos desvalidos. Ocho años más tarde la URSS se alarmó porque ya habían logrado escapar de la Alemania comunizada más de cuatro millones de habitantes y la huida continuaba creciendo, por lo cual violó el acuerdo cuatripartito y cerró totalmente el tránsito en el medio Berlín cautivo. Entre otras razones, la huida en masa se debía a que la reforma agraria comunista, lo mismo que en China y Polonia, había causado una miseria jamás conocida. En Alemania hay grandes reservas espirituales contra el comunismo y por eso se ha frenado su rearme a la insignificancia de doce divisiones, sin industria propia de armamento que las abastezca. La masonería y la propaganda marxista han recibido gran impulso, a la vez que toda acción popular anticomunista auténtica es tachada de nazi y prohibida, lo cual ya produjo sus primeros efectos de desorientación en las elecciones de 1961. Nuevos y antiguos traidores, como Willy Brandt, exalcalde de Berlín Occidental y en 1967 promovido a viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, han ganado terreno. El verdadero nombre de Willy es Herbert Karl Fraam, judío alemán. Combatió en España en las brigadas internacionales comunistas y después contra los alemanes en Noruega, donde fue capturado, pero se le dejó en libertad. En 1945 regresó a Alemania como testigo de cargo en Nuremberg y en 1965 fue impuesto como alcalde de Berlín, ocultando bajo el disfraz de socialdemócrata su verdadera afiliación judío-marxista. A fines de 1966 los democristianos hicieron alianza con él para elevarlo a ministro de Relaciones, propiciando así un acercamiento con el bolchevismo. Del básico problema alemán de la unificación ya no se habla y Kennedy le dijo a Alexei Azubey, yerno de Khrushchev y huésped de la Casa Blanca, que aceptaba que la URSS se oponga a tal unificación. Polonia La Segunda Guerra Mundial se inició dizque para salvar a Polonia de que Hitler construyera un ferrocarril de 50 kilómetros a fin de vincular a Prusia con Berlín. Y al terminar la guerra, toda Polonia fue entregada a la URSS. El mando militar polaco quedó a las órdenes del mariscal soviético Konstantin K. Rokossovsky, a quien sarcásticamente se le confirió la ciudadanía polaca. De los 25 jefes de más categoría, 20 eran soviéticos, entre ellos Korskik, Siwiki, Poplauski, Sieniki y el jefe de la aviación general Romeico. 11 años después de terminada la guerra, estalló en pos en un movimiento rebelde contra los ocupantes soviéticos, pero fue aplastado por los tanques rojos sin que ningún gobernante occidental, ni ningún enamorado de la libertad de las colonias, se extrañara de que tales cosas ocurrieran en pleno siglo XX. Por el contrario, el presidente Eisenhower le suministró 100 millones de dólares al régimen bolchevique de Polonia y así contribuyó a afianzarlo. Nervioso ante la hostilidad popular contra los gobernantes marxistas y judíos, el líder comunista Eduard Ochan pidió el 18 de enero de 1957, en Katowice, Polonia, que se adoptaran severas medidas para sofocar el antisemitismo polaco. Un mes más tarde el líder rojo Julius Burgin insistió sobre el particular y el parlamento aprobó penas de seis meses a cinco años de prisión para los que lanzaran ofensas a los judíos. Con el delito del antisemitismo se desfigura todo acto defensivo, pues no se hace ningún distingo entre lo que es antisemitismo absurdo e inhumano y lo que es sólo defensa ante la conspiración política del marxismo hebreo. El régimen rojo que esclaviza a los polacos ha recibido del Departamento de Estado americano, hasta fines de 1961, 900 millones de dólares, o sea 11,250 millones de pesos mexicanos, con lo cual va subvencionándose la gradual comunización del país. Tanto en la comunización de la agricultura como en la campaña antireligiosa se avanza con mucha mayor cautela que en otras colonias del marxismo. Yugoslavia desde 1945 este país comenzó a ser comunizado por el dictador Tito, cuyo verdadero nombre judío es los Isfualter Weiss, protegido de Bernard Baruch, jefe de la masonería internacional y consejero de la Casa Blanca. Tito realizó en 1945 grandes matanzas de nacionalistas para afianzar su dictadura comunista, liquidó al jefe nacionalista Mia y Lobich y a 50.000 oficiales y civiles que anhelaban una Yugoslavia libre, pero no marxista. También eliminó a numerosos sacerdotes y encarceló y torturó al arzobispo Luis Stepinac, quien finalmente fue condenado a 18 años de trabajos forzados. Pío XII lo elevó a cardenal, en tanto que la Sagrada Congregación del Concilio excomulgaba a Tito el 14 de octubre de 1946. Por otra parte, el Departamento de Estado americano ha ayudado a la dictadura de Tito con 2,500 millones de dólares, 31,250 millones de pesos mexicanos. Eisenhower le vendió a Tito aviones jet de combate F-86 en 10.000 dólares cada uno, no obstante que su valor real era de 300.000 dólares. Kennedy le ofreció después más auxilios, en octubre de 1963. Cuando Stalin rompió con el judaísmo, Tito se le enfrentó airadamente y en el acto fue aplaudido en Occidente como una Dalí de la libertad. Churchill, que poco antes mostraba tan amigo de Stalin, recibió a Tito en Londres y le dijo, somos vuestros aliados y si Yugoslavia es atacada, lucharemos y moriremos juntos. Era extraordinario que después de entregar tanto país al bolchevismo, Churchill estuviera tan resuelto a morir por Yugoslavia, pero es que el judío Tito estaba enfrentándose a Stalin no por amor a la democracia, sino porque Stalin acababa de romper su alianza con el judaísmo. Truman también se apresuró a dar armas, dólares y apoyo político a Yugoslavia. Si la guerra hubiera estallado entonces, el mundo habría creído que combatía al marxismo, siendo que luchaba por él. Hungría el 23 de octubre de 1956, aprovechando que se había permitido un mitin para execrar la memoria de Stalin, el pueblo húngaro se rebeló contra la subyugación soviética. Tropas húngaras deficientemente comunizadas se pusieron de parte del pueblo y juntos se lanzaron contra la AVO, policía secreta bolchevique integrada en un 95% por judíos, de los 155,000 que habitaban en Hungría. Las deserciones de soldados rusos cundieron luego en las 17 divisiones soviéticas ocupantes del país y todo el régimen bolchevique rodó por el suelo sangrientamente. El júbilo de los húngaros era indescriptible. Las diezmadas fuerzas comunistas se retiraron de la capital, Budapest, en espera de refuerzos. Hungría formó un nuevo gobierno y pidió ayuda a Occidente. Concretamente se dirigió al presidente Eisenhower y al secretario de Estado Foster Dulles, quienes desde 1952, en sus alocuciones anticomunistas, habían prometido apoyo a los países sojuzgados que se elevan, darán contra el bolchevismo. Y allí estaba ya una nación que a costa de espantosas pérdidas acababa de conquistar su libertad y que pedía apoyo para conservarla. Pero no lo recibió. Por el contrario, el Departamento de Estado americano dio manos libres a la URSS al comunicarle a Pito el 2 de noviembre. El gobierno de los E.U.1 ve con simpatía a los gobiernos que tienen frontera con la URSS y que no son amistosos con esta. Mediante esa garantía la URSS envió 20 divisiones más integradas por mogoles autómatas y despiadados, que irrumpieron en Hungría con 6.000 tanques y que machacaron a la población hasta abrumarla en sangre y terror. El marxismo fue restablecido a sangre y fuego y a continuación siguió un implacable castigo de los anticomunistas. Hasta jóvenes de 15 años fueron llevados a la URSS para su reeducación. Todavía el 10 de noviembre, 18 días después de iniciado el levantamiento, el pueblo húngaro presentaba resistencia y clamaba por radio. Ayudadnos. S.O.S. Pueblos de Europa. Os hemos defendido durante siglos contra los asaltos de la barbarie asiática. Oíd ahora nuestras campanas que tocan alarma, pueblos del mundo. En nombre de la justicia y de la libertad, ayudadnos. La nave se hunde, la luz se apaga, las sombras se adueñan, hora por hora, minuto por minuto, de la tierra húngara. Escuchad nuestro grito. 237. Naturalmente, en la ONU hubo infructuosos discursos anticomunistas y nada se hizo por Hungría. Esa agrupación judaica encubre con mantos democráticos toda liberación de colonias que le reste fuerza a Occidente, pero jamás acude en auxilio de los países escla, visados por el Kremlin. Todos estos traidores de Occidente no aman la libertad de los débiles, sino la oportunidad de cederlos al avance comunista. 237. El asesinato de Hungría a Tila Fechete. Ha habido indicios de que al reconquistar los soviéticos el control de Hungría, experimentaron diversas drogas psicoquímicas en el agua potable para provocar timidez y apatía entre la población. Tales drogas son incoloras, indodoras e insípidas. No se conoce con exactitud el resultado de estos experimentos, pero parece que abren posibilidades infernales a la técnica de subyugar pueblos. A raíz de que se restableció la dominación soviética se dieron grandes facilidades para que el aborto aumentara, de tal manera que para 1963 la natalidad en Hungría era la más baja del mundo. El país es gobernado por el judío húngaro Fereng Wenich y la ONU sigue admitiendo en su seno a los representantes de ese verdugo. La matanza de húngaros cristianos no fue crimen contra la humanidad. Egipto con acciones que más parecen deliberadas que torpes, Occidente alejó de su órbita al bloque árabe y consecuentemente lo acercó a la zona de influencia del marxismo. Mientras Alemania era fuerte, Inglaterra mantenía tropas protegiendo el canal de Suez, pero cuando desapareció el poderío alemán y se agigantó el soviético, Inglaterra retiró esas tropas y perdió el estratégico canal. La gota de agua que determinó el cambio de Egipto contra Occidente, según palabras del ministro de finanzas Abdelmoneim Kasuni, 27 de agosto de 1957, fue que Eisenhower había hecho consentir a los egipcios en que les daría un crédito para construir la presa de Aswan, pero luego retiró abruptamente la oferta. En ese preciso momento Moscú cortejaba a Egipto y éste aprovechó la ocasión y se volvió a irado contra el mundo occidental. La protección que Egipto no había recibido de Eisenhower mientras fue aliado de Occidente, la recibió en cuanto quedó rota esa alianza, pues ante el regocijo de Moscú fue el propio Eisenhower el que hizo fracasar, cuando ya había triunfado, la operación anglo-francesa para recuperar el canal de Suez. El Departamento de Estado americano se apresuró a auxiliar política y económicamente al nuevo neutralista y para engañar a la opinión pública americana anunció que un nuevo plan, la doctrina Eisenhower, impediría más ganancias del marxismo en el Medio Oriente. Pero todo fue vanapalabraría. Eisenhower y Kennedy dieron al régimen egipcio más de 600 millones de dólares, aparte de préstamos a largo plazo por más de 100 millones. Y con ese dinero se han venido creando en Egipto las bases para una economía de tipo, marxista, supercapitalismo de Estado. Una comunización pacífica, por etapas, financiada por Washington. Entretanto, la URSS va infiltrando lentamente su propaganda en Egipto. Al parecer los jefes árabes creen que podrán aprovecharse de los favores del marxismo y que sabrán burlarlo después. Irak ya con la doctrina Eisenhower en vigor para impedir ganancias comunistas en el bloque árabe, el 14 de julio de 1958 un cuartelazo comunista asesinó al rey de Irak, Faisal, y a su familia de 13 miembros, incluso sus nietos de 8 y 6 años, así como a otras 200 personas más. Fue una orgía de sangre. El rey Faisal tenía una alianza con Occidente, llamada Pacto de Bada. Ni ese pacto, ni la decantada doctrina e Eisenhower sirvieron para que Occidente moviera un dedo en favor de Irak. Aunque eso sí, se entretuvo a la opinión pública occidental con un vistoso desembarque en Líbano, que naturalmente no sirvió para nada, pues el verdadero conflicto estaba en las ensangrentadas calles de Bada y no en las asoleadas playas libanesas. Inútilmente el rey de Jordania pidió ayuda para rescatar a Irak. Todavía nueve meses más tarde los iraqueses trataron de librarse mediante una insurrección, pero fueron aplastados sin que Inglaterra y Estados Unidos les dieran ninguna ayuda. Y el 14 de julio de 1959 los representantes de las potencias occidentales asistieron, sin sonrojos, a los festejos con que el régimen procomunista conmemoraba el asesinato del rey Faisal, aliado de Occidente. A fines de 1962 los rojos empezaron a infiltrarse en el Yemen, acerca de lo cual el rey Hussein, de Jordania, comentó que le era difícil hacer frente al mismo tiempo a los comunistas y al hecho de que los Estados Unidos están apoyando a elementos subversivos. Vietnam, antes Indochina. La infiltración roja se inició el 19 de diciembre de 1946, cuando este país era colonia francesa, y tanto el gobierno de Francia como el presidente Truman anunciaron su firme determinación de defenderlo. Pero estuvieron enviando una ayuda de tal manera dosificada que los chinos rojos no fueron detenidos. Por un sarcasmo del destino 46,000 soldados alemanes enrolados en la legión extranjera francesa perecieron en Indochina combatiendo por la misma causa que defendieron en Europa. Una vez mirada la resistencia, en julio de 1954 el israelita Méndez France, entonces primer ministro de Francia, cedió al marxismo judío la mitad de Indochina, lo mejor de su industria y 12 millones de indochinos que habían luchado con lealtad y sangriento sacrificio en el bando de Occidente. Al firmar la capitulación en Ginebra, el judío Jules Moch, representante de Francia en la ONU, dijo satisfecho. Es una victoria del valor y de la voluntad. El país quedó dividido en Vietnam del Norte, obsequiado al comunismo, y Vietnam del Sur. Después los rojos llevaron guerrilleros al sur y promovieron desórdenes de estudiantes y de budistas. Incluso formaron arsenales en varias pagodas. Su gran ofensiva para comunizar al Vietnam del Sur fracasó en agosto de 1963, con gran disgusto del grupo político de Kennedy, que tachó de dictador al presidente católico vietnamés, Dinh Dien, porque no se doblegó ni hizo concesiones a los conspiradores rojos. Kennedy acordó a principios de octubre disminuir la ayuda económica y militar a Vietnam. La señora Dinh Du, cuñada del presidente Dinh, se trasladó a Estados Unidos a denunciar esas increíbles maniobras. Y el 2 de noviembre del presidente Dinh y su hermano fueron asesinados. La señora Dinh Du comentó que la Casa Blanca había dado a Vietnam una puñalada por la ex, Palda. El régimen que reemplazó al presidente Dinh trató de contemporizar con los rojos, pero en enero de 1964 fue derrocado por militares nacionalistas, General Khan, y se reanudó la lucha contra la comunización del país. Las Fuerzas Armadas Americanas, Pentágono, han venido insistiendo en que la comunización de su Vietnam facilitaría a China Roja apoderarse después de Tailandia, las Filipinas, Birmania y la India, y por tanto han venido ayudando a los anticomunistas vietnamitas. Por su lado, el Departamento de Estado americano ha pretendido restringir esa ayuda y neutralizar a su Vietnam. En este forcejeo los militares americanos se apuntaron una ventaja en febrero de 1965, al bombardear las bases del invasor rojo en territorio de Vietnam del Norte, llamado Vietcong. Hay la creencia de que tal ventaja la consiguieron los militares americanos gracias a la discrepancia surgida entre E. Kremlin y China Roja. El Kremlin quiere un período de comunización gradua. Para afianzarlo ganado, y China Roja quiere un avance más rápido. Y como E. Departamento de Estado americano coincide con la política del Kremlin, no ha desarrollado mayor esfuerzo para impedir que la aviación americana golpee las bases del Vietcong, que precisamente son bases de China Roja. Sin embargo, Johnson y el Departamento de Estado han impedido que la aviación americana ponga fuera de combate a la industria bélica y a las comunicaciones de los rojos y ha vetado el bombardeo de los objetivos más importantes. Es decir, se exceden ventajas y protección al enemigo, como sucedió en Corea. Francia El primer ministro Kremlin prosiguió la traición de Méndez France para liquidar las colonias francesas. Pero la indignación popular hizo posible que el 13 de mayo de 1958 estallara en Argelia un gigantesco movimiento de salud pública, encabezado por los generales Masu y Salan, que cundió rápidamente. La traición de los altos círculos políticos se hizo todavía más evidente porque Kremlin espoleado públicamente por Moscú disolvió todos los partidos nacionalistas y se apoyó exclusivamente en los rojos para combatir a los rebeldes. En esos decisivos momentos el secretario de Estado americano, Foster Dulles, hizo pública su gran preocupación por el levantamiento de los nacionalistas franceses, los cuales le solicitaron apoyo moral para su lucha contra los comunistas que minaban a Francia. Naturalmente, Mr. Dulles no los ayudó. Kremlin vio que la insurrección era indoblegable por un asalto frontal y entonces comenzó a flanquearla, para lo cual aparentó que capitulaba y que le entregaba a Degauye el poder, sin combatir, pero a cambio logró que el movimiento de salud pública, categóricamente antimarxista, fuera debilitado y luego disuelto. De esa manera la camarilla prosoviética logró salvarse en parte y quedó como premier el israelita Michel Debré, auxiliado por los también hebreos René Samuel Kassin, presidente de la Alianza Israelita Universal, Gilbert Grandval, secretario de Comercio, y Maurice Schumann. El recién formado partido nacionalista francés, que se proponía luchar para que Francia fuera gobernada exclusivamente por franceses, fue disuelto por Debré en febrero de 1959. A principios de 1960 los terroristas argelinos, apoyados por Khrushchev, estaban a punto de ser definitivamente derrocados y el jefe Sisalá tramitaba ya su rendición, pero precisamente entonces el gabinete de Debré anunció que les haría concesiones. Esto reconfortó a los demás jefes terroristas, los cuales ejecutaron a Sisalá y a 480 más, y la conjura siguió adelante. Naturalmente todas esas tortuosas maniobras de los prosoviéticos franceses fueron apoyadas por casi toda la prensa. El judío Marcel Bleustein controla los diarios France Soir, France Dimanche, Le Journalielle, con 3 millones de ejemplares diarios, más otros muchos periódicos menores y numerosas revistas. El grupo israelita Schreiber, Mendes France maneja los periódicos Les Hechos y Le Express. Los judíos on Rosenfeld y Roger Nahum dirigen Le Populaire, y la Sociedad Les Urique Poussac, La Aurore. En abril de 1961 estalló otra rebelión de los militares que querían una Argelia francesa y no una Argelia marxista, pero el presidente Kennedy se apresuró a ofrecer ayuda al régimen de Debré, al que sólo apoyaban los comunistas, y movilizó la sexta flota americana por si era necesario bloquear a los rebeldes. Como se trataba de insurgentes anticomunistas, ahí no era sacrosanto el principio de la no intervención. Los rebeldes perdieron la moral y devolvieron el gobierno de Argelia al delegado de Debré, el judío francés Jean Morin. Posteriormente el primer ministro Georges Pompidou, del banco Rothschild, judío, consumó la entrega de Argelia a los procomunistas de Bembeya, a quien Kennedy le dio equipo y dólares, en tanto que Khrushchev le enviaba armas. Los argelinos reacios al comunismo comenzaron a ser postergados. Prestigiándose con discursos nacionalistas y con su asistencia pública a misa, De Gaulle engañó temporalmente a muchos compatriotas suyos y extranjeros. Pero a la larga ha ido quedando al descubierto su egolatría, su secreta militancia procomunista y su sometimiento a inconfesables planes internacionales. En efecto, De Gaulle inició su carrera política desempeñando comisiones secundarias en el equipo del premier León Blum, judío francés que trabajó por el comunismo. Durante la guerra con Alemania, De Gaulle huyó a Inglaterra sin combatir. Ahí formó un gobierno en el exilio y jamás dirigió una operación militar contra los alemanes. En vísperas de la invasión aliada de Francia, Los Ángeles Examiner reveló el 6 de abril de 1944 que Roosevelt y Churchill habían trazado un plan estadounidense para el gobierno del general Charles De Gaulle de la Francia libre y que Stalin lo había aprobado. Se trataba de empujar gradualmente a Francia hacia la órbita procomunista. Sometido a ese plan, De Gaulle regresó a Francia detrás de las tropas aliadas y recibió el poder. No movió entonces ni un dedo para salvar a compatriotas suyos que estaban siendo asesinados. Los maquis, en su mayoría guerrilleros comunistas, asesinaron durante la liberación a 105,000 franceses, entre los que englobaban a colaboracionistas, nacionalistas y anticomunistas patriotas. Los alemanes habían sido menos mortíferos, pues en la guerra que Francia les declaró el 3 de septiembre de 1939 habían muerto 70,000 franceses. Posteriormente De Gaulle traicionó a sus compatriotas del movimiento de salud pública, que lo habían restituido en el poder, y los disolvió y encarceló. A continuación le negó apoyo al partido francófilo de Mesaliat, en Argelia, y entregó Argelia a los rojos de liberación nacional, no obstante que había jurado todo lo contrario. Más tarde De Gaulle rompió con su antiguo aliado de guerra, Chiang Kai-shek, y reconoció a China comunista. Asimismo concedió créditos para ayudar a la ursia Castro-Ruz. Y bajo una falsa reconciliación apoyó en Alemania a un movimiento de acercamiento con el bolchevismo. En toda su carrera política de Gaulle ha tenido el apoyo del grupo judío Rothschild, que junto con poderosas logias masónicas y monopolios plutocráticos integra en París un mando secreto llamado sinarquía. Este mando tiene por objeto tender redes de una presunta tercera posición para atraer a países occidentales hacia una gradual identificación con el marxismo, e incluso para deformar a la iglesia católica y trata de diluirla en un nuevo catolicismo que vaya rompiendo la tradición de dos mil años y que en vez de ser un valladar ante el sueño judío de dominación mundial se convierta en auxiliar suyo. Kemoy en agosto de 1958 los chinos rojos iniciaron el bombardeo de las islas Kemoy, ocupada por Chiang Kai-shek. Y como era usual cada vez que había una agresión marxista, Eisenhower anunció una aparatosa movilización de barcos, aviones y tropas. Todo aparentaba que iba a reforzar a su aliado Chiang, anticomunista, pero en realidad resultó todo lo contrario. Después de dos meses de tortuosas manipulaciones, encubiertas con frases engañosas, Mr. Duyess declaró, 23 de octubre de 1958, que Estados Unidos no atacará a China comunista ni tolerará que sea atacada. A la vez obligó a Chiang, es decir, al agredido, a retirar tropas de las islas Kemoy, último estriberón utilizable para liberar a China. En febrero de 1955 ya se le había obligado a retirarse de las islas Tachen. Y así se afianzó la dominación marxista sobre más de 600 millones de asiáticos, que son la cuarta parte de los habitantes del mundo. Laos este es un pequeño país de cerca de 2 millones de habitantes, pero de vital importancia para la defensa militar del sureste de Asia. En 1959 Laos se quejó a la ONU de que estaba siendo invadido por guerrilleros de China Roja, la ONU hizo estéril papeleo y la infiltración continuó. A instancias del Pentágono, o sean las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Kennedy envió un ultimátum a los rojos para que se detuvieran, pero luego dio marcha atrás y acordó celebrar pláticas con ellos. En el curso de esas pláticas el Departamento de Estado Americano presionó al jefe Bounoum, anticomunista, para que cediera a las secretarías de la defensa y del interior a los rebeldes Oupanoubong, comunista, y Oupanafouma, rojo disfrazado de neutralista. Bounoum se negó a esa capitulación y en enero de 1962 el Departamento de Estado Americano le suspendió la ayuda de 48 millones de dólares anuales que le estaba dando como aliado de Occidente. La presión contra los anticomunistas siguió creciendo y finalmente fueron obligados por Kennedy, junio 11 de 1962, a aceptar la coalición con los rojos. Estos mejoraron su posición y en 1964 capturaron la planicie de S. Harris, prosiguiendo así la gradual dominación del país. Subcorea con engañosas banderas de depuración social el comunismo movió grupos estudiantiles en 1960 y derrocó al premier Sigmund Reh, auténticamente anticomunista. En su lugar subió John M. Chang, que propició la infiltración roja, pero en mayo hubo una saludable reacción nacionalista y Chang fue depuesto. Quedó entonces al descubierto que 239 organizaciones se hallaban casi en manos del comunismo, 2,014 agentes rojos fueron detenidos, y Kennedy se negó a recibir al nuevo jefe del gobierno subcoreano. El Departamento de Estado había dicho que ese nuevo régimen era ilegal y que no se ajustaba a procedimientos democráticos. Sin embargo, los subcoreanos se han resistido a su comunización. Japón y Turquía en ambos países el comunismo movió grupos estudiantiles en campañas de apariencia nacionalista y derrocó a los primeros ministros que eran categóricamente opositores a la URSS. La infiltración roja tiene ahora más facilidades para avanzar. Siria a principios de 1946 el régimen procomunista de Aminu el Afez aumentó la represión de los sectores anticomunistas. En abril hizo una matanza en la ciudad de Ama, donde cañoneó mezquitas y el barrio viejo. El día 27 el régimen proclamó que Siria se convertía en República Democrática Popular Socialista, o sea satélite de Moscú. Zanzibar 35 días después de que dejó de ser colonia occidental y de que se le declaró país libre, la isla de Zanzibar, frente a la costa oriental africana, cayó bajo el control comunista en un golpe de terrorismo, con ayuda de expertos preparados en Cuba. Enero 15 de 1964. 2.000 sospechosos políticos fueron asesinados. La población quedó paralizada de terror. El nuevo primer ministro, Abdul Akashimanya, es asesorado por su mujer Lily Golden, hija de judía y negro, adoctrinada en el Instituto de África, de Moscú. Se ha calculado que en los primeros 10 meses de dominación comunista han sido asesinadas o encarceladas 12.000 personas. El Tíbet en ese país de 4 millones de habitantes y más de un millón de kilómetros cuadrados, la penetración comunista empezó en 1951 bajo la engañosa fórmula de la coexistencia pacífica. Occidente no hizo nada por contrarrestarla. Para 1958 la dura realidad del comunismo práctico ya había disipado los mantos sedosos del comunismo teórico y la situación era tan insoportable, que se generalizaron los brotes de resistencia. En diciembre una revuelta en grande escala ardía en gran parte del país, incluso la capital, con la participación de medio millón de tibetanos y mongoles. Los bolcheviques llevaron tropas de China Roja y con armas modernas fueron abriéndose paso entre las masas anticomunistas que peleaban con desesperación. El 24 de marzo de 1959 un hermano del Dalai Lama, supremo gobernante tibetano, pidió auxilio a Occidente y advirtió, nuestra religión desaparece, nuestra raza desaparece. Vamos a ser aniquilados. El Dalai logró escapar y desde el exilio denunció que los comunistas habían faltado a todas sus promesas. En medio de sacrificios espantosos, el pueblo seguía resistiendo y clamando ayuda. Cuatro meses después de iniciada la lucha en grande escala, otro hermano del Dalai Lama, Tutten Norbu, declaró mientras continuaba la desigual pelea. El control comunista del Tíbet será el primer paso estratégico para luego dominar a la India y a toda Asia, yo me dirijo en nombre del Tíbet al mundo libre para pedir que se le ayude en su lucha. Abril 6 de 1959. Pero Occidente no movió ni un dedo en favor de los tibetanos que durante seis meses lucharon con pérdidas espantosas hasta que finalmente fueron sojuzgados en mayo. La Comisión Internacional de Juristas denunció en Ginebra, el 5 de junio de 1959, que 65,000 tibetanos habían perecido tratando de liberarse. Además, 20.000 niños fueron separados de sus padres y enviados a China Roja para su reeducación. A los jefes anticomunistas se les ejecutó aplicándoles hierro rojo en las vértebras cervicales. A sus seguidores más entusiastas se les deportó a China o a la URSS y al resto de la población se le organizó en grupos de trabajo forzado. Todavía en septiembre el Dalai Lama seguía clamando a la ONU que interviniera en favor del Tíbet, pero entonces hasta las convencionales palabras anticomunistas se habían silenciado para no molestar a Nikita S. Khrushchev en su triunfal gira por Norteamérica. En junio y julio, 1960, aún ocurrían levantamientos de tibetanos. Una columna de 3.000 campesinos que trató de emigrar a Nepal fue copada por comunistas cerca de Charca, a kilómetro y medio de la frontera, y aniquilada con fuego de ametralladora durante la noche del 25 al 26 de junio. La India y Bhutan, para no disgustar a la URSS, cerraron sus fronteras ante los desventurados tibetanos que trataban de huir de sus perseguidores. La ingeniería social entró cruelmente en acción y un funcionario bien enterado dijo al periodista Bradser, ya no habrá tibetanos dentro de cinco años, serán transportados por miles. No se sabrá más de ellos. Lop San Sanden, hermano del Dalai Lama, reveló en enero de 1964 que todos los templos habían sido destruidos y que 6.000 familias tibetanas habían sido esterilizadas. Pero ante las desventuras de las colonias del imperio marxista enmudecen todos los hipócritas humanistas, esos que fingiendo amor al prójimo claman que Occidente no tenga ya colonias, es decir, que las deje libres para el avance del comunismo. La población del mundo asciende a 2,890 millones, de los cuales 971 millones integran el bloque soviético, gracias a la complicidad de Roosevelt y de sus herederos. Otros 578 millones, entre asiáticos, hindúes y árabes, van deslizándose hacia la influencia soviética o simplemente al neutralismo. En total, más de la mitad del mundo ya no está con Occidente. Los desórdenes en Iberoamérica. Y tras el bloque asiático, el bloque africano, el bloque árabe y el bloque hindú, sigue en turno el bloque iberoamericano para aproximar la influencia del marxismo. En este caso se trata de un área de más de 20 millones de kilómetros cuadrados y de cerca de 200 millones de habitantes, que para 1975 ascenderán aproximadamente a 300 millones. El primer paso ostensible para acercar a Iberoamérica a la influencia marxista se dio en la Junta de Presidentes efectuada en Panamá en 1956 al no condenar conjuntamente esa doctrina, sino a las dictaduras. Bajo esta palabra convencional masónica los rojos designan a las fuerzas anticomunistas o a las que no cooperan con ellos. A las dictaduras bolcheviques les llaman democracias populares. En esa Junta de Panamá, en 1956, quedaron sentadas las bases con aprobación de Eisenhower para hostilizar internacionalmente a los gobiernos iberoamericanos que por apoyarse en sus propias fuerzas más que en las masónicas, y que por ser de duración inde, finida, tipo dictadura, constituyen un obstáculo para la comunización de Iberoamérica. Tales regímenes eran en 1956 los de Batista en Cuba, de Pérez Jiménez en Venezuela, de Rojas Pinilla en Colombia, de Trujillo en la República Dominicana, de Somoza en Nicaragua y de Stroessner en Paraguay. Los cuatro primeros fueron derrocados y en su lugar se establecieron regímenes comunistas o tolerantes con la infiltración gradual de procomunistas. Este proceso internacional para empujar a Iberoamérica hacia el marxismo se inició tiempo antes en México y en Argentina. Argentina después de la caída de Perón, en la que jugaron papel decisivo los judíos Eduardo Buletich y Abraham Crislavín porque le fingieron lealtad para luego. Enredarlo en dificultades con los católicos, tomó el poder el israelita argentino Isaac Rojas y desde entonces comenzó a propiciarse en Argentina la proliferación del comunismo. Más tarde subió a la presidencia Arturo Frondizi, quien puso en marcha en 1958 el plan comunista del magnate Frigerio y del judío Ojbat, de Gringauz y de Marchinand y Arena. El padre Meimbieye especifica que el supercapitalismo se acrecentó entonces en Argentina impulsado por el banco Kun Loebico. Detrás de este supercapitalismo financiero internacional judío dice está también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuya burocracia ha sido denunciada repetidas veces como minada por los comunistas. El supercapitalismo operaba por un lado empobreciendo a las masas argentinas, en tanto que los agitadores rojos operaban por el otro moviendo a las masas hacia el comunismo. La infiltración marxista se extendió a todos los sectores. La labor comunizante de la Facultad de Filosofía disfrutó de un subsidio de 260 mil dólares de la fundación Ford, que desde la muerte de Henry Ford cayó en poder del supercapitalismo hebreo. Hasta el movimiento peronista fue infiltrado por los rojos Buceta, Caballere, Mey, Teresco y Saúl Ecker, financiados por Silvio Frondizi, hermano del presidente. Alarmados ante la penetración roja, 33 obispos encabezados por el cardenal Antonio Cavgiano formularon una declaración el 20 de febrero de 1959 en que daban la voz de alerta y señalaban que masonería y comunismo marchan en Iberoamérica hacia el mismo objetivo. Muy significativamente esa declaración fue silenciada por el monopolio informativo internacional de prensa. El mismo cardenal Cavgiano agregó después que la infiltración comunista está realizándose hasta en algunas escuelas religiosas de aquel país y en todas las clases sociales de América. Hizo ver que el bando no comunista carece actualmente de unidad para hacerle frente a ese peligro. Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata, denunció en octubre de 1959 que la quema de iglesias el 16 de junio de 1955 no había sido obra de Perón, sino de masones que se ostentaban falsamente como peronistas. Luego reiteró su denuncia y aportó más datos y días después le fue colocada una bomba en el Palacio Arzobispal, aunque él resultó ileso. Bajo el disfraz de legalista, Frondici aceleraba la marcha comunizante de Argentina, mientras su hermano Silvio abogaba públicamente, julio 21 de 1960, por la implantación en toda Iberoamérica de regímenes como el de Castro Ruz. Para 1962 la Conjura Roja era ya tan evidente que ocurrió una reacción saludable en el ejército y Frondici fue derrocado. Los militares iban a formar una junta de gobierno que barriera con toda la infiltración marxista, pero en ese momento intervino el Departamento de Estado americano amenazando con suspender toda la ayuda financiera si se rompía el orden constitucional, y en esta forma logró que se quedara de presidente el vicepresidente Guido, que es de la gente de Frondici. El avance comunista fue considerablemente frenado, pero la Conjura siguió adelante con los judíos Bezronik, Goldbard y Siwak, en las finanzas, y con numerosas células en universidades, sindicatos, periódicos y cuarteles. Bajo el régimen del presidente Arturo Illy a la penetración comunista fue tomando mayor fuerza y se puso de manifiesto que uno de sus protectores era el genio financiero judío Simón Golchowski, quien junto con otros congéneres suyos ayudaba con fondos de la financiera capital, S.A., del Banco para el Comercio de Suiza e Israel, de la Torrent Trade Bank, de la Mordiazanovenc y de otras casas bancarias. En junio de 1966 el régimen de Illy fue derrocado por el ejército argentino, el cual acabó con la poderosa célula comunista que operaba en las universidades, bajo la protección de la autonomía. El monopolio internacional informativo acusó al nuevo régimen, encabezado por el general Honganía, de ser una dictadura. La alianza israelita, lo mismo que el Departamento de Estado americano, se movieron activamente para presionar a Honganía e impedir que las financieras judías, patrocinadoras de la infiltración comunista, fueran a ser intervenidas, como se rumoreaba. Venezuela bajo el gobierno de Pérez Jiménez no existía en este país agitación comunista, la cual nunca logra prosperar si carece de apoyo oficial. Pero al ser derribado ese régimen, bajo la sugestiva bandera de que era una dictadura, el nuevo gobierno de Betancourt toleró la infiltración marxista, que bien pronto controló el Congreso y los sindicatos. El avance de la conjura roja es atacado en alguno de sus efectos, pero no en el fondo de donde emana. Los núcleos nacionalistas sí son anulados eficazmente. Hay frecuentes brotes de terrorismo y malestar económico. Con el vistoso argumento de la autonomía universitaria, la Universidad de Caracas fue convertida en bastión de conspiradores rojos. Una capciosa propaganda hacía correr el sofisma de que el terror comunista no podría suprimirse mientras no se implantaran reformas sociales, precisamente reformas de tendencia marxista. La situación fue empeorando hasta que a fines de 1966 hubo un nuevo desembarco de terroristas provenientes de Cuba, al mando de Lubem Petkov. Los asesinatos y atentados dinamiteros iban en aumento y la Universidad Central de Caracas era refugio de varios de los terroristas. El ejército venezolano hizo a un lado la llamada autonomía. Y ocupó la universidad, donde fue hallada gran cantidad de armas, automóviles robados y un cementerio clandestino. Periódicos tradicionalmente conservadores como Excelsior y Últimas Noticias ya infiltrados por comunistas, ocultaron, todas las informaciones acerca de esos sucesos. Colombia En los últimos seis años el comunismo ha ganado terreno en todos los sectores y ha redoblado su propaganda. El movimiento revolucionario liberal hace flanca campaña marxista y numerosos agentes rojos actúan en el MOEC, que agrupa obreros, estudiantes y campesinos. Sin embargo, a mediados de 1964 el ejército ha limpiado de guerrillas comunistas a la región de Marquetalia. Chile bajo la presión masónica internacional el Partido Comunista fue legalizado en 1958. Cuando un país no permite la conspiración marxista es acusado de mil modos y tachado de dictadura. Los agentes rojos se han infiltrado en el Frente de Acción Popular, en la Federación del Trabajo y entre los mineros chilenos. Actualmente tratan de popularizar el falso planteamiento de que para combatir al comunismo es necesario implantar la reforma agraria política que tan nefastos resultados da en la URSS, en Polonia, Alemania cautiva, China roja, etc. Las componentes de partidos y los artilugios de la propaganda han dado buen resultado a los marxistas, entre los cuales figura Pablo Neruda, judío chileno, cuyo verdadero nombre es Neftal y Reyes Basualto. Lo mismo que en Venezuela, Italia y otros países, en Chile los comunistas han logrado infiltrarse profundamente en el movimiento demócrata cristiano, desde el cual desorientan a los católicos y van orillándolos hacia el comunismo. Sutilmente atacan la economía libre hablando de un mundo comunitario. Censuran indirectamente a la iglesia proclamando el progresismo y ya se dio el caso de que colaboraran con los marxistas para abolir la ley 5839 que protegía al país contra la conspiración roja tendiente a derrocar las instituciones e instalar un régimen soviético. En los primeros meses de 1965 el régimen democristiano de Frey daba los primeros pasos para instaurar el estatismo, a la vez que iniciaba componentes con la URSS y con Castro Ruz, con los cuales Chile no tenía antes relaciones. Uno de los promotores de la democracia cristiana política fue el sacerdote Felicidad Roberto de la Menaís. Censurado por el Papa Gregorio XVI en 1833. La Menaís rompió con la iglesia. Después el Papa León XIII precisó que es ilícito desviar hacia un sentido político el término de democracia cristiana encíclica Graves de Comuni, 1901, pero un movimiento internacional lo está haciendo así, impulsado por comunistas más o menos bien disfrazados, conscientes de que flanquear, infiltrar y minar al catolicismo es menos costoso que atacarlo abiertamente. Por eso el cardenal chileno José María Caro Rodríguez dijo, no son los rojos los que han cambiado de rumbo, sino los demócrata, cristianos los que están acortando las distancias para acercarse a los materialistas ateos. Guayana británica y conocido marxista Chetty Hagan, casado con la judía Janet Rosenberg, de la famosa familia de espías comunistas atónicos, tomó el poder de la Guayana y poco después, 1962, hubo un levantamiento popular anticomunista que estaba a punto de derrocarlo, pero entonces Inglaterra envió tropas aerotransportadas y Hagan fue sostenido en el poder. En abril de 1963 Hagan estuvo nuevamente en peligro de ser derrocado por el pueblo cuando trató de someter a los sindicatos obreros al control comunista, y entonces la URSS le envió armas para afianzarlo en el mando. Por la Guayana pasan pertrechos y agentes procedentes de Cuba para alimentar el terrorismo en Venezuela y la agitación en Brasil. Bolivia después de la revolución de 1952 y de la consabida reforma agraria que realmente no busca mejorar al campesino sin utilizarlo como instrumento político, la penetración marxista aumentó velozmente y creó fuertes milicias rojas. Los procomunistas del Departamento de Estado americano estuvieron financiando con más de 160 millones de dólares al régimen procomunista boliviano. El avance de la conjura roja se atribuía a la miseria, cosa falsa, pues no son los pobres los que la promueven ni quienes se benefician con ella. Cuando ya Bolivia parecía que iba a quedar bajo un fuerte régimen comunista, el ejército derrocó a paz extensoro e hizo retroceder a los marxistas. Brasil con su enorme superficie de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados y su población de cerca de 70 millones de habitantes, este país fue durante varios años empujado por su gobierno hacia el comunismo. Durante 16 años el Departamento de Estado americano le suministró más de 3 mil millones de dólares, en su mayor parte utilizados por los presidentes Kubitschek, Cuadros y Goulart para abrirle camino al comunismo. A fines de 1961 el ejército derrocó al presidente Cuadros, evidentemente marxista, pero en el acto hubo gran presión del Departamento de Estado americano para que subiera el vicepresidente Goulart, también marxista. Para afianzar la herencia del comunismo el Departamento de Estado invocó el sacrosanto respeto a la Constitución, mismo que no se toma en cuenta cuando se trata de derrocar a los regímenes no comunistas como los de Perón, Pérez Jiménez, Batista, Trujillo y Rojas Pinilla. En su tarea de gradual comunización pacífica del Brasil el régimen de Goulart disfrutó en abril de 1962 de un nuevo crédito de 260 millones de dólares, que le concedió Kennedy, con gran descontento de los sectores anticomunistas de Estados Unidos. Gracias al patrocinio oficial la infiltración roja cundía en Brasil en los altos puestos gubernamentales, en la banca, en la juventud universitaria católica, en la juventud demócrata cristiana y hasta en las iglesias. Michael Von Roeder Michels, hebreo, encabeza la iglesia católica cismática junto con el obispo excomulgado Carlos Duarte Costa. Cuando la situación era ya muy grave y Goulart estaba a punto de entregar el país a una comunización violenta, el ejército volvió a actuar para salvar a la nación, derrocó a Goulart e hizo una limpia de traidores, abril de 1964. En los últimos años esta ha sido la más grave derrota del comunismo internacional, el cual llama gorilas a los militares. En 1966 la quinta columna roja se hallaba empeñada en Brasil en lograr una escisión dentro del clero y en enfrentar a una parte de este con las fuerzas que se oponen al comunismo. Tal maniobra se encubre con un falso humanitarismo que usa de estantarte a los pobres y habla de injusta distribución de la riqueza, precisamente en regiones donde la falta de producción es causa de que no haya riqueza. Guatemala en 1951 el presidente Jacobo Arbenz, de origen judío, acentuó los aprestos para conducir al país gradualmente hacia el comunismo. Pero en 1954, aprovechando la alarma que provocó en Estados Unidos la capitulación de Occidente en Indochina, las fuerzas patrióticas norteamericanas ayudaron al general Castillo Armas a derrocar al régimen de Arbenz, que carente de apoyo popular se desplomó rápidamente. Los jefes judíos guatemaltecos Jacobo Arbenz, Jaime Rosenberg, Rogelio Duer y Jacobo Sánchez huyeron al extranjero y quedó al descubierto que la gran logía masónica de Guatemala estaba cooperando secretamente en la comunización del país. Castillo Armas la disolvió y tiempo después fue asesinado. Luego siguió el régimen de Hidígor así cuando éste tocaba a su fin el comunismo internacional trató de recuperar el terreno perdido en Guatemala valiéndose de la candidatura de Juan José Arevalo, pero nuevamente el ejército salvó al país. En marzo de 1963 tomó el poder el coronel Peralta Azurtia. En 1966, bajo persistente presión internacional, se le dio posesión como presidente a Méndez Montenebro, simpatizante procomunista. Los guerrilleros rojos aumentaron sus actividades y en el Congreso fue borrado el lema que decía, Dios, patria, libertad. Ecuador como en todas partes donde el comunismo avanza, altas esferas políticas ecuatorianas lo estaban protegiendo. El 23 de diciembre de 1960 el cardenal Carlos María de la Torre advirtió, el gobierno se cruza de brazos ante el peligro comunista. Falta gravemente a sus deberes de velar por la salud de la patria, su libertad y su independencia. Un movimiento militar frenó la conspiración roja, pero estalló nuevos cauces y siguió adelante haciéndose sentir en diversas dosis en la Confederación de Trabajadores, en el Partido Socialista Revolucionario, en el Movimiento Universitario Revolucionario, en Restauración Democrática Arosemenista, etc. El ejército actuó nuevamente en defensa del país y derrocó al presidente Julio Arosemena. La conspiración roja trata ahora de restaurar su influencia. Perú con motivo de las elecciones de 1962 iban a mejorar su posición los comunistas, pero una rebelión de militares frustró la maniobra. Entonces los procomunistas del Departamento de Estado Americano trataron de anular el triunfo de los militares peruanos y se resistieron a reconocer a la Junta de Gobierno, pero luego tuvieron que ceder ante la presión de los propios círculos patrióticos norteamericanos, enemigos del bolchevismo. Los rojos peruanos han tratado de mover guerrilleros y se han infiltrado en los demócrata cristianos para cooperar con el Partido Comunista, en cuya labor los ha auxiliado el sacerdote Salomón Bolo, simpatizador del régimen castrista. El Salvador, Nicaragua y Paraguay han opuesto considerable resistencia a la conspiración internacional comunista, aunque siguen amagados por células rojas que se disfrazan de nacionalismo y humanismo para engañar y arrastrar consigo a estudiantes y a diversos grupos conservadores. Cuba el 26 de julio de 1953 fracasó un asalto contra el cuartel Moneada, en Santiago de Cuba. Fidel Castro que ya en 1948 había participado en el golpe comunista de Bogotá cayó prisionero, fue indultado por Batista y reanudó su conspiración en La Habana. En 1955 se trasladó a México, en donde tuvo el amparo de eminentes políticos masones y junto con 60 hombres recibió instrucción de guerrillero en el rancho de Chalco, Estado de México, de parte del sefardita Alberto Bayo. El 25 de noviembre, 1956, zarpó de Tuxpan en el yategrama, provisto de armas y parque, desembarcó en Cuba, fue bendecido por la logía Juventud en Evolución y se escondió en la Sierra Maestra, en compañía de cabecillas rojos tan conocidos internacionalmente como el judío argentino Ernesto Che Guevara Lynch, que al igual que Castro Ruz estuvo fingiéndose católico. Inmediatamente después los agentes fidelistas comenzaron a colocar bombas en cines, estaciones, etc., para matar gente inocente y provocar escándalo y terror. Al mismo tiempo altos círculos de Washington lograban que se prohibiera la venta de armas y municiones al gobierno de Batista, en tanto que Castro Ruz las recibía de contrabando, un contrabando que la flota americana no pudo impedir en el reducido tramo del Estrecho de Florida. A continuación el periodista judío americano Herbert Mateus entrevistó a Castro Ruz en su escondite de la Sierra y el poderoso periódico The New York Times, también judío, lo aclamó como un adalí de la democracia y la libertad. Lo secundaron otros muchos diarios y revistas judías, la Sociedad Interamericana de Prensa, de igual inspiración, y las agencias informativas de prensa, hasta formarle una aureola de heroísmo. Manipulada ya la opinión pública es decir, desinformada, el tercer acto corrió a cargo del embajador de Eisenhower, Aaron T. Smith, que presionó a los jefes militares para que negociaran con Castro Ruz. Conseguido esto, el propio Smith se entrevistó con Batista y con el ministro de Relaciones. El embajador pidió disculpas por lo que iba a decir refiere Batista y nos dijo, que Washington consideraba terminado mi gobierno. El régimen rodó así por el suelo y el pueblo cubano creyó hallarse ante el milagro de un heroico David que había vencido al gigante Goliat, y lo aclamó alborozado. Detrás de todo ese teatro gigantesco resurgió en Cuba el Partido Comunista y los líderes rojos se acomodaron en el ejército, en las centrales obreras y en toda la administración. Su triunfo lo celebraron simbólicamente con matanzas colectivas de prisioneros y luego con ejecuciones sumarias de más de 600 reos. La American Red Moj en David Ford Israel, de Nueva York, demostró inmediatamente sus simpatías por el castrismo, que en tres días mataba más gente que la Inquisición en tres siglos, y la nicarón y que el del gobierno americano, el Banco de Boston, el National City Benkot New York y otras poderosas instituciones le adelantaron dinero a cuenta de impuestos. Enseguida Castro Ruz afirmó su dominio mediante armas que recibió de Estados Unidos y Noruega, y después de Luxemburgo, Bélgica y la URSS. Durante su lucha por el poder, Castro Ruz tuvo la ayuda de numerosos demócrata, cristianos que ahora se hayan ya identificados como marxistas. Por ejemplo, José María Aguilera, actual ayudante del líder máximo de la CTC. José Llanuza, ministro del deporte. Andrés Vilariño, jefe de la Universidad de la Habana, y otros de menor alcurnia. Hubo también numerosos católicos cuya buena fe cayó en las asechanzas de los emboscados y que cooperaron con el castrismo. Resulta que la primera fase del procomunismo en Liberoamérica se está disfrazando de catolicismo o de humanismo, pero a medida que avanza va revelando su esencia anticristiana. En cuanto Castro Ruz se sintió con suficiente fuerza armada expulsó del país a 110 sacerdotes y a cientos de monjas. Suprimió los colegios católicos y comenzó a implantar clases de ateísmo. Por ejemplo, se indicaba a los párvulos que rezaran y pidieran a Dios unos helados porque hacía mucho calor. Después de una hora los helados no llegaban y entonces se le indicaba a un alumno que los pidiera telefónicamente a Castro o a algún otro jefe comunista, y los helados llegaban en 20 minutos. Eso era una prueba palpable de la inexistencia de Dios y de la benevolente existencia de Castro. El jefe de la Fuerza Aérea Cubana, Pedro Luis Díaz Lanz, huyó a Estados Unidos y denunció pormenorizadamente la comunización de su país. Y ante el deseo público americano de que se rescatara a Cuba del bolchevismo, el presidente Eisenhower dijo el 15 de julio, 1959, las acusaciones de infiltración comunista en el gobierno de Cuba no son fáciles de probar. El 1 de septiembre de 1960 el senador americano James Astland reveló que una investigación practicada por la subcomisión de Segundad Interior, del Senado, demostraba que el Departamento de Estado americano había derribado a Batista e instalado a Castro Ruz como dictador de Cuba, obrando con pleno conocimiento de causa, a sabiendas de que era marxista y de que había asesinado en Bogotá 1948 a un cura y dos monjas, la persona que realizó la deposición de Batista fue el embajador norteame, ricano en Cuba, Earl Smith. El ex embajador Smith declaró ante la subcomisión senatorial de seguridad que él había informado al Departamento de Estado acerca de la inclinación comunista del guerrillero Castro Ruz, pero que se le dieron instrucciones de quitarle a Batista todo apoyo. Ayudamos a derrocar la dictadura de Batista, que era proamericana, solo para instalar la dictadura de Castro, que es prosoviética. Agregó Mr. Smith que las leyes americanas de neutralidad se habían aplicado escrupulosamente en perjuicio de Batista, pero no de Castro Ruz. Rubotón era uno de los funcionarios del Departamento de Estado más comprometidos en estas traiciones. El ex embajador americano en México, Robert C. Hill, también declaró ante el Senado que el Departamento de Estado había apoyado el ascenso de Castro Ruz y que la libertad de todo el hemisferio occidental está en grave peligro si no se hace algo en relación con Cuba. Entretanto, ya montada su maquinaria de terror, Castro Ruz aceleraba en 1960 el Plan Internacional de Comunizar a Cuba como base para la comunización de todo el bloque iberoamericano. El laicismo escolar ha sido sustituido por la educación procomunista. La reforma agraria va suprimiendo la pequeña propiedad y se encamina al establecimiento del colgós soviético. Las elecciones han sido proscritas. Toda oposición al régimen o todo movimiento anticomunista es calificado de antirevolucionario y puesto fuera de la ley. Especialistas judíos procedentes de la URSS, de Polonia y de Alemania Oriental, y peritos de China Roja, han entrado en gran número a Cuba y sin exhibirse están trabajando silenciosamente en la organización del nuevo Estado, en el Instituto de la Reforma Agraria y en la Policía, en tanto que un número creciente de jóvenes cubanos es enviado a comunizarse en la URSS. El control estatal de la contratación del trabajo comienza ya a perfilarse para acabar con el obrero independiente. Las huelgas están prohibidas. Una poderosa maquinaria de publicidad va surgiendo para desinformar, confundir y controlar las mentes de la masa, incluso con el nuevo sistema de la sugestión subconsciente. La organización G-2, asesorada por judíos rusos, infiltra a agentes especializados en todas las actividades sociales, muchos de ellos disfrazados de oposicionistas al régimen, con el objeto de descubrir los núcleos de resistencia y liquidarlos. Durante 1960 hubo en Cuba tres pastorales contra la subyugación comunista del país una de ellas colectiva, en el mes de agosto, y ninguna ha recibido la menor muestra oficial de simpatía en los 20 países de la Organización de Estados Americanos, que se ostentan tan amantes de la libertad en toda nación donde la libertad se haya limitada con perjuicio de los rojos, pero no donde se haya suprimida en beneficio de ellos. Es significativo que Maurice L. Perlzweig, representante del Congreso Mundial Judío ante la ONU, estuvo en Cuba en enero de 1960 y declaró entusiasmado. Hablaré la verdad de Cuba y de su revolución humanista porque le haré justicia afirmando que aquí hay plenas libertades. 238. Ante la creciente presión de círculos americanos ajenos a la conspiración marxista, Eisenhower promovió una reunión de los 21 países de América, en San José, Costa Rica, para discutir el caso de Cuba pero la acción fue desviada hacia un rompimiento colectivo con la República Dominicana, y a Castro Ruz no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. A la República Dominicana se le acusó de intervenir en Venezuela, pero es el caso que Castro. 238. Vida de México, enero 8 de 1960. Publicación israelita editada en México. Ruz había intervenido impunemente en Panamá, en Nicaragua y en la propia República Dominicana, y después lo hizo también en Venezuela y Guatemala alentando abiertamente el sabotaje y la subversión. El senador Alien J. Ellender, agosto 24 de 1960, censuró la política de Estados Unidos en dicha junta y la señaló como encaminada a la bancarrota del país y al nacimiento de otra tiranía roja en la República Dominicana. El prominente senador James O. E. Aztlán, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, agregó que todo era obra del mismo grupo de traidores del Departamento de Estado americano, que había entregado Cuba al comunismo. Para proteger al marxismo en Cuba se ha hecho ondear la patraña de la, no intervención, principio que jamás se practica cuando se trata de acosar y derrocar a regímenes no gratos al marxismo. En momentos en que el comunismo internacional está interviniendo en contra del pueblo cubano, no es válido que América se cruce de brazos con el pretexto de la no intervención. En este caso la no intervención es sólo el ropaje de la complicidad con el marxismo. El 19 de febrero, 1961, el Senado americano reveló un testimonio en que el ex embajador William D. Pauli relata pormenorizadamente una serie de traiciones cometidas en los últimos 12 años para propiciar el avance comunista en Asia y en Iberoamérica. Pauli acusó concretamente a James E. Webb, luego funcionario de Kennedy, a William Wieland, funcionario del servicio diplomático, al periodista Herbert Matheus, al líder obrero George Michanowski, y a algunos otros. En vísperas del cambio de poderes en Estados Unidos, fines de 1960 y principios de 1961, se hacían planes en el Pentágono, al tomando de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, para ayudar a los anticomunistas cubanos. Al mismo tiempo en la Habana decenas de millares de personas gestionaban visas para emigrar. En ese crítico momento Eisenhower rompió relaciones con Cuba, y como esto no fue seguido de ninguna otra acción, sólo benefició a Castro Ruz, pues por una parte apaciguó a los auténticos anticomunistas norteamericanos y por la otra frustró la emigración de cientos de miles de cubanos. Ahora sólo unos cuantos logran asilarse en las seis embajadas que quedan en la Habana o escapar en lanchones. Los aprestos de algunos jefes militares americanos para ayudar a los cubanos que tratan de liberar a su país continuaron adelante, pero a principios de abril fue detenido en Florida uno de los más activos jefes cubanos, o sea Rolando Masferrer, y el día 12 Mr. Kennedy presentó tal cosa como un escarmiento para quienes soñaron en montar una ofensiva contra el gobierno de Fidel Castro. A pesar de ese tropiezo, cinco días después se inició la expedición libertadora, pero sólo partió la columna de 1,200 cubanos que se hallaban en las islas de Grand Corn y Little Corn, y no los 7,000 que deseaban hacerlo desde Florida y que fueron inmovilizados por órdenes de Kennedy, quien invocó las leyes de neutralidad. Además, se impidió que radiaran órdenes al movimiento de resistencia en Cuba, de tal manera que éste no pudo iniciar un levantamiento en coordinación con el débil desembarque libertador de Bahía de Cochinos. Y por si eso no bastara, Kennedy canceló a última hora el apoyo aéreo que el Pentágono había ofrecido a los anticastristas, de tal manera que éstos quedaron a merced de los tanques y aviones soviéticos y fueron aplastados. Ni siquiera permitió Kennedy que en la operación participarán los aviones cubanos anticastristas que poco antes habían huido de Cuba, y tampoco permitió que acudieran aviones a última hora a rescatar a los expedicionarios, por lo cual todos fueron capturados. Al mismo tiempo el movimiento de resistencia cubano, desorientado por la intercepción de órdenes realizada en Florida, cayó en poder de Castro Ruz, el cual detuvo a 250,000 personas y las encerró hasta en teatros y campos deportivos. Kennedy calmó luego a la opinión pública americana diciéndole que él asumía la responsabilidad de lo ocurrido y que una nueva acción se realizaría para liberar a Cuba, lo cual no cumplió. El presidente del Comité Nacional del Partido Republicano, Mr. William Miller, dijo el 11 de junio que al cancelar Kennedy a última hora el apoyo aéreo a los anticastristas, había condenado la operación al fracaso. Esto lo reiteró el senador Hugh Scott. Y el senador Roussel Bellon agregó que Kennedy había sido influido desastrosamente por su consejero Stevenson, cosa que reiteró el escritor americano Nathaniel Wayne. La estrella roja sobre Cuba. Así fue frustrada, desde la Casa Blanca, la liberación de Cuba. Las palabras contra Castro Ruz valen bien poco mientras vayan seguidas de actos en su favor. Ninguno de los numerosos levantamientos ocurridos en Cuba desde 1960 ha contado con la ayuda del Departamento de Estado americano, no obstante que hubiera sido facilísimo apoyarlos desde la base americana de Guantánamo, establecida en Cuba. En cambio, se ha dado apoyo a falsos anticastristas para que provoquen divisiones entre los propios exiliados. Para liberar a Cuba bastaría con dar público y decidido apoyo político y militar a la población anticastrista. Por el contrario, el Departamento.de Estado americano se ha convertido en protector de Castro. Mientras tanto, van estrechándose más las cadenas alrededor del pueblo cubano. La vieja creencia de que un régimen no se sostiene contra la oposición de las mayorías no es ya válida bajo las tiranías rojas que han tecnificado terror y propaganda para la subyugación de las masas. Peritos llegados de la URSS se han encargado de esa tarea en Cuba y entre ellos figura Fabio Grobar, judío polaco entrenado en Moscú, cuyo verdadero nombre es Abraham Zinkovic, con más de 20 años de residencia en Cuba. Zinkovic actúa desde las sombras y colocó como jefe del Partido Socialista Popular, comunista, a un hombre de su confianza, Blas Roca, llamado en realidad Francisco Calderío. Así las cosas, resulta muy natural que el Congreso Judío Mundial reunido en Ginebra declarara el 20 de diciembre, 1961, que en Cuba no hay antisemitismo, al contrario, estamos satisfechos porque el régimen en el poder está dedicado a suprimir toda forma de discriminación racial. Igualmente explicable es que, enero 18 de 1962, la Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina hiciera una exhortación para que no se adoptara ningún acuerdo contrario al régimen marxista-leninista de Castro Ruz. Y en marzo el presidente del Congreso Judío Mundial, Dr. Naum Goldman, declaró que la comunidad judía de Cuba no tenía nada que sentir del castrismo. Por otra parte, como consecuencia de la alarma continental, porque la desventurada isla es un arsenal de armas, propaganda y agitadores para la comunización de Iberoamérica, en enero de 1962 se efectuó en Punta del Este, Uruguay, una segunda asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, para juzgar al castrismo. Pero en vez de acordarse un rompimiento colectivo de relaciones diplomáticas y comerciales, como se había hecho con Trujillo en 1960, solo se excluyó a Cuba de la OEA, lo cual prácticamente no significa nada, pues su acción sobre Iberoamérica no la ejerce a través de la OEA, sino de sus propios agentes conspiradores y embajadas. A mediados de 1962, mientras que el pueblo cubano sufría un racionamiento de víveres más desesperante, mientras los reos políticos aumentaban a 100.000 y los fusilamientos proseguían, en los círculos patrióticos de Estados Unidos comenzó a aumentar la inquietud por la creciente llegada de armas y peritos militares soviéticos a Cuba. Kennedy pretendió adormecer esa inquietud diciendo que Castro solo recibía armas defensivas, pero el Pentágono, Fuerzas Armadas Norteamericanas, produjo una terrible conmoción en octubre al demostrar que se trataba de bombarderos y cohetes atómicos cuyo radio destructivo abarcaba Estados Unidos, México y Panamá. Repentinamente el caso Cuba pasó de ser problema político a ser problema militar y esto dio oportunidad a los militares americanos para intervenir más en la crisis, al grado de que Kennedy y hasta sus consejeros judío-marxistas se vieron presionados y dando un rápido cambio hablaron duramente contra Castro. Khrushchev había dicho, julio 9 de 1962, que si las fuerzas agresivas del Pentágono se atrevían a actuar en Cuba, haría llover cohetes atómicos contra Estados Unidos, pero su baladronada se vino abajo el domingo 28 de octubre al enterarse de que ya estaban embarcándose tropas americanas para liberar a Cuba en la noche a ese día. Inme, directamente Khrushchev ofreció retirar sus cohetes atómicos de Cuba, ya sin la condición que había puesto 48 horas antes, de que el Pentágono abandonara sus bases en Turquía. Fue una media vuelta completa, ridícula después de las amenazas de julio, y demostró que el comunismo no puede hacer frente a una acción decidida y auténtica de Norteamérica. Tras el ridículo de Khrushchev, los procomunistas del Departamento de Estado americano y el grupo rooseveltiano entraron al quite, alegando que ya no era necesaria la acción que los militares tenían preparada para desembarcar en Cuba, sacaron el problema de la esfera militar y lo regresaron a la esfera política, en donde la ONU pudo intervenir nuevamente en favor de Castro. Kennedy aprovechó la coyuntura para ofrecerle a Khrushchev que no apoyaría ni permitiría ningún movimiento para liberar a Cuba. El comunismo sacrificó prestigio y algunos cohetes en Cuba, pero logró sortear la crisis de octubre-noviembre y conservar esa base contra el hemisferio occidental. Los más salientes sucesos a este respecto, en 1963 y 1964, pueden sintetizarse en los siguientes puntos. 31 de enero de 1963. Hay cerca de 30.000 soldados soviéticos de ocupación en Cuba. 30 de marzo. Los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos anuncian que impedirán todo acto hostil contra Castro Ruz, desde territorio americano. Luego se anuncia que serán castigados los americanos que ayuden en dichos actos. 19 de abril. Inglaterra secunda la política de Kennedy contra los cubanos anticastristas. 10 de abril. Kennedy presiona a la Asociación Internacional de Estibadores para que cese su boicot contra los barcos que llevan ayuda al régimen castrista. 8 de mayo. Muy blando con Castro, Kennedy muestra mano de hierro acerca de las dificultades entre israelíes y sirios, al anunciar que en caso de agresión o preparación de agresión directa o indirecta, apoyaría a Israel a través de la ONU y tomaría otras medidas por nuestra cuenta. 20 de mayo. Pesqueros soviéticos llevan armas y agentes a diversos países de Iberoamérica. 22 de mayo. Los cubanos fusilados, con juicio y sin juicio, ascienden a 7,121, además de 2,862 muertos en guerrillas. Otros 81,706 se hallan presos y 20.000 más desaparecieron y no se conoce su suerte. 5 de junio. Nuevas evidencias en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de que aún hay cohetes soviéticos de gran alcance en Cuba. 7 de agosto. Policías cubanos y tropas soviéticas frustran un levantamiento contra Castro. Muchos oficiales y marinos cubanos son detenidos. Septiembre y octubre. Nuevos guerrilleros y desembarques anticastristas en Cuba. No recibieron ningún apoyo exterior y fueron combatidos por milicianos de Castro y por tropas soviéticas. Octubre. Estados Unidos permite que barcos de países occidentales lleven ayuda al régimen castrista. Se deroga el boicot económico que jamás llegó a aplicarse íntegramente. Enero a junio, 1964. Con base en la ayuda que la Casa Blanca da a la dictadura soviética, Inglaterra, Francia y otros países auxilian comercialmente a la dictadura castrista. La flota inglesa impide nuevos ataques de anticastristas. Se restringe la vigilancia aérea y marítima de Estados Unidos sobre Cuba. Millares de dinamiteros y agitadores son entrenados en la isla para activar la conspiración en Iberoamérica. Juana Castro Ruz, hermana del dictador, huye a México y ratifica que su país vive bajo el terror comunista. Junio 29. Agosto, día 18. El doctor Zezcats, editorialista del diario Aharetz y miembro del Comité Central del Partido Liberal israelí, asistió a las fiestas castristas del 26 de julio y declaró en La Habana. Espero en América un camino similar al ocurrido en Cuba, dado que la política actual en el hemisferio sólo se encamina de beneficiar los intereses de Estados Unidos. De agosto de 1964 a diciembre de 1966. Continuó la represión en todas sus formas, el terror y el racionamiento. Se acentuó la enseñanza anticatólica. En un congreso tricontinental se acordó impulsar la subversión en Iberoamérica y consecuentemente se instaló una escuela de terroristas y saboteadores, dirigida por peritos soviéticos a las órdenes de Jaroslav Walenkevsky. El Fondo Especial de la ONU, a cargo de Paul Hoffman, siguió prestándole ayuda a Castro Ruz. Este afirmó, diciembre 12 de 1966, que en octubre de 1962 celebró un pacto secreto con la Casa Blanca, según el cual Estados Unidos se comprometió a no apoyar ningún movimiento tendiente a cambiar el régimen cubano. Discrepancias Moscú-Pekín en los últimos años se ha abierto una cuarteadura, no rompimiento, en el bloque comunista. La URSS marcha de acuerdo con el Departamento de Estado americano en una comunización gradual, disfrazada de coexistencia y progresismo, con preferencia temporal por la táctica de infiltración y fabianismo. China Roja, en cambio, quiere que no se aplace por más tiempo la etapa violenta de la revolución mundial marxista. No hay diferencia ni desacuerdo acerca de la meta, sino de la táctica. Esto explica que el Departamento de Estado americano haya tolerado los bombardeos americanos al Vietcong, base de China Roja, y en cambio se haya opuesto denoradamente a cualquier acción efectiva contra Cuba Roja, base de la URSS, no obstante que Cuba es más peligrosa para América que el Vietcong. La URSS es manejada casi totalmente por políticos hebreos, en tanto que China Roja tiene pocas células de ese tipo y primordialmente es manejada por chinos marxistas, leninistas. República Dominicana Aunque el dictador Rafael L. Trujillo pertenecía a la masonería, no se hallaban muy de acuerdo con ella y se oponía a la consigna de alentar la infiltración marxista en su país. Desde 1956 sus relaciones con el Departamento de Estado americano comenzaron a enfriarse y en agosto de 1960 la Organización de Estados Americanos, OEA, acordó que todos los países del continente rompieran con él sus relaciones diplomáticas y comerciales. En este caso no se invocaron la no intervención ni la libre autodeterminación de los pueblos y se sumió a la República Dominicana en una crisis económica catastrófica. En realidad a Trujillo se le condenó unánimemente por anticomunista, no por dictador, pues a la vez se mantenían relaciones con las dictaduras de Castro, de Tito, de Khrushchev, etcétera, etcétera. Nueve meses después del bloqueo total, Trujillo fue asesinado. Quedaron al frente del país el presidente Balaguer y el general Rafael Trujillo Jr. Y continuaron la misma política reacia al comunismo, cosa que la OEA y el Departamento de Estado americano siguieron calificando de dictadura. El 18 de noviembre de 1961 el secretario de Estado americano, Mr. Rusk, insinuó el probable envío de tropas yanquis a la Dominicana para expulsar al gobierno de Balaguer, y demostrando que esto no eran simples palabras, envió barcos de guerra a las costas dominicanas, incluso el crucero Little Rock, de proyectiles teledirigidos, a la vez que aviones de chorro volaban sobre Santo Domingo. Esto determinó que el general Trujillo Jr. saliera del país y que el naciente movimiento procomunista 14 de junio cobrara fuerza. Hubo luego varios conatos de motines rojos. Alarmado por esos sucesos el general dominicano Pedro Rodríguez Echavarría, jefe de las Fuerzas Armadas, apoyó a Huberto Bogaert para formar una junta de gobierno que se opusiera a la comunización del país, y el nuevo presidente Bogaert anunció el 17 de enero, 1962, que había anulado la conspiración internacional para hacer de la Dominicana otra Cuba. Pero inmediatamente el secretario Rusk, del Departamento de Estado americano, anunció que no reconocía al nuevo gobierno dominicano, que no se le daría ayuda económica y que estaba considerándose nuevamente el envío de la flota americana a las costas de la República Dominicana. Nadie chistó sobre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y el gobierno de Bogaert dimitió ante las amenazas. En su lugar surgió otra junta de gobierno encauzada por Rafael Bonelli, que dejó sin aplicación las leyes antimarxistas y permitió la infiltración roja en todos los sectores. Agitadores Horno Manuel Lávares, López Molina, Juan Bosch y otros muchos pudieron actuar ya impunemente. Entonces sí, el Departamento de Estado americano reconoció al nuevo régimen y comenzó a darle dólares. La OEA le abrió las puertas y todos los países del continente se aprestaron a reanudar relaciones con la Dominicana. A principios de 1963 el procomunista Juan Bosch fue llevado a la residencia y aceleró el proceso inicial de comunización. El 26 de abril el Episcopado Dominicano, encabezado por el arzobispo Octavio Veras, primado de América, protestó porque a espaldas de él se estaban introduciendo tendencias anticatólicas en el régimen. El 21 de mayo el periodista americano Alendriz denunció que la comunización de la Dominicana avanzaba silenciosamente. Uno de los principales consejeros del presidente Bosch era el judío rumano Asaboyman, que tenía comunicación con la Casa Blanca. Se estaban creando escuelas marxistas, la inquietud iba en aumento y la economía se deterioraba y los cesantes aumentaban a 900.000, pese a que el Departamento de Estado americano estaba suministrándole a Bosch un equivalente a 1.200 millones de pesos mexicanos. Parte a ta ayuda se destinaba a adiestrar milicianos, con la intención de anular después al ejército y la policía y poder introducir reformas marxistas más amplias. El 20 de septiembre hubo un cierre de comercios en señal de protesta contra el comunismo. Los militares le pidieron a Bosch que frenara la infiltración roja, este se negó, el secretario Mr. Rus y les dijo a los militares dominicanos que no fueran a derrocar a Bosch, pero ellos no se resignaron a la cubanización de su patria, lo repusieron pacíficamente y prohibieron la conspiración comunista. Desarmaron potenciales agitadores rojos, a los que quitaron 3,300 armas y 5.000 cartuchos, y algunas veintenas de perturbadores fueron detenidos. El país quedó en paz. Pero entonces, naturalmente, el comunismo internacional movió todos sus recursos para infamar al nuevo régimen como dictatorial. Kennedy rompió relaciones y suprimió la ayuda en dólares a los dominicanos. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos dejó nuevamente de aplicarse a ese país. El ército dominicano le entregó el poder a un triunvirato de civiles, cual tampoco quería reconocer el Departamento de Estado americano, pero finalmente tuvo que hacerlo ante la presión interna en Estados Unidos y la oposición de los dominicanos a ser arrojados nuevamente en brazos de un régimen procomunista. Pero naturalmente la conspiración internacional comenzó a preparar la revancha. No menos de 70 agitadores, plenamente identificados, fueron introduciendo armas automáticas y organizando bandas, y el 24 de abril, 1965, pusieron en práctica la táctica del motín descargando un golpe de anarquismo y terror. Embriagaron a las turbas, les alentaron la ciega inclinación al pillaje y al asalto a las mujeres y las movieron hacia el centro de Santo Domingo. Un jolgorio infernal se puso en acción. Varios oficiales traidores, encabezados por el coronel Francisco Caamaño, ayudaron a repartir armas. Muchos policías fueron asaltados y muertos en su cuartel. Los terroristas, que para disfrazarse adoptaron el nombre de constitucionalistas se apoderaron del puente Duarte y anunciaron que llevaban en la vanguardia a las familias de los militares leales, a efecto de impedir que estos atacaran y avanzaran de la base de San Isidro a Santo Domingo, para restablecer el orden. Sin embargo, el grueso del ejército, con base en San Isidro, al mando del general Elias Wessin y Wessin, no se arredó y avanzó, derrotó a los rojos, recuperó el puente Duarte y comenzó a limpiar la capital de terroristas. Ante un subcomité del Senado de Estados Unidos se ha puesto en claro que en ese momento la derrota completa de los comunistas era cuestión de horas, pero entonces el presidente Johnson movió a la OEA y envió tropas americanas a la dominicana, con el argumento de que iban a evitar que los rojos triunfaran. Sin embargo, en la práctica resultó todo lo contrario, pues la OEA interpuso las tropas americanas entre las fuerzas militares leales, de Wessin, y los comunistas de Caamaño, paralizó la culminación de la batalla y salvó a los rojos de una derrota definitiva. Luego se les permitió, a estos que formarán un gobierno disfrazado de constitucional, con su pelele García Godoy como presidente provisional. Más tarde el agente David Phillips trató de sobornar al general Wessin ofreciéndole 50 mil dólares por su casa, para que saliera del país, y al no lograrlo, la OEA ordenó que Wessin fuera sacado del país a la fuerza y desterrado a Miami. Bajo la protección de la OEA y de varios funcionarios del Departamento de Estado americano, la comunización de la Dominicana prosiguió mediante métodos pacíficos. El movimiento 14 de junio, dirigido desde Cuba, continuó preparando milicianos. El Partido Social Cristiano, demócrata cristiano, siguió colaborando con aquel e infiltrando rojos en los sectores de la clase media. El Comité Ejecutivo de la Unión Comunista, encabezado por Amengas Bunabel, siguió organizando grupos en la universidad, y así han continuado también trabajando libremente los agitadores Antonio Fritz Abreu, entrenado en la URSS. Moisés Genao Blanco, de ACJ. J. Israel Hernández, del PSPG. Miguel Deschanxerickson, del MPDW, entrenado en Cuba. Ángel Miran, exsecretario de Lombardo Tolerano, y otros muchos expertos en su versión. Honduras desde 1959 se intensificó la difusión de propaganda comunista, pese a la prohibición legal, y el envío de jóvenes a Cuba. A la vez comenzó a prepararse una guardia civil, especie de milicianos, para sustituir más tarde al ejército. En agosto de 1963 aparecieron guerrilleros rojos cerca del río Patuca, armados por Castro Ruz. El presidente Villera permitía al embajador cubano, Silvino Soblegui, que impulsar a la infiltración comunista. En octubre el ejército hondureño derrocó a Villera Morales y detuvo la infiltración, cosa que reprobó el Departamento de Estado americano. Kennedy rompió entonces relaciones con Honduras y le suspendió a ayuda económica. Un coro internacional de protestas se levantó contra los ejércitos y los nuevos gobiernos de Honduras y la dominicana, calificados como dictaduras por los mismos políticos que sin sonrojos contemporizan amigablemente con dictadores comunistas que chorrean sangre. Sin embargo, los sectores verdaderamente nacionalistas y anticomunistas de Estados Unidos vieron con simpatía la acción de los militares hondurenos y dominicanos y lograron que se restablecieran relaciones diplomáticas y que cesara en gran parte el injusto boicot contra ambos países, cuyo único delito es el de haberse resistido valerosamente a la conjura internacional que los empujaba a convertirse en una nueva Cuba. Alianza para el progreso. Desde 1932, con el presidente Roosevelt, el movimiento político judío y la alta masonería rompieron su tácita alianza con el pueblo americano y comenzaron a trabajar en contra de éste y a favor del marxismo asentado en la URSS. De ahí procede el decisivo cambio de política operado en el departamento de Estado americano y la actual campaña para agitar a Iberoamérica diciéndole que va a liberarse como Cuba del imperialismo americano. Tal imperialismo no ha sido otra cosa que imperialismo judío, supercapitalista, disfrazado y suavizado con rasgos americanos. Y ahora que trata de sustituirlo con un imperialismo mil veces peor, como es el imperialismo judío marxista, bajo el cual el pueblo americano ya no figura como socio y factor atemperante, sino como otra de las víctimas. Este cambio va realizándose con la ayuda de altos círculos de Washington y se disfraza ante el pueblo americano con el oropel de que urge hacer reformas en Iberoamérica para subsanar injusticias internas y para eliminar antiguas injusticias cometidas por Estados Unidos. Por otra parte a los iberoamericanos se les hace alentar la ilusión de que van a ser libres del imperialismo americano, pero detrás de estas falsas bellezas aguarda un nuevo ano. El imperialismo marxista. Es mentira que los cambios que están operándose en Iberoamérica se deban a que hay gobernantes como Castro Ruz que se hierguen temerariamente contra el coloso del norte. Lo que ocurre es que estos cambios se realizan con la complicidad del departamento de Estado americano, cuya labor comunizadora es mucho más efectiva por lo menos en América que la realizada desde las puntos remotas dependencias del Kremlin. Lo anterior explica que no haya ninguna acción eficaz de la Casa Blanca para frenar el avance rojo en Iberoamérica y que para acallar la intranquilidad de la opinión pública estadounidense se adopten de vez en cuando medidas anticomunistas engañosas e ineficaces. Una de estas fue el famoso punto cuarto de Truman para ayudar a los países subdesarrollados, ampliado luego con la llamada Alianza para el Progreso. Esta alianza plantea la falsa tesis de que el comunismo avanza porque hay pobreza, lo cual es absolutamente falso porque en sus 48 años de existencia práctica el comunismo no ha dado prosperidad a ninguno de los países bajo su dominio, y si avanza es porque hay una conspiración internacional para ayudarlo. Cuba era en 1948 uno de los países iberoamericanos con más alto nivel de vida. Sus salarios ocupaban el tercer lugar del continente. Sus índices de desempleo, 7%, y de mortalidad infantil eran los más bajos de Iberoamérica, ocupaba el tercer lugar en alfabetización, y sin embargo, fue comunizada, no precisamente por la voluntad de su pueblo, sino por una conjura internacional patrocinada por el Departamento de Estado americano. Además, la Alianza para el Progreso establece la capciosa disyuntiva de comunización pacífica o comunización violenta, y para lograrlo primero encauza su apoyo económico hacia los regímenes procomunistas iberoamericanos y hacia la liquidación de la iniciativa privada, la cual lógicamente empieza a retirar inversiones y esto deteriora más la economía de Iberoamérica. Bajo el disfraz de ciertas obras sociales, la Alianza para el Progreso apoya con dólares a gobernantes procomunistas y discrimina a los anticomunistas, a la vez que presiona para que se realicen reformas que van introduciendo características marxistas en la estructura económica y política del continente. Este peligro lo advirtió el Congreso de Estados Unidos, julio de 1962, al proponerse que no se suministraran dólares a regímenes procomunistas, pero el grupo de Kennedy logró que tal propuesta no fuera aprobada. Los 20,000 millones de dólares que se planea gastar en tal alianza son en gran parte un subsidio para la comunización de Iberoamérica a costa del contribuyente americano, el cual en los últimos 20 años ha sido privado de más de 112.000 millones de dólares con el engaño de la ayuda al extranjero para detener el comunismo, aunque en la práctica ha resultado que esa ayuda se da a los regímenes comunistas o procomunistas, como los de Polonia, Yugoslavia, Indonesia, Guinea, Ghana y la India, y los de Cuadros y Goulart en Brasil, Bosch en la Dominicana, etc. Tres desventajas que el comunismo no ha superado. El 13 de febrero de 1958 el mariscal Iván Varramián declaró en Moscú que la invasión alemana había causado a la URSS pérdidas por 2.569.000 millones de rublos, aproximadamente 500.000.142.000 millones de dólares. Además, la URSS sufrió 20 millones de bajas y terminó la contienda casi a punto de la postración. Por eso desde entonces se ha empeñado en ganar tiempo para rehacerse, y en esto ha sido eficazmente ayudada por los herederos políticos de Roosevelt. Desde que terminó la pasada guerra mundial el bolchevismo ha tratado de sobreponerse a sus grandes debilidades que le impiden tener un choque frontal con el mundo no comunista. Por eso su engañosa propaganda de paz, no por amor auténtico a la paz, según lo ha demostrado cada vez que subyuga pueblos a sangre y fuego. Tales debilidades del bolchevismo son. 1. Armamentos. En 1966 las fuerzas armadas norteamericanas tienen decisiva supremacía sobre la URSS. Los bombarderos americanos son mejores y 1,600 de ellos pueden salir desde bases cercanas a los centros industriales bolcheviques y destruirlos. El cohete anticohete Nike Zeus, los submarinos con armas nucleares y el arsenal de bombas atómicas de Norteamérica son muy superiores a los que tiene el Kremlin. El comunismo dispone de superioridad en infantería y tanques, pero sería gradualmente anulada en caso de estallar un conflicto. Por eso el marxismo secundado por los que traicionan a Occidente se finge pacifista y gestiona el desarme atómico, pues si Estados Unidos prescinde de su arsenal nuclear, la balanza del poderío armado se inclina en favor de la URSS. El pacto de Khrushchev, aprobado por Kennedy, para prohibir pruebas de armas atómicas en el aire y en el mar es la primera fase de un convenio de no agresión, que a su vez sería el antecedente para conseguir que todas las defensas atómicas norteamericanas fueran entregadas a la ONU. En tal caso esta organización marxista judía internacional tendría ya el dominio del mundo y podría implantar todos sus planes políticos. El primer paso de esa colosal maniobra fue el pacto que celebraron Khrushchev y Kennedy en septiembre de 1963, no obstante la oposición de valiosos círculos norteamericanos. El general Thomas S. Power, jefe del Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Americana, advirtió que tal convenio es dañino porque la URSS ya había probado sus proyectiles atómicos de largo alcance y Estados Unidos solo lo había hecho con el cohete Polaris, pero no con los Atlas, Titan y Minuteman. El general Curtis Lemay, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el eminente físico Edward Teller y varios senadores dijeron que el pacto de Moscú reduce el margen de seguridad de Occidente. El presidente Johnson gestiona en 1965 otro paso en tal sentido, con la destrucción de 200 bombarderos B-47 y de los cañones atómicos que guarnecen Corea y Europa Central. Además, el pacto de cooperación en el espacio, firmado en Ginebra en 1962, da a los soviéticos secretos sobre los vuelos siderales, a cambio de datos sin valor. Y el pacto de intercambio cultural brinda a la URSS diseños de máquinas, fórmulas de aleaciones, etc., a cambio de información sobre Máximo Gorky, la política comunista de salarios y la vida en Asia Central. El comunismo ya ha demostrado en los países débiles cómo ama la paz y la libertad. Si actualmente habla tanto de pacifismo ante Estados Unidos es porque quiere facilitar la maniobra internacional para desarmarlo. Entretanto, la URSS encubre sus desventajas técnicas militares con propaganda que difunde activamente el monopolio informativo internacional, como ha ocurrido con los vuelos espaciales soviéticos. Por ejemplo, hay crecientes pruebas de que la URSS no le pegó a la Luna con un cohete teledirigido y de que tampoco fotografió la cara posterior de ese satélite. De la misma manera han surgido dudas respecto a los vuelos de varios astronautas soviéticos, pues todos los puestos de rastreo sideral en Occidente detectaron el paso de las cápsulas, pero no la voz de sus tripulantes. Únicamente el procomunista Sir Bernard Lowell, director del Observatorio Inglés de Jodrejvenk, y el monopolio informativo internacional, han dado por realizadas todas las hazañas de que habla la radio de Moscú. En cambio, el vuelo del astronauta americano John Glenn, febrero 20 de 1962, y los subsecuentes se realizaron a los ojos del mundo entero y más de 20 estaciones espaciales pudieron detectar su voz. Varios senadores y peritos norteamericanos revelaron, 24 de mayo de 1963, los nombres de cinco astronautas soviéticos muertos en ensayos fracasados para ponerlos en órbita, acerca de lo cual se guardó silencio en Moscú. 2. Economía. Aparte de las desventajas militares, el bloque marxista sufre enormes desventajas económicas. La URSS dispone de más territorio y de más recursos naturales que ningún otro país, pero en 45 años de comunismo ni siquiera ha podido darle suficiente comida a su pueblo. Su progreso material no guarda proporción y resulta insignificante y ridículo con sus gigantescas riquezas naturales. Esto se debe a que el comunismo se basa en una economía supercapitalista, supercapitalismo de Estado, eficaz para subyugar todas las actividades del hombre e impedirle movimientos de liberación, pero ineficaz para aumentar la productividad y la riqueza de cada habitante. Ciertamente la URSS ha aumentado su producción en diversos ramos. Por ejemplo, al iniciarse en 1941 la invasión alemana, y los soviéticos disponían de 18 millones de toneladas de acero anuales, en tanto que en 1960 ya producían 75 millones, pero de todas maneras su rendimiento de hierro, acero, carbón, energía eléctrica y petróleo es insuficiente para una gran contienda, que ahora no la realizarían con la ayuda de la producción norteamericana y británica, como en 1941-1945, sino en contra de ellas. La URSS ha tratado de mejorar algunos ramos de su economía a costa de los países que tiene sometidos nueve colonias, a los cuales les hace ventas forzosas a mayor precio que el de la cotización mundial, y en cambio les compra artículos a menor precio que el usual. Esto se apega al marxismo-leninismo, pues Lenin escribió. Los intereses del socialismo están antes que la autodeterminación de las naciones. En cuanto a la vital producción de comestibles, el bloque de países comunistas ha sido profundamente dañado por la reforma agraria marxista, necesaria para el control de las masas campesinas, pero ineficaz para elevar el rendimiento agrícola. Esto fue ya inocultable en septiembre y octubre de 1963 cuando la URSS tuvo que racionar más los víveres y comprar 18 y medio millones de toneladas de trigo en los países capitalistas occidentales, principalmente en Canadá y Estados Unidos. No obstante que los soviéticos disponen de más tierra laborable que ninguna otra nación, en 1962 se vieron forzados a comprar víveres en el extranjero por valor de 2.500 millones de pesos mexicanos, y en 1963 por valor de 12.500 millones, además de otra cantidad en créditos. Kennedy autorizó los envíos de trigo a la URSS pese a que la ley Johnson prohíbe tratos comerciales con países que no hayan cubierto sus compromisos económicos, y el Kremlin debe a Estados Unidos 628 millones de dólares por propiedades americanas confiscadas durante la revolución y 11,500 millones que recibió durante la ofensiva alemana. En enero de 1964 la URSS necesitó importar 2 millones y medio de pacas de algodón y se reveló que por falta de pasturas había sacrificado en el invierno 29 millones de cerdos y 1,6 millones de cabezas de ganado mayor. Para ayudarla en su fracaso agrícola, Inglaterra le empezó a otorgar, febrero 14 de 1964, un crédito por el equivalente a 5,600 millones de pesos mexicanos, para maquinaria y fertilizantes. Se sospecha que parte de la ayuda que Moscú logra en Occidente es con vistas a afianzar en el futuro su economía de guerra. En Rusia se producían 452 kilos de granos por habitante, antes de que se estableciera el marxismo, 1910 a 1913, y 40 años después, no obstante los enormes adelantos de la técnica, la producción era de sólo 408 kilos, oficialmente admitida. La colectivización agrícola ganadera le costó a la URSS 121 millones de cabezas de ganado bovino, porcino, lanar y caprino. Ante el fracaso del coljos, ejido colectivo, Stalin y Khrushchev han tenido que tolerar que junto a los 175 millones de hectáreas de coljoses exista todavía un vestigio de propiedad privada de 6 millones de hectáreas de parcelas familiares, de corte capitalista, las cuales producen más de la mitad de las verduras, de la carne, de las frutas y de los productos lácteos que se consumen en la URSS. Con el sistema de propiedad privada agrícola, los franceses produjeron, 1954, cuatro veces más por hectárea que los soviéticos. La economía soviética necesitó durante la Segunda Guerra Mundial que Roosevelt y Truman le dieran una ayuda económica de 11 mil millones de dólares, 137,500 millones de pesos mexicanos. Y después de la guerra ha recibido créditos de Inglaterra y hasta víveres de Occidente. La Casa Blanca le ha suministrado plantas de hule sintético y maquinaria de precisión para guiar cohetes. 3. Malestar social. La falta de libertad política, social, religiosa y económica produce un latente malestar en todo el bloque comunista, por eficaz que sea la maquinaria roja para frustrar el estallido del descontento, y tal cosa es otra de las debilidades inherentes del comunismo. Del bajo nivel de vida en la URSS da una idea el siguiente cuadro de las horas de trabajo, de salario mínimo, requeridas para comprar diversos artículos. Promedio de horas en Estados Unidos. Promedio de horas en la URSS. Traje de lana, de hombre 32 horas 317 horas. Vestido de algodón 2 horas 43 horas. Una libra de azúcar 5 minutos 59 minutos. Una libra de café 37 minutos 27 horas. Una libra de trigo integral 7 minutos 70 minutos. Un litro de aceite 45 minutos 12 horas. Un litro de leche 10 minutos 78 minutos. Zapatos de mujer 5, 5 horas 107, 5 horas. En 1959 la URSS inició un nuevo plan para aumentar la producción industrial y 2 millones de jóvenes de 15 años fueron reclutados como mano de obra gratuita, forzosa, en la industria, toda oficial, en tanto que en noviembre de 1962 se adoptaron medidas más duras para elevar la producción agrícola. Pero ambos planes fracasaron, por lo menos parcialmente, debido al descontento de las masas. No obstante la eficaz censura del comunismo, ha trascendido que en marzo de 1956 hubo un levantamiento de campesinos rusos en Tiflis. En octubre de 1956 ocurrieron choques de rusos y judíos en Margelam, de la provincia soviética de Uzbeka, según admitió Lavna y Britain en Nueva Orleans. El 9 de mayo de 1962 también estallaron protestas y desórdenes contra los funcionarios judíos de Tashkent. En junio hubo grandes motines por la falta de víveres en la zona industrial de Novocherskask, y en noviembre del mismo año ocurrieron manifestaciones públicas de descontento en Kemerovo, Siberia Central. El 3 de enero de 1963 irrumpieron sorpresivamente 32 campesinos rusos, incluyendo varias mujeres con niños, en la embajada de Estados Unidos en Moscú, en demanda de asilo. La embajada se negó a admitirlos y durante tres horas los infelices clamaron y lloraron para no ser entregados a la policía soviética porque iban a matarlos. Finalmente se les obligó a subir a los camiones policíacos y desaparecieron para siempre. Todos los esfuerzos de protesta o liberación del pueblo ruso son ahogados en sangre y ocultados por la cortina de silencio para no llamar la atención de la opinión pública mundial. El turismo extranjero solo puede visitar en la URSS determinadas ciudades arregladas como escaparate, y eso a través de organismos oficiales que les sirven de guía. Las fronteras soviéticas se hallan estrechamente vigiladas en una profundidad de 25 kilómetros. En Europa central se ha erigido un muro con alambradas, minas, centinelas, etc. En China ha sido necesario construir fortificaciones en los reducidos sectores de posible escape, y hasta en Cuba se ha levantado la cortina de hierro. Y no obstante así, en los últimos 18 años han logrado huir del paraíso comunista más de 12 millones de personas. No hay estadísticas sobre los que han muerto en el intento, pero los cálculos sobre el particular arrojan una cantidad impresionante. Se cree que por cada uno que escapa hay 5 que fracasan y son aprehendidos o muertos en el acto. Debido a las 3 desventajas antes enumeradas, militares, económicas y sociales, el comunismo no ha encendido una nueva guerra y ha venido conformándose con infiltrar agentes y recibir ayuda de sus cómplices que traicionan a Occidente. La URSS gasta 4 mil millones de dólares en la preparación de medio millón de agentes, cada uno, para minar a los países no comunistas. Desde la terminación de la pasada guerra las principales armas del marxismo, que le han permitido avanzar sin disparar ni un tiro ni perder un hombre, son. La infiltración, la complicidad de estadistas occidentales y la desinformación que confunde y divide. El anticomunismo, en manos de comunistas. El marxismo niega los valores morales y carece de logros materiales. Dados los enormes recursos de los territorios que domina, es ridículo el miserable nivel de vida que ofrece a sus súbditos. Y sin embargo, ha venido avanzando en los últimos 50 años, no por sus excelencias, sino porque cuenta con la complicidad de personajes que falsamente dicen servir al mundo occidental. Por ejemplo, lo que a primera vista parece ser la máxima institución política opuesta al comunismo, o sea el Departamento de Estado americano, se encuentra profundamente influido por marxistas judíos o masones. En lo fundamental conserva en 1966 las directrices que le fueron impuestas desde la época de Roosevelt, o sea traicionar a Occidente para que el marxismo domine al mundo. Según lo precisó confidencialmente el económico Uncigleter, el presidente Truman llevó al Departamento de Estado a 7,482 funcionarios, en punto su mayoría comunistas, de la Organización de Informaciones de Guerra. La propaganda del Departamento de Estado es una tela de araña que alcanza a toda actividad y es dirigida por un pequeño pero especializado e invisible Estado mayor dependiente del Consejo de Relaciones Exteriores, máximo organismo que propicia la revolución mundial marxista. De ahí desciende toda la propaganda sutil que actúa en los gobiernos extranjeros, en las agrupaciones religiosas, en los centros económicos, culturales, etc. Erróneamente el pueblo americano creyó que si el demócrata Roosevelt había entregado media Europa al bolchevismo, y que si el demócrata Truman había acrecentado esa entrega en Asia, un presidente republicano pondría fin a tan criminal política. Por eso volvió sus oídos a Eisenhower, quien fincó su propaganda electoral ostentándose como abanderado del anhelo popular de detener al comunismo. Pero demócratas Roosevelt y Truman, y republicano Eisenhower, los tres tienen el mismo común denominador de su sangre israelita y los tres han obedecido al mismo consejero Bernard Baruch, gran jefe del consejo imperial del templo masónico y ejecutor de las órdenes del Gran Sanedrín, o sea el oculto gobierno judío internacional. Ahora Baruch es muy anciano y parece que está siendo sustituido por Signe y J. Weinberg. Durante el gobierno de Eisenhower, hasta el secretario Foster Dulles, tan anticomunista en sus discursos, deslizó el 20 de agosto de 1956 que se puede prever la posibilidad, por primera vez en muchos años, de que los dirigentes soviéticos se unan cada vez más a los principios de libertad. Y dos meses más tarde el mundo pudo ver cómo los soviéticos se unían amorosamente a los principios de libertad destrozando a los húngaros, y tiempo después a los tibetanos. Al morir Foster Dulles, mayo de 1959, se le ensalzó como benefactor del mundo occidental y campeón de la libertad. Hasta la URSS le rindió honores. Lo trágico es que Dulles hablaba contra el comunismo, pero jamás hizo nada efectivo por los combatientes anticomunistas de Polonia, ni por los de Indochina, ni por los de Irak, ni por los de China, ni por los del Tíbet. Tampoco hizo nada para detener la infiltración comunista en el mundo árabe y en África, y ni siquiera se opuso a esa infiltración en Iberoamérica. Quizá el duelo que manifestaron en el Kremlin al enterarse de su muerte no fue una mera formalidad diplomática sino una pena sincera. La política internacional tampoco varió con el católico Kennedy, pues la camarilla judío-marxista que lo rodeaba se impuso en casi todas las decisiones. El nuevo secretario de Estado de Ann Ruskin plantó una severa censura para impedir que los militares americanos siguieran hablando en contra del comunismo. El general Edwin A. Walker fue relevado de su puesto de mando en Berlín porque explicaba a los soldados americanos el peligro de la conspiración roja. Esta purga fue duramente censurada en el Senado en julio y agosto de 1961 y se designó una comisión que investigara quiénes son los censores ocultos en el Departamento de Estado, el cual se negó a revelar los nombres, en tanto que el monopolio informativo internacional, judío, realizaba un boicot de silencio acerca de estos hechos. Jonah Stormer, en su libro Nadie se atreve a llamarle traición, precisa que el Departamento de Estado americano ha dado más de 6 mil millones de dólares, 75 mil millones de pesos mexicanos, en ayuda directa a los regímenes comunistas. Por eso comenta que todas las dictaduras rojas podrían llevar el sello de Made in USA. Muchos estadistas no son estúpidos como a veces se juzga por los daños que causan a los países occidentales. Por el contrario, son extremadamente inteligentes, sólo que su propósito no es ayudar a Occidente, sino hundirlo. Aunque es, pues, un hecho que el judaísmo político tiene profunda influencia en el mundo no comunista, todavía no logra un dominio absoluto. Por tanto necesita contemporizar, engañar y a veces satisfacer a otras fuerzas políticas no judías. Con frecuencia se impone en decisiones importantes, pero aún se encuentra lejos de avasallar íntegramente a los pueblos occidentales como lo hace el judaísmo marxista con los pueblos orientales. Durante 1949-1950 ocurrió en Estados Unidos una vigorosa reacción de las fuerzas auténticamente enemigas del marxismo. Entonces los traidores tuvieron que ceder terreno, hacer concesiones y volverse más cautos, pero de ninguna manera fueron vencidos. A partir de 1956 volvieron a lograr considerables avances y en 1959 los ministros soviéticos Anastas Mikoyan, judío armenio, y Kozlov, pudieron realizar giras de propaganda en Estados Unidos, utilizar la radio y la televisión y anunciar el futuro triunfo del marxismo. Mikoyan fue públicamente agasajado por los magnates israelitas de Wall Street, ante el azoro de quienes aún no comprenden que el supercapitalismo judío y el comunismo israelita son la misma cosa, con la diferencia de que en el estado comunista los jefes hebreos controlan ya sin excepción y sin límites, todos los capitales y todos los recursos económicos. Ante los agasajos dispensados a Mikoyan, el cardenal Richard Cushing declaró en Boston, enero 11 de 1959, que era una vergüenza recibir festivamente a ese servidor sangriento de los crímenes de Stalin y de Khrushchev mientras se vuelve la espalda a los pueblos esclavizados por ellos. Poco después el propio Khrushchev fue recibido en triunfo por Eisenhower y Rockefeller. Y para arrollar en su ensueño al occidente, viajan también el conjunto de danzas y canciones soviéticas, del judío Moisev, y el ballet Bolshoi, del judío Messerer, que por cierto despierta apasionados elogios con plagios artísticos de rumanos, húngaros y polacos. Desde 1962 hay una renovada acción de los movimientos patriotas americanos, con fuertes grupos del Pentágono, Fuerzas Armadas, del Senado, de la Cámara de Representantes y de la opinión pública en general, pero aún no logran sobreponerse a la vasta red de organizaciones de traidores, que son numerosísimas. Tan solo de judíos hay 6.000 agrupaciones, unas secretas y otras no, que se infiltran en todas las actividades. Por ejemplo, la Asociación Nacional para el Progreso de los Hombres de Colores es dirigida por los judíos Arthur Springarn, Yad Greenberg y Keddie Kaplan, ayudados por Maslow, del American Jewish Congress, por Edwin Lucas, del American Jewish Committee, y por sus congéneres los escritores Walter Winchell, Michael Gold, Waldo Frank, David Hilson, Albert Harper, Robert Nathan y otros muchos. No obstante que en el barrio neoyorquino de Harlem los negros tienen un alto ingreso económico y gozan de toda clase de garantías, el líder Levy Lau ha venido agitándolos y lanzándolos a cometer tropelías. El grupo del extinto Malcolm X pretende abiertamente que se constituya un Estado Negro quitándole territorio a Estados Unidos. Toda esa gente ha venido agitando con la fusión racial porque ha visto en los 22 millones de negros residentes en Estados Unidos un magnífico instrumento perturbador, y han contado con la ayuda de Earl Warren, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien junto con el periodista americano judío Drew Pearson fue a pasar vacaciones con Khrushchev a un castillo de Gagra. Los motines prefabricados de negros alcanzaron en 1966 proporciones sin precedentes. En Chicago hubo noches de terrorismo, con saqueos y francotiradores, como en Guerra de Salvajes. El senador Frank J. Lauzsche señaló que eso era obra de una conspiración dirigida por expertos. En Cleveland, Oreo, llegaron a ocasionar 161 incendios. En Los Ángeles saquearon comercios, atacaron a hombres y mujeres y llegaron a destruir tramos de la red de agua y drenaje. Bajo el disfraz de lucha por la fusión racial hay móviles políticos de la conspiración internacional. Por eso el contralmirante americano John G. Cromelding dice, el objetivo final de la conspiración judío comunista es usar su control mundial del dinero para destruir la cristiandad y levantar un gobierno mundial en la ONU, y eliminar todas las distinciones raciales excepto la llamada raza judía, que se convertirá entonces en la raza dominadora con asiento en Israel y en la ONU, en Nueva York. 239. El caso de los negros en Estados Unidos seguirá siendo explotado porque al amparo de esa causa se quiere dar poderes dictatoriales al grupo procomunista. Además, ya empiezan a ser organizados grupos de mexicanos residentes en Norteamérica para moverlos con fines políticos perturbadores. El marxismo se infiltra en todos los sectores y se disfraza con las más diversas caretas. En Estados Unidos ha penetrado hasta en la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente Earl Warren, discípulo del rabino Finkelstein y con título de la Universidad del Judaísmo, ha frustrado diversas acciones contra el comunismo, algunas emprendidas por agencias de seguridad interna como el FBI. El 6 de junio de 1961, no obstante el voto en contra de Earl Warren, la Suprema Corte dictaminó que la actividad comunista era un delito de subversión. Contra la sociedad, pero el magistrado judío Félix Frankfurter maniobró rápidamente y logró un edicto especial postergando el cumplimiento de ese dictamen. Por su parte, el grupo de Warren tan reacio a frenar la conjura marxista lograba un acuerdo para prohibir que se invoque a Dios en las escuelas. El expresidente Hoover comentó que este fallo representaba la desintegración de una sagrada herencia americana. En las finanzas también es considerable la penetración hebrea, pues el Banco Central de Estados Unidos, o sea el Federal Reserve Bank, se apoya en las finanzas judías, tales como el gigantesco grupo bancario de Kuhn-Loe-Banko. Que dispone directamente de 239 Comonsense, 15 de noviembre de 1962. En el Consejo de Seguridad de la ONU han figurado los eminentes comunistas Arkadia Sobolev, Konstantin E. Zinchenko, Ilia E. Chenrichev, Rahim Protich, Antoli Fongen, Georgi P. Arkadev, Eugenide Kiselev, Vladimir P. Suslov y otros. 112 bancos e indirectamente de otros muchos. Se cundan esa influencia varios organismos judíos particulares, como la Fundación Rockefeller, que hasta se hallan exentos de impuestos en sus grandes especulaciones. El reporte Allen Scott reveló que en la baja de valores de 1963 las inversiones privadas vieron reducidas sus acciones en 10.000 millones de dólares, en tanto que los Rockefeller ganaron 47 millones. La masonería es otra base formidable del movimiento político judío. Algunas de las organizaciones masónicas más conocidas en Estados Unidos son la Gnaibrit, con 330 logias. Los Hijos Libres de Benjamín, con 192. La Berit Abraham, con 760, y la Yoverit Sholom, con 371. La lista completa ocuparía 10 páginas. Igualmente basta es la penetración en la prensa. La cadena Ears dispone de 17 periódicos con 8 millones de ejemplares diarios y 15 revistas. Fue fundada por el judío Mauritius Deirsch y ahora está en manos del judío Richard E. Berlín, disfrazado de católico. New York Times, del israelita Oats, es manejado por el procomunista Alden Whitman. New York World, del judío Joseph Pulitzer, Washington Post y la revista Newsweek, del judío Eugenie Meyer, y judío son también los monopolios de la información cablegráfica internacional. Uno de los casos más notables de infiltración en la prensa norteamericana es el de la acreditada revista US News y World Report, que durante muchos años ha defendido las mejores causas y que ahora comienza a servir discretamente a la desinformación procomunista, debido a la creciente influencia de su editor judío David Laurence. La fórmula de la conjura es controlar la acción marxista y la reacción antimarxista. En las grandes redes de televisión opera Irving Khan y en las de radio David Sarnoff y William Paley. En el cine norteamericano, la metro Goldwyn Mayer es obra del judío Marcus Loew, ahora en manos del judío Samuel Goldwyn. La Universal Film es del judío Julio Baruch, conocido bajo el seudónimo de Kari Laemie. La United Artists es obra del judío Eram Abrams, la Warner Bros, obra de los hermanos Warner, polaco-judíos, a la vez controla 530 cines americanos y 35 centrales de distribución de películas. Solo la 20TH Century y la RK no escapan actualmente al control total de ese bloque, que también está integrado por cientos de artistas, argumentistas y directores de cine. Entre los actores más conocidos figuran los israelitas. Edward G. Robinson, Chaplin, Kirk Douglas, Paulette Goddard, Liberace, Tony Martin, Jerry Lewis, Peter Lorre, Tony Curtis, Danny Calle y otros cientos. Entre los argumentistas, John Howard, Arthur Miller, Lester Coye y Albert Malz. Entre los directores, ella cachan, Joseph Sternberg, David Selznick, Walter Wagner, Michael Curtis, Joseph Pasternak, Ernest Lubitsch, Karl Leamie, Alexander Korda, William Fox y otros muchísimos, igualmente prosoviéticos. Así se explica que todavía en 1966 estemos viendo frecuentemente películas contra los alemanes, vencidos hace 21 años, y ni una sola contra los crímenes comunistas que ocurren. Actualmente. Últimamente han aumentado las películas que atacan o ridiculizan a los militares nacionalistas y a los sacerdotes. Nada, en cambio, que afecte al avance marxista. Invariablemente son magnates hebreos los que patrocinan esas producciones. Igual influencia se halla detrás de la creciente producción de literatura pornográfica, con poderosas editoriales en Nueva York y Califernia. Los impulsores de esta cruzada son Samuel Roth, Abraham Rubin, Edward Mischkin, Abraham Goldberg, Ralph Hinsburg y otros congéneres suyos. La policía de Nueva York trató de frenar esa propaganda, pero se movieron poderosas influencias y ésta siguió adelante. El senador Thomas J. Doe denunció que estaba causándose grave daño a la juventud y que no se castigaba a los culpables. La fuerza de esos magnates se hizo sensible también en México, donde la ley sobre la materia quedó sin aplicación y se permitió la circulación de la pornografía. Las mismas manos se hicieron visibles en la campaña internacional para reducir la natalidad en Occidente mediante las píldoras orales, de consecuencias aún no determinadas. La ONU encabeza esta campaña, financiada por las fundaciones Ford y Rockefeller y por otros magnates supercapitalistas. El arzobispo Héctor Enrique Santos, de Tegucigalpa, Honduras, denunció esa intervención bárbara que no respeta ni lo que Dios manda ni lo que exige la persona humana. En el bloque comunista la natalidad es propiciada, tal como si se planeara que en 18 años más la balanza demográfica militar se incline en favor del comunismo. Y nada tendría de particular que banca, radio, televisión, prensa y cine estuvieran en manos de judíos. Lo grave es que estos gigantescos recursos de orientación pública estén trabajando unidos al movimiento político internacional que mina a Occidente y que ayuda al marxismo. La ingeniosidad del judío confiere al marxismo una actitud única para convertir en instrumentos suyos los medios más insospechados, los jefes soviéticos y sus cómplices en Occidente tejen tal maraña de hipocresías que todo aquel que pretenda entender la política internacional siguiéndola a través de las declaraciones de unos y otros, se engaña redondamente. Una buena guía es atender a los hechos y no a las palabras. Además el marxismo está siempre produciendo novedosos sofismas para sorprender a la opinión pública, tales como el de la coexistencia, los sacerdotes de la paz, las iglesias nacionales, los comunismos independientes, el desarme, el progresismo y las democracias, populares. En su lucha contra la religión el marxismo emplea gran variedad de trampas. El 3 de noviembre de 1949 el Vaticano reveló que la URSS tenía seminarios para formar falsos sacerdotes católicos, con estudios de latín, filosofía, teología, etc., cuya misión era confundir a los católicos y defender las iglesias nacionales. Monseñor Fulton Sheen, obispo auxiliar de Nueva York, precisó que ya había mil de esos sacerdotes infiltrados en Occidente con el disfraz de exiliados de países comunistas. Actuando al servicio de la Cominform dijo estos falsos sacerdotes han aprendido a decir misa y son capaces de sostener discusiones teológicas de un nivel elevado. 240. Tales clérigos pueden acomodarse y ascender en los países comunizados. Por ejemplo, el régimen de Checoslovaquia establece que las vacantes en el clero deben ser cubiertas con los sacerdotes que el propio régimen proponga. Lo anterior es uno de los muchos recursos con los cuales se pretende anular los efectos del decreto que el santo oficio dictó, 13 de julio de 1949, disponiendo la excomunión mayor de todo católico que ayude al comunismo. En Hungría y en China se dio el caso de que numerosos sacerdotes de buena fe fueran atraídos al marxismo mediante el Comité Nacional de Paz de Sacerdotes Católicos, por lo cual el Vaticano condenó ese organismo y amenazó de excomunión a 500 párrocos que se disponían a colaborar con los rojos disfrazados, 1 de abril de 1957. Infiltrar las instituciones religiosas es una de las metas más preciadas por el marxismo y para lograrlo ha venido preparando jóvenes, fanatizados con la divisa de acercarse al enemigo para suprimir al enemigo, aplastar al enemigo sirviéndose del enemigo mismo. En los partidos demócratas cristianos ya lo han hecho con bastante éxito, pero además aspiran a hacerlo en grande escala en la propia iglesia. Se trata de una verdadera guerra psicológica en que se utilizan engañifas como si fueran proyectiles, y hay artificios de diversos calibres adecuados para cada mente. Es una invasión invisible para doblegar voluntades. En uno de sus aspectos esta propaganda tiende a producir generaciones cuyos reflejos morales se habitúen lentamente a considerar el marxismo como un producto lógico del progreso, no como una conjura que se vale de la técnica y la ciencia para sus fines de dominio mundial. Una de las más recientes armas de este arsenal de la guerra psicológica es la desinformación, consistente en propalar informes sutilmente elaborados para confundir y desorientar a los no comunistas. Por ejemplo, cuando Stalin rompió con el judaísmo, el caudillo Tito de Yugoslavia se enfrentó a la URSS y fue aplaudido en Occidente como una Dalí de la libertad. En realidad solo estaba defendiendo al alto mando judío comunista que peligraba en la URSS 241-240 para que el rey Neginuset. 241 Tito ha recibido de Truman, Eisenhower y Kennedy 2,500 millones de dólares, muchísimo más que varios países no comunistas y aliados de Occidente, como España o Portugal. La desinformación ensalzó también al primer ministro polaco, Gomulka, como libertador de Polonia, pero la rebelión de Posen y la consiguiente matanza de polacos anticomunistas echó por tierra esa falsedad y confirmó que el país seguía siendo una colonia del marxismo. La campaña desinformadora ha planeado ir presentando como desequilibrados mentales a los principales opositores al marxismo y hasta piensa crear un sanatorio especial para recluirlos. El primer paso se dio en Estados Unidos al someter al general Walker a un examen psiquiátrico, después de sus duras críticas contra los procomunistas infiltrados en el gobierno. El caso de Boris Pasternak también fue típico de la desinformación, pues para difundir sus libros por todo el mundo las agencias informativas marxistas lo presentaron como un ruso perseguido por el comunismo, y en realidad Pasternak era un judío que vivía desahogadamente en su casa de campo cerca de Moscú. Otra maniobra desinformadora es la creación del falso partido nazi americano, del ex militante comunista George Lincoln Rockwell, y el igualmente falso partido nazi inglés de Colin Jordan. Ambos grupos sirven de coartada para la libertad democrática que se conce, de la proliferación de las agrupaciones subversivas comunistas. Y a la vez realizan tareas de desprestigio contra los sectores derechistas. Según otro de los sofismas de la desinformación, las democracias no afrontan decididamente al comunismo y siguen perdiendo terreno porque sus grandes masas de población sufren problemas económicos. Si esto fuera verdad, mil veces más terreno hubiera perdido el imperio comunista, dada la infinitamente mayor pobreza de sus súbditos. La segunda parte de ese sofisma asegura que si las democracias, quieren combatir al comunismo necesitan elevar antes el nivel de vida de sus pueblos. Independientemente de que esto sea bueno, la fórmula tiene mucho de capcioso porque tardaría tantos años en rea, lizarse que entre tanto el comunismo ganaría enorme ventaja. A nadie se le ocurrió en el Kremlin que para doblegar a los polacos, a los húngaros, a los tibetanos, etc., primero se elevara el nivel de vida de la URSS. Los pueblos no combaten por negocio, sino movidos por ideales o engañados por el odio. Estados Unidos tiene el más alto nivel de vida de todo el mundo y no por eso se encuentra a salvo del veneno comunista, supuesto que este no brota de las masas, sino que desciende de la conspiración de altos círculos gubernamentales, económicos, propagandísticos e intelectuales 242. 242 En 1917 el rabino Jules Magnes creó la primera célula comunista en Estados Unidos, llamada Consejo del Pueblo. Dejar a las masas occidentales en el vacío ideológico actual, con el pretexto de que se estudian planes para su mejoramiento económico, es una ingeniosa forma de cederlas al avance marxista. Las fórmulas pseudocientíficas como móviles populares son un fiasco. A las masas se les mueve con sentimientos. Así lo han hecho la democracia, cuando la democracia fue activa, el fascismo, el maometismo, el confucianismo y todas las demás doctrinas que han arrastrado pueblos. Por eso la desinformación marxista se empeña en esterilizar los sentimientos de lucha de los pueblos occidentales, porque en esa forma los paraliza ante los avances de la revolución mundial. Y en esa tarea es eficazmente ayudada por sus cómplices de Occidente, que han hecho del anticomunismo oficial un movimiento hipócrita, mañoso, calculadamente inefectivo. Esto se ha practicado en los últimos 21 años. En cuanto al anticomunismo de aislados sectores privados, carece de estímulo oficial, de apoyo económico y de organización. Además, su temor a ir al fondo del problema mantiene a sus pocos prosélitos en las tinieblas de la desorientación, pues al prescindir del factor político judío vagan ciegos y sin rumbo entre una confusión de fenómenos internacionales al parecer incomprensibles. El verdadero problema, el impulso primario del malestar internacional, reside en el movimiento político judío que mueve a la URSS y que traiciona a Occidente. Lo demás es perder el tiempo. Mentira que el comunismo sea una doctrina nueva y vigorosa que avanza incontenible a pesar de la oposición. Donde hay resistencia auténtica jamás avanza. Pese a sus espectaculares progresos en Alemania, Italia y España durante el tercer decenio del siglo, fue luego abatido en cuanto se le cortó el apoyo masónico oficial. Si en numerosos países el bolchevismo perdura, es sólo por la fuerza abrumadora de sus armas y del terror, no por la adhesión de las masas. En cualquier coyuntura el pueblo lo hace añicos, como en los levantamientos de Berlín Oriental, de Posen, de Hungría y del Tíbet. En Francia casi se le hizo rodar por el suelo en 1958 cuando la insurrección militar quebrantó la traición gubernamental de los Mendes France y los Flinglin. Y pese a la educación engañosa, a la ingeniería social y a la abrumadora matanza de oponentes y sospechosos, en la URSS todavía ocurren periódicamente temerarios levantamientos populares, como el habido en Tiflis en marzo de 1956, como el de los estudiantes de Temirtau en octubre de 1959, el de Novo Cherkask en junio de 1962 y el de Kemerovo, en Siberia central, en noviembre de mismo año, sólo que el monopolio informativo les ha puesto silenciador. El marxismo no avanza en los países donde el gobierno no ha entrado en componentes con él o donde los núcleos judío-marxistas no tienen suficiente fuerza para imponer su conjura. En cambio, prospera con ribetes de heroísmo donde se le presenta una resistencia ficticia, convencional, amañada, mientras por debajo del agua se le ayuda económica y políticamente. Y una cosa es clara. Mientras la influencia del movimiento judío en Estados Unidos siga siendo tan decisiva como ahora, no podrá haber ninguna verdadera y eficaz acción oficial anticomunista. Es ignorar completamente el fondo del problema, es absurdo, insensato e ilusorio, esperar que la camarilla israelita de Occidente combata por los pueblos no judíos contra la camarilla israelita de Moscú. Las dos buscan, únicamente, la hegemonía del pueblo elegido. Occidente no puede tener una auténtica política occidentalista mientras su política no esté íntegramente en manos de los propios occidentales. El judío nace y vive en cualquier punto del planeta, pero no deja de ser judío. Sus 5,726 años de historia lo atestiguan. Los derechos del pueblo judío no le negamos al pueblo judío el derecho a sobrevivir sin mezclar su sangre con los demás pueblos, ni el derecho que tiene a practicar su religión mosaica, por la que muchos judíos no se preocupan en lo personal. Pero afirmamos que a lo que no tienen derecho sus dirigentes es a seguir ejerciendo una actividad netamente política que tiende al dominio mundial mediante la implantación del comunismo, que es el supercapitalismo de estado manejado por ellos. La raza y la religión judías merecen todo nuestro respeto, y nos adherimos de corazón a las decisiones del concilio Vaticano II en este punto. Pero en el terreno político que naturalmente no tocó dicho concilio no tiene derecho el oculto grupo de dirigentes judíos internacionales a tratar de esclavizar en primer término a su propio pueblo y en segundo lugar a todos los demás pueblos de la tierra. Con San Pablo esperamos ansiosos la conversión de la gran masa del pueblo judío, y estamos ciertos de que la gran profecía se cumplirá, pero mientras tanto debemos defendernos, en el terreno estrictamente político y sin incurrir jamás en los errores del antisemitismo, de la cruel persecución de quienes por ahora no buscan más que el absoluto dominio universal. Por otra parte, la conversión quizá muy lejana aún de la masa del pueblo judío, no significa, mientras no llegue el día del juicio final, la cesación de la lucha de la ciudad de Satán contra la ciudad de Dios, del materialismo contra el cristianismo. Ante el abismo. Desde que la luz del entendimiento abrió horizontes a los destinos del hombre, un anhelo de justicia ha titilado en lo más profundo de su ser. A través de milenios esa llama ha sido barrida por el vendaval, pero no extinguida. En el siglo pasado un movimiento político judío que dos mil años antes había sido ya desahuciado de su ambición de hegemonía mundial tomó como punto de apoyo ese anhelo insatisfecho de justicia social. Lo tomó como apoyo, como coraza, como instrumento, como engañoso estandarte, pero no como meta de un ideal. Ese movimiento político se llamó marxismo, comunismo, bolchevismo, sus engañosos fulgores atraen grupos desvalidos, mas no para reconfortarlos, sino para usarlos como instrumento. Y los primeros mendrugos que se arrojan a esas masas no son el principio de un banquete, sino el cebo de una trampa. La palanca de la inteligente conjura se apoyó en las insatisfechas necesidades de los pueblos y en esta forma les agravó su desventura. A su calidad de proletarios se añade ahora la de ciegos combatientes por un poder ajeno. Así nació el bolchevismo en Rusia, y así se planeó su extensión al mundo entero, es decir, su internacionalización. Mediante la revolución mundial abrumadoras multitudes quedan uncidas a un mismo amo y a una misma causa, oculta por ahora. Y como reacción contra ese movimiento político israelita no contra el anhelo de justicia social surgió en 1920 el movimiento nacional socialista. En otras, palabras, socialismo nacional, justicia social dentro de los límites de cada nación. Con bandera, costumbres, tradiciones un amo internacional, sin una consigna mundial, sin móviles de venganza anticristiana. La trayectoria de esos dos movimientos hasta su choque armado en la pasada guerra, se sintetiza así. Primera marxismo israelita la revolución bolchevique, adueñándose del poder en Rusia después de 69 años de lucha, representa ya en 1917 el primer triunfo de toda una conjura con fines de hegemonía mundial y de magno desquite del fanatismo hebreo. Carente de fuerza numérica, el movimiento político judío creó el marxismo como un instrumento para aumentar su fuerza, así como el hombre se vale de la palanca para decuplicar la energía de su brazo. Judío fue Marx, que concibió la engañosa doctrina. Judío Engels, que la alentó. Judíos Lenin, Kamenev, Trotsky y otros muchos que la impusieron sangrientamente al pueblo cristiano de la Rusia zarista. Judíos Jacobo Schiff, Jacobo Fur, Luis Marshall, Adolfo Krauss y Enrique Goldfogle, que en Washington coaccionaron al presidente Tafk para debilitar políticamente al zar de Rusia. Judíos los banqueros Kun Loe, Félix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Olev Asksberg y Rockefeller, que desde Nueva York. Ayudaron económicamente a los marxistas soviéticos. Judíos Félix Frankfurter, Harry Hopkins, Bernard Baruch, Samuel Untermeyer, Morgentau y otros muchos que rodearon a Roosevelt y lograron que el pueblo norteamericano fuera lanzado a una guerra ajena en defensa del bolchevismo soviético. Judíos los espías Pontecorvo, Futsch, Greenglas, Gold, Judit Kopien y Julius Rosenberg, que durante el régimen de Truman entregaron secretos atómicos a la URSS. Y judíos, por último, los que aún ahora están adormeciendo a todo el occidente con la falsa impresión de que sin hacer nada puede salvar el abismo que de pronto ha visto a sus pies. Segundo nacionalismo las medidas coertitivas de los zares contra la agitación política judía, y la advertencia de Federico Nietzsche en 1886, de que la astucia disimulada del hebreo y el primitivismo del ruso serían los factores de la gran lucha del siglo XX por el dominio del mundo, representan ya los primeros síntomas de un nacionalismo que se sentía amenazado por el fino enervante del internacionalismo hebreo. La alarma de los oficiales prusianos contra el bolchevismo en 1918 y la comisión al cabo Hitler para vigilar los progresos de esa exótica doctrina en Alemania, representan a su vez el primer paso del nacionalsocialismo, cuya esencia radica en exaltar los valores de la raza y de la patria, en lucha a muerte con la internacionalización propiciada por el marxismo. Cuando en 1919 nació el Partido Obrero Alemán, Hitler habló de la necesidad de liquidar las querellas con Inglaterra y Francia, es decir, con Occidente, y de marchar contra la sede del bolchevismo judío entronizado en la URSS. Esa trayectoria se mantuvo siempre categórica y clara. Cuando en 1920 Hitler marchó al frente de su partido. Cuando en 1923 escribió mi lucha en la prisión. Cuando en 1933 asumió parcialmente el poder. Cuando en 1935 se convirtió en el jefe absoluto de Alemania. Cuando en 1939 quiso negociar para abrirse paso a través de 60 kilómetros de Polonia y montar la ofensiva antivolchevique. Cuando en octubre de ese mismo año tendió su mano a Inglaterra y a Francia. Cuando vencida Francia en 1940 volvió a tenderla a ambos países. Cuando a principios de 1941 se disponía a lanzarse contra la URSS, y en otras mil ocasiones, hasta llegar a su dramático fin de la Cancillería de Berlín, donde lo que restaba de sus cañones apuntaba hacia el ejército rojo y no hacia el occidente. La historia de la Segunda Guerra Mundial es la historia del nacionalsocialismo de Hitler luchando por abatir al marxismo judío, mientras el judaísmo internacional luchaba por salvarlo. A este término sencillo se reduce el conflicto de 1939-45. En esa contienda lo mismo perdió Alemania que era la fuerza antivolchevique que todos los pueblos occidentales lanzados en contra de ella como instrumento del movimiento político judío. La guerra no era de estos pueblos y por tanto la victoria tampoco. Es significativo que la contienda se iniciara con el pretexto de Polonia, cuando el ejército alemán se hallaba ya en la antesala de su lucha contra la URSS. Era ese el último momento para arrastrar al occidente a la guerra, porque una vez iniciado el choque germano-soviético sería imposible conseguir que los pueblos inglés, francés y norteamericano acudieran a salvar al bolchevismo. Por esto se empujó a esos pueblos a la guerra antes de la ofensiva alemana antimarxista y se les dio a Polonia como bandera. Pero Polonia nada importaba. Seis años más tarde toda etera fue entregada al bolchevismo. Y junto con ella doce países más fueron cedidos a la URSS, con un total de 697 millones de seres y 16 millones de kilómetros cuadrados. Ese salvamento del marxismo israelita disfrazado como la defensa de la democracia y la libertad fue el engaño colosal sobre el cual se fragó la derrota que ahora padece el mundo occidental. Los millones de soldados aliados muertos en la guerra no supieron jamás que luchaban por eso. Se les dio una bandera y se les señaló un camino, y creyeron marchar hacia la cumbre siendo que en realidad iban hacia el abismo. Esta es la historia de la segunda guerra. Esta es la historia de la derrota mundial. Mutilado el mundo occidental en Europa, habiendo perdido 697 millones de habitantes que se movían en su órbita y que ahora han engrosado el potencial del bolchevismo, su más grande debilidad no es, sin embargo, sus bajas materiales, sino su debilidad interna. Una debilidad particularmente nutrida por su ceguera. Quienes lo explotan y lo manipulan a su arbitrio se empeñan en mantenerlo ciego. Un pueblo o una coalición de pueblos que mantengan su espíritu firme y alerta, es invencible. Ni siquiera la superioridad numérica, ni siquiera la ventaja de armas y ni siquiera la derrota militar pueden abatirlos. Lo nuclear en la vida de los pueblos es el espíritu, la voluntad de los hombres que los integran. Lo peor no es que el enemigo sea fuerte, sino que uno se debilite en creciente pérdida de valores morales. Y desgraciadamente este es ahora el caso del mundo occidental, que va reblandeciéndose cada día más. El movimiento político judío es un ejemplo viviente de que no hay desventaja material imposible de ser superada y de que la derrota que no rompe el espíritu es sólo una peripecia transitoria. Destrozado el perfil geográfico de su patria física. Privado de tierras y de bienes materiales. Esparcido hacia los cuatro puntos cardinales, el judaísmo conservó, sin embargo, invicta su voluntad e íntegra su fe. Y de pueblo huésped, sujeto al menosprecio de todos, fue convirtiéndose paulatinamente en amo de sus anfitriones. El pueblo ruso tuvo la debilidad de no identificar a sus enemigos ocultos bajo las luminosas promesas de la comunidad de bienes, la igualdad de clases y el reparto de tierras, y desde entonces vive sin ser dueño ni de su cuerpo ni de su alma. Los pueblos occidentales tampoco están reconociendo a sus amigos ni a sus enemigos. Combaten a los primeros y ensalzan a los segundos. La derrota de Alemania fue la de toda una época. La de toda una civilización. Al contribuir a aniquilar al ejército alemán, Occi, Dente se mutiló a sí mismo y se privó del arma más eficaz que hasta ahora ha surgido contra el bolchevismo. Mas al inmolarse en el combate y trasponer los arcos irreversibles de la historia, ese ejército dejó un ejemplo de cómo pueden alcanzarse las más altas cumbres del esfuerzo humano cuando se lucha por un ideal. Los países occidentales no disponen ahora de las 200 divisiones que Hitler acaudilló en la URSS, ni del espíritu de categórica determinación y de incondicional sacrificio que las alentó en su lucha. Ahora Occidente tiene una parte creciente de sus enemigos en casa y otra fuera. El enemigo interior es el más peligroso porque lo traiciona, le enturbia sus valores morales y lo va cargando de lacras inherentes al supercapitalismo que le va imponiendo. Supercapitalismo israelita en casa, en la forma de monopolios y estatismo, y marxismo israelita fuera, son dos manifestaciones de un mismo enemigo. Dos extremos de un mismo movimiento político anhelante de la hegemonía mundial. Ese enemigo único, de dos caras, es el que ha impuesto en Occidente la fórmula de hablar alaraquientamente en contra del comunismo y actuar discretamente a favor de él. La dominación material es transitoria, por dura que parezca. Desde Ciro hasta Napoleón así se ha demostrado en la historia. Mil veces más temible es la subyugación de las mentes. Para lograrla, el judaísmo político ha venido corroyendo y desmoralizando la voluntad de los pueblos. Es evidente que espero lograr en el mundo occidental un desplome interior, o bien, una devastadora guerra que mediante el instrumento del marxismo dé el triunfo universal al pueblo elegido. 243. A la luz de estos hechos la situación es clara. Mientras Occidente no se libre de la influencia hebrea que a través de diversos conductos, como el de la masonería, le desvía sus pasos y le alienta su cómoda disipación ante el peligro, no desenvolverá su pasión nacionalista y sus impulsos místicos, que son los veneros de donde puede extraer las fuerzas espirituales para su defensa. 243. Hay indicios de un parcial desacuerdo entre los líderes políticos judíos de Oriente y los de Occidente. Al parecer los primeros quieren que perdure el mando secreto que ha dirigido a la diáspora, y muchos de los segundos se inclinan por un gobierno público mundial sionista, con un rey judío a la cabeza. Esa influencia del movimiento político judío es portentosa y temible. Ha hecho alianza con las tinieblas y cundiendo siempre por secretos cauces erige a su alrededor barberas de silencio, mas tiene un talón de Aquiles. Teme tanto a la luz del sol como el diabólico Drácula. Las fuerzas no judías son incomparablemente más poderosas, solo que aún no tienen conciencia de su destino común ni del peligro que las acecha. En cuanto los pueblos identifiquen a su enemigo y lo saquen de las tinieblas para verle la cara, se deshará como ceniza al contacto del viento y se disipará como telaraña bajo los rayos del sol. Pero mientras eso no ocurra, la mortal incógnita seguirá planteada en el cielo del porvenir. Henry Ford la leyó a su modo, en 1920, y la describió así. El futuro autócrata será un rey judío sentado en el trono de David. En este detalle coinciden las profecías antiguas y los programas de hegemonía mundial israelita. A veces se pregunta por la veracidad de los protocolos de Sion. Cada fase de la historia moleuna los confirma. Y tres años más tarde, en 1923, Hitler escribió. Es evidente que el mundo de hoy va camino de una gran revolución. Y todo se reduce al interrogante de si ella resultará en bien de la humanidad o en provecho del judío errante.